La zona de desmadre es el alimento que te cura la vejez La risa te cura siempre el estrés, echando desmadre con rapidez Puyaca, puyaca, que te espada la risa, puyaca, puyaca, que te sable Haz siempre tu buen humor, tanto de mí siempre es lo mejor Cuando sientas que vales madre, recuerda que siempre una puerta se abre Siempre estarás entretenido, eres bienvenido a la zona de desmadre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señoras y señores bienvenidos, buenas tardes, muy buenas tardes Tengan todos ustedes este 11 de mayo, felicidades, enhorabuena a todas las mamás del mundo Más vale tarde que sin sueño y de corazón Bueno pues empezamos damas y caballeros, señoras y señores, niños y niñas Ahora sí niños y niñas porque vamos a estar todo el día, va a haber mucha variedad, va a haber muchas sorpresas para toda la familia Y pues bueno la verdad que estamos muy contentos, con mucha adrenalina, con mucho nervio también porque es la primera vez que vamos a hacer un programa de 24 horas Gracias damas y caballeros y esto es gracias a ustedes, gracias a un hijo de la chingada que vamos a hacerlo 24 horas y que la chingada Y también gracias a ustedes que sí, que se arme cabrones como ustedes están todo el biche día rascándose ahí Digo yo también pero de martes a domingo me explico, o sea el lunes tengo que venir un ratito para acá Pero bueno oigan mandándole saludos a toda la raza que estaba esperando ya este maratón de zona de desmadre 24 horas, 24 horas vamos a tener a muchos compañeros, a muchos amigos, a muchos artistas invitados en ese transcurso En las 24 horas vamos a tener sorpresas y lo importante también de decirles a todos ustedes es que vamos a estar recolectando Si se dice recolectando, si recolectando víveres o insumos, comida enlatada, comida que no se eche fácilmente a perder Para pues bueno entregarla a personas que desgraciadamente por la pandemia y por la situación que estamos viviendo Pues bueno le están pasando un poquito complicado, entonces vamos a estar recibiendo aquí el equipo de un servidor De la oficina de MKS Agencia, el MKS Crew, bueno van a estar al pendiente Obviamente todos, esto es muy importante decírselos a toda la gente que nos está escuchando en este momento ¿Qué va a pasar o cómo le vamos a hacer para recibir los víveres? Usted no se va a tener ni siquiera que bajar del automóvil, ¿ok? Con toda la confianza del mundo yo meto, ojo con lo que les voy a decir, yo meto las manos al fuego Por las personas que van a estar apoyándonos para recibir los víveres Ellos van a estar obviamente con sus cubrebocas, van a tener todas las medidas de precaución Pues para que todo salga a la perfección y que todo salga muy bien Entonces ustedes siéntase con la confianza de venir por favor aquí a la ubicación Que le vamos a poner en un comentario aquí en esta transmisión en el estudio Enchúfate Monterrey Aquí en el comentario, un comentario abajo lo vamos a poner para que usted venga y entregue Ojo, lo que usted quiera y pueda, si de repente dice Oye, ¿sabes qué? Yo tengo una bolsita de frijoles y eso es lo que quiero llevarles Eso sirve muchísimo, ¿ok? Entonces una lata de atún, un papel higiénico, unas botellitas de agua Unas, no sé, qué más sopas, arroz, frijoles, sopas instantáneas de repente También, bueno comida que obviamente ustedes ya saben que no se echa a perder muy fácilmente Y posteriormente también vamos a dar las pruebas de que todo se entregó íntegro completamente ¿Ok? Eso es muy importante Tenga la suficiente confianza Nosotros esto lo hacemos con el corazón E invitamos a que se sumen todas las personas a apoyar a los más vulnerables Y a los que desgraciadamente se quedaron sin trabajo por esto de la pandemia Ya que las empresas de repente tuvieron que hacer algún reajuste O hasta despedir a los empleados porque, pues bueno, la situación está crítica económicamente Y este programa tiene ese valor agregado, damas y caballeros Ese valor agregado que es apoyar nada más y nada menos a las personas que la están pasando un poquitito mal Y que de repente no tienen Pero también, es muy importante decírselo, a los restaurantes locales A las de repente fonditas, de repente restaurancitos que tienen una sucursal Que, bueno, gracias a Dios también les va bien Pero, pues en base a la pandemia no hay consumo Bueno, pues vamos a estarles también dando promoción y publicidad completamente gratis Para que lo sigan en las redes sociales o meramente ya cada quien tendrá la estrategia De repente de cómo van a, pues a compartir los alimentos y los platillos Y obviamente que sigan siempre todas sus recomendaciones sanitarias Ok, 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 por favor, por favor Oye, no sé, no sé qué está pasando Tengo apenas cinco minutos, este, hablando Ya me duele acá el pulmón, güey Ya me duele el pinche pulmón acá, güey Oye, güey, tú, tú crees que si vaya a durar las 24 horas, güey Ay, cabrón, güey, no mames ¿Qué será? ¿La adrenalina o qué chingados es? No, güey, porque pues en los shows hablo mínimo Se me hace que me duele, pero más acá, más abajo El nervio, oigan Entonces, por favor, nos mandan ahí en los comentarios Los restaurantes locales Ah, perdóname, en los inbox, por favor Por vía inbox nos mandan restaurantes Las páginas de Facebook, Instagram, Twitter Algún teléfono, ubicación, si acaso quieren Y vamos a estarle dando mención a los más posibles ¿Ok? Porque de repente decían Ay, ya te lo mandé y no pudiste Bueno, compadre Pues este, vamos a tratar de darse De darle la publicidad a todos o casi todos ¿Ok? Si podemos todos con toda la confianza Y si de repente no se puede Pues bueno, sabemos que nos van a comprender Antes de comenzar nuestro Con nuestro primer invitado Obviamente, oigan ¿Puedo adelantar qué va a haber o no puedo adelantar? ¿Sí? En diferentes horarios Obviamente en diferentes horarios Vamos a tener en un ratito más Payasos Vamos a tener aquí Payasos para los niños Invite a los niños Damas y caballeros, padres de familia Invite a los niños Porque vamos a tener un show de payasos Que esto va dirigido Específicamente para los niños Obviamente también para los adultos Y recordar de repente esa niñez Entonces Vamos a tener más invitados Artistas, cantantes, comediantes A diferentes horarios Entonces Si puede No se despegue Por favor De esta transmisión De Zona de Madre 24 horas Ok Vamos a tener muchas cosas Pero también antes de comenzar Porque voy a dar este agradecimiento Comenzando Y si Dios nos permite Por allá De las 11 y media O 12 del martes También voy a dar otro agradecimiento Pero quiero agradecer A todas las personas Que en este momento Están presentes en el estudio Que obviamente No somos muchos Y cada quien está respetando También su sana distancia Las personas que de repente Usted no ven Atrás de las cámaras Quiero agradecer A todo el equipo De Enchúfate Monterrey Quiero agradecer A los dos camarógrafos Que nos están acompañando En este momento Que es mi compa Fex Quiroga Y mi compa Alex Se me olvidó Otro apellido compadre Alex Villanueva Si lo tenía presente Por Raquenel No Este Oye Alex Villanueva Nuestros dos camarógrafos Que son unos profesionales Completamente Y van a estar con nosotros El mayor tiempo posible Ahí de repente Ratito se van a ir a descansar A mi compa Iván Que es el Pues bueno Propietario de Enchúfate Monterrey Pues bueno También muchísimas gracias Al staff Que ya está presente También de De Los Rojos Y pues bueno A M que es agencia Nuestro productor Fernando Ruiz A nuestro encargado De audio Daniel Salazar Que ahora se trajo El sillón de la sala Dijo No pues mira Mira me duermo En una silla normal Que no me duermo En un pinche sillón DJ 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 Dani Huevas Ahí está Debería de ser Dani Huevas Ahí está Por favor Ahí lo están Y ya no más Se trajo No bajó un asiento De su carro Chingue su madre Pero bueno Oye güey Se ve con madre Todo el pinche pedido Fuera bueno Y le supieras Cabrón Estabas Hazte para atrás Para que veas la raza Porque ahí está Y cuesta Tantos pinches botones Daniel Neta güey Oye güey Cuando me mandan mensajes Escribes de la chingada Esos botones Y si les atinas O no güey Cuesta su pinche madre Pero bueno Oigan Pues bueno Ahí está el agradecimiento A MKS Agencia A Andrés Elizondo Que nos va a estar apoyando Aquí con la pauta O que nos apoya Siempre con la pauta Más bien Y de repente También vamos a Tenerlo apoyando Con los víveres Allá afuera Repito Las personas Que van a estar Atendiendo A la gente Que venga a dejar Comida Que va a hacer el favor De dejar comida Yo meto las manos Al fuego por ellos Van a estar haciendo Las cosas Perfectamente bien Con mucha Mucha Responsabilidad Y muchas precauciones Ok Aquí los esperamos Ahí van a estar Los en el comentario La ubicación Para que se deje Venir Por Fabiurx Y pues bueno De repente Si usted Tiene algo Que pueda aportar Lo que sea Frijolitos Atuncito Arrocito O un chicle No un chicle No chingues Tampoco Pero Este Unas latitas De atún Rollo Papel higiénico Perdón Agua Arroz Lo que usted quiera Lo vamos a agradecer Con el corazón Y más Quien de repente Se eche esa cuchara A la boca Se lo va a agradecer Aún más Ok Pero bueno Damas y caballeros Vamos a presentar A nuestro A nuestros primeros Invitados De esta Tarde De este mediodía De este maratón De 24 Horas Ahí pueden usar El hashtag 24 ZDD 24H Ok O sea Zona de desmadre 24 horas De H Ok Que nuestro profesor Dice que HRS Se escucha muy mamón Ah chinga Si está ahí Ah ese fue el pasado Pero ahora puede usar 24H ZDD 24H Sin el RS Ok Ok Damas y caballeros Está con nosotros Nada más Y nada menos que Omar Omar Espinosa Que se vuelva a parar Eso chingados Que se pare una vez Yo era nomás En mediodía Y bailando A todos Agradecemos a A Pato Bulka Que por los efectos A D D D D DJ Y Pato Oye wey Con razón dije Ya le iba a echar pedos A Daniel wey Si quiere el hecho Aunque no le ha cagado De una vez Si lo voy a echar Porque chingados No traes esa pinche canción Tú ahí en la computadora Wey Es cultura Por iDrop Que te la pasen En chinga wey Chinga No te creas Daniel Es puro pedo Omar Espinosa El Pai Trae obviamente Su cubrebocas Así es De los rayados De los rayados Que quedaron campeones Ahora en diciembre Pasado Que Ay chinga chinga Y como dicen los rayados Como dicen los rayados Los rayados Muchos dicen Quedamos Pero no está bien Es como si vieras Una porno Y al terminar Dijeras Cogimos Pues no Oye wey Porque somos convenencieros A poco no Cuando vas a ver Un partido De tu equipo favorito Oye como quedaron 2-1 Ganamos Y luego Como quedaron 4-0 Perdieron los hijos De la chingada Le pasó al boxeador ¿Me lo puedo quitar? Si compadre Le pasó al boxeador ¿Cómo se llama? El gordito Quítatelo wey Andy Ruiz Ganó No Mexicano Orgulloso Mexicano Perdió Eh mendigo Gordo Buen deportistas Muchachos Aparte muy humilde Muy humilde Oye wey Tu tienes cuerpo De campeón mundial De boxeador Así es Oye de campeón De tragatacos No bueno Ese si lo andas Pregonando Por todo el mundo Oye Omar Que gusto tenerte Con nosotros A mi me da mucho gusto Ya había venido Hace casi Dos años Un año No manches Que hace dos años Cuando vinieron A ver cuando vinieron Fernando Cuando vino Por primera vez Omar Espinosa Que nos trajo Al carita Hace como dos Hace como dos años A la madre No pues bueno Y no has cambiado Igual de puerco Oye Omar Un gusto tenerte Bueno por segunda ocasión Ojalá que para la próxima Bueno wey Mira es que No te habíamos invitado Porque vamos a tenerlo Veinticuatro horas O sea que Yo vengo bien contento Porque me dijeron Que me iban a regalar Una despensa O no son para mi Este si wey No claro Sin pedo No no Nomás este Llévate una Dos wey Con esa panza Se me hace No no es cierto Oye Primero que llegue Oye Omar Omar Espinosa Pues bueno Este es un excelente Comediante Cuenta unos chistes Perrones Generalmente siempre Selecciona los chistes Muy muy bien seleccionados Me acuerdo Omar Que cuando yo llegaba En ese entonces Que me invitaban Ahí al canal De Televisa Que este Te decía Oye Omar Un chiste Si wey Traigo este Y se aventaba O sea Nos pasaba chistes O mar A los comediantes Esto es neta No me vas a dejar mentir Oye Un pichichiste Le chingaba Cuéntate este Ah si ya me acordé De ese mero Entonces Pues bueno Profesional En su chamba Y pues no sé Pero cero envidia Compares Porque mucha gente De repente es un poquito Envidiosona Y no te quiere ayudar Pero Ahora estamos Eso es principalmente Cero envidia Que comparta ahí Y ya cuánto tiempo Desde allá Desde el club Ya 10 años 10 años Que se le ocurrió Al vigío Meterme ahí Bueno pues Al programa Espérame Con razón Entraste Y bueno Tenemos ya Vamos para 6 años Con el show De Pato y Omar Sale Carita Dalo el loco Tito el ranchero Que es un Madrazo A nivel nacional Y pues A la llevamos Excelente Trabajo En Televisa Como sabes Oye Por cierto Mucha gente De pensar Ese vato Es el único Pantalón Que tiene Pues no Lo que si te voy a decir Es que son los más Que tengo Porque cada año Me dan 4 De hecho Mar En lugar de traer Despensa Trajo 4 pantalones Trajo 4 pantalones Del año pasado Tengo 20 años Trabajando en Televisa 4 por 20 Exactamente O sea No es el único Pero si son los que más Y a poco Todos han sido amarillos Todos amarillos Y chamarras Tengo 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 19 chamarras De Televisa Acá le decimos Chaqueta Pues escucha muy gacho A nivel nacional Entonces chamarra Entonces Mucha raza De pensar Ese vato No Si tengo ropa Son como 40 pantalones Que tengo en la casa Entonces no hay bronca También tengo un taxi Para la raza Que me gana el taxi Si soy yo Súbase Si sé manejar Ando en regla Todo el rollo La raza Cuando todavía Cabrón Como que se quiere Medio bajar Así ¿Qué vas a comprar? Es un chiste Lo que sí Me quedé con ganas Fue de trabajar En una sex shop En una sex shop Siempre quise Porque haz de cuenta Entonces en el mostrador Y llega alguien Y sin ofenderlo Le puedes decir Mira Esto te lo puedes meter Por el fundillo Es una ventaja Porque Neta Si trabajas En una tienda De ropa normal De repente Hay personas Hay clientes Muy déspotas Y prepotentes Que esto no me gusta Cóbrame rápido Y la dependiente No le puede decir Métaselo por el culo No puede Porque es una falta De respeto Pero en una sex shop Con todo Eso se lo puede meter Y le va a dar Todavía le va a dar Hasta Tomás pide el consejo ¿Y cómo le hago? Oye Como en la tienda esta De auto De auto zona Te ayudan No yo le pongo Los parabrisas Y la chingada Y ahí le das una propinilla Eso estaría con madre Oye no quiere que también Se lo Pues bueno ¿Cómo no? Además no te va a tocar Un condón o algo No ese sí Póngaselo usted Mi compa Porque No que vaya el negro De whatsapp ¿Cuándo acabas? No bueno Una bolsa De pan Oye me dijeron Que los chistes Deben ser live Ya me bañé Dije dos maldiciones Entonces ya como que Mejor debajo un poquito Esto Es zona de desmadre Si vamos a tener Obviamente El contenido A lo mejor En el día Un poquito más relax Pero usted aviénteselo Al final de cuentas Lo que puede hacer El papá O la mamá Si está un niño Y le tapa los ojos Los oídos No los ojos Este Tú dale No pasa nada Bueno voy a contar Un chiste Light Estaba el niño En la clase de catecismo Y le pregunta La catequista Oye niño A ver ¿Cómo murió Jesús? Dice Maestra Jesús Murió en la cruz Muy bien Tienes 10 Dice No maestra Póngame 5 No la contestaste Es bien Dice No es que no supe Si en la cruz roja La cruz verde Ese es un chiste Ese es un chiste Ad hoc Al horario Muy bien Perfecto Yo me sé Este Uno de No no es cierto No me sé Te quieres Quieres capearlo Oye por cierto Te quiero felicitar Ajá ¿Por? Por tu madrecita No ¿Qué pasó? No o sea Por tu mamá Ayer Ayer Para todas las madres Del mundo Yo pensé que se te había quedado grabado Cuando me viste mirar ahí en Televisa We No no es cierto Dicen Este Que la pasaron muy bien Todas las mamis A pesar de Pues bueno Que fue un día de las madres Diferente Un día extraño Bueno sí Un día Medio extraño Ahí No pudieron ir a abrazar Bueno Los que viven todavía con la mamá Finches vividores Pues a toda madre We Pero hay raza que ya tienes Es independiente Y no pudo ir a ver a su mami En este día tan especial Pues bueno A lo mejor ahí a distancia Y con la bendita tecnología Una serenata ahí A distancia O la chinga Yo sí fui ahí Voy a darle serenata a mi jefa Y yo nada más le bailé El ratón vaquero No tenía dinero Para darle nada Nada más el ratón vaquero Recordó Tiempos Tiempos atrás Pero bueno 11 de mayo Pero seguimos festejando A el día De las madres Otro chiste light Otro light A ver Estaba Este El señor va al psicólogo Diga ¿Sabe qué onda? Lo que pasa es que Todas las noches sueño Con hormiguitas Jugando fútbol Todas las noches Sí, todas las noches Me dice Toma ese esto Y ya Para la noche Ya no va a soñar con eso Y dice No, está loco doctor En la noche es la final Bien picado Yo también me hice una hormiguita No, no Sí Eran tres güeyes Que fueron a A un hotel Y el primero dice Oiga Me da una recámara Dijo Pues tengo una Pero Pues es una cama Es una cama De cucarachas Cama de cucarachas Sí, sí Está bien No, pues démelas Señor Su madre Luego va el otro Oye Yo también quiero una recámara Un cuarto O sea Pero tengo Este Una cama O sea Tengo la recámara Pero con cama De alacranes Está bien Y el tercero Oiga Yo quiero un cuarto también Chiste de niño Este Dijo Está bien Si tengo Nada más que la cama De hormigas Demela Oye El día siguiente Los tres vatos salieron Ay ¿Cómo dormiste güey? No güey Pinchas cucarachas Juso pinche Me hace mentira Por la boca Y lo sale Por la nariz Y lo arrep No pude dormir güey No pude dormir No Qué mal pedo Y el de los alacranes No Comparera Pinchas piquezones Que traigo Su pinche mano No mames No güey Con la cola Me picaron todos Con la cola Como un primo Que pica con la cola Toda madre Oye güey Salió el de las hormigas Fresco el vato Fresco De las hormigas Mamalona Las rojas Así la pinche La ¿Cómo se le llama? La mantequera Que le llaman La mantequera güey Exactamente Salió toda madre El vato así Bueno tú ¿Qué pedo? Yo durmí toda madre Mis ocho horas Ah cabrón ¿Por qué o qué? Dijo No pues es que Pisé una Se murió Y se fueron todos Al panteón Es un chiste de niños güey Es un chiste de niños Oye Me sé uno yo Hablando de animales Lejos así Estaba un señor Que era bien Flojo Flojo Viendo la tele El vato Dice Vieja Tiene la pomada Para los piquetes De la crán Si ¿Por qué? Te picó uno Dice No Después viene uno Y seguro Me va a picar Huevón Saludos A los que están Unita Rascándose el ombligo Ahí Dijiste la crán Dijo Y dijo No anda a ver Y mi vieja Es empumada Oigan Pero bueno Vamos a darle pie A lo que sigue Damas y caballeros Un personaje También ya conocido A nivel nacional Que ha recorrido Muchos estados De la república Mexicana Y ahorita Le vamos a preguntar Y lo vamos a conocer Un poco más Damas y caballeros Está con nosotros En este estudio Por ¿Cuántas? Vino Como la tercera vez Como la tercera vez Está con nosotros Nada más y nada menos Que Pato Volca Es que Me parece el otro paso No quiero No quiero No quiero dejar de Perdóname Pato Perdón Oh que la chinga Tú también Buenas tardes Omar Buenas tardes Mike No quiero dejarle De echar pedos A mi carnal Esa tampoco La tienes Es que No wey Pero un pedacito Lo que pasa Es que todavía No le sabe muy bien A todo lo que tiene Ahí del sistema Se ve muy impresionante Se ve muy impresionante Se ve muy profesional El problema es de que Y a que le pico Nada más le sabe El non Off Y luego Ya nada más Controlar 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 Que no jales El micro No wey Le bajó El Ah tú le bajaste Me estás engañando Ya ves como eres Es que wey Tiene que aprovechar Sus herramientas Te aprovechas Es el único que sabe Es el único que le sabe Subirlo y bajarlo Te aprovechas Porque ahorita no puedo Decir maldiciones No te puedo faltar Respeto No te puedo decir Nada ahorita Mi Dani Mi estimado Dani Yo pensé que Si tú sabes Que te quiero Y por eso te aprovechas Si ¿Crees que voy a aguantar Tus mentiras Tus caprichos Y tus falsedades ¿Sabes qué Dani? Este vato Si te lo voy a aguantar Oiga pues Pato Vulca Está con nosotros Gracias Inicio del maratón De zona de desmadre Un placer Me siento bien raro Porque tenía mucho tiempo En no verte No hemos tenido trabajo Hasta ahorita lo voy viendo Después de la cuarentena Es neta Desde el día 17 de marzo De nuestro último show Ya no nos habíamos visto No nos habíamos visto Ya se habían cancelado Los eventos Para ese día Una multa Fue hasta el 21 Fue hasta el 21 Sí Fue el 21 De hecho un saludo Para la raza del patio Que fueron los que nos cancelaron Exactamente Y bueno También tenía rato De no ponerme El overol Y menos aquí Aquí me siento bien raro Limpio No, no Y huele a frutas Oye güey Ese sí huele limpio No como el pinche Pantalón de Tito Con su pinche madre Digo No es que tenga Shows Tito Pero se lo pone Todos los días Y aunque no lo creas Aquí lo traigo Puesto abajo Es el único que traigo No rompas la ilusión No rompas más Ah sí La gente Exactamente Ese no la pongas Porque Daniel Tampoco Tampoco la traigo A rato ponemos una A rato te damos una Para que tú tengas Este pie A ponernos una música Y aprovecheme ahorita Porque no voy a volver A venir de Pato Bulca Muy difícil Hoy no más Ya con eso güey Porque nos tuve Muchas gracias ¿Por qué nunca más Vas a venir de Pato Bulca? No porque me siento bien raro Ahorita nada más Porque veo a mi compañero Distinguido y fino Amigo cachetes ¿Pero por qué le dicen así? Pues yo creo Por las orejas Oye el tapabocas Le quedaba como Si fueran aquí Nada más de frenos Parecía curita Tapabocas curita El tapabocas Parece curita Parece como Cuando se les acomoda La tanga Perdón Perdón por esa Es que no te queda Es que yo lo quiero Porque voy a contar Un chiste con el tapabocas Le dije Pero te lo vas a quitar Y dice ¿Tú cómo ves? Quítatelo Quítatelo por favor Si puedes omitir el chiste Mejor Fato muy profesional En su chamba Que hoy se le olvidó Un maquillaje Y de volada Pero lo resolvió En chiste Ese Ollín Si se así le decía ¿Es Ollín el que le sale? ¿Del Ollín? ¿Del Ollín? Sí, sí, se llama Ollín ¿El que sale del Mofle? El del MC Es Ollín Porque también El de las chimeneas Es Ollín Bueno No sé Yo estoy bien Desinformado de ese pedo Entonces cuando me limpio Me sale Ollín No, te limpias el Ollín Pero te sale otro pedo Este Con premio Con premio Con premio Con premio Entonces Oye güey No me lo traje No, pues se fue Ahí en una camioneta Ahora sí que Le manoseó el Mofle Y venga se bañaba O sea que hoy viene más profesional Porque lo demás era pintura Ya rompí la ilusión de mucho Ay, yo pensé que sí trabajaba en una Es el único vulcanizador Que no hace ensuciar las manos Es que me puse lo de naranja Ahorita para venir al programa Cambia las llantas con la cara Este güey No, va a decir Es que güey Ahorita como tenemos El pedo de la pandemia Uso guantes Uso guantes Entonces ahorita me los quité Y ya mira, mira Todo bien Todo en Santa Paz Ningún pinche caigo De una pinche llave De una pinche perica De nada Nada, nada, nada Es que es el propietario Exactamente Antes sí Yo estaba bien desgastado De las manos No hombre Tenía dedos chuecos Y todo Ahorita ya se me ha ido componiendo Porque Pues ya soy el dueño De la vulcanizadora Con los dedos así Me acuerdo de un chiste A ver Llegó un vato Eh compa ¿Cuándo es temelón? Y dice Namba, llévate Pero ya le metiste los dedos Oye Tú que eres en Televisa Eres utilero Sí, sí Y eres bueno de utilero ¿Eres bueno de utilero o no? Fíjate que no tanto Pero sí Dedícate a eso El vato ya me está mentando todo Antes de que diga yo El chiste es bonito Somar Por ejemplo El chiste de ¿Qué bonito? Otro Estás discriminando a la gente Que no tiene dedos O sea No, me como crees Un saludo para los que no tienen dedos Saludos Yo me hice otro chiste Yo me hice otro chiste A ver échale Llegó el vato a la A la tienda Dijo Oiga Este Me da cinco refrescos Dijo Esos son tres Dijo No, no Son tres grandes Y dos chiquillos Hablando de dedos Otro Otro De un pelado ¿Qué le dice? Así el vato Cada vez son menos Los dedos El rato va a ser El muñoncillo Con un pelado Y le dice Eh compa Desde lejos ¿No te interesa una? Dice ¿Cómo? Si no te interesa una Es que a mí no me gustan las pistolas Dijo No Una rascadita Eh chistes bonitos Tengo otro Tengo un chiste bonito Ese chiste bonito Eso más Acuérdate cuando lo contabas En el club Ahí va un chiste No sé si está tan bonito Pero ahí va Un señor se iba a suicidar No se subió al puente A suicidarse Y se iba a tirar Y está viendo Y de repente Volta a su izquierda Y está un mochito Baile y baile Baile y baile Y el vato No manches Yo estoy completo Y este vato mochito Feliz de la vida Bailando Y se baja el vato Y dice Oye Mi admiración Estás mochito Y tú bailando Feliz de la vida Dicen Hombre Es que me picó Una hormiga En el fundillo Y yo no me puedo rascar Eh Pues ¿Cómo se rasca compadre? ¿Cómo se rasca? Eh Ya se puso a jalar El lani Ah A que van Que ya anda activo Mi compadre Eh Llega Llega Un pelado Con el doctor Y le dice Doctor Fíjese que Que nadie me hace caso Doctor El que sigue Oh wey Me tocaste wey Perdón Perdón Yo también Omar Porque por aquello De que te haya tocado Algo Me tocaste Hoy andamos bien sanos Oye wey Que chingo Te voy a decir Como quiera Me salí de la toma Cuando Cuando Tornudaste Son los chistes Que contamos Cuando estábamos En el club ¿Te acuerdas Del club Compadre? Si Fue de varias veces No No fuiste tú No era requerido Es que todavía No salía Se me hace Daniel Que están muy altos Los micrófonos Este No Todavía no salía Yo Si Ya era comediante Pero no me Eras imitador De imitadores Era imitador De imitadores Estabas en unicornio Si Estoy en unicornio Pero yo Pero eso fue Después de que Ustedes Estuvieran en el club Si sabías que este Wey era imitador De imitadores Meta O sea Él no imitaba A los cantantes Imitaba Al que imitaba A los cantantes Oye Eso lo he dicho En varias entrevistas Que yo imitaba A un imitador Yo imitaba A Gilberto Uglés Hazme el chingo A favor O sea Pero era tan O sea Es tan bueno Obviamente Gilberto Uglés Que fue una influencia Para mí Y yo imitaba O sea ¿Te das cuenta? Había una Una cosa Que decía Gilberto Uglés Que yo lo usé En los eventos locales Cuando todavía no Este Salía a otras partes A hacer shows Que decía Como Ricardo Arjona Que decía La mujer La mujer es Prosa Poesía Es verse Melodía Hablabas así Le gusta Amar y ser amada Le gusta tocar Y ser feliz Entonces Eran unas cosas Que decía Gilberto Uglés Y yo prácticamente O sea Lo hacía Imitaba a él A un imitador Dime el pinche favor Cabrón O sea Imagínate que Este Un arquitecto Oye ¿Tú quieres ser arquitecto? No Pero yo nada más Porque Imitaba el albañil Y que se ponían las cosas Exactamente Pero no No me da Para nada pena De hecho Se lo alcancé a decir O más bien En una ocasión que lo vi Le dije Gilberto ¿Sabes que tú fuiste influencia Para que yo me dedicara a esto? Y pues yo te imitaba a ti Dijo Ah cabrón Amiga Yo qué No no pues Como no se esperaba a lo mejor Porque dice Oye pues yo me Yo imito a artistas Pues nunca esperas Que un Que alguien imita a un imitador Claro Pero bueno Siempre para un roto Hay un descocido A mí me gustaba mucho Flavio El del libro Siempre fuiste bien Jot No 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 El del libro No no Flavio César No Flavio El que contaba chistes Que en paz descanse Ah ok Hablando de Jot Había un cotillo Ahorita me acordé Ahorita se continúa Nomás me acordé Que dice Hablando de Omar Había un cotillo Aquí es donde Compran los giros Sí ¿Cuánto me da por este? Apaga los giros Ahora sí continúa Continúa Yo pensé que nada más A Tito le pasaba eso No 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 Hablando de influencia Digo porque tú Antes nos chutábamos El canal de las estrellas Aunque no quisiéramos Y el canal 6 Entonces siempre veías A los comediantes Que era Este Polo 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 Jorge Balcón Teo González Tony Balardi Jaime Rubiel Pues puta Antes sí Ellos eran los de antes Luego ya después Se viene la camada nueva La nueva generación De comediantes Exactamente Exactamente Que es Max Alassar La India Yuridia El Pato Bulca Por ejemplo Omar Espinosa O sea La nueva generación De comediantes Sí, sí Los nuevos Los nuevos Que van empujando Que vamos arrastrando A toda la gente Que ven Oigan Ah que la chingada Es que te estás tomando Mi agua Mike No cabrón No, no, no No te creas Esa es la mía Pásame la mía Dani Ah no Oye me asustaste Dije valiendo madre Como es utilero Y está acostumbrado A traer cosas Ese que monta Todo La escenografía Y todo Es que mucha raza Nos sentamos Sí señor productor Nos sentamos ya de una vez Por favor Vamos a la sala Son tan malos Porque güey Veinticuatro horas Parados ahí Tan pendejo Qué chingados Si sentados Vamos a batallar Ya sé Omar te presentamos A Tititito No lo conoces Lo he visto Pero nunca lo he visto En persona Él también va a aguantar Veinticuatro horas Ah pues él sí aguanta fácil Sí Verdad que sí Omar Hasta sin tomar agua Y cuando toma Sin ir a miar Oiga Ay cabrón Les quiero recordar Recuérdanos Este ¿Qué? Lo estoy recordando Oye Qué chiste Oye madre O sea si estamos live Pero no te pasa Oiga Les quiero recordar A toda la raza Que nos está viendo En este momento Del área metropolitana De Monterrey Y si de repente Son de algunas Otras ciudades De otros estados De la república Y tienen familia En el área metropolitana De Monterrey Pues bueno Y quieren colaborar De cierta manera Este Pues mándelos aquí Al estudio Enchufa de Monterrey Ahí en los comentarios Está la ubicación Para que nos manden Víveres Y nosotros Lo vamos a entregar Completamente A las personas Que más lo necesiten Y que estén sufriendo Un poquito Ahí por la pandemia Que ahora nos está Como Pues Agarrando De los Exactamente De los gumaros De los gumaros Pues porque Pues bueno Nosotros En los shows No hay chamba Ahorita Pero pues bueno Ahí de una u otra manera Se sale pues Digo no te voy a decir Que ando Ay wey Quiero Pues no Gracias a Dios Este Ahí tenemos Otras huevos En otra canasta Pero para las personas Que de repente Están Sin trabajo Pues bueno Vamos a estar Viendo la manera De poder Colaborar Y llevar Despensa Para su familia Para Para los hijos Que de repente Les falta Alguna Pues alguna Bolsa de frijoles Que buena onda Por parte De zona De desmadre Que haga todo Esta buena labor Compadre Exacto Es un valor agregado Es la segunda vez Que haces esto ¿Verdad? O sea La primera fue en el huracán ¿Qué hacemos Compadre? ¿Qué hacemos? Bueno Este no Está aquí No 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 Pero ¿Qué hacemos? Porque somos muchos Los que estamos detrás De esto Lo mencionaba Al principio Este Los que están atrás De cámaras También es un arduo Trabajo La preparación La coordinación Y todo ese rollo Siempre en Chufa de Monterrey Todo el staff de Chufa de Monterrey Se han portado siempre a la altura Con una excelente disposición Hemos hecho equipo En Chufa de Monterrey Y MKS Agencia Los talentos Que forman parte también De MKS Agencia Siempre están Al pie del cañón Y La primera vez se hizo Cuando el terremoto En el 2017 Fue ¿Verdad? El terremoto de la Ciudad de México 17 Sí 2017 Y pues bueno Ahora nos toca Poder colaborar Y no es que lo estemos Pregonando Ni que sea presunción Porque muchas razas dicen Ah pues ¿Para qué dices Que vas a ayudar? Pues estamos Invitando a la gente A que apoyemos todos Y que en equipo Podamos llegar A más y más personas Entonces Ahí está Aquí andamos echándole ganas ¿Cuál es la dirección? La dirección Está en los comentarios De ahí De este De 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 la transmisión Perdónenme Sí Enchúfate Monterrey Ahí pueden ponerle Es el estudio Exactamente Y ahí de repente Ponen en Waze O ponen en Google Maps Enchúfate Monterrey Y los manda directamente Para acá Oigan que todo Ahora ahí para salir ahorita A recoger las despensas Que vayan trayendo Exacto Y ojalá Dinero también pueden traer No pasa nada Aguas Todo Dinero Dinero no Oigan Es que hubo personas Que ofrecían dinero Oye wey Pues yo soy Raza de Estados Unidos Que decía Oye wey Yo soy de Estados Unidos Y no tengo como Pero te mando dinero Ay se me hace como que Pásale mi cuenta ¿Cuál es el problema? Es que como él tiene el taxi Va y lo reparte O sea Él se encarga de todo eso Ahí está Pero da tu cuenta Con toda confianza Omar Ahí está No tú pasa la cuenta Tú pasa la cuenta Omar No pasa nada Sí exactamente Oigan Y en YouTube En YouTube Pueden hacer donaciones En el super chat Oye En el super chat Ahí pueden ser De un peso Hasta lo que usted Este quiera Y hay manera Fer De comprobar eso Cuanto se ingresó Si Lo ponemos de repente En una publicación Para que vean Cuanto se ingresó Y posteriormente Alguna Alguna nota Donde con eso Se compró Más despensa Y así Lo repartimos Y en Facebook Eso no sabía yo Hasta antier Que puedes mandarte Estrellas Y no sé Cinco estrellas Diez estrellas Y son centavos De dólares Estás de cuenta ¿Estás de cuenta? ¿Cómo? ¿Perdón? Cien estrellas Aproximadamente Es un dólar Cien estrellas Pero también Vamos a Todo lo vamos a hacer Claro y transparente Para que la gente Porque se presta Para que no Y si te deposito Yo cien estrellas Y te lo vas a sacar tú No señor Vamos a sacar Todo claro y transparente Para que vea Que todo el equipo Que estamos haciendo Este maratón Hacemos las cosas rectas Y ayudamos Cuando se necesita Entonces Así es Bien, bien Aplausos Eso chingas Que nos sirve Un aplauso Para toda la banda Que está haciendo posible Este Zona De desmadre 24H Hablando de estrellas ¿A ti te gustan las estrellas? Si bastante Conozco un motel de cinco Chingada madre Que estás Ah perdón 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 Es que güey Mira Sí Se van a empacar Con el abanico No te creas güey Tú tienta Me toca Ahorita que estás Diciéndolo de Omar Que te cuenta chistes Cuando ibas así A Televisa El señor Aunque no lo creas Es libretista De muchos Comediantes ¿Y por qué Dices que no lo creo güey? Aunque no lo creas Tú vas a decir No te creo Aunque no lo creas Y no lo dudo ¿Qué tú tienes que decirme No te creo güey? Ah güey Es que ese es el pedo Aunque no lo creas No güey No te creo Bueno Aunque no me lo creas El señor es libretista De muchos comediantes Entre ellos Del show del Pato y Omar Ha escrito muchas cosas Da ideas Y ya las acomodamos Y de ahí salen Oye nada más Como pregunta ¿Cuánto llevamos Del programa güey? Bueno si Ya menos se acaba o no Esas ya son las 12 De ya 40 minutos Llevamos güey Ya nos faltan 20 ¿Y de seguidores compadre? ¿De seguidores? ¿Cómo van de seguidores? 20 Ah que chido 20 mil Sí Aló ¿Qué es compadre? Sí 7 mil en Facebook Y 13 mil en YouTube Aló Que lees que chido Gracias güey Y eso que somos nosotros Imagínate que vengan los demás No compadre A ver güey A mí me choca La pinche gente Que se hace Me encaja güey ¿Por qué? Putazos ya Que se haga menos Eso que somos nosotros güey No Qué esperanzas Hay gente más grande No señor Te voy a decir algo Digo Eso está bien De repente decir Y respetar la trayectoria De otros y todo Te voy a decir algo Que a mí me dejó muy marcado Y es toda la razón Vas a decir O se va a sonar Así como que Ah pinche mamón Pero güey Es para uno también tener Cierta seguridad Cuando yo iba a ir Por primera vez Al programa de sabadazo Por primera vez Yo estaba nervioso Lo que le sigue Cabrón ¿Por qué? Porque yo ahí fue Donde conocí yo A Teo González Y Teo González Para mí Es uno de los mejores Comediantes a nivel Internacional Y de los consagrados De México Del humor mexicano ¿No? Ha ido a Sudamérica Estos Estados Unidos Y no me quiero imaginar Obviamente todos los rincones De México ¿No? Cuando a mí me hacen la invitación Me dicen Mira vas a estar con tal 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 Y Teo González Puta madre Nervioso Casi miado Y la chingada Entonces Antes de irme De tomar yo un vuelo No sé Estando en mi casa Hablando con un buen amigo Digo Es que estoy bien nervioso Güey La madre Estoy bien nervioso Porque pues ellos son Y yo apenas voy Y me dice Mira güey Si tú estás ahí Es por algo Y es porque estás al nivel Fueron palabras de él Obviamente Repito Yo respeto La trayectoria De Teo González Que son más de 30 años Haciendo comedia Vigente El señor Jorge Falcón Y todo Pero cuando uno Está en un lugar Es porque se lo merece Y porque estamos A la altura De estar En la misma escena ¿Sí? Y proyectando A lo mejor El programa Entonces No se hagan menos Usted No, no, no No, no Qué pedo Véngase ya Te voy a contar algo yo Por cierto Aquí arriba de la mesa Güey Ey se para Como es boxeador Ah chinga También boxeador Este boxeador Tiras putazo El pedo era con pato Nomás Oye te quiero Porque crees que Siempre lo traigo Te quiero contar algo Yo Similar Más o menos Porque estaba en mi casa Que es casa de todos ustedes Allá en Villajuares Y bien grande Este Estaba viendo la televisión El programa Gente Regia Y vi a Teo González En entrevista Entonces Dije yo quiero una foto Con Teo González Y yo entraba A las 2 de la tarde A trabajar Que no Ya me voy Me voy al canal Total Me tomo la foto Y ahí me quedo Me como Un loncho o algo Lo que sea Y voy a estar Y yo llego Checo Mi entrada y todo Y donde voy llegando Viene Teo González Y Teo González Me dice ¿Qué onda Omar? ¿Cómo estás? Ah pues se me cayó En los calzones Porque pues es mi ídolo El vato Y que me conociera Pues me causó Así de que Ah que chido Sí claro Eso es lo que tiene Una particularidad De Teo González Que obviamente Es una persona Muy sencilla Este Que le ha ido muy bien Gracias a Dios Y esto Él no lo anda diciendo Por todo el mundo Pero ayuda Y tiene Tiene a hijados A padrina A niños A muchachos Este Les paga la educación Y todo ese rollo Entonces es una persona Hecha y derecha Y completa Un artistazo Y una como persona Todavía más Me pasó Muy similar Igual cuando uno se acerca Teo ¿Cómo estás? Estás con que te diga Muy bien Y tú Y ya Uta güey Me dijo bien Y tú Pero cuando te acercas Y si te conoce Te lo dice güey ¿Qué onda pato? ¿Cómo estás? O sea te dice Como si tuviera tiempo De conocerte Entonces Para eso Uno que lo admira güey Pues cuando Te dice O se dirige Hacia ti Así Lo admiras El triple Entonces es una particularidad Y le mandamos un saludo Muy especial a Teo González Que de repente Mira Puede ser Igual al rato Le echamos una llamada Vamos a estar 24 horas aquí De repente le echamos una llamada A ver si de repente nos contesta No está Ni está avisado Ni nada Pero ahí le mandamos un mensaje Pero ahí le mandamos un mensaje Al rato A ver si nos contesta No se lo pierdan hoy En Zona de Desmadre Teo González En exclusiva Para Zona de Desmadre Muy bien comprometido Ya que si no viene Lo puede ver en YouTube En sus videos Que él tiene Pero de que lo ven Lo ven No güey Pero yo me refiero A una llamada Y que nos conteste Y este De repente Y podemos Podemos enlazarlo Este En un momento dado Ahí a Teo Imagínate O estaría con madre Si Hoy te le mandamos un mensaje Mic mic Si Así contesta Suena el teléfono Mic mic La luz Mi Teo De oro La luz Al buen Teo Al buen Teo Mi compadre Oye Pero bueno Ah no puedo decir maldiciones Esta tarde Yo no lo Yo 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 O sea Yo me siento mal Diciendo maldiciones En este En este horario Mi estimado Miguel Ok Me parece perfecto Si te sientes mal Diciendo maldiciones Que te parece Eh Ah esto Nunca lo hemos hecho En zona de desmadre Este Y quiero yo Entrevistar ahora A Luis Carlos Martínez Ah Claro que si Entrevistamos Si como no Estas dispuesto a entrevistar A Luis Carlos Martínez Claro que si Como que si Ah soy yo Ah soy yo Bueno tu eres Pato Bulca No Aquí lo platicamos Compadre El chiste es que Que la gente nos conozca Tal y como somos Que nos conozca Este la realidad De quien está Atrás De un Este Como se llama De un overolo De un personaje Tanto también como Omar Que no siempre anda de utilero Va Exacto Porque es que andan en el taxi así No yo lo sé No yo lo sé Yo lo sé No si We Así Oigan Las vegas en el pinche MGM La madre Oye que no Ahora pelear el canelo Chingue a su madre Vamos a meter el pinche Putazos todo el día Pues no Tranquilo Omar Tranquilo Tranquilo Entre la entrevista Serie pues también Obviamente hay las anécdotas Chuscas Que no se pueden perder Y chistecillos y todo Chistecillos y todo Sí de todo Es que Omar tiene bastantes chistes Bueno vamos a Vamos a empezar No te quieres quitar las manchas we Es que necesito lavarme la cara Porque es de la De esta Ahí te mostraremos Toallitas No esas son de cloro we Esas son las caras Las otras we Así se quita Mira Sí Sí Así se quita Échame Échame por favor Ahí una No así Ahí se quita No así también Ya se quitó we Sí Sí Ya no lo trae ni madre Ah es que tengo grasa con cloro Igual intento este we A ver si cierro los ojos Ahí está Oye we Ahí está Y pásame la otra gorra Para sentirme más como con pato Por favor No we Pues total Bueno Principalmente Omar Espinosa Ahorita nos decía Que tiene 20 años Trabajando en Televisa Así es Y Desde los 20 años Supongo yo que En los camerinos En los pasillos Te aventaba los chistecitos Ahí con Oscar Burgos Este Con los comediantes De repente invitados Ahí Y luego te dan la oportunidad De ya contar chistes A cuadro Es que yo siempre O sea Quiero contarles aquí Que Toda mi vida En mi casa En mi casa hemos visto El canal Televisa Monterrey Aparte No tenías más opciones Tenías 6 canales Nada más veíamos ese Exacto Entonces este Yo veía Oscar Burgos En Burundango Y su loca TV Y todo el rollo Entonces cuando yo Lo conozco en persona Yo me la acerco Es el programa De Club 34 Y contaba siempre Un chiste Y un día Le digo Oye Yo te puedo contar Chistes Para que los cuentes Y así Entonces yo empecé A contarles chistes Y yo a diario Eran 5 chistes Por semana Entonces le contaba Uno diario Y cuando empezó Una sección Que se llamaba A reír a cuca Que era Lorena García Era una güera De caer ahí Este Me dice Oscar Cuenta un chiste Tú Al aire Dije No carnal Yo eso no le hago Yo no sé No métete No Total que estaban ahí Contando chistes Y yo metía Yo meto Los comerciales Los productos de comercial Que van para Para cada sección Y estoy con una mesa Para meter Calcio de coral Todavía me acuerdo Y estoy ahí Y de repente El siguiente participante Y siento las manos Dos manos en mi espalda Con fuerza Me empujan al cuadro Y yo ya estaba En el cuadro Le digo Espérame Y ya me voy Y no 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 Entra Oscar En su personaje De Tartan Y dice No Cuéntame el chiste Que contaste Entonces digo No es que yo no sé Cuéntalo Y discutimos Como un minuto De televisión Imagínate Oro Oro A ese tiempo Hasta que me hizo Contar el chiste Le gustó el chiste Y me siguió invitando Y a contar A contar Y estabas Ya eras parte del elenco Era parte del elenco Luego después Me llegó el burro Y la parca Y se empezó La ensalada de chistes Exacto Luego un día Oscar Este Tiene eventos a beneficio Y ese jueves Le cancelaron el evento Ok Entonces este Empiezan ahí Con que iban a comercializar La ensalada de chistes Y me dicen A mi como ves Me da igual Yo no sé ni que rollo Yo decía Pues son los estelares Nada más La parca El burro Carla Panini Oscar Burgos Y de repente Empieza Estoy así de afuera En la plazoleta Del canal Y está la televisión Y empieza Este jueves En la casa Oscar Burgos La ensalada de chistes Y empiezan a anunciar Los personajes Y de repente sale Mi tonta cara Yo qué feo Y fue como Fue como yo inicié A contar los chistes En el bar O sea así como que Vale o te avientas O te avientas Porque ya estaba yo Enunciado Qué chingón Y así fue como Iniciamos Así es como Inicia Poco a poco Va agarrando más experiencia Le tienes O se te quita El miedo a la cámara El miedo al micrófono Y pues bueno Ya 10 años Desde que empezaste A contar Digo Ya tenías tiempo Pasándole chistes Ahí a los otros comediantes Pero ahora Pues ya 10 años Que empezaste ya 10 años ya O sea ya Como Como se puede decir Como comediante Pues llevo 6 años Porque los demás Era contar chistes Y nada más Y 6 años Haciendo shows Con el Con Pat A veces solo Porque de repente Que Pato estaba Con el perro Guarumo Ya le andan ganando El mandado A ver Cómo güey A ver Cuánto me debes güey A ver Repíteme eso por favor Es que cuando tú Te ibas a jalar Con el perro Guarumo Perdón por no avisarte Pero yo me iba a jalar A los bares Eso lo sabía ¿Me estás haciendo sentirme malo? ¿No eres indispensable güey? ¿Puedes jalar solo? ¿Y todos los chistes Que yo te he contado? Se escuchó Y mis puntos Infonaví Y mis puntos Infonaví No valen Y mis macetas Y mis macetas Oigan Pues bueno Es importante decirles Que Omar Espinosa Sigue trabajando En Televisa Pues bueno Ahí siempre Con la excelente disposición Para poner Quitar Y todo lo que se necesite Y vaya que tiene disposición Compa Omar Yo lo sé Todas las personas Que lo conocen Hablan maravillas siempre Y eso habla Muy bien de la persona Gracias Que es Omar Te admiramos mucho Por eso Omar Y pues queremos pedirte Que nunca cambies Esa buena actitud Que tienes con las personas Los tratamos de hacer Porque una vez Una señora Se me acerca En un Seven Y me dice Oye Omar Me caes muy bien tú Y le digo ¿Por qué? Dice porque tú no te crees estrella Como muchos Dije es que no tengo tiempo De creer una estrella Digo porque se acaba El programa Y tengo que quitarlo Ahí es donde me aterrizo Dijo Una vez ya me iba Para el camerino Y yo Eh güey Quita las pistas Ah pendejo Apenas me estaba acomodando Para caminar con Omar Caminó en el camerino No sé ¿Cuál es mi camerino? No, no Hay que poner En la pantalla Y la chingada Pero bueno Sigues trabajando Sigues chameando ahí Tienes tu taxi Así es Entonces Omar Haciendo Y trabajando Casi 24 horas O la mayoría De las horas del día Pues bueno Para darle La vida que se merece A la familia Y tiramos De repente Trancasos ahí En el gimnasio En el box Ah su madre Güey Oye güey Hay videos ¿Y te comen los guantes O qué pedo? No me comí Es como se me el peto Oye güey La llevas La llevas De perder Porque el boxeador El otro Donde Tira el guamazo En la cara Te pega A donde quiera Agarra cachete Aunque le falle Te pega Todos en la cara No no es cierto Tira un gancho Y va a la cara Un gancho Un gancho a la papada No no es cierto Es parte del show Tú sabes Que es parte del show Pero bueno Ahí está la historia De Omar Que bueno Si lo vemos muy bien Es una historia De superación Y es una historia De querer Hacer Lo que te llena Pues bueno Es posible Siempre y cuando Tengas una muy buena actitud Y siempre y cuando Seas agradecido Con la vida Y Omar Espinosa Así lo es Mi estima Muchas felicidades Por eso Omar Eso Para las tres personas Que hay Oigan Más de 22 mil Papá Más de 22 mil Eso chingada Muchas gracias A ver si aguantan Al rato Oye Ahí te encargo Unos 20 Para el plan Unos 20 de saldo Oigan Pero bueno Ahora sí Fuera De personaje Completamente Aunque traes Tu overall Fuera de Pato Bulca Fuera De Tito el ranchero De Lalo el loco De más personajes Del magnate Del taralata Del profesor Panucho He tenido Más de 250 mil Personajes Y me encerré Con Pato Bulca Y Tito Ay mira No quise abarcar tanto Es que son maletas Y son todo Lo que hay que estar Cargando Porque poco apriento Oye No, no Ahora vamos a hablar Con Luis Carlos Martínez Échale Sepúlveda Martínez por mi papá Y Sepúlveda por mi mamá Fíjate wey Esa es una historia De No, no es cierto Luis Carlos Martínez Sepúlveda Un Excelente ser humano Tengo El placer Omar también Se me pasó a decir Que es mi amigo Y somos amigos No coincidimos tanto Omar Pero sabes que cuentas Con tu servidor Y yo también sé Que puedo contar Contigo ¿Cuándo podemos ir a tu casa? Si quieres damos Otros 20 minutos No, no, ya wey ya Coincidimos Pato Porque si lo conocemos Todos los amigos Nadie le dice Luis Carlos Nadie No, nadie Tu mamá Nadie No, también su mamá Le dice patito Cuando iba al circo A vernos Pato Te fue muy bien Pato Ahora soy don ganso Oigan Cuéntanos Quiero saber Y que le cuentes a la gente Si es que quieres A ver A qué se dedicó Luis Carlos Martínez Antes De De hacer O contar chistes En la televisión Antes de contar chistes Fíjate Si es 10 años atrás Yo compré y vendía carros Compraba y vendía carros Por eso Por eso la frase famosa de Checa lo primo Está abierto Sí, pero wey Dila toda Un Stratus Cuarto puertas Clima eléctrico Automático Factor original Dos dueños Checa lo primo Está abierto Ahí está Compré y vendía carros Y antes de comprar y vendía carros Estaba en Banorte Trabajé de cajero Y antes de Banorte Trabajé en el Ministerio Público Ah, porque Luis Carlos Martínez Se puede olvidar El licenciado en Derecho Exactamente Y antes del Ministerio Público Estaba en las hamburguesas De Javis Burger De la colonia La Linda Vista La Linda Vista La Libertad Y antes de eso Pues andaba de novio De los 14 años Ah, ok Ya ejercías Esa profesión Y antes de ahí Pues así te va para atrás Y tuviste unos tacos Pero esos tacos Fue ya Ya te dedicabas Fue entre los Entre el lote de autos Y este Y cuando me metía A cursos de locución Ok Fue en ese lapso Que puse unos tacos Que llamaban los Grupi Tacos No eran teletacos Bueno, es que esos Fueron ya después Cuando estaba en la televisión Ah, ok Grupi Tacos Los Grupi Tacos Porque eran los tacos Más gruperos y sabrosos De Monterrey Ah Porque Grupi Tacos Es por ti Grupi Tacos Es para ti Y Grupi Tacos Existe gracias a ti Gracias a ti Eso chingo Los mejores cortes Es que se llamaban Grupi Tacos Porque mi hermano Como mucha gente lo sabe Es locutor Y él presentaba A todos los gruperos En el Palenque Exactamente En el Palenque Entonces ahí Yo me iba a tomar fotos Y todo Y ponía Tenía todo bien adornado Ahí que se llamaban Que tenían la fotografía De todos los artistas De gruperos Excelente Bueno Y luego Pasa una historia similar Que con Omar Te empiezan a meter Este Al Pues a la ensalada de chistes O a contar chistes Y por ahí he escuchado Que Oscar dice Que porque le contaste un chiste Y que le gustó mucho Que el de Aquí pasa el 31 Eso es cierto Si Digo no me acuerdo Exactamente el chiste Pero a lo mejor Si él se acuerda De ese chiste De tantos que he contado No me acuerdo Cual fue el primero Pero este Yo creo que si fue así Yo cuando Cuando estudio Voces agencia de locutores Se llamaba ahí Donde estaba yo Entonces este Termino de ahí Y le digo mi hermano Esa es que ya acabé De la locución Y dice Y luego que Yo que quieres que haga Digo pues ayúdame En algo Y me metió A la ranchera de Monterrey De locutor Yo estuve en la ranchera Donde también estuvo Omar Después Ahí en la ranchera de Monterrey Estuve y este Iba los domingos Y luego entre semana Y total Y para hacer pinino Y luego me invita A contar chistes Al club Al programa Del club Y yo no Yo iba dos Tres veces Me tocó Teo González Me tocó Pero yo no quise contar Chistes porque estaba Teo González Y también fue otro Este Si mal no recuerdo Era Jorge Jorge Falcón Fue también esta Chabelita Chabelita que dices Tú qué cuento O sea con todos estos No ya sé Este Tiburones Sí no dije Bueno total Fui dos tres semanas Y no conté ningún chiste Dejan de ir ya gente Que ya les sabe a la comedia Y luego me dicen Sobres Cómo te mencionamos a ti Que vas a entrar No sé Pues pato Así Así mero pato Pato Pues con ustedes el pato Y ya También un amigo de ahí Que estaba en el club Este Y era el DJ Me pone esa canción Porque fue la primera Que le puso Porque como que Las tiene grabadas ahí Pato y Y ahí estaba yo Nomás lo hacía así Es que más hacía Y cuento un chiste Se me reventaron Todos los intestinos Contar un chiste Ante una cámara O sea que Que la gente estaba atrás Y no sabías De qué se trataba Y tú Y no sé qué Bla 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 Y yo O sea Y ahora ¿Qué haces? Por eso a mí me entraba mucho El nervio de contar el chiste Y me reía Antes de contar el chiste Porque me daba risa Que yo mismo Le iba a cagar Así Que la voy a cagar Bien gacho Sí El nervio Bien gacho Así Pero bueno Ya Seguí yendo y todo Y yo dejaba de ir Entonces le decía Oscar Oye Le decía a la parca Dile a Pato Que siga viniendo Y yo Es que yo tengo cosas Que hacer O sea No creas Que tengo Estoy sin hacer nada Estoy en cuarentena No creas Entonces Totalizó Y me dice la parca Oye ¿Sabes qué? Que vayas Dice Oscar Que vayas No está bueno Voy a ir Y seguí yendo Y yo me iba así Vestido así Como tú Normal Yo pensé que Así jodido Así jodido Así o sea Ya después Empecé a agarrar billetes Pendejo Bueno Entonces Y después Ya El Pato Vulca Nace Después De lo que vamos Vamos a empezar A platicar ¿Desde ahí fue? ¿O ya existía El Pato Vulca? No No Existe después De que Fallece la gata Esto es muy importante También Oscar Burgos Con el Personaje El perro Guarumo Pues bueno Tenía a la gata Un personaje Que pues era Personaje De un cholillo Este Bueno Era original Sí bueno Era original Que era Recuperado O rehabilitado Este De drogas Y todo ese rollo Le gustó el carisma Oscar Burgos Lo Lo Pues bueno Lo invita A hacer show Les va muy bien Gracias a Dios Empezaron a A irles muy bien Hacían una muy buena Mancuerna Desgraciadamente Bueno Se nos adelanta La gata Y es cuando te hace La invitación Oscar Burgos A formar parte Y a patiñar Al perro Guarumo Exactamente Así fue Primero Antes Este Que nunca se me va a olvidar El Oscar Haz de cuenta Que le habló Como a cuatro personas Antes que a mí Pero todos le decían Que no No se me va a olvidar No Ya después Le habló a Mascari No fuiste No fuiste plato No No Claro Fui de quinto No Sí Pues primero Le dijo a la parca Hazme un paro parca Y luego A mí Al niñarín Pues lo quería Sin la máscara Y aquel Le decía No pues Mascarín Bueno en su momento Era mascarino Ahorita es la niñarín Mascarín Y luego no me acuerdo Dos más Y hasta que Ya dijo Ah chinga Pues el pato Y ya me habló Y le dije No si yo te acompaño ¿Dónde? ¿Qué hay que hacer? Me dijo Pues a Matamoros El primer show ¡A la madre! Dije No güey Es que yo no soy Comediante Yantación Yo no soy comediante Y le dijo Yo cuento chistes Nada más así Me dijo Yo te voy a enseñar Sobre Pues en el carno Me fue enseñando ahí En aquel entonces Tenía un Mercedes Compa En un Mercedes En Matamoros Y se lo vendiste tú Y luego con aquel Y yo se lo vendí Entonces Me dijo Si llega Y le dijo Mira no te arriesgues Es recuperado Es recuperado Nos van a dar De madrazos aquí Exacto Y ahí El juez ¿Eso fue en el año? No No mames ¿2009? ¿2008? ¿2010? ¿2010? En el 9 En el 9 Ay cabrón Pues es que en esas En esas Del 2008 2009 2010 2011 Fue cuando en Monterrey Y área metropolitana Y esos estados vecinos Estaban también más peligrosos Yo hablé con mis papás Y le dije Oye me pasa esto Me está invitando Oscar A trabajar así Así O sea con mis papás O sea de que Ya estando peludón Sí no ya Ya fue a despedirse Y luego me dice Muchas gracias por darme Todo lo que me dieron Y mi papá me dice Me dijo Haz lo que tengas que hacer O sea Tienes que comer Tienes que hacer una carrera Iniciar una carrera Que te gusta Lo que estás haciendo Dale Nosotros te apoyamos Le digo Bueno y que me van a seguir Hasta Matamoros Y van a ir con la ambulancia Atrás Voltea para atrás Para ver si venían Ahí sus papás Oigan Para la raza de Matamoros No se lo tome mal Bueno sabemos que En esos años Toda la República Mexicana Bueno estuvieron Este Pues ahí con miedo Y todo ese rollo Pero bueno ahorita Gracias a Dios Podemos ir y venir Sin problema A Matamoros Bueno cuando se pase Ya la cuarentena Y es muy grato Ir con la gente De Matamoros Porque es gente Exigente Y es un muy buen público La raza de Matamoros Saludos a todos De Matamoros De hecho ahí fue Mi primer show Pero cabe mencionar Que estamos hablando Del 2010 En todos lados Estaba horrible Exactamente O sea no nada más Matamoros Sino en todos lados Esta fue la experiencia Fue la experiencia Que yo viví ahí Y me tocó Y me subí en escenario Pues yo no sabía Ni qué onda Y luego con un grupo Porque Oscar Te da un grupo O sea no te da Ni DJ ni nada Así es cierto Un grupo Y nada más sacaba Contaba un chiste Y nada más oía Bueno de perdido Daniel no te pone nada No te pone nada Era ya contaba un chiste Mató Asustado Ya puedes descansar Otra hora y media Ni siquiera se movió Nomás le hizo Ni se paró Nomás le picó Al botón Al que salió primero Oye entonces Ahí estabas arriba El escenario Con un grupo Te sigues un chiste Después de ahí Y así fue Y luego ya Pues empieza La gira Porque ya tenía Oscar Ya tenía Eventos Y contratos firmados Porque iba a ir la gata Pero bueno Ahí le dimos Y gracias a Dios Nos fue bien Y yo sentí La verdad Muchas No humillaciones Pero sí muchos desprecios Porque en los shows Que íbamos Todos me comparaban Con la gata Entonces yo le decía Yo no soy la gata O sea ni modo De revivirlo O sea él es auténtico Yo hago el trabajo Nomás para patiño Del perro guarumo Entonces cuando nos tomaban Fotografías Ahí me decían Nomás que no salga él Ah no No pasa ni me hacía Para un lado Y luego una foto Y me ponía yo Porque Oscar me jalaba Y no 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 Y me tapaban Y ahí Y ahí Y bueno No pasa nada Le dije Como a mí siempre Me ha valido todo O sea A mí no me importa nada Entonces no le tomé Mucha importancia Y luego ya Este Algo que te voy a decir Que poco a poco Al Pato Bulca Lo fueron queriendo Pero El Pato Bulca Lo conocen a nivel Internacional A nivel internacional Porque estuve Cinco años en Telegir A nivel internacional Y eso Y eso fíjate Que te lo voy a decir Que el Pato Bulca Lo conocen a nivel internacional Pero Tito Abrió los corazones De la gente Ándale pues Nomás no me llore Nomás no me llore Mi compa Dime señor productor ¿Hay víveres? Ok Está llegando gente Y va a que va Diles que ya cerramos De aquí nosotros Lo vamos a ver Ok Vamos a ver Ahí está Ándale perfecto Ahorita seguimos Con la entrevista Porque viene algo importante De la carrera del Pato Gracias a la gente Que está llegando En este momento Que nos están entregando Víveres Muchísimas gracias Miren ahí está Perfectamente Ahí está la camioneta Afuera Si estamos bien Si si estamos bien Ah ya Con eso hay Ah la chingada O sea nomás Bajaron una lata de atún Como tú dijiste Una lata de atún La mala trajera Bueno pero muy importante La gente ya empezó a llegar Ya empezó a copiar Ahí está la invitación Ahí están las personas Esa camioneta Esa camioneta no es de nadie Aquí del staff Y lo que está escondido El señor ahí ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Dónde? A ver que estaba ahí Tómale No pero él es el señor Pues bueno Ahora se quiso Pues bueno sumar A esta buena causa Y Jorge Torres de Fan Producciones Nos manda despensas Ahí están Ahí están Muchísimas gracias Veinte despensas Ahí están Excelente Muy bien Muchísimas gracias De corazón a Jorge Torres De Acapulco Guerrero Oye desinfectante También que traigan Ah también Sí Tapabocas 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 Ahí tuvimos también Unas personas Ahorita lo vamos a mencionar Una persona que nos envió Algunos tapabocas Con diseños Y todo ese rollo Está muy padre también Ahí están Ahorita mencionamos Más formalmente eso también Pero bueno Ahí está la raza Compadre Seguimos Con esta Etapa Obviamente la del Pato Bulca Es una etapa Muy importante En la carrera De los Carlos Martínez Llega Tito El ranchero Y Deja de ser De repente Pato Bulca Patiño De Por un momento En el show O sea no digo Que porque Campechaneaba Salía Pato Salía Tito Y luego Burgos Y luego Perro Y luego hacían un show Muy variado Y muy completo Sale Tito Como Principalmente Como nace Tito ¿Quién de repente Dijo Ah pues yo voy a ser Tito Y un ranchero Y que sabemos Que es como una Un homenaje A los rancheros Así le puedo decir De municipios Vecinos Del área metropolitana De Monterrey De allá De China Nuevo León De donde más De Los Herreras De Lampazos De Naranjo De todo eso Yo hablando De Nuevo León Porque es donde De ahí sale Pero hubo un momento Que Oscar Nos pedía personajes Oscar Nos pedía personajes En el programa Y entonces Él llevaba uno Lleva otro Y otro Y así se fue Pero un día Yo me llevo Un sombrero Que ese sombrero Me lo regaló Un amigo Y entonces Yo no lo usaba El sombrero No me quedaba Por eso lo empecé A usar así Porque no me quedaba El sombrero Entonces yo tenía Unas botas de avestruz Que siempre las había tenido ahí Y también dejé de usarlas Pero nunca las tiré Porque son muy caras Entonces me daba cosas No, claro Y aparte eran de avestruz O sea, imagínate Que te las fuera a pedir Ey, güey Y la pincha avestruz ¿Cómo responde? ¿Cómo responde? Exactamente O sea, van a ser avestruz Que son nobles Bueno, cocodrilo Cajete, güey Un mordidón Se los doy Entonces yo me juntaba mucho En China, Nuevo León Ok, de China, Nuevo León Yo me juntaba mucho En China, Nuevo León Y así hablan allá Hablan muy cantado ¿Qué hay? ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo? Vente por las tortillas de maíz ¡Juan! Y así hablan, ¿verdad? Entonces a mí se me quedó Muy, muy, este Muy, muy En la cabeza Ese tipo de Espérame ¿Alguno del staff De Los Rojos Es de China? ¿No? ¿No? Es que escuché Cuando dijiste Cuando hiciste las Las palabras Como que se rieron allá Por aquel lado O algún familiar Algún conocido Vente Ancachole Allá Buenas tortillas de maíz Y entonces este Llego yo con Oscar Un día Le digo ¿Qué hay? Me dice el vato Estaba en el camerino Le digo ¿Qué hay? Le digo No estás echándole Me dice Ya no tomo Le digo No estás bloqueando Y dice Estoy rehabilitado Le digo ¿A qué sales? Ese hazlo Me dice Eso hazlo Le digo Por eso Ya empezamos ¿Y qué voy a contar? Historias de rancho Pues no sé Digo Cuenta un chiste Cuenta lo que tú quieras Le digo Bueno Y empecé Los chistes A hacerlos historia En eso es donde Entra Omar Que me decía Cuenta este Hazle así y así Y estíralo Y alárgalo Y métele acá Porque yo siempre Que llego A Televisa Siempre llego Y le digo Omar E Omar ¿Qué? Estíralo Y alárgalo Y ahí estamos Y por eso Somos ya pareja Y todo Además de pareja De cómedia Somos pareja No bueno Eso es también Importante Y este Yo Por eso te digo Que es una parte Muy importante De Tito Porque ya Los chistes Los hacíamos Historia Y entonces Empecé a contar Historia Y hablando así Ese personaje Es mío O sea Mío, mío, mío Porque siempre dicen Es que yo se lo hice Y que no sé qué Calmados Ese es mío Este me lo hizo Oscar Porque estaba obligado A hacerlo Porque ya había Un Este Un sketch ¿No? ¿Cómo se dice? Cuando hay un programa Que lo hacen Y que no se hacen Un piloto Un piloto Ya estaba un piloto ahí Que era una vulcanizadora Donde iba a estar la gata Ok Entonces él iba a ser vulcanizador Entonces a mí me dijeron Nada más pusieron Pato Vulca Y eso fue Y Oscar Me regaló el overón Me regaló unos zapatos Me regaló todo Todo, todo, todo Y ahí fue como Este sí es de Oscar Ya después sacó Después sacó Lalo Loco Ah, Lalo Loco también Tito tiene poco Oscar Oscar Es que por favor Oscar Por favor Oscar No me crees Oscar No me crees No resulta que están De ganando despensa Cuando yo hice Todo este proyecto ¿Qué? Este concepto es mío De zona de desmadre Por mí Esta zona de desmadre Claro Tú nunca fuiste Por mí eres comediante Por mí eres comediante Yo tuve esa Esa ¿Cómo se dice? Visión Visión Bueno resulta que tú Solo hiciste Zona de desmadre Que tú eres comediante Si yo Yo te conté El chiste de la zumba Por mí contaste De la zumba Uno Y el de la gallina Pintadita tú Te lo contó Baroni Chiste local Viejo Sí Chicos Sigan hablando Porque me voy a A ver Salud Importante en el show Excelente Digo no se ocupa Pero si va que Toma Que la chinga Oigan Y ahí está El personaje del loco Que también tiene Participación en el En el programa En zona de desmadre Ha estado Puede estar aquí Cumpadre también También Ahorita al rato Lo traemos Lo traemos Tengo muchas cosas Importantes Una vez fuimos A una fiesta bien seria Estaba Lalo el loco Y estaba un señor Gritando Y nos dijo No digan maldiciones Por favor Y estábamos En el show Normalito Y estábamos un señor Friegue Friegue Y le hago yo Dile que no esté mamando Y lo dijo Estás mamando De ahí se agachó Pero nosotros No nos metemos Con la gente No yo lo sé Entonces es bien raro Que contestemos Pero ese ya era Que ya Y este güey se quita El micrófono Y me dice No estás mamando ya Porque yo estaba En personaje Y este no A ti te lo respeto Cuando uno está En personaje Y ya Bueno bueno Para finalizar Con la entrevista De Pato De Pato Nace Tito Empieza a ser Tito El personaje En ¿Fue queremos más O fue en Queremos más En queremos más Está con madre No queremos más Y ahora queremos más Nada más que eran las tardes A las 3 de la tarde Y entonces siempre Iban y regañaban a Oscar Porque Tito se aventaba A las 3 de la tarde Exacto De repente Cuando Iba Tito Tenía que Medio medirse Porque si Decía algunas cosas Televisión Porque era en televisión Después Pues bueno Nos acepta Tito La invitación A zona de desmadre Y aquí un programa Por internet Obviamente que ya Facebook se ha puesto Un poco también Riguroso Y está perfectamente bien Pero bueno Tratamos de No darle tantas Limitaciones Para que conozcan Realmente a como Tito es En un show Privado En un show en vivo De hecho aquí fue donde Tito sacó Lo que traía Definitivamente Con las malas palabras Con los dobles sentidos Más fuertes Porque en la televisión Lo hacía Pero al final de cuentas Es televisión A mí Gracias a Dios Nunca me han puesto Un pip En la televisión O sea todo lo que yo he dicho Que mucha gente dice Ay que es bien corriente Todo es doble sentido En la televisión Es doble sentido O sea que Que la gente Tenga otra idea Es diferente Pero nunca Voy a decir Hacerlo como lo hago aquí Aquí en zona del mar Exactamente Aquí si tengo más libertad Y pues bueno Poco a poco Los seguíamos invitando Más y más seguido La gente lo empezaba A pedir más Oye invito otra vez a ti Invito otra vez a ti Hasta que en una plática Me acuerdo que fue En un cumpleaños De mi hijo Precisamente hace casi un año De esa plática Que ya estábamos Al calor de las copas Este Y empezamos como Me dijo Pues no a negociar Pero a platicar Y Pato tuvo la Excelente Pues si como fue mediador Y dijo Sabes que Yo creo que esto Es muy importante Y lo tenemos que platicar A lo mejor en una sala de juntas Este Más formal Dejamos de platicar Seguimos echando Cotorreo Y se le hace la invitación Para ser co-conductor Del programa Porque Esto lo voy a decir Con todo el corazón Tito ha sido Ah chinga chinga De enamorados Es que quiere descansar Cuatro horas seguidas Por eso ya puso Dos efectos Va a poner música No es cierto Tito ha sido una parte Importante y fundamental Obviamente sin desmeritar Este El trabajo de la producción Y todo Este Para que Zona Es Madre Alcance Los niveles De audiencia Que estamos teniendo En la actualidad Hay gente que se manifiesta Ya corran a Mike Y dejen a Tito Así wey Este La verdad que yo lo tomo Eso es ganancia Para el programa Claro Este Entonces Muchos piensan Que me molesta Al contrario Estoy muy orgulloso De que Zona de Es Madre Ha sido un excelente aparador Pero también con tu talento Hayas puesto A Zona de Es Madre En el nivel Este A medida de lo posible En el nivel en el que está Entonces te quiero agradecer Muchísimo Pato por tu talento Por la excelente disposición Y que ojalá Que tengamos a Tito Por mucho tiempo más Si Dios quiere Si yo también agradecerlo Omar Porque también es una pieza Muy importante Y de Tito Ranchero También Muchas gracias Omar Yo creo que ahorita Hay que abrazarnos Y besarnos Ya se acabó Lo del COVID No wey Eso no lo puedes decir No no es cierto Muchas gracias Muchas gracias De verdad Igualmente Tienes tu casa aquí En Zona de Es Madre La verdad que Estamos muy contentos De tenerte aquí con nosotros Y ojalá que no pasen dos años Para volvernos No no Yo estoy siempre a la disposición Nada más que Yo siempre ando por aquí Aquí siempre paso No Pues trabajo aquí cerquita El problema Yo platicaba la vez pasada Que fuimos de gira con Fer El problema mío es que Por mi naturaleza de trabajo Yo pido muchos favores A mis compañeros Que siempre me han apoyado Entonces cuando ellos Me piden el favor Yo no me puedo negar Claro Entonces a veces Me dan chance El sábado y el domingo Y ellos me dicen Esa más que el lunes Me cubres tú Exactamente Oye algo así rapidito Ahorita que decías tú Que eres bien trabajador Y todo Hemos estado trabajando tú Mike En los bares Que tú sabes que terminamos A las 3, 4 de la mañana En lo que sí Que no hay que llegas a tu casa A las 4 de la mañana El señor entra a las 6 o 7 De la mañana dependiendo Se iba directo Al estacionamiento De Televisa A dormir en el carro Dormía en el carro Sus dos o tres horas Y se levantaba Y iba a checar Y ya se ponía a jalar Ay cabrón Pero o sea Dices tú Eso es digno de admirarse Eso es digno de admirarse Levanto la cajuela Y se la cura Porque traigo la almohada Y la COVID Excelente Eso es digno de admirarse Como bien lo dice Pato Y pues bueno Yo creo que a toda la gente También le agrada Ver este tipo de De superación Este tipo De personas Con gran actitud Con muchas ganas De salir adelante Y Omar Espinosa Es un ejemplo Y agradezco Tus palabras Agradezco también a Pato Que me den la oportunidad De trabajar Porque a final de cuentas Es lo mejor de todo El trabajo Este Y que nos complementamos Muy bien La gente que ha ido A ver el show Se da cuenta Que nos llevamos bien Arriba del escenario Y eso está muy chido La verdad Excelente La verdad lo hicimos Nos pusimos de acuerdo Para decirte Que ya no vas a hacer El show Ya está el chulo El va a comer Oiga Pues yo quiero pedirle A toda la producción Y a toda la gente Presente un fuerte aplauso A Pato Vulca Y Omar Espinosa Fuerte el aplauso Que se escuche Seis años Haciendo shows Shows juntos Señor productor Que seguimos Este El chulo Se quedan ellos todavía Aquí Y lo voy ahorita Perfecto Porque meando meando Excelente Que bueno que viniste Damas y caballeros Nos ponemos de pie Por favor Porque siempre Hay que ponernos de pie Para recibir a este Personajazo También Damas y caballeros Vamos a presentar A nuestro siguiente invitado Que es parte Del elenco Y que estará presente Pues ya no 24 horas Pero si unas 22 Pues si estaba afuera Tampoco Desde ¿Por qué no te metiste? Wey Ah no es cierto No te creas Damas y caballeros Vamos a presentar Nada más Y nada menos Que A un carismático Personaje También fundamental Para el programa Está con nosotros Nada más Y nada menos Que El chulo ¿Qué onda loco? 21 más Ay cabrón Espera Espera Estaba para el otro lado Estaba para el otro lado Este más ¿Cuánto tiempo chulo? ¿Qué onda wey? ¿Cuánto tiempo wey? Eh no te veo Desde la última vez wey Desde la última vez que vengo Saludos Todo el bandón Que está siguiendo 24 horas Ay perro Ay chulo Que bueno que te veo chulo Porque me gusta un chiste Que cuente Es que en los mar Siempre me pasan chistes wey Es el proveedor De todo Monterrey Cuente el chiste De la cadena De perro Ya para ahí No lo quiso contar En su programa Es que era Era un señor Que era eléctricista Era eléctrico Porque pues eso estudió El wey Y Le habían encargado Que pusiera unas lámparas En una nave industrial Que hay de cuenta Que es como una nave Industrial wey O sea Entonces ahí las lámparas No van pegadas al techo Sino van colgadas Con una cadena Que le llaman Cadena de perro Porque pues así le llaman Porque pues es cadena de perro Pero la usan Para colgar lámparas Porque está buena esa Porque no inventan Una cadena especial Para colgar lámparas Sino usan la cadena de perro Para colgar la lámparas Oye pues este wey Ya llegó a jalar Con madre Ven tempranito Ya tenían todo en pedo Pusieron el lonche a un lado Estaban listos para jalar Ya tenía cable Lámpara Con tantos Te perro Chinga la cadena wey Pues como las pongo Si no tengo la cadena Y le habló un ayudante Ven para acá wey ¿Qué pasó jefe? Dijo oye wey Vete aquí a la ferretería ¿Cuál? Dijo aquí La única cadena en Puebla Aquí pues Con doña Pelos wey Con doña Pelos Ve con doña Pelos Todo este 150 metros De cadena de perro Pon chinga wey Órale para empezar una vez ¿Cuánto? 150 metros De cadena de perro Órale Se fue el wey chumare Llegó a la ferretería Dijo ¿Cómo está doña Pelos? Dijo la señora ¿Perdón? Dijo Ay escume Perdón señora No sabía que usted No sabía que todos Le decimos doña Pelos Escume Dijo Toda la cuana Enruedado el wey Me gusta ese chiste Ay que me es mejor Vámonos a mapo Porque andas cagando de madre Eh te vas a quedar o no va No voy a jalar compadre Para traer despensa Va a ir a trabajar No como uno Despedimos a Ahí estamos señores Y a Omar Espinosa Ahí está A parte del aplauso Que se escuche Ese mi chulo Eh no te veo Desde el sábado Mike Desde el sábado Que buena plática Eh no hubiéramos hecho 48 horas va Eh wey Estamos bien Estamos bien Estamos bien platicadores va Ese pinche brandy Que me mereciste Ahí con un padre Me cayó a toda madre Viejo Se llama Torres Ten Torres Towers Ten Ten O sea Torres Diez Torres Towers ¿Verdad? Se dice Torres Towers Towers Diez Towers Ten Towers Ten Oye La pasamos muy bien Estuvimos ahí En Good Nice Con el chulo Ahí por la página El gordo y el otro Este Y la pasamos excelentemente bien Aprovecho El tiempo De Ahorita de Zonas Mal Para agradecerte la invitación Y ojalá que sea la Primera Ya traía ganas Que fuera de visitante ahora Eso chingo Fuera de local Que dice No me dejas hablar aquí Cargón la chingada No no es cierto Que No wey No Que no le tiramos carro Si le tiramos No dijimos puras verdades nomás Es como eh No era carrilla Era Era puras verdades Eran anécdotas wey Ese mi chulo Oiga Chulo Pues este Oye wey Nomás te encarga un chingo wey Que ya te saliste tú Y nosotros O sea O sea la madre Yo respeté wey Tenía toda la hora ahí Sin silencio Sin hacer ruido Y este puto se sale Y está chingo chingo Los cabrones Como si se riera bien despacito wey Ya se wey Oye chulo Pues bueno Vamos a estar aquí 22 horas Me está estorbando el iPhone Escúmelo El iPhone Es que ya Eh mi tía la putía Mira Que sepa que sí estoy aquí Porque no me creía ¿Por qué no te creía? Dijo Nah wey Tú vas a otro lado Le dije tía Neta que es hasta mañana Dijo Nah Tía De ver Te vas a ir a hacer pendejo nomás Le dije Bueno ponga usted que sí Pero Son 24 years Eso generalmente los lunes Cuando voy ahí Me hago pendejo Sí Pero le dije Pues si es 24 horas Regreso mañana 24 horas Oye es que no toda la gente Es más Hoy en mi Facebook personal Puse Perdón Para el programa de 24 horas Y la razón es que Es neta wey No era puro pedo Y la chingada Sí señor Es neta Aquí vamos a estar 24 hours Y es Hasta me dijo mi tía Bueno Es neta Es neta Le dije sí tía Dijo bueno Entonces métete Buñal cabrón No te vas a estar 24 horas Sí dije de hondo Porque yo nomás me había Me había puesto una gorra Vámonos Vámonos a la chingada Oye wey Habemos más de 25 mil personas Haciendo este maratón Compá Eh machín Un aplauso para la gente Que está ahí viendo Chingoncísimo ¿Qué eres en casa? 25 Déjame que se vea más cuadrado Ahorita pasó una Quédate en tu casa Quédate en tu casa Quédate en tu casa Pasó ahí por la cuadra Oye ¿Y qué pasará si le dices No no me voy a quedar Te suben No le dije Oiga pues que yo sí Tengo que salir Dijo pues eso wey Pues el anuncio general Para todos No nomás para ti Le dije Ah escúmen Ah bueno Oye chulo Aparte de que estamos haciendo el maratón de 24 horas Seguimos invitando a la gente Porque es una buena labor la que también estamos haciendo todo el equipo De recolectar víveres para las personas que quieran venir Que de repente tengan una bolsa de frijoles Un paquete de arroz Comida en la casa No perecederos No perecederos Acúmen Este wey es bien pinche culto Para hablar el pinche chulo Nada más la cara ahí Eh wey Ahorita te digo Ahora si me traje los De tal vez Ey no me traje la otra peluca Ah que la chica Por me hubieras dicho Mike No pasa nada Pues así nos lamentamos Es el chulillo rapadillo El chulillo de la cara rapadillo Rapadillo Oye y también están los En los comentarios está la dirección del programa O de donde estamos transmitiendo Para que vengan y dejen todas las personas que están recogiendo Todas están siguiendo las medidas correspondientes Todas las medidas precautorias Para este Pues bueno usted se sienta con la confianza De venir y que esté tranquilo de venir A dejar sus cosas No se necesita ni siquiera de bajar del carro Porque hay gente que le va a ayudar allí Hay gente que le va a ayudar exactamente Y aquí toda la gente por ejemplo Ahí está uno acá Y otro está hasta por acá Y otro está hasta por allá Y están todos en su sana distancia va En su sana distancia Aquí todo en el staff que está ayudándote también todos Toda la raza Hay unos compas Unos chavos Ellos están juntos Pero ellos tienen la cuarentena juntos O sea haciéndolo Ah entonces no hay peor Todos ellos se pueden besar No no es cierto No es cierto Eso es puro rollo Oye chulo Y pues bueno Antes de Porque yo te voy a hacer una entrevista ahorita Antes de una entrevista ¿Qué te parece? Eh me la vas a regresar Mike Que te entrevistes Te la voy a regresar No te quiero complicar Ni te quiero poner Para ir chayotes Pero algún chiste Que ya hayas contado aquí Como el de la cadena de perros Algún chiste Que ya hayas contado A lo mejor en otro programa Que diga Chinga es que Porque yo sé que el chulo Se preocupa mucho Por traer chistes Nuevos Nuevos Y todo ese rollo Pero ahora No es peor Porque son 24 horas Ni modo que qué va Ni modo we Es lo que les digo Hay que contar como 562 chistes Pues aunque sean repetidos Aunque sean repetidos Oye pero esa cadena La cadena de perros Es una anécdota we ¿Sí? Y ya se hizo chiste we Se hizo un chiste Así son todos los chistes Así son todos Normalmente son cosas Que le pasan a uno Y lo llaman mal A todas formas a chiste O nomás le ponen nombre Chiste y ya Hay gente que así vive Como chiste Como chiste Exactamente Así de veras Uno que te gusta El morrillo que llegó A su cantón Fíjate Que veas que las anécdotas Veríficas Se convierten en chiste El morrillo llegó a su casa A las 10 de la mañana Ajá Y el papá dijo Chinga Mijito Era cuando todavía Pueden ir a la escuela A los morrillos Hijo Pues si sales a las 2 de la tarde ¿Qué por qué estás haciendo aquí? Son las 10 de la mañana Dijo No hombre pa Que el maestro me corrió A la escuela ¿Por qué te corrió mijito? ¿Qué hiciste? Dijo No pa Pues me preguntó el maestro ¿Cuánto es 5 por 7? Le dije 35 Dijo el papá Pues si son 35 wey Dijo Por eso pa Pero es que después me preguntó ¿Cuánto es 7 por 5? Dice el papá Pues es lo mismo pendejo Dijo Pues eso le dije al maestro Por eso me corrió Me gusta Con una anécdota Pues hizo chiste Hay otra anécdota Similar Ay cabrón Dani Le mueve de vez en cuando Y cuando le mueve La caga Chinga madre wey Y luego no quieres Que te eche carro Tu carnal Oye A ver El niño que llegó A la escuela también Dice A ver Es que Pepito ya no wey Juanito Juanito A ver Miguelito A ver Miguelito pa Paquito Paquito bueno Paquito A ver Paquito Este ¿Cuánto es? ¿Cuánto por 5? Y dijo 4 por 5 20 profe Muy bien Dijo No si wey No es que estoy actuando con madre Estoy actuando con madre el chiste Así dice un poquito Dijo Y 5 por 4 ¿Cuánto es? No sé Pero usted nada más Se encargó de la tabla del 4 Y la del 5 no Dijo No no Dijo Pero es que pues es lo mismo wey O sea nada más que Pues al revés 4 por 5 20 Y 5 por 4 20 Es lo mismo Dijo No 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 Dijo Este ¿A poco usted si come Pollo Caga pollo No es lo mismo al revés No es lo mismo al revés Dijo Vamos con macacán Pa que haga Pa que haga pollo Pero bueno Como ahorita estamos A la madre Que me está calando Como ahorita estamos En horario infantil Familiar Mike Familiar Que por cierto Ahorita vamos a tener Unos invitados Especialmente para los niños Que nos están viendo Desde su casa O si no nos están viendo Ahorita porque la mamá A veces dice Ah mira son comediantes No le pongo a mi niño Pero ahorita vamos a tener Payasos Que ahora si le puede hablar Ah para que los morrillos También van A todos los morros Oye wey Este Otro chiste tu Y otro chiste yo Y ahora si empezamos Era un señor Que acababa de entrar A un zoológico A trabajar Ajá Así como hacen los elefantes Así como hacen los elefantes Quien se como Pero Así Pero con dolor estómago Así O sea era más potente El ruido Ajá Dijo este wey que peo Y le tocó así la panza Para ver si le dolía Vengas a tu madre Dijo el elefante Dijo Ah este wey le duele Del estómago Y vio que las Las heces Ajá Ajá Que las popillas Del elefante No estaban formadas Y no estaban así Cuacheadas Ah ok No estaban sólidas Dijo Ah este wey está malo Del estómago Ajá Y fue con el veterinario Del zoológico Le dijo Oiga señor veterinario Que le da al elefante Cuando tiene diarrea Dijo el veterinario Mucho espacio Mucho espacio Me gusta ese Oye imagínate El zampicador Si uno con una colía Así haces un desmar En el baño Imagínate el elefante Con la colona El elefantón a la madre Es un pinche madre Oye wey Este Hay uno que me gusta mucho De niños también Iban llegando Dos Los amiguitos Que más se juntaban Así siempre Siempre tienes Los camotillos Los camotillos Tienes un camote siempre Oye wey Pues este Se les hizo tarde wey Y llegaron tarde a la escuela Y la maestra Viene encabronada A ver ven tú cabrón Ven tú Y se querían empujar wey Así Tú primero No yo No tú primero No que la chingada Y de repente Ya llegó uno Y se puso A ver Una muy buena excusa cabrón Una muy buena excusa Al por qué llegaste tarde Y se quedó viendo el morro Pensando wey Me pusiste a mí primero Le decía el de atrás Dijo mira maestro Lo que pasa es que Soñaba Que hacía un viaje Por todo el mundo En avión Entonces Este Pues me iba A Europa Y luego de Europa Me regresaba Al continente americano Y luego me iba a Sudamérica Brasil Chile Este Argentina Uruguay Uruguay Todo Y luego me regresaba Otra vez ahí a Italia Y luego España En Portugal Oye que hacía un buen sueño En Portugal Con madre Dijo Y luego de regreso maestra Ya para llegar Ya para llegar a mi casa Al aeropuerto Acá De mi ciudad Se retrasó el vuelo Sí Entonces yo cuando Pues me desperté Pues se me hizo tarde Y me vine Ah muy bien Muy bien Pues que bueno Que a lo mejor Tengas ese plan De viajar Y la chingada Está bien Muy bien Vete a sentar Y no la regañó Nada más Y luego ya El segundo Se puso Enfrente de la maestra Y tú ¿Por qué chingada Llegaste tarde? Dijo Es que yo fui por él Al aeropuerto Es mi compa ¿Cómo lo voy a dejar? Mi compa ¿Cómo lo voy a dejar Ahí en el aeropuerto Y lo que va por él? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Quién va por él? Si yo soy su compa Casi en Miami Oigan Pero bueno Aquí seguimos En el maratón De Zona de Madre 24-7 24-7 No 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 Mames wey No Espérate 24 horas 24 horas nomás No empiecen a chingar Cabrones Porque sí Que se haga 24-7 No, no Ya 24 horas puntuales Vamos a comer ahorita Vamos a comer ¿O qué? Vamos a comer Con madre No me vine Me vine a rice Tranqui Sí, sí, sí Tranquilo Me vine sin Sin almorzar Ni nada Dije Allá voy a desquitar Con madre Bueno Vamos a cenar nomás Venga Su madre Voy aquí Al Ese Al Al cero por por cero Al cero por por cero Al cero por por cero Y ahorita Si te compras Hay un Panecillo Eso de chocolate Con ese aguanta Con madre Un bizcocho Un panqueque Un panqueque Vamos Todo el día Con madre Un panqueque Oye Oye Hay cabrón Su madre Pinche agua Le están poniendo Vaso Qué chingado Eso soy yo Cabrón Eh güey Mi vieja Me mandó un café Y ni me lo traje Ah se van cabronar Lo bueno que tienes 24 horas para llegar No es peor Ya cuando llegue Ya se le olvidó Güey Mendejo Güey O la otra Que a lo mejor Ya cuando llegue Estaba así Tómatelo Chíngueselo así Frío y sin azúcar Después de un día Güey Es su pinche madre Pero bueno Quiero Este ¿Qué chingado Está diciendo No De un café Ahorita entras Tú güey Oye güey Como la gente Como que invito A qué Perdón Fernando Todo Hacer donaciones Ah sí Perdón güey Hay que recordarle A la gente Que venga a traer Que haga donaciones Por vía YouTube Y vía Facebook También puede ser Lo pueden hacer Mandando estrellas Por Facebook Y mandando En el super chat De YouTube Todo lo que se recaude En dinero Lo vamos a A poner Así de que miren A la hora Y la chingada Cuando se termine El programa O así Este Lo que se recaudó Y posteriormente Con una nota Vamos a decir Vamos a mostrar Y comprobar Que se compró Este Y se usó Completamente ese dinero Para comprar las despensas Y posteriormente Regalarlas Regalarlas Exactamente Muy bien Mike En Facebook también O sea que no está Dioqui Lo que ando haciendo Va No está Buena Me gusta Estás haciendo Una labor altruista No Vine a ayudar Güey O sea sí güey Así se dice Ah es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo Oigan Pero bueno También mucha gente Que quiere mucho Al chulo Mucha gente Gracias a todo el bandón Simón Toda la banda Que pues bueno Se divierte mucho Con las ocurrencias Del chulo Es un personaje Muy noble Es un personaje Que ha entrado También en el corazón De las personas Con una experiencia Pues ya de Varios años Creo que ya más de 15 años Más de 15 años Celebraron 15 Auditorio Siri Banamex Ahí fuiste Mike La quinceañera Hey man Del show del gordo Y el otro Del gordo y el otro Sí 15 años Excelente Excelente Y pues bueno Nos gustaría O me gustaría a mí Así como lo hicimos Con los comediantes Que estuvieron anteriormente Con nosotros Sí Mike Y ahorita van a seguir Quisiéramos conocer A la persona Que está detrás De El chulo A Francisco Zavala Ah Ah está bien Ando cagando Pero No se hace Que está Quien le da vida Al chulo No sé si Sea posible Con todo gusto Nunca había pasado eso Pero Simón Nunca había pasado Es como los chicharrines Que nunca se han quitado El maquillaje No pero Por ti Mike No hay pebo Pero si lo haces Después del show Te quitas la peluca Ah sí Pero así en una En televisión no De entrevista no Ah ok Sí me agradezco a Dios Siempre después del escenario Te quitas La peluca Porque si no va a decir Dios me dijo el chulo Y Paco no ¿A quién va a ayudar? Exactamente Exactamente Entonces Queremos entrevistar Y saber Los inicios Y saber Cómo nace El chulo ¿Te parece? Simón claro Nomás Swinchea May Para poderme sacar La dentadura Si no se ve bien asqueroso Ok Pues bueno En este programa Y maratón De 24 Zona de Esmero 24 horas Vamos a tener En este momento A este gran amigo Y esta gran persona También que tengo Y cuento con el honor De tener su amistad Vamos a recibir Con un fuerte aplauso A Paco Zavala El aplauso fuerte Bueno wey Ya quítate los dientes Ya me los quité wey Y los ojos Se me quedaron en los lentes Wey Y los ojos Ahí está Mi queridísimo Paco Zavala Que ya tenemos tiempo De conocernos Puta Ya muchos años Muchos años Que serán unos 8 o 9 años Yo creo más Yo creo unos Cuando entraste tú En el Unicorn Azul Como en el 2010 2011 Mira Daniel Sí El 11 Pero en enero ¿Qué chingados? ¿Cuándo? Septiembre del 2011 Septiembre wey Fíjate este pinche Daniel Era 10 no Oye pero Yo entré con Yayo Y de eso Por eso tú llegaste En septiembre wey Mande No te escuchas wey No te escuchas wey Como quieras Sí, sí, bueno Que la primera vez fue ¿Se acuerda Daniel Una anécdota Que íbamos en un bocho Íbamos como 5 o 6 En un bocho Todos apretados Al Unicorn Azul Y por eso se acuerda El bocho era de Él Y van En el 2011 Entonces ya son Del 11 para acá Nueve años Nueve años Nueve años Y pues bueno Se lo comentamos En el programa Que me hizo El honor Paco Invitarme Que fue una época ¿A qué se dedicaba? Botarguero Bueno soy arquitecto De hobby De hobby Excelente Yo estudié arquitectura Yo estudié arquitecto Terminé la carrera Y todo Pero yo Ya traía yo La onda De que quería ser Comedante Desde bien morro Excelente Entonces buscaba yo Por donde Por donde Por donde Y la primera oportunidad Que se me dio Todos esos que no sabían Aficionados a los rayados Hace 15 años Más o menos Con rayados Empecé en el 99 Bueno desde los avisionados O la raza que iba Desde el 99 Para el Real Altec Hasta el 2016 Hasta el 2016 Paco Zavala Era quien ambientaba En el medio tiempo Antes de empezar el partido Y pues bueno También muy querido Que pues no se veía la cara Pero con No yo ahorita tampoco Bueno ahorita tampoco No 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 Pero más todavía Siempre estaba escondido Pero con ese Con ese talento Y sin siquiera hablar Lograbas hacer reír A miles y miles De personas en el estadio Si estaba muy padre eso Estaba muy padre la experiencia Y también estaba Con sultanes Alternamente O sea estaba Con los dos equipos Con el perro sultán En el béisbol En la liga mexicana Con sultanes Como perro sultán Y luego con rayados Como mascotas rayados Con la fuerza No fuerza rejeno Con la raza Con la raza Fuvo rápido Fuvo rápido Si si Y una temporada Con el TEC Como borrego del TEC Y con tigres Dos Dos temporadas O tres Dos temporadas con el tigre Con tigre Cuando Solesi Le mando un saludo A mi compadre Solesi Carlos Solesi Que es el tigre Original De hace como 30 años Es el mismo tigre Hace como 30 años Tiene el Carlos Solesi Ahí con tigres Él es de Matamoros Cuando se fue A Matamoros Por la inseguridad De Monterrey Que después se regresó Porque después Se fue Se fue para allá El wey Y como estaba Él en Matamoros Yo cubrí Lo cubrí en tigres Dos años Dos temporadas Ok Ya se mandaba Ya mandaba con rayado Porque como que estás allá Es mi trabajo Es chamba Aunque eres rayado Yo soy rayado Eres rayado Por eso entré ahí Porque yo quería ir gratis Al estadio Ok Y que sentí Por eso entré ahí Por eso fue Neta Que sentías Cuando ibas a poner Aunque era tu trabajo Y te pagaban Pero que sentías De repente ir a A ponerte la mascota No otro pedo Se siente bien chingón ¿El tigre? El tigre No con el tigre Era estoy trabajando Para mi era Adentro wey Es igual si traes Un Winnie Pooh Un oso Panda O la chingada Lo que traigas Tú estás adentro Igual cagándote El calor wey Ok Es igual wey Para mi era igual O sea era trabajo wey Era chamba Había que sacarlo Empapado Los pelos del fundillo Me sudaban Entonces pues bueno Profesional Trabajo Obviamente Que no No importaba Este A quien de repente Tenías que ir A cubrir Y eso te dio Muchas tablas También wey Porque ya quieres o no Aunque estabas Adentro de una botarga Pues ya lidiaba Yo no me daba cuenta De lo que estaba haciendo Pero estaba entreteniendo A cuarenta y tantas mil personas Entonces sí Hasta cuando me lo dijeron Una vez un vato Me dijo Oye wey Está cabrón wey O sea cuarenta mil Almas están bien No mames Dije Ya no volví Yo no me estaba dando cuenta Wey Qué chingón Sí wey Está chingón En el estadio de béisbol Eran veinticinco mil Veinticinco mil Y ahí Y ahí sí es Es más la presión Porque ahí En el béisbol Como es más tedioso Exacto Todos están viendo A ver qué chingón va a ser el perro Y tenías más participación En el béisbol En el béisbol Sí Porque en el béisbol Era entre entrada y entrada Salía el Sí y en el fútbol Era nomás así de Corto, corto, largo, largo Y chingón Ese perro es perra Ese perro es perra Chécale puto Le decía el perro Qué chingón Bueno Pues ya sabemos Esa historia de Paco Que fue Bueno Que es arquitecto Que tiene ese estudio Y que muchos dicen Ah no estudiaste Por eso eres comediante Arquitecto Y Pato Martínez Ahí Licenciado en Derecho Al potro No lo vas a preguntar Cuando venga wey Ese wey si le valió mal Pero bueno ¿Cómo nace El chulo pues? Oh Esa es Te la platico Sí por favor ¿Cómo nace el chulo? El chulo tiene Nosotros tenemos 15 años De comediante Ok Pero el chulo tiene como 24 años conmigo 24 años Más o menos Haciendo el chulo 24, 25 años Porque el chulo nace A raíz de Yo estaba coordinando Aparte de todas las actividades Que hacía Yo iba mucho a la iglesia San Jorge Mártir Ahí en las puentes En San Nicolás Le mando un saludo A toda la banda Que iba ahí a la San Jorge Yo tenía un grupo De adolescentes Eran grupos parroquiales Donde te juntabas Le dabas algunos temas A los muchachos Para que se fueran Así Por la buena línea ¿No? Y Y yo veía que los chavos Decían Ah mena ma Es un chiste dioso Este pedo Y llevaba yo un señor Que daba muy padre En los temas O sea Tú ya como Por ejemplo Yo tenía 18 años También era chavo Todavía Pero Pero tú decías No mames Que pedo Pinche viejo Lo hace bien tedioso Habla la Biblia Y leen el versículo tal Y luego Miren muchachos Que ustedes deben Que chinga Toma bien largo Oye wey ¿Cuánto lleva este cabrón? No te cuento ahorita Como si fuera las 24 horas de ahorita Así No mames Lleva 10 minutos Wey No mames Y los morros igual Yo decía Tiene que haber una manera De que estos morros Agarran la pinche onda O sea De que se identifiquen Con algo ¿Qué le puedo hacer wey? Pues voy a poner un personaje Y yo tenía varios pandilleros Ahí en mi grupo Que porque Pues no haces casting wey Para que vayan a la iglesia O sea Claro Claro Cae en el que quiera ir wey No haces que Esto no Esto sí Entonces cae todo el bandón wey Y eran los que me hacían Todo el desmadre Entonces un día Me junté con ellos Wey Les dije Oye wey ¿Dónde se juntan? ¿Por qué? Puto ¿Qué? ¿Qué te importa? Y la chingada No pues nomás Para saber wey Dónde se juntan Y la chingada Ya voy ahí con ellos Y supe dónde se juntaban Voy y hablo con el lidercillo De la pandilla El Gangas Un pinche saludo para el Gangas Ah ¿Es el que salía con Burgos? Es otro No Es otro ¿Tienes que acuerdas de ese nombre? Oye voy con ese Se llamaban los Warner Locos Se van a acordar Y los pinche cholidos Estaban tan en esa idea Yo era de los Warner wey Los Warner Rocos de las puentes wey Los Warner Locos Yo qué pedo wey Estos weyes Voy ahí con ellos Hablo con el lidercillo Los invito Vengan Hey Arrúmbate Abrasela A ver Abrasela Abrasela Venga ¿Qué onda compras? Vengo en son de paz wey Tranquilo wey Vengan Vénganse Para que conozcan No Ábrase Mira wey Ahí está la invitación hecha Vamos a estar el sábado A las 7 de la tarde Ahí vamos a estar Ahí te espero wey Vas a ver Nomás ve wey Y si no te gusta Pues ya se van wey Pues batallé como unas 2-3 semanas Para que fuera el morro Llegó Y le gustó el ambiente Porque ese día no hice tema Ese día dije Vamos a ser puro pinche desmadre Todos con madre Hoy toca educación física Eh Puro pinche desmadre Y que la madre Y puro cantando Y la madre Entonces los morros Pues está chido el cotarreo wey Y aparte que Lo que les jaló un chingo Y que había muchas muchachitas Ah Entonces dijeron Ay wey Entonces dije Bueno ya están aquí Ahora que Entonces empecé a ver Cómo hablaba el lidercillo Y ese es de cuenta El chulo El chulo Y ahí sale A ver este wey Voy a hablar Voy a empezar a estudiarlo Ok Para ser un personaje Como ese wey Que es el que mueve Todo el pinche pandero aquí Exacto Y le voy a hablar En ese idioma Entonces me puse el chulo La primera vez Una compañera ahí de la iglesia Me dio una peluca Ay yo ya no uso esta wey Ten Ok Órale sobre ¿Quién más tiene algo wey Para vestirme acá Y la chingada Yo tengo unas cadenas wey Órale las cadenas Era sin dientes Los dientes Los dientes eran de los que salen Los pinches huevitos Que no ni se te quedan No wey Entonces yo dije Cómo chingados Le hago Tengo un compa que es dentista Le dije wey Cómo se Le puedo hacer para que se queden pegados Ok Y ya me enseñó una pastita Y la chingada Ah Con madre wey Ya tengo los Y los lentes Usaba unos cross color ¿Te acuerdas los cross color? Sí Cómo no Así bien tumbadote Sí Y con ese llegué un día Al salón parroquial Que haganse putos Siéntense Porque les va a dar un temilla Todos así Cabrón Qué pedo ¿Quién es este hijo de la chingada? Primero así como riéndose Y lo Eh siéntate Chinga tu madre Tú vas a dar un tema A la madre Ya vieron como que estaba en serio La onda Se sentaron Para todo Para esto Para esto Ya había hablado yo con el párroco Ah ok Le he dicho Oiga nomás no va a asustarse Porque va a ser este pedo Sí Pero cómo lo vas a hacer Padre Deme chance hombre O sea Deme champú Van a venir alguna que otra señora A quejarse Pero usted explíquele Que es por esto Sí claro Si no no los ganas Me dio chance el padre Lorenzo Lorenzo Barrera Le mando un abrazo al padre Que me aprendí mucho de él De teología Y que la madre Ok Excelente Me explicaba muchas cosas chidas Oye Este Ah que estaba diciendo Ah Llego ahí Y empiezo a dar el tema A veces no me castiga Diosito Por eso quise la primera vez Pero Agarré la Biblia We Y la puse en el escritorio Mira para que la leemos Si saben lo que dice aquí Aquí dice Pórtate bien Ok O sea todo Te puedo leer Todo lo que dice Aquí todo lo que dice Es pórtate bien O sea Tú sabes cuando la estás cagando Porque uno se da cuenta De la pinche inconsciencia Te dices Ay wey Esto está mal wey Pues si es mal Pues cuando siento Cuando tú Tu conciencia te diga Que algo está mal No lo hagas Así de sencillo wey No lo hagas Eso es todo lo que dice la Biblia Entonces que onda wey Van a jalar o que Simón Sobre loco Y empezó a jalar Y de ahí otro tema Y otro tema Y adolescencia Y que sexualidad en la adolescencia Y que esto es lo otro Pero ahí Este cosa se llama Leyendo para poderles Dar los temas con el chulo Y jaló mucho Después ya no era mi grupo Nomás Era los otros grupos Pedían que fuera el chulo A darle los temas Y después profesionistas Grupos de matrimonio O sea le empecé a dar temas Así a todos en la iglesia Ya se llamaba el chulo Tú desde el primero Ahí no El tema El tema del nombre O sea yo nomás le decía No Ni siquiera nombre wey Ah ok Nomás que once y que y todo Y yo ya lo estaba practicando El personaje La primera o segunda semana Este De haberlo sacado Yo me juntaba en la esquina De ahí sale la esquina del chulo El nuevo proyecto que traemos Yo me juntaba con mi banda en la esquina También era esquinero Para que me hubo pendejo Muy arquitecto Muy arquitecto Pero tampoco no Acá Estaba en la cama Era más leve Este Entonces ahí en la esquina wey Llegué yo con el personaje De novedoso Y nada más estaba el pecas Un camarada Que ¿Qué onda pinche pecas? ¿Qué pedo o qué? ¿Tú eres el peca? Así como si yo fuera de otro barrio ¿Y tú qué compa? ¿De dónde vienes? Y dice No pues vengo Y empezamos a improvisar wey Ahí Ah ok O sea Ahí en pura madre El wey me siguió el pedo No pues yo soy acá De la día sordaz wey Había mucho pique ahí Entre la Ah sí puto ¿Y qué andas haciendo acá? Jota Que aquí Que nosotras Y así Bueno y a todo esto ¿Cómo te llamas? Ah cabrón Cuando me preguntó Dije yo pues Me hice en el chulo puto Y ahí de ahí se salió De ahí se agarró De ahí se agarró De ahí salió el nombre del chulo Y ahí se quedó el chulo El chulo El chulo El chulo Y ya Qué chingón Pues bueno mira la manera Encontraste la manera De llamar la atención Este O no No llamarla Sino que de De Pues de llegarles a los chavos Así De llegarles exactamente Que se identificaran Exactamente Que se identificaran Hacer Ya se le quedó el también Hacer lo menos tedioso Y pues bueno divertido Y a la vez Invitarlos a que Pues siguieran el camino El buen camino El camino de la fe El camino de De obrar Es que no es fácil Dar el mensaje Claro que no Claro que no Tú y yo Y los que nos están viendo En su casa Aquí también La raza del estudio ¿Te topas una reflexión Algo en las redes sociales? Y hay reflexiones Que te ganchan Te dejan Porque está dinámica Pero hay unas que Dices Ay wey Le sube Que por muy bonita Que esté la reflexión Por muy bonito Que esté el mensaje Y dices No me que hueva Wey Le sube Exacto Exactamente Bueno y después De que el chulo Hace Pues esta buena labor También De alejar A lo mejor A ciertas personas Se les hizo la pandilla Se deshace la pandilla Se deshace la pandilla Un día cayeron Eh cordy Me decían cordy Bueno me dicen gordy Pero porque cordy Coordinador Ah Pendejo Por el coordinador Decían eh cordy Este Sabe que le queremos decir Algo chido Lo que wey Ya no somos Guernas locos Ya se hizo la pandilla No se hace Mamá No mames Neta Chingón wey No ya wey Ya la chingada La pandilla Ya no nos deja nada Wey Yo les hablaba De las consecuencias wey Claro O sea una pelea Una chinga Te picaron Y ya chingó Sumar tu vida Adiós Exactamente Si vives Ya no va a ser lo mismo Y si no Pues a chingar Te mueres Exactamente Exacto Entonces llegaron Bien orgullosos Ya no somos Guernas locos Ahora somos Caguamigos Puta madre Ahora vamos con el tema De alcoholismo Puta madre No bueno Y posteriormente a eso Ya con un personaje Ya bien estructurado Empiezas a subirte A los escenarios Si porque pasó Algo bien curado Cuando ya quería Yo dije Ya me voy a subir A el escenario Ya de cuenta Que me subo así Paco Zavala Y dije Órale wey Oye Y ya tenía tan El personaje Tan así conmigo Que cuando dije Oye Ay cabrón Mejor no No necesitaba Este pedo Para hablar Ah ok O sea Tu querías ser comediante Yo comediante Limpia y todo El pedo O sea Iba a hacer El show yo Ok ok Y no podías No No se cuenta Me Dije No wey Pues estaba tan acostumbrado A hablarle A los muchachos A la iglesia A los temas Esto con el chulo Ya Que cuando lo quise hacer No me sentía tan seguro Wey Ok Entonces dije No De hecho ahorita wey Estoy todo culiado Estoy hablando sin nada En la cabeza Ni en la cara Ni nada Oye Y yo también Estoy todo culiado No No Pero de otro culiado Oye wey Pues era para aguantar Las 24 horas Para así Exactamente Bueno Sabemos también Chulo que Vives agradecido Con todo el mundo Que te ha apoyado Y una de esas personas Que Quien también te Influyó En tu carrera Porque a lo mejor También Bueno aprendiste mucho Y fuiste Asistente de música Como DJ Si no me equivoco De Marlon Show Marlon Show Le mando un beso Y un abrazo a Marlon Que ahorita está Luchando contra el cáncer Exactamente Ahí la lleva Muchas buenas vibras Ya hace algunos años Este Había ahí Superado Si superado Un pequeño cáncer Ahorita ahí trae otro Este Un poquito más fuerte Pero ahí va Ahí va para adelante Saludos a Marlon Show Un excelente comediante Exacto Padrino Padrino de Paco De Paco Zavala A él lo conocí en el béisbol Ok Ya te lo conozco en el béisbol Y yo dije Ese wey es comediante Ese wey sale en la tele Diciendo Yo sé En un comercial Dije Yo soy Ese Este Digo mame wey Yo tengo que arrimarme Con este cabrón Porque yo quiero ser comediante Ah bueno Lo primero que le dije fue Este O sea Ni siquiera saludarlo Ni nada Dije Oye Marlon ¿Dónde se estudia Para ser comediante? Volteó el wey Eso no se estudia wey A veces te subes Y si no bailes Para chingar tu madre Te vas Y si Si Te quedas Ah Si puta No me quedó claro Por eso Pero ¿Cómo le hago Para entrar Y la madre Y entonces le dije Yo no tienes chamba O sea La segunda cosa Que se me salió Decirle fue O sea Yo quería Antes de que se vaya Este cabrón Este wey Tiene que ser Mi 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 oportunidad Wey No tiene chamba Para mi Y le dijo Pero Como ¿De qué? ¿Para qué? ¿O qué? No, no sé Lo que sea wey Para estar contigo Ahí para ver Y la chingada Ok Fíjate que si ando solicitando Un asistente conmigo Porque ya no tengo DJ Pero pues tú estás aquí wey Me vale madre wey Yo veo la manera De venir a cumplir aquí Y ir a cumplir contigo Y la chinga Yo veo ¿Cómo le hago? Sí Vas Y empecé con él Como asistente Y viendo Y aprendiendo Y todo Y iba Unicorn Azul Con Marlon Ok Todo mundo Ya habíamos En aquellos años Era nomás Unicorn Azul Wey Lo que existía Entonces era No mames wey O sea Unicorn Azul Era como así Como decir Las Vegas Así No mames wey El unicorn Y entraba Unicorn Azul Y dice No mames Yo quiero estar un día aquí wey Y ahí se fue Y todos los Tips Cosas y todo Y aprendiendo Y apuntando todo Esas fueron mis clases Que chingos Esa fue la escuela Que chingos Viendo como le hacía Y como todos Primero agarrando Un poquito de él Y lo que había escrito Y empecé 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 Pero fue con el chulo Que chingón Paco La verdad que Es muy grato Fuerte el aplauso Para Paco Y pues bueno Ahora nos dan La oportunidad De disfrutar A este excelente personaje Queridísimo Por muchos Que sabemos Que eres multifacético Que también manejas Otros personajes Como Don Emeterio 5800 ¿Cuándo dijiste tú wey? 78 mil ¿Cuándo dijiste? Oye Don Emeterio Está el mentiroso este Juancho Juancho Panchito Porque hacemos El gordo Y el otro Hacemos personajes Caguas y Roncha Que son los presos Está Panchito y Juanito Que son los ruquitos Está Doña Pepa Doña Pepa Doña Pepa Y Cacha Que son las comadres Ok Este No es Cacha Es Peppa y Pita Peppa y Pita Cacha es una tía del chulo Ah ok Se me confunden mics Pero bueno No está apareciendo ahí No está prendido ahí El monitor El monitor No sabemos a dónde vamos No sabemos a dónde vamos Exactamente Entonces chulo A como le dije En su momento También a A Pato Luis Carlos Martínez Que el personaje de Tito Ha sido fundamental Para que zona de desmadre Llegue a los niveles de audiencia Que en la actualidad Se encuentra El chulo Igualmente La gente lo pide La gente lo arropa Lo quiere muchísimo Se divierten Se rían a carcajadas Con solo decirte Que la gente Se siente tan familiarizada Con el público Que cada vez que me topo Yo a una persona en un show Me saluda y me dice ¿Qué onda Max? ¿Qué onda Max? Así me dice Entonces eso Es buena señal Y quiero aprovechar Esta oportunidad Para agradecerle De verdad El cariño A toda la gente Que nos sigue Que sigue Al personaje La verdad De todo corazón No tengo cómo pagarles Todo ese cariño Todo ese afecto Todas esas buenas vibras Y sus buenos comentarios Que nos echan La verdad Gracias Te lo has ganado Con ese talento Y con ese gran humor Que te caracteriza Con el chulo Porque con Paco Soy muy serio No, no, no Con Paco también A todo dar Y pues el chulo Lo decía ahorita Es un personaje muy noble Que cabe en todos los lugares Más o menos Ándale pues Muchas gracias Fuerte el aplauso Para Paco Zavala Ya vamos a comer Ya vamos a comer Mi estimado compadre Pero bueno Este nos va Me hago para allá Yo solitario Si dale, dale Ok Vamos a hacernos Del otro lado El estudio Ah Compa Como estás hermanito Todo bien Pégate por favor Para que te escuchen Toda la gente Está prendido Déjame ver Nomás pícale ahí Un ratito Ahí ya prendió Ahí está Excelente Roberto Díaz Roberto Díaz Por estar aquí De Taquería San Francisco Roberto Y pues bueno Ahora que nos traes Por este lado hermanito Pues bueno Les traemos aquí Para que prueben Una parte De lo que manejamos Ok Tenemos desde almuerzos Tenemos tacos de carne asada Antojitos mexicanos Que es la variedad Que estamos viendo ahorita aquí Ok Gorditas Hechas a mano Al momento De carne asada De guisos Este tenemos Las quesadillas Estilo México Quesadillas chilangas Les llamamos nosotros Quecas estilo Puebla Son empanadas Las quesadillas chilangas Son sin queso No con queso Ok O como lo pide el cliente Porque no nos metemos en líos Exacto Exactamente Ahí están las quesadillas chilangas Entonces Este Los gorditas Estas Así es Gorditas Este Que burrito Le llaman este Empalme Receta de la casa también Empalmito Y enchiladas Allá de aquel lado La papa Papa así En cuadritos También al estilo Del antojito mexicano Así es Y están ubicados ¿Dónde por favor? Estamos en el centro De Apodaca Ok En la calle Zaragoza Número 102 Es a media cuadra Antes de llegar A la plaza principal Ok Excelente Y ahorita ¿Cómo están trabajando? Es bueno que nos digas Roberto Roberto ¿Verdad? Así es No va a regar Estamos manejando Las medidas de seguridad El comedor sigue abierto Ok Obviamente tomando distancias Con los clientes Pero en sí Pégate tantito más El micrófono La mayoría de la gente Se toma su precaución Y piden para llevar Normalmente estos días Ha sido más para llevar Perfecto Pero el comedor sigue abierto Excelente Ahí está el comedor Por allá por calle Ignacio Zaragoza Número 102 Sur Colonia Centro En Apodaca Nuevo León Los teléfonos Se los digo 83-86-08-45 Anótelo por favor Porque de repente A veces dicen No Anótelo Porque ¿Y qué comemos? ¿Y qué vamos a pedir? 83-86-08-45 En Facebook Están como Taquería San Francisco Y cuentan también Con servicio De la aplicación Rappi Horarios De lunes a sábado De 8 de la mañana A 11 pm ¿No? Ya tienen callos Nosotros aquí estamos 24 horas Medio tambaleando Y Está apagado Está haciendo fila Mike Está haciendo fila Va de aquí para allá ¿Le falta mucho el anuncio O ya podemos agarrar? No nos falta Es media hora De Es media hora De mención Yo por ayudarte Estoy organizando La fila Va de aquí para allá Nada más para la foto Oigan y los domingo Barbacoa De 8 am A una pm Que acá está la barbacoita También hermanito Mira acá está De este lado La barbacoa Ahorita le voy a entrar Yo Mike Porque ayer me levanté Bien tarde Y no fui a la barbacoa Bueno Eso es bueno Oigan también cuenta Tacaría San Francisco Con almuerzos O sea Tacos mañaneros Etcétera Usted Síganos por favor En las redes sociales Vamos a apoyar A los Pues bueno Locales A los restaurantes Que Les están echando Muchísimas ganas Para sobrellevar Esta pandemia Para que usted Tampoco Sufra De repente Con Oye voy Salgo Oye mejor Ya lo tienen preparado Le hablo a Rappi Me lo trae Y Tacaría San Francisco Usted también Siempre con las medidas De precaución Y las medidas sanitarias Correspondientes Para que usted Se sienta Súper seguro Roberto Que más Que nos quieras agregar Por favor No pues los invitamos A que prueben Nuestra variedad De platillos Y cada Cierto tiempo Pues estamos innovando Tratando de meter Más platillos nuevos A veces Por temporadas Pan de dulce Reis en horneado O tortas Por ejemplo Estoy metiendo Las tortas de barbacoa Con pan Que hacemos nosotros mismos Ustedes mismos Producen el pan Hay mucha variedad Excelente Bueno pues ahí están Que también pueden hacer Su pedido Mike Al 833-360-845 Hacen el pedido Y pasan a recogerlo Eso es todo Para que se vea más rápido Márquenle Márquenle A donde Al 833-360-845 83-86 Ah 86 Así 83-86-0845 Luego luego Para que te den doble Va Ahí están todas las redes sociales De Taquería San Francisco Por favor Síganos en las redes sociales Y apoyen A los negocios De Pues bueno Que siempre Hacen lo mejor posible Para que usted se deleite Con unos excelentes alimentos Y unos excelentes platillos Muchas gracias a Taquería San Francisco Pásale chulón Pásale chulón Pásale chulón Ya quiero pasarle Y está hablando otra vez Y yo quiero pasarle Le agarramos ahí un pedacillo Le Es que no te entiendo Fer ¿Qué voy a comer yo? Ah ¿Por qué más primero güey? Ah pues su programa va Oye Yo quiero Yo quiero una enchiladita Está en la fila Mira Él va primero en la fila Unas chuladitas Así Le voy a echar tantito Acá agua Agarra el que querías tú güey A quien me habías dicho Agarra la otra Yo así me los como güey Madre Oye güey Nada más que Este Con un tenedor o algo Ahorita van a tener el plato compadre Porque luego la raza Dice ¿Por qué la agarras con la mano? Que la chingada Porque Pero no Ahí está el tenedor Avienta a mí unos héroes tan amables Un tenedor Así de cierto Que tiene que salgas hombre No pasa nada Que sepa la gente que eres gay Y pues que tiene Así Y que tiene Y que tiene Ah la chingada Se me va Así mero compadre Aquí lo No No conseguimos los platos Ah Ah no Ya es tu plato ese güey Ya levantaste para adentro Agarra uno chulo Se cayó Pero eso no lo canse A chupar A chupar Eh chulo Una flautilla o qué Al que vaya uno agarrando Y que vaya avanzando No Si no para que Yo digo Eh un sopecillo o qué Se lo damos al Mike Un sope Un sope para el Mike Thank you so much ¿Qué? No sé güey Una gorda Mira con eso mero Tú chulo Tú eres de barrio chulo ¿Qué están los mortificando? ¿Qué? ¿Qué salía de queso o qué? Gracias brother Son quecas estilo Puebla Son quecas Quecas Ahí lo veo a rato Papá Pampla tus hijos Volan Carnal Yo voy a agarrar una flauta por mientras Y ahorita vengo por lo demás Ahí está Taquería San Francisco Seguimos invitando a que lo sigan en las redes sociales Por favor Llamen a los teléfonos que están apareciendo en pantalla Para que hagan sus pedidos Y disfruten de un excelente platillo Antojitos mexicanos Pero también con más variedad Pregunte por todo el menú Y Ahora sí que Eh Haga feliz a su pancita Por un momento Y no, a su nariz no A la pancita Y agradeciéndole De corazón Por también Pues bueno Patrocinar Taquería San Francisco El momento De la comida Del elenco de zona De desmadre Muchísimas gracias Fuerte el aplauso por favor Para Taquerías San Francisco Me voy para acá Hermano Ánimo pues Eso chingo Oye Oye Mike Estas son de utilería No traen nada Son de utilería o qué No güey Como que no traen Como que no traen nada Están bien sabrosas A ver No güey Como me vas a dar No para que veas Ah Bien rellenas Es pollito esa El chulo es el que no ha parado No hombre No pues ya tiene varios años De que no Ah de comer De comer De comer No que la chingada Pero bueno ¿A poco hay más sorpresas Mike? Hay más sorpresas Más invitados Parte del elenco Y de la barra de comedia De base La estructura Ah Del programa Zona de desmadres También Casi nadie Casi nadie Casi nadie Casi nadie Dámese caballeros ¿Quién será? Vamos a darle la bienvenida A también otro comediante Excelente comediante Muy carismático También del agrado De todo el público Y que se ha hecho Pues bueno Este Un personaje de los favoritos Y un comediante de los favoritos Del programa De zona De desmadres Está con nosotros Nada más Y nada menos que Hernán 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 El Potro So fuerte ¿Qué onda compadre? Mi compadre Potro Chinga Siempre Chinga Es un placer Estar aquí con usted Era nomás la percha De este hijuela Chira Sombrero negro De fieltro ¿De qué es güey? ¿Eh? ¿De qué es? Este De piel de conejo Piel de No digas güey Porque no Aquel conejo No pero de conejo sintético De peluche O sea no es de Los que andan Brinqui brinqui Y la chica No güey De conejo de mi hija Que se lo regaló Exactamente De hecho se lo regaló Un novio Que yo lo hice sombrero No no es cierto Potro Gusto De tenerte aquí con nosotros Más vale llegar a tiempo Que ser invitado Iba llegando a la comida Y yo detrás de ellos Hijo de la Lo soliste Te perdiste Estos van para allá Lo sigo Y aquí llegó Taquería San Francisco Y llegó el potro Me trajo como El oso yogui Te voy a hacer las caricaturas Que venías detrás del olor Así El oso yogui Así venía yo detrás De la camioneta El oso yogui Es muy de tu época No es cierto Nosotros veíamos Otra cosa Yo veía ¿Qué veía yo? Motorratones ¿Llegaste a ver motorratones o no? Sí lo vi Pero yo creo que ya estaba En la prepa Bueno 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 Oye Existía esa caricatura Motorratones ¿Qué otra caricatura le tocó? De época A mí de época Bueno pues Los pica piedra Los pica piedra Los este ¿Cómo se llamaban? Los 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 supersónicos Güey Esos güey Los supersónicos Eso es todo lo que estamos haciendo ahorita De estarnos viendo Que en la pantalla Y que en la chingada Ya lo hacían Ya lo hacían No Esos vatos ya tenían internet En aquel entonces Y todo Está igual que los Simpsons Los Simpsons también Van un paso adelante De todo lo que está pasando Güey Oye güey Pues ellos Ellos fueron los que tuvieron La visión de que Donald Trump Iba a ser presidente Todo el pedo Güey No, no, no Esos vatos le dicen adiosito Mira Aquí está el guión Dale por ahí Dale por ahí Yo te doy la pauta Yo te doy la pauta Pues ya listos Para el 24 No, falta un chingo No, no Al 24 horas El 24 El 24 horas Sí, desde ahorita Ya, ya, ya Que Potro va a estar Por 21 No, no Llegué más temprano Llegué Pero me tocó hasta ahorita entrar ¿Verdad? Pero A todo esto ¿Cuánto llevamos ¿Cuánto llevamos de tiempo? ¿Dos horas y media? ¿Dos horas 15? Ok Apenas vamos arrancando O sea, hace que nos faltan 21 horas 45 Me vine con ¿Mande? ¿Llevamos cuatro? No, güey Al contrario, güey Porque lo Llevamos Dos horas 15 Y nos faltan todavía 21 horas con 45 minutos Y llegué tarde, compadre Porque Hoy precisamente Es mi aniversario de bodas No seas cabrón Hoy, compadre Hoy cumplo 18 años De casado ¿Qué favorzote Te hicimos? No Para no estar ahí Toda la vez No, no es cierto Oye, muchas felicidades 18 años De fuerte El aplauso Para el Potro Por favor Y para Violeta Ahí anda Ahí anda Ahorita la pasamos Ya la vi Fuerte el aplauso Ahorita la pasamos Cómo no Para que tenga Sus 5 minutos de fama No, güey No, ella es digna De admirar Sí, aguantar Con puras mentiras Oye, bueno Pues muchas felicidades Yo siempre Estos 18 años Es normal Es lo que hay Es lo que hay Eso es lo normal El estándar Para arriba Esto es Y pues como no conoce más Güey Bueno, eso creo Es, ok Eso ya no lo vamos a decir Oye No, la verdad Que entonces Doblemente El agradecimiento Por, bueno Estar una parte del día Sabemos que Vas a No, yo creo que Pues es que no hay nada abierto Güey Ay, aquí hay comida ¿A dónde festejamos? Aquí hay comida Aquí hay chupe Aquí hay pisto Aquí la festejo Ahorita no hemos Pisteado Y el clubio culísimo A este Pues mejor No, bueno Como Aníbal Digo No me toques Ah, que la chingada Madre Si tú eres el Si tú eres el pinche rey De esa madre No te creas El preocupado Debo ser yo No, no te creas Oye, potro ¿Qué te chingos te iba a comentar? Yo algo te iba a decir Muy importante Este ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Ah, no Ya me acuerde Que le iba a decir A Fernando Estando tú presente Estaría chingón ¿A qué horas estaría chingón Empezar a echarle A las seis? Se Oye, no, no ¿A qué horas? ¿A qué horas? ¿A qué horas? No, como No, no No, espérate Porque va a venir el día de Medina También Y a las siete ¿Te parece a las siete? Ok A las siete ¿Ya es buena hora? Sí, no Ya, ya, ya Ahí nos vamos midiendo Ok A las siete De la noche Empezamos Vamos a echarle Al gaznate Tantito Al colito Y nos vamos a poner No te voy a poner A parrilla Yo antes Como le decía El chulo hace rato Un chiste que te guste mucho Que no Que ya hayas a lo mejor Contado aquí Este En tus primeros programas A la gente Este Que La deleites Eso es Con un chiste Sí, puede ser uno De los Un refritín Por decirlo así Un refritín O alguno que le hayas contado A un compa Que ya lo traigas Y le siga O sea, tampoco te voy a decir Uno de estos El que tú quieras La gente Yo estoy seguro Que te lo van a decir Voy a contar este Bueno, no Pero este Mejor más noche Porque es horario Ahorita de tardecita Mira, hay uno Que yo le agarré Mucho cariño Era un chiste Que en realidad Yo no lo quería sacar Aquí en el programa Ni en shows Ni nada Porque es muy ñoño Es muy simple El chiste Pero mi vieja Estuvo cochin Y joder Que saca ese Y saca ese chiste Y saca ese Entonces Lo saqué Y fue un boom Entonces mucha raza Me escribe en redes Este Como habla El del chiste Entonces Y es un chiste muy light Para la tarde Así para los chamacos Entonces Este Vamos a contarlo Creo que En aquel entonces También estaba Cuando lo conté Estaba mi compadre Pato Y estabas tú En ese entonces Y vamos a contar El chequelete Como no Porque ese es Es un ícono Del potro Y es un chiste light De la tardecita Me parece perfecto Damas y caballeros Con ustedes Hernán El potro Fuerte el aplauso Es que güey Hay que darle empuje A huevo Pues si no ¿Cuándo chingado? ¿No te empujo güey? No, no me empujes muy fuerte Oye Había un pelado Que llegó al Al manicomio Era su primer día En el manicomio Entró güey Sacado de onda Ah no Ese es otro chiste Entró sacado Entró sacado de onda Y este Pues no sabía Que pedo Que él esperaba En el pinche manicomio Entra Y estaba un pinche Iba a compartir habitación Con un loquillo Que estaba ya ahí En un cuarto Entró Y este pendejo Pues buenas tardes Y volteó el loquillo Y le dice ¿Qué tienen de bene Les pinches terdes Pendejé? Dijo ¿Perdón? ¿Qué tienen de bene Les pinches terdes Quebren? Dijo A la madre Espérate güey ¿Por qué hablas así o qué? Ese eble ye Quebren Ese eble Que le e No No mames güey Pero ¿Por qué no más hablas con la e? Ese eble ye Desde que estuve chiquita Empecé a leer Que le e Que le e Y se chingué No me vinieron Les tres pinches bekeles Dijo No mames güey Y pero Pero ¿Y cómo le hacías güey En la escuela? Era un pede Era un pede Porque Le maestre Se pereba En el kinder Decía A ver niñas Véjense decirles bekeles Y ustedes las niñas Se pereban Y decían las bekeles Y yo me pereba Y decía E E E E E No Pendejo Nomás le atinabas a una Digo exactamente Exactamente Me me metí Desesperé Y me metí El pinche maniquemio Y dije Aquí está Dijo No mames güey ¿Cuántos años tienes aquí encerrado? ¿Qué? Dijo Era el Everest Era el Everest Tengue Siete por tres Que tercien Tres veinti Tengue Tengue Trece Trece años Siempre decía trece güey Porque se le salía con madre Trece Y dijo Pérate güey Trece años ¿Y cómo está aquí el cotorreo? Dijo No Este le chinguede Este le chinguede Este es telemedre Los doctores Te pegan Sécales Te pegan Y yo no tengo Los pinches bekeles Y la que mide La que mide La sepe Te la sirve en fría 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 De la chinguede El refresco Y caliente Este es telemedre Este le medre Ya me voy a esqueper Mañana me voy a esqueper ¿Te vas a qué güey? Esqueper Esqueper Escapar Sí, sí Esqueper ¿Vemos a esquepernes gentes? No güey ¿Cómo me voy a escapar Si voy llegando? Que te belge medre Pendejete Estás diciendo Que este le chinguede Vemnes Dijo Por eso güey Pero Pero ¿Cómo nos vamos a escapar? ¿Cómo le vamos a hacer? Fíjate Nos vemos a desfrescer De peletes ¿Qué güey? Peletes Pendejé Ah, ah, ah Pelete Ah, paleta Ese pelete De hiele Ah, chinga ¿Por qué de hielo güey? Pues es que mire Vine a decir Pinches peletetes De este tamaño ¿De qué las quieres? Déjales que se vayan A la chinguede Dijo ¿Tú crees? Si crees ¿Quién chingas? En el pelete sí Vete a ella Es para que miretele Imagínate si Dice Ne, chinga Es que se vea ella Dijo Bueno, pues sí güey Pero ¿Cómo le vamos a hacer? Fíjate Es bien fácil El T7 Le 7 Es blenque Y mi 7 Es que le Aquí les voy a traducir Porque hay unos que no entienden La sábana Tu sábana es blanca Y mi sábana es color café En el español Le 7 Es en la que ve Sí Le 7 Blenque Y es la 7 El café Te vas a hacer La 7 La peleta de De vainilla Y yo voy a hacer La peleta de Chequelete No, no Espérate güey Pero la peleta de vainilla No es blanca Pendejo Es azul Ven Entonces Eres una peleta de De queque ¿Cómo? ¿Cómo? Una peleta De caca güey No De queque De queque El queque De le pelmere De queque Ah, de coco Ese de queque ¿Qué andes viste En la peleta de que? ¿Qué de memes? Pues total Se ponen los dos pendejos Las sábanas en la cabeza Y le dice Quendellete Digue Quérrele pendeje Es quérrele pendeje Y te me ve y se quedaré Y te me derrite Porque te me derrite Se la chinguede Y les dice De la noche Y yo voy a decir Quérrele pendeje Y te ves Y te ves Y te ves Y tienes que Quérrele Derechita 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 No me dice Quérrele Sí, de blándete pendeje Porque este es el pele El pele De le pelete Y es de medere Tiene que ser derechita Derechita No, ya está Ya está A las doce de la noche Ahí están los dos pendejos Con las sábanas en la cabeza Nomás dieron las doce Y dice Quérrele pendeje Quérrele Ahí van los dos No, pues Pinches paletotas De este tamaño Pues los vieron A huevo Los vieron A la mitad del patio Prendieron sirenas Y la chingada Les aventaron un reflector Una luz ahí en la noche Y dice el vato Espérate pendeje Espérate 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 Llévele medri Llévele medri No te mueves pendeje No te mueves No te mueves Y dice el vato El guardia El que estaba En la torre Con la luz Agarra un altavoz Y dice Agarren ese Demente Se quita la sábana Bien encabronado Y dice Demente Pendeje De chequelete Ahí quedó Para toda la gente Eso chingada El chequelete Ese es uno Que le gusta mucho A la gente Y me piden Me escriben Quédate Petre Quédate Petre ¿Cómo estás Petre? Feliz aniversario Porque ahora cumplo años De que sabe Ah ya te dije Feliz aniversario Exactamente Oye Petro ¿Qué estamos tomando? ¿Qué es el antibacterial? ¿O qué chingados? No Una agüita ahí Para el Petre Pal Petre Así Oye Llegué a la mera hora Güey De la comida Y se la llevaron Venga No No Ahí va a estar Los taquerías San Francisco Van a estar aquí Con nosotros Hasta mañana Hasta las 4 de la tarde Me acordé Me acordé De un compadre mío Güey Ajá Ajá Cuando estábamos En la primaria Petri Gracias Cuando estábamos En la primaria Esto es verifico Verifico Porque lo puedes verificar Sí señor Échale Tenía Tenía Tengo Un amigo No voy a decir el nombre Para no quemarlo El vato Pero Tenía yo un amigo Que en la primaria Se iba conmigo En el transporte Güey Porque No llegaba El transporte Hasta donde Él vivía En la colonia Donde él vivía Entonces Nos dejaba ahí En la mañana Lo iban y lo dejaban Pasaba el transporte Nos íbamos a la escuela Y en la tarde Llegábamos ahí A mi casa Y luego iban Por él Su mamá O su papá Entonces Llegábamos Pero a la mera hora En la comida Güey Y él estaba gordito Está todavía Gordito Pero gordito De madre Güey Y mi mamá Diosito Mira Te mando un beso Mamá Ayer te festejé Es chingona Para cocinar Yo digo que todas las mamás Pero La mía Se luce También Tortillas de harina Recién hechas Y la chingada No es una Una chingonada Para la cocina Entonces siempre Llegábamos Y estaba Así las pinches Hoyas sirviendo Todavía la comida Recién hecha Y entraba el gordito Este compadre Y aventaba la mochila Y desde la entrada Güey Iba viendo la estufa Así Buenas tardes Señora Mari Y le decía Pásate Siéntate Vamos a Vamos a Te sirvo un platito Dijo No no Porque luego se enoja Mi mamá Si no como en la casa Dijo No importa Te sirvo un poquito Bueno Hombre Se servía unos pinches platones Compadre Y luego llegaba a su casa A rematar Todavía Y todavía comía Pues sí Que chingada Comía doble El méndigo desgraciado Un saludo Compadre No voy a decir el nombre No no wey No 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 Porque voy a pisar Callos Si es Roberto Dibeto Güey O sea Si es Este Pedro Dibit Es que no tengo Muchos amigos Manuel Gordito Güey Pues ya ves que de repente En las funerarias Se estilaba Que había comida Güey Explico O sea En las funerarias Mientras estaban velando Pues la comida Y trago Y trago Exactamente Este Pero había Un muchacho En el En el pueblo Chuy Chuyin Chuyin Y Y este vato era Bat Pero a la madre O sea Nada más esperaba Que desgraciadamente Se nos adelantara Un cristiano Un hermano Y estaba en la funeraria O sea Para tragar De a gratis Oye En una de esas Desgraciadamente Este En Pues bueno Con un accidente Fallecen unas hermanitas Unas Unas Este Gemelas Entonces Pero pues a Chuy Eso no Desgraciadamente A Chuy No le importaba Eso Él nomás esperaba Que empezara La servidora La comida Y la chingada Y se ponía en la fila Y la fría Oye Pues güey Estaban la familia De 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 Las gemelas Y la chingada Y este Ya estaba la comida Y este güey Empezó a comer Ahí Nadie le decía nada Y vio una Pues hay una Una canastita Con empanadas Y este vato dijo Esas están Gormades Para la noche O sea Para el postrezón O sea Por mientras Estaba aquí Y agarró Y en la bolsa Del saco Empezó a echarse Empanadas Así Se les empezó A echar aquí Las empanadas Chingo güey Oye Y de repente Se escucha La mamá De las De las gemelitas Pues obviamente Desconsolada Un gritón Que puso Dijo ¿Por qué Te las llevas Jesús? Dijo Chuy No hombre Si nada más Las estaba contando Así cuento yo De abulto La regresó Ya me cacharon Chingo Díganme ¿Tú vas a poner El cronómetro? ¿O qué rollo? Ah Entrevíselo Perdón Es que Tú Como es un 24 Tú habla normal Háblame así como Mike ¿El pendejo qué? Oye Potro A los comediantes Que hemos tenido Anteriormente Ahorita en el 24 Los hemos entrevistado Y queremos también Saber la historia Del potro Cómo es que empieza El potro A subirse a los escenarios Sabemos que todos Empiezan Por la escalera Se suben así No es cierto Pero cómo es que nace El potro ¿Por qué le dicen A Hernán El potro Y principalmente ¿Qué hacía Hernán Antes de dedicarse A la comedia? Ok, mira Yo siempre estuve En el área de ventas Ok En muchos lados Pero en ventas Este En donde más tiempo estuve Fue en En una Cervecera En cervecería Ok, en cervecería En Cancún Viví un tiempo en Cancún Y en Playa del Carmen Y fui pre-vendedor ¿Qué años estuviste allá? Bueno, pues estoy hablando Del Dos mil Dos mil Dos mil uno Más o menos Porque me casé en el dos mil dos Ok Y estuve allá Del dos mil Uno Al dos mil Nueve Por ahí O sea, el dos mil veinte Cumples dieciocho años De casas Sí Y en asignado el vato Es correcto Sí, sí, sí Ok Entonces me casé en el dos mil dos Estuve trabajando allá en cervecería Y luego después tuve un bar Allá en Cancún En el área de la En el área Vaya No, en la zona hotelera Ok En el área de acá Como el centro Ah, andale, andale Andale Y bueno, después me vine para acá Para Monterrey Estuve en En muchos lados ¿Y cómo se llamaba el bar Potro? Bar Agua Bar Agua Ok Porque tenía una En el vidrio Tenía Escurría agua Esa fue una fumada Que se me ocurrió a mí Ok Y le puse como una fuente Tenía un vidrio muy grande El bar En la entrada Un ventanal ahí Un ventanal Entonces le puse una canalita Y caía el agua así Nunca valió madre, eh Nunca valió madre No, no La gente ni se va a acordar Ni los de Cancún, güey O sea Pero no valió madre la fuentecita No, no, no La fuentecita se veía chingona, güey Ah, ok, ok Pero era lo único Nunca tuve mucha gente Ni nada Fíjate que puse Pues andale a vender Van a vender peces O la chingada Oye Y luego tuve un A mí también me gusta Mucho la cocina Ok Este Nunca estudié Ni madre de cocina Pero me gusta Me gusta cocinar Ok Y me acuerdo que Para levantar un poquito El ingreso Puse unos hot dogs Afuera del bar Y empezó, güey Los pinches hot dogs Fueron los que me salvaron Con madre Después quité el bar Y seguía con los hot dogs Y el hot dogs baragua Se llama Hot dogs agua Se llama Sí, sí, sí Baragua No, hot dog agua No, no Pues eran los hot dogs del baragua Del baragua Ok Entonces, pues sí Tuve muchos Muchos trabajos en ventas Fui inspector de la Secretaría De Comunicaciones y Transportes Ok Este En el 2010 Por ahí Sí, más o menos 2009, 2010 No, ya había nacido Diana Sí, en el 2010 Entonces, digo Hice muchas cosas Hasta encontrar Lo que yo Disfrutaba Que es esto, ¿no? Pero siempre contaba Chistes a los compas Sí, sí, sí Siempre Y mucha gente me decía Eh, güey Dedícate a esto Y yo No, güey Es que ese pedo Es para los chingones Para los grandes Yo también me acuerdo Ahorita que dijeron Lo del unicornio Este Cuando yo empecé Fíjate Yo primero Lo primero que hice De comedia Fue con la Wichivan Exacto Cuando sale Lalo La Changa Es una banda Este Muy loca De comedia musical Sí, muy, muy loca Muy loca Aquí de Monterrey O sea, muy loca En el buen aspecto En el buen sentido Sí, claro, claro De comedia Y Cambiaban la letra De las canciones Y hacían un desmadre En el escenario Se disfrazaban Y muy buenos comediantes Entonces Se sale Lalo La Changa Habían tenido A otros comediantes Y de repente Pues salió la oportunidad Por mi cuñado Me los presenta Empecé a entrar A hacer Comedia con ellos Les gustó Como contaba yo chistes Y fíjate Al principio Mientras ellos se cambiaban Yo contaba chistes Ok Y luego hacía personajes Con ellos En los sketch Pero el último O sea El barman O el esto O sea Ellos tenían Toda la escuela Y toda la vida Entonces pues no me iban A soltar así El escenario De chingazo Entonces yo estaba Aprendiendo Y estaba haciendo Mis pininos Con Wichivan Ahí todavía no era El Potro Este De repente Me habla Elsa Burgos Es una amiga Mía Del Club Potros Que es Sobrina De Oscar Burgos Y me dice Deberías de ir Al club Yo te presento A mi tío A contar chistes Porque yo subía chistes En mi Facebook Diario wey Uno, dos Uno, dos Diario, diario Chistes Escritos Entonces pues Muchos likes Gente que me quería Wey De mi círculo Y yo no Pues es que ese pedo Es para No baby Me presenta Oscar Burgos Un día voy con él Ahí al Al canal Y este Y yo iba Estaba En ese entonces Estaba Pato Estaba Este Puta wey Sancudín No me acuerdo Quien más Estaba Estaba El Ay wey No se La Rigoberta Bustillos Y un chingo De gente Que unos Si dieron el brinco Otros se quedaron ahí Pero bueno A lo que voy es Estaba Este Boniboni Boniboni También salía Este Entonces yo Bueno Boniboni Yo quisiera traerlo algún día Boniboni Por si me estás viendo Un día llegué Y este Me lo presentan Ni siquiera me hizo cast De Ah cuéntame un chiste En la witchy van Se me dijeron A ver Imagínate a A Javier López Y a Fernando Garza Apolo Así de A ver Échate un chiste Así No mamen Maestrazos De la comedia Y yo así de Pero Y acá no Acá Burgos confió Plenamente en Elsa Su sobrina Y le dijo Va que venga A contar chistes No pasa nada Había una grada Y ahí te sentabas tú A esperar a que te dieran El micrófono Y pasar a contar un chiste Había programas Que no pasabas Wey Nomás ibas a aplaudir Y se chingó Entonces ahí estaba yo Ah Cuando llego Me dice Yo iba Vestido normal Y me dice No tienes que venir Con un personaje Porque en la grada Hay puros personajes Tengo un doctor Tengo una loca Tengo un payaso Tengo esto Tengo el otro El único que estaba de civil Era Pato Pues si él llevaba El personaje de pendejo Y me dijo Alguien que ya viene Este De ropa normal Es pato Entonces no puedo tener otro Y dije Bueno Ok Y fíjate Ahorita este cabrón Sale de todo Menos de civil Me hubiera Me hubiera ahorrado Todo este pedo El sombrero Y la chingada Pero bueno No me ha gustado Wey Pues total Me voy a la casa Y digo Pues de que chingados Wey Yo nunca me había disfrazado De nada No como estos pinches idiotas Que andan Con dientes Y la chingada Y yo dije De que wey De que me disfrazo Yo quería estar en la tele Y Y Y en eso recibo una llamada De un amigo En la secundaria Me empezaron a decir El potro Porque yo jugaba Fútbol americano En un club deportivo Que se llamaba Se llama Potros De hecho juega mi hijo Ahí todavía Entonces Yo siempre traía algo De potros Una camisa Una gorra Porque mi papá era directivo Y pues ahí me daban Camisas Entonces En lugar de comprarnos Camisas Mi papá nos daba De las de ahí De potros Wey Entonces Yo iba a la escuela Y traía siempre Algo de potros Entonces A la raza Se le quedó O más bien Se me quedó El potro Ok Entonces en la secundaria Siempre me dijeron El potro El potro El potro Entonces me habla Ese amigo Cuando yo iba para la casa Y me dice ¿Qué onda potro? Ah Este Nos vamos a juntar Y que la chingada Y dije yo Ah huevo Wey El potro Dije Ahí tengo sombrero En la casa Ya chingué No vi nadie Con sombrero Ahí estoy Listo Y llegué A la casa Y dije Me puse el pinche sombrero Dije Ya soy el potro Porque antes no había Tanta producción Que bota Y que este Cinto con hebilla Y camisitas acá Fofo No huey Antes así como anduviera Con playera gris Me ponía el sombrero Y ya soy potro Era como supermanas Es correcto Es correcto Con lentes y lentes Entonces llegué Oye espérate Al otro día llegué Y había un vato Con sombrero Dije Válgame la chingada La chingada ¿Quién era huey? ¿Quién era huey? No sé ¿Quién era el hijo De su pinche madre? Se llamaba El Güero Botas El Güero Botas No era el Güero Jugos No El Güero Jugos Es este Este está más bonito Había un vato Que se llamaba El Güero Botas Pero Pues no Ya después Ya no fue Y yo tampoco Fui al club No es que Bueno pasaron Ahí cosas Que yo dije No mejor Patas para que son Pero bueno Nada que ver Con 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 Burgos Siempre fue Un 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 muy buen Maestro Y la verdad Mis respetos Para el señor Cuando lo veo Lo saludo muy bien Y nada No es problema Ni con Burgos Ni con nadie Los que estaban ahí O sea Era un tema De caer la casa Con Pato Con Pato Sí Pues Pato Siempre fue muy Pinche corrupto Este Pato Era muy celoso Cuando entraba uno nuevo Siempre nada más Y muy lambiscón Fíjate Ese era Lo que me Hacía a mí A un lado Porque era muy Lambiscón Con Burgos Ok Entonces Burgos No me quería Güey No bueno Porque era su Sí Nada de ser Ah se crea No se crea Es pura broma Es pura broma Es pura show Y luego Empiezas a hacer shows En bares No Ah en particulares Empecé a hacer en particulares Fíjate Yo le tenía pavor Güey A los bares Empecé a hacer shows Porque Una amiga de mi esposa Cumplía años Su esposo Y me dijo Oye quiero que vayas A contar chistes Está Daniel El Potro Yo fui sin sombrero Te estoy hablando Del primer show que di Ok Y fui Y agarré el micrófono Y de un karaoke Güey A la madre El micrófono de un karaoke Yo no traía equipo No era nada Así andale Andale Puse el micrófono Y empecé a contar chistes Güey Me aventé más de una hora Fácil Contando chistes Así uno tras otro Uno tras otro Uno tras otro Entonces Este Pues me fue muy bien La gente se reía mucho Y dije Este pedo está con madre Güey Este Pues ya Pues total Me pagó Así como tránsito Así Gracias Abajo de la licencia Y ya cuando vi Lo que me pagó Dije Lo primero que tengo que hacer Es enseñarme a cobrar Nada que 500 Porque esto sí Estuvo bien cabrón 500, 400 No pues no No puedo decirlo Porque hasta ahorita Estamos hablando De cosas verificas Y no voy a estarme viendo Güey Le de cosa Pasa nada Bueno pues hace como 8 o 9 años Fíjate Me dio 200 pesos 200 pesos Güey Sí Entonces dije yo A la madre Dije no Este pedo no está bien Güey No seas cabrón Había llevado yo Más en Tecates A la fiesta Bueno y ahorita son oro Ahorita son oro No en aquel entonces No eran así Como ahorita Pero como quiera Había llevado más Yo en Tecates Pero bueno Son experiencias Le agradezco infinitamente A ella Claro Que me haya dado La oportunidad Porque gracias a ella Yo me di cuenta Que podía tratar Con el público Que podía hacerlos reír Aunque no fueran Mis amigos del Facebook ¿Me explico? Sí, sí, sí Entonces ahí agarré Un valorcito muy a toda madre Después ya con el personaje Mi primer show fuerte Que le hice fue Abrirle un show A Mauricio Castillo Ah en el En el San Nicolás O en el Luis Luisón No No Él se presentó En un hotel Acá por Donde sacas el pasaporte Güey NH ¿Cómo se llama? Donde sacas el pasaporte Donde Ahí en Engarzazada Ah la chingada ¿Cómo se llama ese hotel güey? El que está ahí por donde Sacas el pasaporte Engarzazada Engarzazada Ahí por el Tec No, no es Holiday Inn Mi vieja se debe acordar Por ahí anda Ok Pero anda haciéndose güey Bueno, no sé El caso es que le fui A abrir un show A Mauricio Y Mauricio Este Pues no Yo era un Ese madre El gran 24 Gran 24 Y para mí Era la primera vez Que me subí a un escenario Yo ya había hecho algo Pininos En fiestas Pero ahí le abrí el show A Mauricio Y me Y me pidieron Que fuera una hora Necesitaban un abridor Y me dijeron Una hora Ah madre Entonces en la madre Güey Yo ya había hecho Así de chistes Pero dije No, tengo que prepararme bien Preparar unos monólogos Y El mismo día Tú sabes Como nosotros Como comediantes Bueno Yo te he visto a ti Y yo también soy muy así De que Estás preparando algo Y lo traes en la cabeza Pero ya hasta que Ya te vas a subir Casi al escenario Te sientas Te privas de todo Y le das forma Así fue Como yo hice el show De Mauricio Castillo Entonces me fue muy bien Compa Yo tenía 600 personas Enfrente Era la primera vez Que me subí a un escenario Con 600 personas Y estaban cagadas de risa Y yo decía Este pedo es lo mío Güey Esa vibra que siente uno De la risa Del aplauso Dije No mames Esto está con madre Güey Y ahí decidí Yo me bajé Y abracé a mi vieja Y le dije Esto es Lo mío Me voy a entregar A este pedo Obviamente Tardé un chingo Porque pues no No salía tanto No me conocía nadie Y este Y pues me contrataban A una fiesta Ahorita en mayo Y me volvían a contratar Hasta septiembre Güey Entonces yo siempre tenía Mi otro trabajo Y lo hacía Lo de la comedia Y esto y lo de la comedia Así estuve Ya Y este Hasta que ya Yo el consejo Que le doy a la gente Que se está haciendo Que está empezando Con esto de la comedia Fue algo que yo hice Estabas tú Estaba Franco Estaba la India Y José Luis Agar Y a la madre Pues no güey Ni pa' cuándo Chingados Exactamente O sea uno Yo bueno Yo le tenía Demasiado respeto Hasta después Hace como unos Cuatro o cinco años Yo creo Cuatro más o menos Que me hablan Gracias a un video Que se hizo viral Que le empecé a meter A mis redes Y todo Me hablan de la comedia Y fui la primera vez A la comedia Show live Ahí en San Nicolás Y este Y ahí fue donde sentí Yo la idea Ya del potro Y todo Pero Pues la gente no me conocía Simplemente se rieron Por el show Y ahí fue donde dije Este pedo No está tan difícil Y aparte que ya Hace cuatro o cinco años Pues ya no era nada más El monopolio Que había antes Ya tenías más Donde presentarte Exactamente Y este Y ahí poco a poco Pues que después Te habla Guasanga Y después te habla La Casa Oscar Burgos Y después te habla esto Este Sagar Comedy Bar Entonces empiezas A presentarte Y dices tú Ay güey Y ya te das cuenta Que el bar Es bien amigable Porque la gente Va a reírse Y te va muy bien Exactamente Va predispuesta Y paga un boleto Para Uno agarra tablas En las fiestas privadas Exactamente Siempre lo he dicho Porque ahí la gente Yo platico con mi compadre Me vale madre Quien esté enfrente Me vale madre Yo que estoy cerrando Un business con mi compadre Exactamente Y le vale madre Y eso es lo que te hace Colmillo güey Exacto Y ya cuando te subes A un bar güey Como peces en el agua Porque la raza Está nada más Digo No falta el mesero Que está por ahí No falta el güey Que está pidiendo No falta el que está cenando No falta Pero Como quiera la demás Gente está de que güey Échale pues Por eso hay veces que Digo yo no sé No es que sea esta la forma Como yo lo hice Pero la verdad es que Hay comediantes Que van O están empezando O que ya tienen mucho tiempo Y no la rebanan Y que están en un bar Y dicen Que pedo Porque aquí sí la rebano Y estoy reventando con madre Y voy Y me doy de topes En un privado En un privado Pues es que no es lo mismo carnal Desde que empiezas Tiene que ser muy diferente Así es Los primeros 10, 15 minutos Es a ver Cómo agarro la atención De la gente Desde ahí para adelante Ya a lo mejor Es un poco más fácil Y lo fui aprendiendo Al principio yo salía De los eventos En donde no me pelaban Me subía a la camioneta Llorando Deprimido Me salía así No mames No, no Esto no es lo mío Y luego me acordaba De la de Mauricio Castillo Y decía yo Pero si es Si es Porque si me fue bien Déjame regreso otra vez Déjame bajo Y les voy a contar Otros chisticos De la chingada Si yo lo que quiero Es que me pongan Atención Cuando no te ponen Atención Pues cómo chingados No se ríen Exactamente Y había veces Había veces Que te contrataban Y pensaban Que eras como Un trovador La raza Me ponía a platicar Ahí Eso le echiste Espérate cabrón Ponme atención Para poder que te ríes Si no Eso pasa mucho Como los fara fara Aquí se acostumbra mucho El fara fara En fiestas De puros pelados En despedidas de soltero Con fara fara Digo yo ¿Para qué chingados? Si no vas a bailar Bueno Habrá unas fiestas Que si bailen Entre puro acto Pero bueno Allá es muy su pedo Pues mira O sea Mira abeja Te dije Vamos a ver puros vatos Baile y baile el vato Oye potro Pues bueno Y luego ya posteriormente Este Te Bueno yo ya te conocía Contando varios chistes Precisamente en la comedia Unos videos que había En la comedia En el show live Este Y luego Nos aceptas la invitación A zona de la madre Nos da También Un buen Una muy buena imagen Haces una muy buena presentación En zona de la madre La primera vez La gente también Te arropa muchísimo La gente te empieza Este Si hubieran visto Como me sudaban Las manos ese día De zona de madre No no mames Y luego ya estando A poco no te sentiste No ya estando Yo Cuando estaba En esa línea Divisoria Entre el piso Del staff Y el piso De ese Del Del estudio Vaya Yo dije Bueno ya estás aquí Wey Exacto Tienes que disfrutarlo Y tienes que romperla Exacto Si no la rompes Si no lo disfrutas Vas a valer madre Y no te van a volver a invitar Entonces dije Ya estás aquí Lógrate Exacto Me versiné Y me metí Y la verdad Me fue muy bien La gente le gustó mucho Este La verdad Yo digo Digo el personaje Pero la verdad No es un personaje Wey Así soy yo Así es el Es cierto Es cierto Yo no soy de rancho Este Porque habrá gente Que esté Haters Que van a estar diciendo No mames Que sale con sombrero Y no es de rancho No No soy de rancho Yo nací aquí En la clínica 6 Aquí en San Nicolás Y me crié toda la vida En la colonia Nahuac Y me crié En el empotrero Nahuac Jamás Y ahora vivo En la del valle Mi papá Mi papá Mi papá tiene un rancho O una O una quinta Porque les decimos ranchos Porque estaban lejos Wey Pero no tienen ni un animal Más que cucarachas Este Si la verdad Para que chingados van a decir Ay ese wey no es de rancho Pues no soy de rancho Pero siempre me gustó Y ratones Y le chingados Ah huevo No ratón Si no Ese no No porque eso A ratón le damos chingados En la mano Porque tenemos gato Y luego empezó El animalal pinche No y el gato salió Porque una vez Un perro lo persiguió Y la chingó Y entonces tienes Un animal hasta la madre Digo no de rancho Pero tienes un chingo de animales Y siempre Siempre me gustó Vestirme así Vaquero Ya tenía yo Los sombreros Antes del personaje Del potro Entonces pues Digo En aquel entonces Era muy típico ¿No? El ranger Y el fresa En aquella época El que oía Emilio Navarra El que oía El que oía Celina El que oía Toda la Influencia De Tejano Exacto Excelente Y este Y todo ese pedo Me gustaba a mí mucho ¿No? Los bailes de Rainbow Todo ese pedo Entonces El potro es el potro Yo era así güey En la escuela también Entonces pues ya Se quedó Y por eso digo Que no es un personaje Simplemente yo así soy Y con sombrero Pero sin sombrero Pues así estoy A la gente le gusta mucho Mejor ponte Luis Con tu picha El carisma Que el potro tiene Para contar esas anécdotas Chistes Esas rutinas Y la verdad Que te agradecemos Que también Seas parte De Zona de Madre Y parte del buen humor Que ha caracterizado Al programa Que también Seas parte fundamental De llevarlo El programa A los niveles de audiencia Que en la actualidad Gracias a Dios Estamos pasando Desde los consentidos Del público Y eso me da muchísimo gusto Potro Vamos a brindarle un fuerte aplauso A Hernán El Potro Gracias Por favor Hombre Ahí está la historia Gracias a todos Del potro Buenas Entra Potro Entra para acá Ahora se va a tocar comer Pues su madre Que comida va a haber Las enchiladas Y las flautas Nos levantamos hasta el miércoles No, no es cierto Mi hermano ¿Cómo estás brother? Tu nombre por favor Brandon Gallegos Brandon Gallegos Sí Brandon Gallegos Es nada más y nada menos Que de las aliadas Así es Por favor Explícanos Que platillos tenemos Por este lado Si eres tan amable Sí mira Mike Aquí tenemos por este lado Tenemos nuestras ya famosas Aliadas Aliadas Claro Aquí todos lo conocen Tenemos nuestros boneless Ok Tenemos nuestros elotes Papas Y tenemos nuestros muslos Los muslitos Ok Muy bien Y también famosas limonadas Las famosísimas limonadas De ahí de las aliadas También Bueno pues Los muslitos Las aliadas Pues son las alitas Los boneless Van acompañados de Papas a la francesa También con verdura Apio Y zanahoria Las papitas Las venden en órdenes También Y les puedes bañar La salsa Que caracteriza El sabor De las aliadas Con sus respectivos aderezos El aderezo Blue cheese El ranch El chipotle Acá este lado Si no me equivoco El chipotle ese A la madre van a decir Va a decir Oye hijo ¿Qué chico Voy a decir Bueno Ya dije todo Todo este cabrón No A mí la verdad Lo que me gusta Y no me dieron Ningún guión Ni ahorita nada Fueron Es la salsa La salsa Tiene un pinche punto Bien matón Dicen por ahí Que uno regresa Al restaurante Por la salsa Exactamente Conce potro Ya me vine a formar De vuelta Pero ya te ganamos Carnal Los que comieron A toquitos Ya no pueden No pueden comer No pero nomás Dejé un hueco Para las alitas O no compare Oye Sí claro Háblanos Brandon De las nueve sucursales Que tienen por favor Si así es Contamos con ocho sucursales En Monterrey Y una más en Querétaro Que también los invitamos Si hay gente que nos está viendo Desde Querétaro Los invitamos a la sucursal Pueden ir a cualquiera De nuestras ocho sucursales Ahorita nosotros Estamos atendiendo Por vía Whatsapp Ustedes hacen su pedido Lo encuentran En nuestras redes sociales Buscan el número De la sucursal A la que van a ir Hacen su pedido Y el personal De nuestras sucursales Baja Les entrega el pedido Hasta su hogar Sin tener que bajarse De su hogar De su coche De su coche Yo he ido Yo he ido A la sucursal de Querétaro Este Ahí hemos comido también ¿Sí verdad que sí Potro? Muy sabroso Y la verdad que Te atienden súper bien Ahí están ocho sucursales En el área metropolitana De Monterrey Las decimos Están en Country En Cumbres En San Pedro En San Nicolás Apodaca Escobedo Y en una colonia Que casi nadie quiere La Linda Vista De donde salen Los mejores comediantes Los horarios Díenoslos por favor Brandon Si eres tan amable Nuestros horarios son De doce y media A once de la noche De doce y media A once de la noche De lunes a domingo De lunes a domingo Y en la actualidad Por la contingencia Están Este Recibiendo Tenemos también Servicio a comedor Obviamente estamos tomando Nuestras Este Precauciones Todas las mesas separadas Un metro y medio De distancia Pero Tenemos también Servicio a través De nuestras plataformas De servicio a domicilio Que son Uber, Rapi y Didi Y también Por el Whatsapp Y pueden llamar A la sucursal Y recoger su pedido Igualmente Recogen su pedido Ahí Excelentemente Muy bien Pueden pedir un combo De aliadas Más papas bañadas Boneless Elotes O hamburguesa Refresco A través de la app Favorita Que ya mencionaba Brandon Hace un momentito Y llamando también A cualquiera De nuestras sucursales Alitas Aliadas Papas a la francesa Boneless Muslitos Con la salsa Que caracteriza A las aliadas Unas están más picocitas Otras pides Otras salsitas más ¿Cuántos niveles Hay de salsa? No, tenemos muchas Tenemos habanera Tenemos la salsa Que es la original De las aliadas Pero con un poco Más de picante Tenemos También para los que No les gusta mucho Lo que es el barbecue Chipotle Tenemos muchas Para todos los gustos Para todos los gustos Excelente Pues muchísimas gracias A las aliadas Por también ser patrocinador De este Maratón de Zona De Madre 24 horas Y obviamente Ahorita nos vamos A echar Unos 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 A ver si me dejan comer Cabrones Es tu programa Compadre Tú tienes que estar aquí 24 horas Compadre Muéstale a la gente Que hasta te vas así Hasta con hambre Compadre Flaco Flaco Voy a llegar a la casa Y todavía mi esposa Me diría ¿Qué onda te estabas? Pero no No es cierto Si quieres Tengo una mención Nomás Una mención No wey No la vamos a dar promocional No 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 Oigan pues fuerte el aplauso Para las aliadas Por favor Son tan amables Rando Muchas gracias Muchas gracias Ahí están todas las Gracias compañero De las aliadas Las aliadas ¿Qué onda Mike? Mira que onda wey Qué chulo Qué pedo No pues estaba haciendo fila Pues ya nos pasamos No ahorita wey Te agarra Como que ahora Sepárame unos boneless 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 Te separamos las piernas ¿Eh? Oh no Pide compadre ya agarró ¿Qué es el cita Lo has agarrado? Este no lo ha manoseado nadie Ni nada Entonces voy a agarrar yo Con los dedos wey Me vale madre wey Pide compadre Come wey come Este no lo ha manoseado nadie Yo lo he agarrado yo nada más Pero Lo vamos a poner antibacterial compadre Para que la agarre ahorita usted Para que te limpien las manos compadre Esta está bien manoseada Te la voy a poner Compadre Para que la agarre también usted compadre Échale wey Otro ¿Hubieras aprovechado wey? No no ahorita ahorita No pasa nada Oigan Pues bueno Ya más y caballeros ¿Qué más sigue? Ya no hay sorpresa Ya vámonos mais Sí no wey Era puro pedo lo de 24 Vámonos Sí hay muchísimas sorpresas Muchas sorpresas Muchas sorpresas De este El de México De México De todo el mundo Pero también Mandar un saludo muy especial A los actuales profesores wey Que son los papás Claro Que los papás digo Es cierto que los maestros están ahí Mira va a hacer esto Muy bien Y el trabajo Nada más que ahorita El papá Bueno o la mamá Bueno mijito Entonces mucha paciencia Para las mamás Porque ya se dan cuenta Lo que de repente es lidiar Con 10, 15 niños en el salón Hasta cabrón Es que me lo regañó la maestra Déjelo que le dé una regañadilla O sea Sí No se pase Que no le nada de eso Pero hey Estante quieto Ay es que mi maestra me regañó Pues te regañó Porque te Se lo merecía Oye y hacer la tarea Con una niña por ejemplo De 13, 14 años Y luego hacer la tarea Con uno de 8 años Y luego hacer la tarea Con uno de 6 Así la familia Que tiene varios Y estar todo el día pegado En el internet Para los maestrías Vas a salir de esta cuarentena Yo tengo uno de casi 4 años Y el otro de 11 meses Que tengo que hacer las tareas De la De la Guardería we Ah sí Dibujos y todo Compártelo Y de pegar las pastas Así va Y salió reprobado Porque lo usas este Y salió reprobado No le dijo Le dijo la maestra ¿Por qué dejó que el niño Lo hiciera solo? Y dijo No A la madre lo hice yo Voy a hablar con él maestra Muy mal ese niño No está muy mal Dijimos que le saludaran Tiene déficit El bicho y huelgo Pero bueno Oigan Así Así le dijo Este Un vato Oye we ¿Dónde andas? Estoy en el hospital ¿Qué te pasó we? Vine a visitar a un primo Que no puede hablar Ni caminar ¿Qué le pasó? Dijo Es que acabo de nacer Buena Buena Es un niño Un chiste de niño Chilo Un chiste de morrido Un chiste de morrido Un chiste de morrido ¿Qué eres un chiste de morrido? Como el que dijo Oiga Bueno Dijo Oiga Hablo del hospital infantil Dijo Ti Me gusta ese ¿Qué me dijo? Suena el teléfono En una casa Y contesta Bueno ¿Me pasa tu mamá? Está ocupada Bueno Pásame a tu papá También está ocupado Bueno Pásame a tu hermano También está ocupado Bueno ¿Y tu hermana? También está ocupada Pues ¿Qué están haciendo? Te están buscando Bueno Me gusta Bueno Chiste de niños Chiste de niños Chiste de niños Este Bueno Pues si contestó El teléfono del niño Estoy pendejo Yo no me sé Pues es para niños Es para niños Está bien Tenían un grupo Güey Los papás O sea el papá del niño Y otros compas Tenían un grupo Musical Como este Los rojos creo que se llamaban Y este Y el que contestó Era el hijo del baterista Entonces contesta el niño Bueno Y le dice el otro Pásame a tu papá Buena, buena Me gusta Magis Macoré ¿Y otro? ¿Puedo contarlo? Échale Sigue la próxima sorpresa Era un cobrador Llegó el cobrador a la casa Y tocó Tum, 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 tum Y salió el morrillo Dijo Dígame Dijo ¿Está tu papá? No está Bueno De tu mamá También se escondió Me gusta Ahí está Vénganse otro Mucho pedo Oigan Pues bueno Para los padres de familia Que están Viendo este programa Lo vamos a invitar Obviamente Que se queden Ustedes también Pero que también inviten A sus niños A toda la familia A que ven este Siguiente show Que es un show De payasos Super profesional Que es un show De payasos Que hacen Muchísimas cosas Tienen mucha variedad Que es muy conocido A nivel Nacional Que tienen su canal De YouTube Y no sé Algo más que quieras agregar Porque tú también Los conoces Efectivamente Los conozco Bastante bien Y es un show Muy divertido Que en el cual Pueden tener toda la confianza De llevarlo A sus fiestas infantiles Porque no van a quedar mal Ni en horario Ni en el show No faltan al respeto Todo es totalmente sano Y mucho Muy divertido Y aquí va a estar la prueba Aquí va a estar la prueba Ya, 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 como que van desalojándole aquí, no Aquí ya llegó Bruno Y la zona de espapalle Si es que rúmele de aquí Órale Vámonos Vámonos para allá Es mi programa Soy el Bruno Salazar Bienvenidos A zona de espapalle Ahora sí Con ustedes Le voy a traer calidad A ver, Bruno Bruno, cálmate Tú qué onda Si esta es zona de desmadre Con May Salazar No, no, no Es zona de espapalle Con el Bruno Salazar Ay, ay, ay A ver, ¿a quién traes? ¿O qué es lo que vas a hacer, Bruno? Traigo No, no, no Traigo a los youtubers número uno en los infantiles, papá ¿A poco? Para que veas, ¿no? No el cascajo que andas saliendo aquí Entonces ahora dices que según tú es tu programa Claro No vayas a creer que no es para que coma el mic No, no, no No vayas a creer eso Pues no te creo que vengas con amigos Yo creo que vienen nada más solo Y quiero hacer tu relajo aquí Porque tú eres muy mal portado Vengo con los youtubers número uno infantiles Ay, ya mucho rollo ¿Y dónde están? Preséntalos Ya llegó, ya está aquí Ellos son Zabalito TV Y los niños aplauden en su casa Mucha diversión Es lo que tenemos con Zabalito y su show Arriba, abajo, izquierda También la derecha Las manos hacia el frente Y todos aplaudir Moviendo los piecitos De un lado al otro Tú te das una vuelta Y vas a repetir Arriba, abajo, izquierda También la derecha Las manos hacia el frente Todos aplaudir Moviendo los piecitos Travesuras porque si no Nos van a sacar de aquí De donde estamos transmitiendo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Si van a subir los Van a subir los seguidores Las vistas ¿Van a subir los seguidores por tu culpa? ¿Y tú dónde sales o qué? Yo soy Bruno de Zabalito TV Es más, ya no se va a llamar Zona, esa cosa que dice aquí atrás ¿Cómo se va a llamar ahora? Se va a llamar Zona despapalle El Bruno Salazar ¿Y yo qué voy a hacer? Mira, tú te vas a poner Un poquito más allá ¿Acá? Allá más ¿Y luego? Ahí, ahí ¿Qué voy a hacer? Porque tampoco las rebanas Tampoco las rebanas ¿Qué? Yo solo ¿Cómo quiero las rebanas? Si yo te hice Ah, no, 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 no Me hizo el que hace los peluches Y todo eso No, no, que yo te hice por la botarga Ah, sí, pero mira ¿Qué te parece? ¿Y tienes invitados? Claro Yo tengo unos nuevos payasos ¿A quién? Unos nuevos payasos ¿Y quiénes son? Ya, Zabalito TV y eso Ya, ya no las rebanan Eh, ¿qué tienes? ¿Cómo que no las rebanas? Si tenemos nuestro canal de YouTube Y estamos por llegar Al medio millón de seguidores No, no, no Yo traigo otro show Es más Se va a llamar Ah, ¿cómo te diré? Se va a llamar Pero primero que pasen Ah, sí, mis asistentes Pásenle ¿Cuál? ¿Cuál? A ver, yo por qué ¿Para qué me avientan? ¿Cuál es asistente? ¿Asistente de qué? ¿De qué o qué? No, pues primero salúdame Es que Bruno dice Que ustedes son los nuevos payasos Que van a entrar a Zabalito TV ¿Payasos? Sí, ellos se van a llamar Gordo Cuac Show ¿Cómo? Gordo Cuac Show ¿Por qué Gordo Pacho? Porque uno es el gordo Y el otro es el pato Ah, con razón Eh, bueno, vamos a maquillarlos Johnny Pop Ven Johnny Pop Espérame, espérame Eh Yo por el maquillaje ¿No van a maquillar a nosotros? Oye, pero ¿van a maquillar o qué? Sí, es que nosotros tenemos que salir A otra ciudad Y ustedes se van a quedar aquí Con nuestro trabajo Ah, nosotros vamos a estar entonces De payasos ahora Sí, ustedes van a ser los payasos Pero tienen que limpiarse la cara Limpiarse la cara ¿Cómo si nomás traemos así? ¿Eh? ¿Con toallitas húmedas o qué? Ahora Pero ellos traen este barba ¿Cómo la vamos a hacer ahí o qué? Pues ni modo encima de eso Puran chapitas ¿Eh? No, ese ya no jala aquí No, no No, no Puran así de bolitas aquí en el cachete Ustedes se van a poner bien guapos Para que vayan a los shows Y a las fiestas de los niños Y los niños los contraten Y así puedan ir ¿Tú sabías que el pato trabajaba para niños? ¿A poco? Sí Cuéntale a esa pata Con ustedes el pato Y salía aquí Eso, vamos a aplaudir todos Y que en cumpleaños soy A ver, a ver, a ver A ver, vamos a calar A ver, vamos a calar Le pregunto ¿Quién cumpleaños soy? ¿Quién cumpleaños soy? ¿Eh? ¿No se escucha bien? Mike, Mike Mike Que levante la mano El que sepa Que no se bañó ¡Ay! No, sí, sí, trae, sí, trae ¿Y quién sí se bañó? ¡Yo! Pero con tierra ¡Ah! Bien vieja la rutina esa No, hombre, te pareces a unos que conozco Ey, no, no puedes hablar de alguien más ¿Ok? Tienes que prepararlos de payasos ¿Ok? Calmado, calmado, Bruno Ahora sí Bruno, ¿los vas a maquillar tú o nosotros? No, nosotros maquillamos ¿Ustedes? Bueno, nosotros, ándale El chulo sí sabe maquillar porque crece maquillar con toda su banda Pues todos aquí han sido payasos, no o algo así Ah, no, pero era diferente la maquillada No, no, no Es cumpleaños Mira, vamos a prepararlos A ver A ver, ¿qué hay que hacer? Yo los preparo, ¿qué les he hecho? ¿Crema, aguacate, frijoles? No, a maquillarlos Cierra los ojos ¿Qué hay que hacer? Mira, primero, así te vas a quedar ¿Ok? Así te vas a quedar Te vamos a preparar Y después, ándale Y después Ahí va Oye, yo nunca me había vestido de Bueno, caracterizado de payaso, Zabalito Ahí vas a traer una como queda Es cierto, Pato, nunca Ese Bruno, de veras, que está haciendo un loquillo Y se va a quedar todo el programa de Bruno ¿Cómo se llama el programa de entrada? ¿Cómo se llama el programa? Ya no se va a llamar Mike ¿Cómo se llama? Se va a llamar Bruno Salazar Eso Está chido, Pato A ver, así Ahí está Ah, caray Bruno, ¿te vas a quedar todo el programa? Tu papá ya no me va a quedar aquí No, papá Me tienes que quedar No seas grosero, Bruno, hombre Chihuahua Pon atención, fíjate Lo que vamos a hacer Venga tú, para maquillar la frente a pato Tráiganme el rodillo Para que no El rodillo ¿Qué pasó? Ey, el chulo que le hiciste ¿Ese qué? Eh, estoy haciendo un dálmata Ah, me está viendo ahí a mí Ahí va Así me parezco a Lagrimita Lagrimita Oye Estás viendo que te debemos de alivianar Y dices ese Ahí va Ahora sí, cierro los ojos A ver Ahí va A ver Ah, se está quedando Mira, pero esto está chido Mira ¿Cuál? Hazte para adelante, Pato Porque falta la boca Una cámara que Aquí está Ahí va, ahí mero Ahora sí Abre la boca, Pato Espérate, espérate Despacito Se tiene que maquillar aquí Abre el tantito Abre la boca Abre la boca A ver, 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 a ver la chapita Pueden traer frijoles Pueden traer arroz Pueden traer antibacterial Aguas ¿Se va a hacer la discada o qué? No, lo que pasa es que este programa 24 horas se hizo para poder ayudar a la gente que lo necesita ahora en este, en el COVID-19 Hombre, no sabían cómo de tener mandado en su casa estos No, no, está bien Ahora sí, Pato Es el traje de payaso Mira, no, hombre Quedó, ahora sí que quedó chulo Eh, escumbe Se ve chido, chulo, se ve chido ¿Y tú cómo te vas a llamar de payaso? A ver Yo llamo Chulín ¿Y tú, Pato? Yo me voy a llamar Abejín ¿Por qué Abejín? ¿O de qué soy o qué? No, es un payaso Ay, pensé que una abeja No veo como no tengo manos Hombre, no me va a entrar esto Yo me voy a llamar Payaso Berijín Tengo la berijía bien chiquilla Conozcan la historia La historia del Payaso Berijín Eh, aquí estamos Le vi el pelo y se me atojó como que un algodón de azúcar así en padre Ah, la nariz, la nariz Ra, ra, ra Ahí la tienen A ver ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora Yo no sé hacer malabares, ¿eh, Sabalito? No, nosotros tampoco, pero como quieran Ahí está, era, ¿eh, era? Eso, ¿eh? Ok Ya estamos, ya estamos listos disfrazados y caracterizados del payasito Eh, si se parece a uno que conocí yo Ajá, se parece Ahora sí, como ya son payasos Queremos que todos los papis y las mames que estén en su casa Que levanten a sus niños y hicieron las clases en línea Y que bailen con nosotros una canción bien bonita Y ustedes nos van a ayudar Ok, claro que sí Claro que sí Ah, pero tienen que hablar como payaso Ah, sí Ya estamos listos A ver, ¿cuál es su nombre de payaso? Chulín 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 No, pero tienes que hacer otro nombre que la gente no sepa quién eres, Chulón Ah, entonces me llamo... ¿Cómo me puedo llamar? O sea, por ejemplo, yo me llamo Miguel y soy sabalito ¡No! No, o sea Ponme un nombre Boñín Aquí hay muchos, ¿para qué quieres un nombre? No, ponme un nombre Barbín ¿Cómo? Sabalín Ah, Sabalín Ah, Sabalín ¡Hombre, no! Irradia esa energía y creatividad Sabalín No, no Empanadín, empanadín, empanadín ¿Seguro? ¿Empanadín? ¿El qué caras, sí, empanadín? ¿Y tú? Perijín Ok Chulín Ok Y les voy a decir por qué Les voy a decir por qué Les voy a decir por qué ¿Por qué? No, ahí va Digo No, no, no No, no Calmado, dale, calmado Ahora sí, como son payasos, queremos que bailen con nosotros esta bonita canción Pero tienen que hacer movimientos de payaso Ok ¿Cómo no? Claro que sí Pero ¿cómo se mueve un payaso? Pues me voy a mover así Así, así me voy a mover Muy bien Acuérdense, si la canción dice aplaudir, ¿qué vamos a hacer? Pues aplaudir Aplaudir Si la canción dice asilbar Pues asilbar Pues asilbar Y si la canción dice a bailar, ¿cómo van a bailar? Pues a bailar No, no, no Tienen que bailar como los niños de ahora Como así Ah, ah, fíjate Ah, sí Como el TikTok Eso no me sale Sí, como el TikTok Ah, ah, ah Mira, 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 papá ya está grande, ya le falla la pierna Y si les digo, y si les digo, a chiflar, a chiflar, ¿qué tienen que hacer? Pues a chiflar A chiflar Ah, y si les digo, ¿qué ven dinero? ¿qué tienen que hacer? Ah, ah, no No, eso no No, pues no Ahora sí, vamos a cantar bien padre Que esta canción que se llama La Fiesta con Zabalito TV Y Empanadín y... ¡Berijín! ¡Échale! ¡Ánimo! El pitch para que no nos tumbe la... Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir Lo que vayamos diciendo lo tienen que repetir Repetir Todo el mundo va a cantar La, 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 la Espérate, espérate, espérate otra vez, hombre ¿Otra vez? ¿Por qué? La, 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 la No, lo tienes, el primero es aplaudir Aplaudir, aplaudir Todo el mundo va a aplaudir Escúchame Ah, mi lengüe Escúchame ¿Sabes inglés? Of course ¿Yo también sé inglés? ¿A poco? Oh, yes Neta Oh, yes Me lo juras Oh, yes, lunes Oye, este No, me estás viendo ¿Qué? ¿Estoy viendo qué? Es que, es, nada más está reclamando porque no sabe qué meter en el programa Ah, ahora sí ¿Ya lo van a hacer bien? A ver, sí ¿Seguro? Para que nos acompañen Ok Échale Ahí va Aplaudir, aplaudir Todo el mundo va a aplaudir Bien A chiflar, a chiflar Todo el mundo va a chiflar Espérate, espérate, espérate El a chiflar no le salió a Johnny Pop Este trae fuga No, porque Aventó aire y olió acá No, no trae fuga Es a chiflar, a chiflar Todo el mundo va a chiflar No, es con el Así Ándale, ándale Ahí va, otra vez Desde el principio Música maestro Ahí va A chiflar, a chiflar Todo el mundo va a chiflar Ahora va la última A bailar, a bailar Todo el mundo va a bailar Eso, eso Ea, ea Así Ea, 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 ea Lo que vayamos diciendo Lo tienen que repetir Aplaudir Todo el mundo va a aplaudir Ah, no era cantar Ah, es que el coro viene aparte ¿Sabes qué? La primera prueba ya la pasaron Muy bien Ahora sigue Ahora sigue Bien Para nadie Bien Te asustas Ya pasaron ¿Cómo? ¿Qué te está pareciendo, Bruno? La primera prueba A ver, explíqueles a todos ¿Qué te está pareciendo la prueba? A ver, Bruno De verdad, ni la están rebanando Se me está yendo la gente No, se me dice que no la van a armar Es por hecho, Bruno Hay que Zabalito, ven Hay que preparar algo entonces ¿Qué preparamos? Pues ni modo Tienen que aprender a hacer O malabares o monociclo ¿Malabares o monociclo? Claro Ah, es la segunda prueba Así es La primera ya la pasaron Sin cantan bien Bailan bien Vamos a ver si la segunda les sale Pero para eso tenemos unos amigos de nosotros Que también salen en el canal de Zabalito TV Así es En los videos de YouTube Ellos salen acompañándonos en nuestras aventuras Y ellos son los que nos van a enseñar a hacer malabares y monociclos, Pato A ver, ok Vamos, yo no soy Pato Soy Beriquín Ah, perdona, perdona, Beriquín Sí, sí, sí Ellos son los amigos Los Amigatos ¿Qué pasa? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Pasó? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Vamos a enseñarles a hacer malabares ¿Seguro? Esto se va a llamar equilibrio 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 Wow Atención ¿Ven cómo? Muy impresionante Él es felino Haciendo Equilibrio Y ahora viene Manchas haciendo Equilibrio Está haciendo trampa ¿Cómo? Más difícil ¿Ahora cómo? ¿Cómo? Con dos malabares Mucha atención Atención Tres A dos Dos malabares Él es felino Wow De Amigatos Ahora sí Van ustedes ¿Quiénes? Ellos Con dos Con dos Yo puedo con uno ¿Ah, sí, con uno? Sí, vamos a empezar con uno A ver, ándale Y después lo voy a hacer más complicado con dos Ok Ándale, ándale, ándale Aquí va el primero ¿Eh? ¿Eh? Malabares con uno Impresionante, Beriquín El chavo del ocho en el noventa y tres Así es Ahora voy Ahora va Empanadín Empanadín, Empanadín Oye, ven Ven, ven Chulo, ven Chulo, ven Nada más si te encargo Es que el licra ahí Ya la estás tronando Ya la estás tronando Eh, ya se están riendo las costuras En vez de Empanadín Es Churicín Churicín Más difícil Más difícil Vamos a ocupar un payaso Por ejemplo, él Ok Ahí va ¿Se va a poner el medio? El medio Póngase aquí en medio Posición de firmes Viendo hacia adelante Hacia adelante Ah, muy bien Vamos a peinarlo Y no se mueva Porque puede ser su última movida Oye, oye, oye ¿Pero qué es lo que vas a hacer con él? Eh, sorpresa Música de suspenso, por favor ¿Seguro? Música, ahí te lo cuido Mancha, no lo ves a regar, eh Este acto lo han intentado Más de treinta veces En la historia ¿Y cuántas le ha salido? Veintinueve No han salido Pero como quieras Siguen haciendo el intento Ahí va ¿De cuánto? Una Dos Tres Guau, guau, guau Ellos son los amigatos Impresionante Impresionante ¡Y eso! El aplauso Eh, ahora Ahora con Con empanadín No, es que fíjate Que no van a poder No, sí, que pueda Que pueda Está más difícil Está más difícil Por el espacio A ver No, como quiera Pues esa es la idea No me van a volar La panza, güey Vamos a intentarlo Pero alguien que nos facilite Un cubierto O un cigarrillo Ah, un cubierto Cigarrillos no hay Payachín Lo que hay Entonces es Un cubierto Un cubierto Un cubierto Y para ¿Y para qué hace el cubierto? Es bien fácil Porque va a ser un grado De dificultad Mucha atención Ok Se lo va a poner en los labios No ¿Qué va a poner el felino? Mucha atención Se lo va a poner Lo va a poner en los labios Sí Ahí está Ahí va Y no se vaya a mover Mucha atención Todos los niños Ahí en casita Abusados Empanadín Ten cuidado Empanadín Puede ser tu último programa Cuidado Mira cómo está temblando El tenedor No, no, no No está temblando Así se le mueve la panza Así se le mueve a él Ahí va Mucha atención Empanadín corre riesgos A mi gato se preparan Y nos ayudan a contar todos ¿Qué están haciendo ahí? ¿Por qué la hacen así Para abajo eso? Estamos haciendo un ritual Para que no le vayamos a pegar Ah ¿Y si no lo hacen ¿Qué pasa? No pasa de que Se quede la cabeza ahí Y el tenedor se vaya ¿Seguro? Ok Vamos a ver si lo logran Ellos son manchas Y felino de a mi gato Con empanadín Atención Guau 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 Cuidado Cuidado Tiempo Tiempo Se le cayó a felino ¿Qué pasó manchas? Es que es su primer día de trabajo ¿Cómo que es tu primer día? Y el último No No, pero ¿por qué estén me agarrando a mi amiga? No, no pasa nada Tú hazle Tú hazle Tú hazle Tú hazle Tú hazle Tú quieres quedarte con el trabajo De nosotros aquí, ¿no? Entonces Alivianate Ok Es cumbia Ahí va Vamos a ver si lo puede hacer Lograr Manchas Y felino Y ahí está Guau 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 Tenga cuidado con el señor ¿Qué pasó? Empanadín nos va a ayudar a hacer algo más difícil Otro cubierto Otro cubierto Espérame, espérame Nada más si les encargo Que traigan el andador, por favor ¿Andador? ¿Por qué andador? Es que este payaso ya está grande Y pues no se va a tropezar aquí o algo Oh, bueno, ¿qué? Vamos a traer un andador Vamos a ver si lo logran Ahora con Berijín Atención Está todo muy peligroso Ocupamos un cubierto más Un cubierto más Así es un cubierto Que le tumben el Berijín ¿No? Así lo vamos a hacer doble Y luego lo vamos a hacer doble ¿Así? ¿Así? Sí, así Él es Berijín Y manchas Y felino Él es felino de Amigatos y manchas ¿Qué les está pareciendo su trabajo? Ay, es nuestro trabajo Muy arriesgado ¿No te gusta? Sí, me gusta Ahora que lo hagan ellos Que ellos hagan los malabones A ver, ahora pónganse ustedes Yo les vuelo el tenedor Ya sé quién vamos a poner Bruno, ponte tú Ajá, yo Sí, porque tú eres el titular del programa Ni modo, ándale, ponte Ahí va Ah, pero le vamos a poner mejor una botella Así acomódate Yo como titular del programa Voy a ir a comer ¿Qué vas a comer? No, no, no Ahí va, listos Qué bárbaro Ahí va Ahí está, tú con la botella Espérame, espérame Hay problemas técnicos Espérame ¿Qué? Ahí está, ahí está Ahí está Tú con la botella Vamos a ver si lo logra Berijín Y Empanadín Ahí va Mira, ya lograron Primero ya lograron agacharse Eso es lo bueno ¿Qué? Me gusta Ahí va, ándale Una Otra vez Desde abajo Dos Dos Tres ¿Qué? Que no ponga Que no meta la mano Por favor Hasta la esponja Se le quedó marcada Al muchacho Y síguele Y te regreso con Globito No, van a decir Que es el Payayunior Eso se va Lo va a lograr Una Dos Están cerca Están cerca Están cerca Tiene que tomarle el bote Órale Cuidado Levanta un poquito la cabeza Bruno El aplauso ¿Qué pasó Bruno? Hombre, bien bañados estos Nada más porque él Trae la placa pegada Así es la placa Ahora ¿Qué les parece el Malabares? Buena Ahí me faltan prácticas Pero ahí la llevamos Es solo ensayo Zabalito Es un ensayo Para que se vayan a trabajar Y ya ves que ahorita Pues no, no, no No hay chamba Y nos movieron todos los eventos Entonces pues podemos hacer Un canal de YouTube Pero yo quiero algo más difícil Porque eso estuvo bien fácil Zabalito ¿Y por qué hagas así? Porque soy payasito ¡Ah, coñachón! ¿Estás loco o qué? Ahí va Ahora sí Viene un acto más diferente Y difícil Este es el monociclo Gigante De altura Atención Ah, caray Háganse tantito para atrás Ese sí no La entro yo Ellos son Manchas De amigatos Con Zabalito Se ve Ella, ella, ella Ella, ella ¡Wow! ¿Qué pasa que ha pegado Tomadón? Se quedó trabajo ¿Qué fue? Es que ¿Este cómo se le sube? ¿Cómo que? ¿Cómo se le sube? Ah, para eso Te tengo un asistente Ayúdale Ay, que ayudarle Es su trabajo Dame la mano Dame la mano Eres marrano Ahí va, ahí va Ahí ha gustado No te vayas a mover Porque puede ser muy peligroso Si se mueven ¿Ok? No se mueven Cuidado 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 Manchas Cuidado Tranquilo Manchas Manchas Cuidado Despacio Manchas Tranquilo Ahí va Una Dos Tres Eso Cuidado Tranquilo Muy bien Ya te falta poquito Te falta poquito Manchas El pantalón El pantalón El pantalón Tú también Ayúdale Virgen del chongo Aguas Fuerte la aplausa Ya se pudo subir Eso ¿Qué pasó? No tiembles No tiembles Es que hace frío No, ¿cuál hace frío? Todos contando Todos contando Y dice Una Dos Tres Más fuerte Más fuerte Dice Una Dos Tres En inglés ¿En inglés? One Two Three En Minion ¿Qué? ¿Cómo es en Minion? Es Bah 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 Ahí va Una Dos Tres Ahí va Ahí va Ahora Se concentra Ahora Él es Manchas El gato Ahí fuerte El aplauso Órale Ahí va Vamos Tranquilo Tranquilo Aguas Aguas Porque si tumbas algo Se enoja el compita Ahí va Más difícil Más difícil Sin una mano Sin una mano Dice Una Dos Tres Fuerte el aplauso Ey Manchas Ahora más difícil Sin la otra mano Una Dos Tres Ahora Mucha atención Porque lo va a hacer Más difícil Lo va a hacer Con un solo pie Dice Una Dos Tres Si No me sale Con un solo pie Tú hazlo Es más Si te sale Ahorita vamos Por unas alitas Que hicieron ahorita Ey Fuerte el aplauso Ay manchas ¿Qué fue? ¿Qué pasó? No ¿No qué? Lo veo Pues abre los ojos No hombre manchas Fuerte el aplauso Para manchas Eso Eso no es nada No es nada Yo traigo a los nuevos payasos Y lo van a hacer mejor A ver ¿Quién se va a subir de los dos? A ver acá está mi otro mano Pues el chulo no creo Porque va a aparecer brocheta No hombre Brocheta Échale Ahí va Mano Compa la mano Compa la mano Ahí va Eso Muy bien Oye no Es que papá ya está grande Ahí va Aguas Con el otro pie Con el otro pie Ahí va Estoy checando el aire Nada más a ver si trae Ah bueno Súbete 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 Si se puede Si se puede Si se puede Aguas Ándale Te vas a pegar Otro intento Otro intento Es que es con cuidado Es con cuidado Otra vez Otra vez Otra vez Dos Ahí va Al revés Al revés Al revés Así Una Dos Tres Arriba Ahora Ahora Está bien chaparrito Ahí va Ahí va Ahí va Ahora Ahora Aguas Tranquilo Siéntate Siéntate con confianza Siéntate con confianza No pasa nada ¿Qué? Que le quite el asiento Dame la mano Dame la mano Agárrenlo ustedes Ahí está Adelante Me está pachurrando la mano Acá atrás Dale 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 Ahí está Ahí va Espérate ¿Cómo te sientes? Me siento como en el tono mecánico Ahí va Dice Una Dos Tres Ahí va Ahí va Él es el payaso Berikín Y el aplauso Suéltalo 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 Una Dos Suéltalo Suéltalo Dale 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 ¿Qué fue? Fuerte el aplauso Oye Me falta el otro payaso Ya están aprendiendo ¿Quién es el otro payaso? Ah sí es cierto Faltas tú Chulo No aguanta Chulo No aguanta el tubo Vas a parecer manzana encaramelada ¿Alguien tiene hambre? ¿Por qué? Porque traigo los huevos estrellados No Pues sí nomás Mira A ver No, no, no Súbete ¿Qué se suba? ¿Qué se suba? ¿Qué se suba? Ayúdenle manchas Súbete Súbete No tengo seguro de gastos No, nosotros tampoco No hombre aquí El compita te aliviana ahorita Pero ahorita hace mucha hambre Ahí va Mira Agárralo acá felino Que se caiga no es mi culpa Tú puedes empanadín Empanadín Tú puedes empanadín Ahora No me hagas quedar mal Porque tenemos trabajo empanadín Espérate ¿No pasa qué? Lo que no pasan los chules No Ahí está ¡Ey! Pero que le dé Que le dé Que le dé Ahí va Una Una Adelante y para atrás Adelante y para atrás Adelante hijo Adelante hijo Ojalá mi novia se aferrara a mí Como el pantalón a él Así Perfecto Ya pasaron la prueba de baile De canto La actuación Los malabares El monociclo Ahora qué crees Pues si no la arman de payasos Tienen que ser cocineros ¿De cocineros? Claro ¿De cocineros? Pues ya ven ahorita las aliadas Todo lo que se ganaron Así es cierto Así es Hay que hacer Y hay una canción muy básica Que tienen que cantar todos los niños Y que tienen que bailar Exacto Para cocinar ¿Qué se ocupa? Pues... ¿Aceite? No ¿Cuchara? No Ándale una cuchara Lumbre ¿Qué más? No lumbre no ¿Un tenedor? ¿Un tenedor? ¿Una taza? ¿Una taza? Muy bien Una tetera también Un plato Ándale Bruno, ¿qué más le falta, Bruno? Las alitas que no las ordenen Ah, sí, sí, sí ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? Pues nada más Cucharón 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 ¿Qué más? ¿Bailarla? Ah, pues claro Y vamos a bailarla juntos Porque esta es la canción de la taza Y todos en su casa bailando Con papi, mami, bien padre Tetera Así Cuchara Cucharón Plato hondo Plato plano Cuchillito Un tenedor Y dice Salero Azucarero Batidora Oyexpress Más rápido Taza Tetera Cuchara Cucharón Plato hondo Plato plano Cuchillito Un tenedor Salero Azucarero Oyexpress Y todo Y todo Brincando Arriba 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 Y esto es Zabalito TV En zona de despapalle Así es Con el Bruno Salazar Así compadre Soy una taza Una tetera Una cuchara Y un cucharón Un plato hondo Un plato plano Un plato plano Un cuchillito Y un tenedor Soy un salero Azucarero La batidora Y un hoya Express Otra vez Iguales Rápido Tetera Cuchara Cucharón Plato hondo Plato plano Cuchillito Aprendensela Porque esta canción Dura como tres horas Salero Azucarero Batidora Oyexpress Y dice Taza Tetera Cuchara Cucharón Plato hondo Plato plano Cuchillito Un tenedor Salero Azucarero Batidora Oyexpress Chuchu Así Hoy nomás ¿Cómo Bruno? Soy una taza Así Una tetera Una cuchara Y un cucharón Un plato hondo Un plato plano Un cuchillito Y un tenedor Soy un salero Azucarero La batidora Y un hoya Express Chuchu Oye Empanadini y Berigina Están haciendo muy bien Oye ¿Pero qué crees? En la fiesta que me encargaron Había tres payasos ¿Había tres? Sí Ah yo voy por uno ¿Qué? A ver Déjame Traigo otro payaso Son dos Oye Pero yo siento que A ver ¿Son dos? Somos dos Pero yo siento que Ya está muy enojado Amiguito ¿Quién está muy enojado? El dueño del programa ¿A poco? Con ese Con ese tal brujo A ver Déjame ir a buscarlo A ver Que los amigatos También vayan a buscarlo Que también vayan a buscarlo Bruno ya ves todo lo que ocasiona Bruno A ver A ver A ver Ya les dejé bien en claro Que ahora es zona de despapalle Con el Bruno Salazar O sea ¿Tú eres el conductor ahorita Número uno o qué? Sí, porque los Salazar Que han estado en la tele Ni la rebanan Ya ven Lázaro Salazar Ya conseguí uno ¿Uno más? Ahí viene, míralo ¿Y quién es el otro? Es que ya son dos payasos ¿Y cómo se...? Pues nos falta uno ¿Quién va a ser el otro? El otro va a ser el conductor del programa ¿Ah, sí? Se me hace que te va a ir muy mal a ti, Bruno ¿Eh? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ándale, ándale, Bruno! ¡Ándale, Bruno! ¡Ándale! ¡Ándale, a ver, a ver, a ver! ¿Qué onda, güey? A ver, ve, a ver Yo, perdón, Bruno Calmao, calmao, quítame ¿Qué pasó? Para empezar ¿Usted quién es? Mira Yo soy Mike Salazar Y me estás usurpando Y ya no sabes ni hablar Me estás usurpando Entonces sí es Mike Deja tú Escupe cuando habla No, sí es Mike Eso es Alan Saldana, amigo Oye, estás usurpando mi apellido Y le estás robando la panza al chulo también A ver A ver, el apellido ni en cuenta ¿Ya ve Lázaro Salazar? Ahí está en su casa, encerrado No, está bien Pero, oye, pero, oye Este... ¿Y tú vas a ser el del programa o qué? No, 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 no Este va a ser otro payaso más de la bola No Yo voy a ser otro payaso Es más Tú vas a ser un tiktoker Ok Me parece perfecto O sea, ¿también lo vas a preparar a Mike Salazar o qué? Claro Ey, vístete más juvenil así como yo Mira, la ropita que traigo El chorcito Hombre, más juvenil Porque esos son esos tramos cortos Tramos, finísima persona Pues así Así lo conoce el chulo Y los tenis, mira, mira lo que traemos, mira Si está bien vestido, Mike Se me hace que así te andamos cambiando Payachito, te estamos cambiando Ah, es que... Para que no diga que fue Fue un payachito que dijo Oye Tus amigos ya son mis payasos Ya llegó Lalo el loco Igual que Lalo el loco Eh, Zabalito Oye, yo tengo media hora aquí, compadre ¿No me habías saludado? Pues güey, es que pinche Bruno Digo Bruno No Se llama Bruno Dije que le debo, me compadre No, es que Bruno me tapa todo, Zabalito Quítate, es mi amigo, no es tuyo, Bruno Ajá, neta A ver, Bruno Entonces Ni el karate De volar Ya aquí chale quedó corto Oye Entonces va a ser tiktok, ¿eh? Sí Tienes que hacer un tiktok así como nosotros lo hagamos, ¿ok? Para esto pues ya Se me hace que tus amigos comediantes ya se los va a llevar Bruno a trabajar O sea, se los lleva ¿Vamos a trabajar o qué, Bruno? Sí, mo Ya no te... Eh, pero que pagues La zona de despapalle Que pagues, Bruno Ahí te quedas ¿Cómo dice que te llamas? Miquel Eh, ¿a poco? Eh, pues que tú eras payasí ¿A poco no? No, payaso me llamas ¿Es en serio? Sí, payaso Miquel ¿Así te llamas de payaso Miquel? Originalísimo, güey Oh, ¿famosísimo? Famosísimo No, nunca fui famoso de payaso Como Zabalito Y su show de payaso Ah, sí, compadre De hecho, muchas veces le pedí chance a Zabalito Y no, no Y te dijo que no Es que estabas chavo Y es que andabas bloqueando gente de chavito Después te hablamos, ¿no? Ya ves Y ni siquiera me habló No, no es cierto Eh, sí, fui payaso Pero era, estaba muy inmenso Uh A ver, a ver Pero, ¿por qué? ¿Por qué, hombre? Ven, a ver, ven Ya me hacía el programa yo, ¿va? Espérame, que luego me la clava Ah, no, no, esta es otra Sí, se llama clava ¿Eras payaso de shows infantiles o baletero, qué? Eh, las dos Ah, sí Ah, no, no, no Era, o sea, de payaso De shows infantiles Y era baletero Pero sin vestirme de payaso Ah Era de traje Me creas Cómo decías A, 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 a T-re-re-re-ti, a T-re-re-ti, a T-re-te-te-te-te-te Eh Y lo lançabas Ah Eh, no falta el vacío T-re-re-re-t-te-te-te T-re-t-te-te-te-te-te-te-t-te-te T-re-re-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te Eh A, a, a Y ya estaba Oye, ¿cómo que le tronó la espalda, va, que sí? No, pues que solo le tronó No, me chumpeito No, no me tronó la espalda Oye, ¿y cómo está este rollo de las 24 horas? Cuéntanos Oye, pues muy contento de que me hayan invitado Ah, no, no, no Muy contento nosotros Oigan, no, principalmente agradeciéndoles que Que hayan aceptado la invitación Zabalito y su show de payasos Es un show ya con mucha experiencia Años lo respaldan Son unos profesionales Pero al 100% y pues bueno Los invitamos a que los sigan en las redes sociales Obviamente por ahí estuve viendo En las redes que tienen seguidores de Sudamérica Zabalito, platícame eso por favor Ah, sí, nos escribe mucha gente de Argentina, de Perú Paraguay De Venezuela Paraguay También Coahuila, Mazatlán 2 de Abril y todas las calles de la Indepe Pero nos siguen Lo bueno es que nos siguen No, es cierto, nos escribe gente de Perú y de Argentina Nos escriben los niños, dice Zabalito yo te veo Y de Zabalito te veo Y pues toda la gente nos acepta ya bien padre Pero te dicen Zabalito, yo te veo desde acá desde Argentina Sí, sí, sí me lo he escrito O mandan audios Oye, yo soy de acá de Argentina, salúdame Y así bien padre Zabalito, yo soy Vos soy tu fan Ah, muy bien, excelente Muy padre, es una experiencia bien bonita Ya vamos por los 450 mil suscriptores Vamos para medio millón Sí, medio millón ya En YouTube Ya Ay, hueso Nada más que como vimos que tú tenías más Entonces dijimos, vamos A veces nos levantábamos de acá No, 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 al contrario Todo suma compa Es todo, claro Es correcto Yo siempre le he dicho que este año son de las alianzas De las alianzas No, esas son las que venden No, esas son las aliadas Oye, Zabalito Tú no fuiste el que dijiste el 31 de diciembre del 2019 2020, sorpréndeme, ¿verdad? No, no, yo no fui Yo no fui No, no, no ¿Cómo dijiste? Es de las alianzas No, no, yo no Si yo dije es el mes de las alianzas De las alianzas Así todo bien padre De las alianzas con toda la gente Y que empezar a hacer participaciones entre todos Eso, eso Colaboraciones con todos Sigan por favor Es más, vamos a invitarlos a que juntos llegar al millón de suscriptores Que Zabalito ¿Cómo se llama el canal, Zabalito? El canal en YouTube se llama Zabalito TV Zabalito TV Así como está apareciendo en la pleca Aquí de este lado Zabalito TV Ahí está el Facebook El Instagram El YouTube El YouTube está como Zabalito TV Para que Es un canal 100% Fíjate, no es tan infantil Es familiar Que si diviertes de un niño hasta un abuelito Nos escriben los papás Dicen Es que está bien divertido el canal Ese Bruno es tremendo también Ya lo viste, ya lo conociste Ya lo conocí Y la verdad que es súper tremendo Así es que Sigan a Zabalito TV en YouTube Así Zabalito TV Y muy pronto Es más Yo voy a recibir pronto una llamada De Zabalito Me va a decir Ya llegamos al millón Para que nos sigan todos En TikTok En YouTube Facebook E Instagram Como Zabalito TV Es que los niños de ahorita Ya están bien vivos Vivísimos Y ahorita con el TikTok Todo bien padre Yo tengo dos hijos súper vivos Uno tiene 11 meses vivo Y el otro casi 4 años vivo Gracias chavo Ahorita Gracias, muchas gracias Bueno Oye, muy bien Vamos a detectar todo aquí Por eso Esto es para la boca No te creas No Es que mucha gente aquí ahorita Pues con 24 horas Oye, entonces acaba mañana Mañana a las 12 Y a poco se aguantas Ya quieres vas a dormir ¿Qué cosa? No, o sea, se aguantas Estar aquí ¿Qué cosa? Sí, a la madre, ¿no? Espérate Eso es una macumba, ¿no? Ahí está Es para robar la energía Maíz al azar No, aquí ya valió Madre ¿No? ¿No van a prender Un encendedor ahorita? ¿Altre un sirio? ¿Un qué? Un sirio No, eso son los Una veladora que tiene mi mamá Ya en la casa Son malos No, no, no Es otra cosa No, no Es cierto ¿Tienes TikTok o no? Sí, tengo TikTok No, eso es un tic Es un tic No, no, no Mike Salazar oficia Oficia, así Ah, oficia Porque el oficial Ah, aprovechando ¿Qué pasó? Aprovechando Hay dos personas Que están usurpando El nombre de un servidor El Bruno El Bruno Y otro No, es cierto Uno que es Mike Salazar oficial En TikTok Que ya subió hasta mis videos Eso por favor Repórtenlo Si son tan amables Ayúdenme a denunciar Y otro que se llama Mike Salazar oficiale Como que es de Argentina Oficiales De allá de Italia Oficiales Ah, ok Este Entonces también hay para que los denuncien Son tan amables ¿Y el tuyo cuál es? El original Mike Salazar oficia Con casi un millón de seguidores Ah, sí En etapa Así, compadre Oye No, que si sale ¿Por qué crees que vinimos para que nos pasen TikTok? Sí, claro Yo les paso un tic Los seguidores Ok Oye, es que te decía que ahorita los niños ya están bien vivos Tenemos una amiga que se llama Jimena Yo la conozco ¿Ah, sí? ¿De dónde? La conozco Que todavía no debe pasar Pero ya pasa Vente, vente, vente Ella es TikToker Aquí está, aquí está Jimena Puedo decir que es hija de Luis Carlos Martínez El Pato Este Y pues bueno Es TikToker TikToker Oh my God TikToker Es Jimena Martínez ¿Y su TikTok cómo viene? Leiva ¿No eres Leiva? No ¿Cómo? Ah, no, no, no Sí, soy Leiva Pero no me llamas en TikTok Martínez Leiva ¿Cómo te llamas en TikTok? Me llamo jime.queen618 Ah, bien fácil ¿Cómo no la han encontrado ahorita? Ah, ya salió Ya salió Así como su papá que dice En Facebook estoy como Tito Reciero En Twitter estoy como El Pato Club En Instagram estoy como Don Luis Carlos Y aquí ya salió de donde ¿Cómo se dice? Oye, Mike Aprovechando Quiero hacer la venta de mis servionzas Porque ¡Oh! Ya es que todo el mundo vende Servizabalito Sí, sí, sí Salud para Noé también Salud para Noé Otra vez Jime Jime.queen618 Jime.queen O sea, de reina Oh, no Jime.queen628 No, 18 618 No, no te pelees, tranquila No, tranquila Oye, tenemos 24 horas Dilo más despacito Jime No, pero más despacio ¿Es con X o con J? Con X ¿O con G? No, con X Ah, es que si no no se pronuncia igual Sí, sí Entonces es Xime Jime Ah, Xime Xime Jime.queen618 Ok ¿Más despacio se puede? Jime Jime Pero lo que me da risa Es que le dicen Más despacio Y él hace Jime Ahí están Para que le sigan a Jimena En su TikTok ¿Y me vas a enseñar uno, Jimena? Sí A ver Pero necesito la canción Necesito la canción Ahí te la rola Ahí te la rola Ah, ese es uno Eso no ¿Cómo es ese? 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 Espérame, espérame, espérame Ese niño del acordeón No esté jugando ¿Dónde está la mamá del huerco? Del huerco Está muy hiperactivo Tiene los dedos acalambrados Oye Pero yo quiero que Nos explique primero Los pasos antes de la canción Ok Entonces Jimena Es Es hombro izquierdo Hombre izquierdo Derecho Derecho Y arriba Y ese movimiento está De baletero De baletero De baletero Así Ah, ah, ah Bebé Te quiero Te quiero No, no Ella no conoce esas canciones Pero tú sí, Mike No, yo tampoco Yo soy de la generación de Jimena Ay, ay, ay Entonces tú bailas La gallina pintadita Claro que sí Oye Ya está ahí Granote Lo que Ancena Ancena la conocí yo Así estaba Estaba aquí Y yo Aquí Así Tampoco 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 Oye Ok Entonces Pam, pam, pam Pararara Pararara Pam, pam, pam Pararara Pararara Pam, pam, pam Pararara Hombre, wey Pero el movimiento es de izquierda y derecho O así como que de baletero De viborita Es que Es que ese movimiento Ese movimiento de caderas Es el que caracteriza Ahora a TikTok Porque es el mismo O sea, vaya Muchas coreografías Tienen el mismo movimiento ¿Verdad? Entonces nos va a explicar cómo es Porque a los niños les sale mejor Ok Es para abajo Ok Así Ok Ah, ah, ah Oh Sabalito Era Sabalito Aquí estamos, sabalito A ver, ahí va Ya lo traigo, madre Hágalo ¡Tesoro! ¡Tesoro! ¡Ésele, tesoro! Voy a bailar Arza Es que desde siempre ha existido el TikTok Nada más que no se llamaba así ¿Cómo se llamaba antes? Laura León Atari Talk Atari Talk ¿No lo aprendimos o qué? ¿Ya no lo aprendimos? Ahora sí lo grabamos ¿Ok? Sí Ok, perfecto Lo vamos a grabar ¿Con cuál lo grabamos? No, sí, ahí va un niño por el celular ¿Con cuál grabamos? ¿Hay que mi celular? Sí Pero para que le etiquetes May Salazar Oficia May Salazar Oficia Zabalito TV Zabalito TV ¿TikTok también? Yes Jime.queen618 Sí ¿Por qué 618? Porque es la fecha de mi cumpleaños ¿Naciste en el 618? ¡No! El 6 de junio El 6 de junio En junio del 18 ¿Aquí la mija te andas peleando tú sola? En junio del 2018 ¿18? ¿18? ¿2 años? Sí, 18 no puede ser Tienes 2 años De más grandota, ¿verdad? Día 18 Ah, 18 de junio Zabalito Ah, pues es que Ya me había confundido Entonces, ahí está el TikTok Ok Ahora sí Pero nos ponemos más para adelante Porque nos estás tomando esto ¿No? Ok Vamos para adelante Ok ¿Lo graban normal o lo graban a grabar en TikTok? Bueno, ok Y tú pones la canción, Daniel Ok Para allá ¿Volteamos hacia allá? ¿O hacia dónde? ¿Hacia allá? Ok ¿Vamos a grabar un TikTok? ¿Hacia esta cámara? Hacia acá Ok Ahí va Díese Y que en su cabeza también lo graben Que también lo graben y lo suban Sí, grabenlo, grabenlo y lo suban Espérame, espérame, espérame Eh, compita Ponte el tiro en esta Sí Nos etiquetan a todos Tú veras la coreografa Te pones un poquito más adelante Zabalito, Zabalito Ok Si, que chame ganas Porque aquí tú podemos crecer Que chame ganas Ah, la leche, la leche, la leche Esa Jimena es buena maestra Eres buena maestra, Jimena Oye, pero bueno Ya para despedirnos Que se eche una maroma, Jimena Porque es Gimnasta Es gimnasta Ya para despedirnos No puede durar 24 horas Todavía, todavía, Pato Todavía puede Nosotros Pues ya no hizo problema Ahí va, ahí va Ok, una maroma Ok, así, así Dice Un, tres, dos Ahí voy ¿Qué pasó? Contra la mollera de la niña No, no, ahí la tiene Ahí voy yo Ahí va Hágalo Hágalo Ah, ah, ah Ahí va, ahí va No, es peligroso Puede que pase un accidente No, es cierto No, no lo puedo hacer No lo puedo hacer Tengo que estar aquí 24 horas Oigan Zabalito fuerte el aplauso Para Zabalito y el Choro Payaso Yo soy fan de ustedes Porque todos los lunes los veo Muchísimas gracias Su programa está muy padre Mucho éxito Y gracias por tomarnos en cuenta En esta invitación Hermano, que Dios te bendiga siempre Igualmente Hermanito, que Dios te bendiga hoy siempre ¿No tienes un dólar Otro dólar para romperlo? No, no Eso ya no Y ahí síganos por favor En todas las redes sociales Sí De Zabalito TV A Jimena también Muchas gracias por enseñarnos ese TikTok Aplauso fuerte para Jimena Que nos sigan en YouTube Zabalito TV Instagram Zabalito TV Y también los amigos de Amigatos Kids En YouTube Para que también los sigan en YouTube Ahí está Muchas gracias Aplausos Ahí está Soy tiktaker ya Muy bien Muy bien Muy bien Yo me sé la vuelta Pero para adelante A ver Te sale igualito que tu hijo Mande, perdón Para atrás Ok Ahí está Excelente Entonces eres TikTok Que todavía tengo ahí Compare Es que fui el payaso Berijín 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 Lo que pasa es que ¿No te vas por qué Berijín? No, no, no Hay niños todavía ¿Qué? Yo nomás te voy a decir por qué Porque como estoy muy chiquito Yo en payaso Entonces este Como acabas de nacer Con los payasos Exactamente Compare Lo ando haciendo ahorita Apenas ando innovando de payaso Excelente Oye mi hermano ¿Qué pasó? Oye mi compa Oye mi pana ¿Qué pasa? Ay qué heavy ¿Qué pasa vale? Estoy sin ti Estoy sin mí ¿Qué tú creías Que si me dejaba Yo me iba a morir? Ten 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 No, tranquilo Tranquilo Es que ese es un TikTok Es que yo Estamos traumados ya Yo soy Sí wey Mi amor ¿Tú sabes cocinar? Yo no sé cocinar ¿Entonces por qué freí Un huevo Lo quemaste? No, que ya Ya la ando cagando Es que Jimmy no me va a dejar mentir Es otro TikTok Pero bueno Damas y caballeros Llegó la hora Ay Todos se callaron Todos Llegó la hora De presentar A unos Excelentes artistazos Unos excelentes Musicazos Con una trayectoria Impresionante No tan larga La trayectoria Pero bueno De uno sí De uno sí ¿Ah sí? Sí, sí De uno sí Dime cuál Ahora tú me dices cuál Para Ahora te digo Está sentado Ah, está sentado Ok Una trayectoria Muy Impresionante Que ha llegado Pues bueno A muchos países Ya del Del mundo Y pues bueno Traían una gira por ahí Que desgraciadamente Por esta Situación que estamos pasando Se pospuso Solamente se pospuso Pero también La van a Hacer Ya cuando se termine Todo esto Que no dudo yo Que van a ser Muy pronto Cuando les hablé Me dijeron Es más Todavía ni les terminaba De decir Oye Sí Me dijeron Sí Ahí vamos a estar Ya se habían enterado De cómo iba a estar Ya se habían enterado Y me dijeron Sí señor Subieron a sus redes sociales Tuvimos una excelente respuesta A la gente Le encantó La idea De que estuvieran aquí Con nosotros Se van a aventar Ellos van a ser Los únicos Que van a estar Las horas que faltan Del show ¿A poco? ¿Tú crees? ¿Cómo ves? No aguantan No digo que si aguantan El murrillo no aguanta Le arrastra No Yo te digo en el tiempo De que le arrastre Ya me dijiste que le arrastra Ah ok ok Pero el tiempo No aguanta Pero bueno Y menos que no son desvelados ellos No Ellos casi no Pues yo para las 8 le hablo No ya estaba dormido mi hijo Porque todavía me contesta la mamá Ya están dormidos mi hijo Si nada Ya no les marquen Y por favor A estas horas menos Le están desmarcando Menos Alexis lo acabo de terminar De bañar Pero Damas y caballeros Están con nosotros Nada más Y nada menos que El color de la música norteña Los rojos Así comenzamos Este reto de mi compadre Mike Salazar Aquí vamos a estar con ustedes Las 24 horas Con nuestra música Con los chistes de mi compadre Mike Y comenzamos zona de desmadre Así me divierto y así suena Son las dos de la tarde Y abrí los ojos Una helada En el antojo Me duele la cabeza Hoy anduvo Pero ayer Que machín estuvo En la red Circula Demi un video El chupito Ya me pusieron Todo lo que me diga No me hace nada Me vale Sigo de parranda Y ando bailando Y ando bailando Gritando Gozando Y piscando Y alegre Con el orseño Y ando bailando Gritando Los rojos Los canto Y alegre Así me divierto Hoy ando bailando Hoy ando bailando Hoy ando bailando Y pa' que te lo sepas Así suena Chupa que chupa chupa De a la botella Como me encanta La piscadera La vida es mejor Pa' estar amargado Por eso Yo lo paso Ahogado Tengo muchas amigas Ya voy pa'l baile Pa'l cotorreo No hay quien me gane La gente agarra cura Como ya no pedo Porque doy vueltas Como un balero Y ando bailando Gritando Gozando Y piscando Y alegre Con el orseño Y ando bailando Gritando Los rojos Tocando Y alegre Así me divierto Y así suena Los rojos Ojos 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 Hoy no va Y ando bailando Gritando Gozando y tristeando y alegre Con el norteño Ando bailando, gritando Los rojos tocando y alegre Así me divierto El color de rojo Los rojos Eso chingón Compadre, como quisiera abrazarlo Beso y apapacho y todo De todo, mi compadre Alexis Que le zumba la potranca Nunca lo había visto tocar Ahí estoy, compadre Ahí estoy Así venía Alexis antes Es que ahora sí puso toda la batata, compadre Ahora sí no me voy a dejar Ahora sí voy a dar mi batería, por favor Oye, no, excelente Pues esta presentación Este inicio De la presentación de los rojos En el Zona de Esmar de 24 Compadre, tú nos retaste que las 24 Ahora para que nos aguantes Aquí nos vamos a quedar Hasta que se acabe la transmisión No, 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 va el reto de los rojos A ver quién se duerme primero A que se duerma, que Papas Al que se duerma, papas Lo bañamos Al que se duerma, lo bañamos No, no, una Una rimoncillo Una metida al que se duerma Hábrale, Mike Una rimoncillo Tú te vas a dormir, Mike Yo me voy a dormir Una media hora no más Yo les aviso 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 Hoy nomás, dice Estos vatos Todos bien emocionadillos Así que Yo también los quiero abrazar Pero no puedo Esos vatos Es de ellos Esa rola No No es ustedes Ah, perdón Oye, qué chingón, güey Qué chingón, madre Ay, qué heavy Esa no se la sabe Ok Ahorita le echamos Muy bien cerco con esa Oigan, muchachos Pues bueno Apuntadísimos para estos 24 horas Bueno, lo que resta del programa de 24 horas Muy agradecidos porque desde que les llamé Como les dije en la presentación Les llamé Sí, güey Me dijeron, sí, güey Armados, puestos Sí, dispuestos Dijeron, nomás nosotros Mira, me tomo un vaso de leche en la mañana Me desocupo Ya Y aquí estamos Les encanta la leche Y ahí traemos tequila y cheve para el rato Nos tardamos en llegar porque no podíamos ordeñar la vaca El rancho y batallamos Llegamos un poquito tarde, nomás por eso Otro Estos vatos Sí son rancheros, güey Venimos en tenis porque se chingaron a bots en el camino Exacto, no O sea, rancheros no en la mala Este En el mal aspecto Sino que estos son animales y caballos Y borregos y la chingón No Otro en su rancho tiene pues animales Tienen cucarachos Este Pero bueno, muchachos ¿Sí? Chingos de cabezas de cucarachos que tengo yo Ah, yo pensé que No, no, no Chingos de cabezas de... Bueno, pues ¿Qué? ¿Qué? ¿Me pongo yo en medio o qué? Ah, vamos a poner una mesa aquí Para que ellos estén sentaditos o qué Ok Ok, Alexis Ok Un aplauso para esta producción que está detrás de zona de desmadre, hombre Chingada Oye Pero ¿Y qué? ¿Ya me voy a sentar para acá? ¿Todavía no llegan o qué rollo? ¿O vamos a platicar por mientras? ¿O qué? Chingos Ok Ah, ya nos están esperando Ok, muchachos Les quiero contar A ver Ok Este ¿Cómo, güey? A ver Estoy todo pendejo Ok Entendí bien La dinámica son dos y hay dos acá Sí Excelente Mike y mi carnal de qué lado Alex y yo de este lado Ah Es por la Susana Es que dicen que tú y yo estamos locos, Lucas Es por Susana a distancia Es por la Susana Aprovechen los sobrios Que toda madre toca esa batería, güey Esa pinche batería trae todo el pinche flow Pero bueno, muchachos Les platico En esta ocasión, en este maratón Vamos a tener a unos comediantes Amateurs, principiantes Que van a venir a calar su material Pues para este Nosotros Digo, no es que seamos expertos ¿Verdad? Pero a lo mejor tenemos un poco más de trayectoria Arriba del escenario Es un punto de vista nomás, maíz Punto de vista, exactamente Para que no van a empezar Ah, ustedes qué chingos saben No, pues nada más Punto de vista Y el ganador Fernando Ruiz Si no me equivoco Bueno, pues le vamos a dar Una participación especial En el programa de Zona de Madre Pero él va a estar todo el programa De Zona de Madre Ustedes Tienes un micrófono para Alexis Si eres tan amable Por favor Ustedes Vamos a hacer esto Vamos a hacer Pato de juez Chulo Potro Su servidor Y los rojos De juez O sea, se En una ocasión Bueno, habla Toño En otra ocasión Habla Alexis En otra ocasión Excelente Me parece perfecto Este Aquí está tu micrófono Ya está desinfectado Ya está Y Susana a distancia Claro que sí Órale Por ahora compadre Se nos acaba el programa Antes de Compadre Para eso trajiste La pinche batería Oye Oye, lo bañamos así No te lo acerques mucho Porque te pica Lo toques, lo toques Se pica Ok Aquí está Toño Sin perder el tiempo Grabando el programa Desde su celular ¿Qué onda? ¿Cómo está toda la raza? No, le está avisando Le está avisando A la fiera Sí, vine Aquí vos estás 24 horas No me voy a mover de aquí No me voy a mover Somos Somos puros hombres Pero bueno En últimas noticias No, no No, perdón Ok Perfecto ¿Cómo está compañero? Ok Aquí viene el primer nombre Del primer comediante Y lo que vamos Vamos a tener 8 comediantes Ok Vamos a Este Calificar Originalidad Carisma Timing En Monterrey El timing es muy importante Sí, sí, sí La imagen Y pues Y la gracia Ok Vamos a calificar Del 1 al 5 El 5 es la calificación máxima El 1 es la calificación mínima Puedes ponerle 2, 3, 4 y 5 Si está perfecto Ok Únicamente pasarán 4 participantes A la segunda fase Posteriormente en la final Serán 2 participantes Donde uno de ellos Será El ganador Perfecto De buenas que era Para calificar Yo pensé que nos iban a poner Un ensamen Y andaba bien culiado Ya se estaba copiando Estaba bien nervioso Pásenme la 2 Oye ¿Cuál es la fecha? ¿Cuál es la fecha de hoy? Pensé que nosotros Íbamos a estar ahí Y ya valió mal este pedo Vamos a probar En historia ¿Cuál es el nombre verdadero De Polo Polo? ¿Cómo se llama? Leopoldo Al Cuadrado Leopoldo Al Cuadrado Me gusta ese Si estudió este batito loco Pero bueno Van a estar volteando Hacia la cámara Los participantes Y nosotros Vamos a estar calificando De aquí Al público Bueno no tenemos público Pero a la gente del staff Por favor les encargamos Que le pongamos atención Al comediante Porque es muy importante También que le estemos Poniendo atención Y apoyar En cuanto a risa Si les gusta ¿Va? No van a decir Ok, ok La cagué Ok Me voy a poner cero Yo por mientras aquí Mike se va a hacer cero Nos estás poniendo más nerviosos Cabrón ¿Cuánto tiempo tienen? Mande ¿Cuánto tiempo tienen? ¿Si me escuchas Mike? 20 horas Del otro lado del estudio ¿Cuánto tiempo? Del otro lado del estudio ¿Cuánto tiempo tienen los comediantes? Tenemos Ahí tiene Ahí tiene Ahí tiene Ahí tiene Ahí tiene Máximo 8 minutos Los vamos a estar contando Este Ahí en el En el cronómetro Ahí en la pantalla Y pues bueno Vamos a presentar A nuestro Primero A nuestro primer participante Está con nosotros Nada más Y nada menos que Jesús Sepol El aplauso fuerte Por favor ¡Bien! 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 Buenas noches Buenas, buenas, buenas Dije noches ¿Verdad? Qué pendejo Chingao Pero pues sí Espérate güey El día no importa eso Me presento Mi nombre es Jesús Sepol Y ya sé lo que están pensando Por mí Cómo ando vestido Y todo ese pedo Pero no, no soy de San Pedro Soy de aquí De una colonia en Quinto La colonia Independencia Es bonito vivir ahí Porque ahí Encuentras todo bien barato Acabo de comprar estos zapatitos 200 bolas Nada más le quité la sangre Y dije Vámonos a zona de desmadre Es padre vivir ahí Y ahí tuve mi primer amor Mi primer novia Una novia guapa Fresa Hermosísima Como las que están aquí Pero con dinero Oye y de repente La vi pasar Y dije ¿Cómo la conquisto? Dije Pues con un piropo En la antigua ¿Verdad? Las rosas son rojas Y el viento las mueve Yo soy el seis Y tú el nueve Dijo Ay baboso Le dije Así te lo voy a dejar Vente para acá Dijo Ay Le dije Bueno mami ¿Quieres ser mi novia o qué? Me dijo Ay pues chingue su madre Vamos a probar el frijol Total a ver qué Nos hicimos novios 14 de febrero Voy a su casa Le llevo flores Dulces Chocolates Le dije Bueno mami Ahí está Me dijo Ay Dijo Pero yo no te compré Nada Dijo Pero espérame tantito Oye se bajó Gordo Asómate por el balcón Oye que me asomo Todo el carro lleno de post Y con puras pendejadas De enamorados Te amo Eres el amor de mi vida De todos tus amigos La tienes más grande Entonces se lo tiré Le dije ¿Qué onda mami? ¿Qué es esto fresco? ¿Qué? Le dije Aquí traigo dinero Con qué quererte Me dijo Llegame a comer mariscos Le dije Dale para la coyotera Me dijo No, de esos no Bueno vámonos Fuimos a un restaurante de mariscos Llegó el mesero Con el platillo Y un pescado zarandeado Se llamaba Oye no hallaba Si comérmelo Meter los dedos Al pinche platillo De lo que lente que andaba Dice Chingao Acabamos de comer Bien a gusto Bien tranquilo Y nos fuimos para su casa Le digo ¿Qué onda mami? Pues ya le invertí Le digo ¿Se va a hacer algo o qué? Me dijo Ay tontuelo Es que no se puede Me anda bajando Y mi ginecólogo Me dijo que no Le digo ¿Y tu dentista? No sé A lo mejor ocupas Algún empaste O alguna mamada No sé Me dijo No tontuelo Me dijo Y anda bajando Me dijo Pero pásate Echate un trago Le digo Ah chinga Ni que fuera Drácula Me dijo No no Una cerveza Ah toda madre Empezamos a tomar cerveza Bien a gusto Bien tranquilo Pero total La relación no funcionó Me dijo ¿Sabes qué? Ya no quiero nada contigo Le digo ¿Por qué mamacita? Me dijo Por tres razones Eres gordo Eres naco Y estás casado Le dije Pues es que tú no me preguntaste Le dije Bueno lo gordo se nota Pero no me preguntaste Que era casado Me dijo No sabes que Y si realmente soy casado Tengo dos hermosos hijos Oye el hijo mayor Dice el vato El sábado Opa Quiero un iPhone Un iPhone 11 Le dije Estás pendejo Le dije Yo todavía traigo el viper Y me está jalando Me dijo No yo quiero el iPhone El sábado es la fiesta De mi cumpleaños Van a venir mis amigos De la secundaria Y quiero el iPhone 11 Oye llegó el sábado Llegué a la casa Oye estaban todos los huercos En el Porsche Que clase de caballo de rodillas Ese un vato estaba así Y el otro voy así Le digo Que tienen ustedes Le dije Ahí está tu regalo Amigos Mi papá me traigo El iPhone 11 Oye abre el El regalo Ahí estaba viendo Si es el original No es el chino Óndale Si Mi papá Pues es que ya eres comediante Y te pagan Por eso te pedí el iPhone 11 Le dije Por eso wey Le dije Pero soy Sepol No soy Salazar Le dije Ese wey tiene lana Yo no Papá Es el iPhone 11 Es el iPhone 11 Le dije Ábrelo wey Oye donde lo abre Era puras piedras Salgo yo detrás del pastel Ríete puyete Soy comediante El vato no se rió El desgraciado Le dije Está bueno Está bueno Oye mi esposa Hermosísima La vez pasada El sábado en la mañana Me di cuenta Que el hombre casado Tiene el corazón lleno Pero la cartera vacía Me dormí con 1500 Desperte y nada más Traía mil bolas Le digo Ah chinga Yo me dije Amor Este Pues como le dices Que te falta lana Si la fiera está así Toda histérica Y más ahorita Que ahí me tiene Todo el día Le digo Te invito a comer Le dije Ahora le va Le dije Vamos a cortar una flor De su jardín Le dije Vamos a comer Le dije Nada más que en la noche Me voy con mis amigos A echarme unas cheves Me dijo No, no vas Le dije ¿Por qué no mamacita? Me dijo Porque tú y tus amigos Se juntan con puras putas Le dije No, no van a ir las tías del chulo No, 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 no No vas Porque todos tus amigos Todos los comediantes Se juntan con puras putas Le dije No, no es cierto Si Me dijo Vámonos a comer Para que se te quiten Esos malos pensamientos Oye Nos fuimos a comer Bien a gusto Bien tranquilo Llega el mesero Con la cuenta Señor Aquí está su cuenta Trescientos pesos Me dijo Gordo Paga tú no Para no feriar el día quinientos Le dije Ah, chinga El que me faltaba Le dije Está bueno Oye, pues pagué A toda madre Seguimos caminando Ahí por toda la calle Le dijo Bueno, mamacita ¿Todo bien? Sí, todo bien Qué padre Llegamos allí A una tiendita Donde venden zapatos Me dijo Mira, gordo Esos guarachitos A ver, vente Y ahí va Hoy me lleva ¿Cuánto cuestan los guarachitos? Doscientos Uy, mira Se me ven divinos Se los probó Y todo ¿Cómo ves? Dije Cómpralos Pero pagas tú Para no feriar el día quinientos Ay, me asato Está bueno Lo pagué Ahí está Le pagué a toda madre Seguimos caminando Oye, salimos Regresamos a la casa Ya traía guaraches Pantalón Blusa Zapatos De todo traía Y yo todavía En el poder del convencimiento Ahí con mi señor Le dije Dame chance de salir Me dijo No, no vas Le dije ¿Por qué? Me dijo Porque todos tus amigos Se juntan con puras putas Y no vas Está bueno Llegué a la casa Toda madre Me cambié Agarré mi caguama A todo dar Me queda el tiempo Porque ahorita ya no hay Agarré mi cheve A todo dar Y que voy viendo Que aquella se está planchando el pelo Ay, mamacita ¿Dónde vas? Me dijo Ahorita vengo Le dije Yo ya me cambié Yo no voy a No, no, no Tú aquí te vas a quedar Yo voy sola Le dije Ah, le dije ¿Dónde vas? O qué Ahorita vengo Voy con mi mamá y mi hermana Le dije Ah, o sea Tú sí puedes salir con putas Y yo no Gracias, gracias Oye Ya para venirme para acá Le digo Oye amor Voy a hacer una desmadre Plánchame para irme guapo Chingasoto Con que mi mamá No, no, no Es jale Le dije Voy a hacer una desmadre Me la voy a pasar a gusto Dijo Ándale Me planchó a toda madre Y nada más que dije Vinche chaquetito Con las luces Me está dando calor Déjenme lo quito Oye Oye Me planchó ¿Qué pasó? Ando roto Oye Me planchó Nos pusimos muy guapos Le dije ¿Sabes qué amor? Ahí nos vemos Voy a sonar más Dijo ándale Que te voy a ir a chingar Tomás Muchas gracias Mi nombre es Jesús Sepol Pásensela bonito Un aplauso fuerte Gracias Jesús ¿Qué hago? Quédate por favor ahí Este Y vamos a escuchar las palabras Principalmente Jesús Muchas felicidades Gracias Felicidades porque es un poco complicado Obviamente hacerle show a la cámara Sabemos que de repente el público nos retroalimenta Y más o menos tomamos el timing Y damos esos espacios Pero de verdad Al igual que todos los comentarios que todavía no han pasado Bueno principalmente te felicitamos por eso Y escuchamos las palabras Nada más y nada menos que de Pato Vulca De mí o yo Sí Prendelo güey De mí o yo 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 Sí De mí o yo Muy bien Ok muy bien No es que yo lo pago para borrar pila porque va a estar 24 horas Bien pensado Y como no hay producción compadre entonces Mira Jesús Una pregunta primero que nada ¿Por qué Jesús Con G Así por G Por lo mismo que se llama G Jesús Y desde ahí empieza la comedia Sepol Excelente muy bien Sepol López López al revés Bueno la verdad me gustó tu comedia Aquí lo que yo vi es que cuentas Bueno contaste en esta ocasión chistes locales Hablaste de la coyotera Hablaste de otra colonia Que en la república no la conocen Entonces no se van a reír Porque no saben de qué colonia estás hablando Tienes que hablar algo en general Para que la gente se pueda reír De algo que sea en cualquier parte No nada más aquí en tu localidad Este Te noté un poco inseguro Yo creo por ser el primero compadre Y la verdad si está difícil entrar Este Entrar con buenos comediantes aquí Cabrón Entonces No Toma me va a venir Zagar No No Te iba a poner un 10 Este Tenía puro 5 Te noté un poco así Asustadillo Chido Porque es el primero Pero Este Chistes originales que traías La verdad este No los había escuchado Y bueno En tu forma de contarlo La verdad no los había escuchado Te soy sincero No digas Calificación Ah ok No no sin calificación Ok ya está O sea nada más la opinión pues Ok esa es mi opinión compadre Digo Muchas gracias Felicidades El chulo Alguna opinión que tenga Si Yo quiero decirle a la gente que se quede en casa Ah no Estamos de aquí va Es cumbi De Jesús Cepol Es cumbi Ah no es cierto Oye Cepol La verdad Muy buena La rutina Lo que me gustó más de todo eso Es este La O sea que viene bien La imagen muy buena Verdad Eso te felicito Porque normalmente Dicen Estándar Así el chile Con los boxers Y la madre Así el chile Muy bien la imagen Otra La originalidad Eso me gustó mucho La originalidad de él Porque Todas las rutinas No son chistes trillados Sino que son una onda Que agarraste así Que me imagino propia O si la viste en algún lado La transformaste De una manera Que yo no me sabía De sus cosas que dijiste Entonces Me gusta Gracias A mí también me gustó Este Trae A pesar de como dice Tito Que al principio Estuviste un poquito nervioso Pero se entiende Completamente Eres el primero Del concurso Este Entonces Obviamente Lo supiste llevar muy bien Te encarrilaste Nos hiciste reír Y Igual también El El Outfit Está muy bien Digo yo no sé Si ya te presentes Si ya te presentas No Si 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 me dan chance Ah bueno Yo digo como recomendación Siempre Usa Así O sea Enseña el tatuaje El chaleco Las botas Lo que tengas que Y aférrate a eso Para que la gente Te empiece a identificar Muchas gracias Excelente Muy bien Por parte de los rojos ¿Alguna opinión? ¿Alguna crítica? Antonio Rojo Pues no soy No soy comediante Pero La experiencia en el escenario Exactamente Fue algo que También coincido Con Con Mi compadre Pato Volca Me gustó mucho La originalidad De como Desenvolviste En la comedia Pero si Te sentí también Cuando te paraste Así como que Un poquito inseguro Yo creo que Lo que hemos dicho Todos los demás Que a lo mejor Tú eres el primero Y todo Pero creo yo que Y también Que se haga Más universal La comedia Creo yo que Nos están viendo Mucho público De todas partes Entonces Si te paras Yo creo que Un poquito más Más seguro Y Se nota más Creo yo que El público Lo va a notar Pero Yo muy bien Excelente Pues Ya lo dijeron todos Coincido con todos Jesús Coincido con todos Lo que dijo Pato, Chulo, Potro Y Toño Y como al principio Te lo dije Eres el primero Y si tienes un valor agregado Por ser el primero Bueno Vas tanteando las aguas Y todo eso A lo mejor El segundo o el tercero Pues ya más o menos Vio Ya se familiarizó Un poquito Entonces Pero si tiene un poquitito De valor agregado Y igual La original Muy muy padre Así es que Felicidades Y ojalá que Tengan mucho éxito Muchas gracias El aplauso para Jesús Eso Oigan Vamos a darle De retroalimentación Este Tratar De a lo mejor Irnos como Rolando Para que no se pierda Tanto tiempo En la retroalimentación Si Puede ser uno De cada lugar Y darle un minuto Minuto y medio De retroalimentación Con casi todos Los detalles Ok Supongo Como los rojos Pues son carnales Ellos O sea Piensan lo mismo Si se le antoja Agarrarme la chichilla A este güey También se le antoja Estamos conectados Estamos conectados Mira ves güey Entonces No es cierto Oigan Pues muy buena participación De Jesús Vámonos con nuestro Segundo participante ¿Les parece? Lo presentas Pato por favor Lo presento yo Ya que no estoy haciendo nada Damas y caballeros Vamos a recibir Con un fuerte aplauso A nuestro segundo participante De este Open Mic En zona de desmadre 24 horas Está con nosotros Tony Maldonado Un aplauso ¿Qué tal Rosita? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien Oigan me presento para todos Como lo dijo mi compadre Mike Tony Maldonado Tengo 31 años Me veo más jodido Yo sé Pero tengo 31 Soy casado ¿Algunos de aquí son casados? ¿Se les nota la pinche cara de amargado? Si, si Cuando te casas Te cambia la vida compadre Te cambia la vida completamente Yo tengo 6 hijos Con la misma Pero con diferente mujer Los que lo entendieron Lo entendieron Mis últimos 3 Vallarta Escaret Y Cancún Son los Si es que uno le pone nombres De lo que no se puede comprar Las vacaciones Y la chingada A los hijos Si así pasa compadre Está bien canijo Las mujeres son bien complicadas Y yo tengo una queja Tengo una queja Que vengo acá A dar al programa compadre Que de las mamás De ahora No son las mismas Que las mamás de antes ¿Verdad? ¿Cómo eran las mamás de antes? ¿Cómo te entretenían compadre? ¿Viendo las novelas? A mí nomás Pura novela Que Marimar María Mercedes Que los ricos también lloran ¿Verdad? Si es correcto Ya estabas Ahí te entretenían ¿Verdad? Yo estuve así De hacerme maricón ¿Verdad? De tantas Sí, sí, sí Y los huercos Las mamás de ahora ya no Ya no son así Ya las mamás de ahora ¿Cómo te entretenían al huerco? Pues le das una tablet Un iPad Y ahí lo tienes al huerco Doce horas A las doce horas Le quitas el teléfono Medio pendejado Pero entretenido ¿Verdad? O sea Entonces Ya cuando te casas Pues te cambia la vida Y las mujeres se vuelven bien mandonas Yo cuando mi primer hijo Mi primer hijo Me decía a mi mujer Mi amor Acompáñame por favor Vamos al ginecólogo Uno está bien pendejo Compare Pese pedo de los ginecólogos Pendejísimo que está uno No sé No sé para qué nos quieren Si uno no sabe nada de los ginecólogos Me dijo Mi amor Vas a ser papá ¿Qué te gustaría que fuera? Le digo Mentira cabrona Me gustaría que fuera mentira Es que es en serio Compare Uno cuando le dan la noticia Compare ¿Cómo te pones? Luego luego temblar Y la fregada asustada Oye pues va y vamos Me dijo Mi amor El sábado nos toca eco Le dije Estás jodida Yo me voy en Uber Tú porque eres de rancho Pero yo me voy en Uber Oye me fui Ahí vamos con el ginecólogo Le dijo El ginecólogo Señorita Bueno le dijo Ya iba hasta el tronco Pero como quiera Le dijo señorita Acuéstese aquí Y le puso un gel en la panza Como el antibacterial Que tiene ahí Pero así que Y con un aparato bien gacho Compare Le empezó a mover la panza Le dije Oye espérame compare No me lo saques ahorita Todavía no pago la maternidad Dijo No, 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 no Es para que usted vea el bebé Oye en una pantallita Que estaba de este lado Compare Me dice el ginecólogo Ahí está el bebé Y yo ¿Dónde? Ahí Uno está bien pendejo Para ese pedo A los ginecólogos Compare Uno no sabe Qué rollo con los ginecólogos Y me empieza a decir Un arte de pendejadas El ginecólogo me dice En este momento Vamos a medir El diámetro cefálico Para determinar La gestación En la que se encuentra el producto Lo vamos a corroborar Y no midiendo el fémur De esa manera Determinamos la fecha Para darle parto Así me quedé yo En este momento El líquido amiótico Es correcto Acá está su piecito Esta de acá es la manita Esta de acá es la cabecita Y yo ¿Y el niño, güey? ¿Le vas a entregar como Lego? ¿Lo tengo que ensamblar? ¿O qué chingados? Güey, yo no veía nada, compare No veía nada No se veía ni qué pedo Volteé a ver a mi vieja A mi vieja ¿Lo viste, mi amor? Es igualito a ti No, me chingas A ver, qué barba Uno no sabe nada De ese pedo Y fíjate, las mujeres ¿A quién le dan permiso Aquí para salir? A ver, todos ¿Le dan permiso, compare? Sí, güey ¿Uno pide permiso Para salir, compare? Pero uno no acepta, compare Que pides permiso Para salir, güey No aceptamos, compare Ahí le andas hablando Cuando te habla tu compare Que apenas te suena el teléfono Y estás A la chingada A la chingada Y es tu compadre, güey No lo quieren ni abrir El pinche WhatsApp Ya sabes Que te va a llevar la chingada Y la vieja de todo Se da cuenta Porque cuando es un WhatsApp de trabajo Luego, luego, va De que Ah, no, pues contestas Y la chingada Pero cuando es un WhatsApp de tu compadre De que ¿Quién es? ¿Quién es? No, no No sé La chingada No sé Me invitó a mi compadre A agarrar el pedo con él ¿Verdad? Y le invité a mi vieja Que andaba yo Este Pues que iba a ir A una junta Le dije yo Que iba a ir a una junta Pero puro pedo Ahí voy Ahí voy en chinga En friega voy Me fui con mi compadre Y ya estando con mi compadre Me dio el remordimiento Y dije Chingada madre Yo aquí agarrando el pedo Y mi vieja ya batallando ¿Verdad? Mejor me regreso a la chingada Y le decía a mi compadre Compadre Dame un consejo Compadre Porque mi vieja es bien tóxica Ya tengo noventa Ya más Noventa y uno Miren me está marcando La tóxica ahorita Compadre Dame un consejo Compadre Para irme Mi compadre Bien pedo Está cabrón Me dijo mi compadre Fíjate el consejo Que me dame mi compadre Dije No mi compadre Es que ya me voy A la chingada Para la casa No ese pinche consejo Nomás no Oye Agarré la camioneta Me voy para la casa Y ahí va medio encervesadito Vivo en San Nicolás De los Garza ¿Qué pasa? Una patrulla Orillas en la orilla Luego luego me orillé Una autoridad imponente Se bajó de la patrulla Como de uno veinte Contó y botas El pendejo Venía arrastrando el rifle El hijo de la chingada Oye se arrimó la patrulla Me tocó la ventana Le tocaba así Y sin nada Del vehículo joven Yo le bajé la ventana El vidrio Porque mi ventana Es touch compadre Es digital La bajas así Y no le pones el desarmador No se va a chingar Su madre Para abajo El pedo Es un pedo Para sacarlo Oye yo me asomé Y me bajé Aquí me llegaba La fregaderita Me dijo Joven Estamos haciendo Una prueba de alcoholemia ¿Me le sopla? No chingada ¿Eh? ¿Que me le sople? Pues le sople compadre Uff Me se fue a la chingada Oye ya regresó En chinga me dijo Joven Traiga eliento alcohólico Si me dice Que lo vamos a remitir A sus tres competencias Vamos a retener su vehículo ¿Eh? Que traiga eliento alcohólico Si me dice Que lo vamos a remitir A sus tres competencias Vamos a retener su vehículo Oye ya se pasó Mejorarle Me gustó Buenos chistes Creo que en opinión personal Apunto para mejorar Había muy buenos chistes Que no estaban muy enfatizados Que me dieron risa Pero que sentí como que se perdieron Entonces coincido con mi compadre Potro Que a lo mejor el timing Pero ahí para allá Los remates y los chistes muy buenos Gracias Excelente ¿Te lo avientas tú o yo Toño? Mike, Mike Yo Es bueno ¿Verdad? Yo soy músico bro Oye No muy bien Se nota Tony Que ya traes una experiencia Que ya hay una Que ya hay tablas Lo que me gustó mucho Es que le das A cada quien A cada personaje De la historia Que nos estás contando Le das su tonalidad De voz Hay muchos de repente Que se les olvida decir Oye pues el tránsito ¿Y qué onda? Entonces está hablando El compadre Está hablando el tránsito Oye Eso está muy padre Eso es una muy buena Muy buena herramienta De tu Lo de la esposa Lo de ese rollo También los movimientos Yo creo que el comediante Debe de De hacerle creer A la audiencia Que está en esa escena Entonces Eso me gustó mucho Y en lo demás También coincido Con los demás muchachos Muchas felicidades Tony Y también te juramos Mucho éxito Gracias Eso es el aplauso Para Tony Maldonado Por favor Pero bueno Pues su madre Este ¿Cómo se calificaba wey? A todo Oigan Este Vamos a darle Paso A la siguiente Digo a la siguiente Porque al parecer Es la única Dama Que tenemos En esta Contienda Del Open Mic Y pues bueno Estamos muy contentos De tenerla aquí Con nosotros También felicitándola Por el valor Compa Generalmente Hay más comediantes Hombres que Mujeres Y está También muy padre Que las mujeres Tomen Este Digo Porque ahorita Igualdad Y equidad De género Y todo ese rollo Compa Entonces Super bien Hay muy buenas comediantes Muy buenas comediantes Así como que Son los calores Sí oiga Pues ¿A poco usted Nunca 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 le ha Papaloteado Sí o sea El negocio El animal Pues La chocha Y luego Sin vato Oiga Sin vatachín De esas veces Que Pues que no agarras Nada Y que Y pues Que no hayas Con quien Pues acá Desfogar las ganas Y darle gusto Pues Pues al cuerpo Oiga Oiga No hay de otra Comadre A darle A darle ¿Qué? ¿Qué? No cree que Porque ser mujer Que porque Ay no No se va No se va a ver bien No le vaya a gustar Claro que también Sentimos Al cuerpo Al cuerpo Hay que darle Alegría Macarena Sí Yo Cerré mi cuarto Para hablarle a Manuela La huerca con la comadre Los frijoles apagados La puerta con candado Y aquí traigo a Satanás Caray No, no, no Que entro a mi cuarto Y ahora sí Que busco Todos los objetos Que podían ayudarme Ese Que no se cansa Como otros El que no se escurre El que no te deja medias Como los pericos Ahí estaban todos El bigotitos de bagre El cinco pilas El dos cabezas Las bolas chinas Para papá Que me traje Me traje devorada El aceite Menen La crema de las tres caritas La arena que me traje De Tampico Digo Pues para que raspen Para que se sienta De una vez Y ahí está Y ahí está El juguetito Con sentido de mamú El que tiene Muchas velocidades Es el que no se cansa Y ahora sí Ya estando a mis hachas Caguamita Las yerbitas Las chinas ahí andan Ahora sí A darle Que meto primera Segunda Que se chinga la transmisión Y en segunda Ya a punto de salpicar Pues a meterme a bañar Oiga Eso me pasó Yo soy Caro Carazón Gracias Bravo El aplauso Caro Ay Dios mío Qué difícil Estaba más rojo yo Ya sé Está más rojo yo Que estos tres Ya no sabía Cuál era mi carnal Oiga Ni más que no No es cierto Ni más que no Más ustedes Muy bien Muy bien Caro Bueno Empezamos de aquí Lado muchachos Por favor Para la retroalimentación Tú Qué onda Contigo No no Pero alguna opinión Algo Un representante De todo lo que vimos Eso no es Madre No es Si los mexicanos Dijeron Mira yo Un leve mics Nomás Un leve Yo Caro No te conozco desde hace tiempo Y este Y te noto ahorita muy nerviosa Estoy Mucho muy nerviosa Este la verdad Debes de tranquilizarte Debes de De saber que estás en un programa O estás en un escenario Me extraña tú que Siendo actriz Porque estás también en teatro Y ahorita el problema que tienes tú Es que o eres Comediante O eres actriz Porque estás actuando Y no sabemos como dijo May En el Con el comediante Anterior Qué personaje es O qué te pasó No te presentaste No sabemos quién eras Entonces este Te notamos así ahorita Como que muy alterada Muy alocada A los mismos nervios Que ya querías acabar Este yo te noto también Este El valor que tuviste Para hablar De las mujeres Este El El tener las ideas Que tuviste No sé si alguien Te las pasó Tú las escribiste La verdad De hablar de eso Es muy difícil Y más para una mujer Entonces Y en puro 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 Entonces Yo te recomiendo Que si pasas Para la La otra ronda Te tranquilices Te calmes Este Conecta la lengua Con el cerebro Para que no batalles Y decir las cosas Tales y como deben de ser Y ponerle énfasis A lo que vas a decir Gracias Muy bien Muchas gracias Me gustó Gracias De ese lado La verdad Yo creo que Lo mismo que el pato Había muchas cosas Que la verdad Si me daba mucha risa Estaba bien Todo hecho Pero Estaba tan rápido Todo que Apenas estaba captando Y me estaba riendo Cuando ya venía otro Entonces Ponerle atención A lo que seguía Yo creo que la rutina Estaba bien hecha Pero nomás darle Un poquito más De espacio No soy comediante Pero como público Me daba risa algo Y ya le tenía que estar Poner atención A lo que venía Para ver si era otro Otro chiste Era otro remate A ver que venía Pero de ahí para allá Si me gustó mucho Gracias Gracias Toño Échale pues A mí me gustó Cómo se Desenvolvió En la originalidad De eso De las mujeres Y todo Pero también Cuando entraste Sí como que me quedé Así como que en shock De a ver A ver A ver ¿Cuándo empezamos? Entonces También igual Te sentí muy nervioso Así cuando al último Ya no supe Cuando terminaste No gracias Entonces Pero lo vi O sea dentro De lo que cabe Bien Muy bien Excelente Bueno pues Muchas gracias No hombre caro Pues seguramos mucho éxito Sabemos que Este Vas a Mejorar mucho más Aquí está la calificación Si llegas a pasar A la A la segunda fase Ya lo dijeron Este por allá Este tranquilízate Mira Estamos todos Esta es tu casa Y somos compañeros todos Y No veamos de que Ahí están los rojos Ay me derrito O está el chulo Ay yo Usted tranquilízese Este Y muchas felicidades Gracias Muchas felicidades Ánimo fuerte el aplauso Para caro corazón Felicidades caro Bien Excelente Excelente Oye Yo estaba bien nervioso También wey Bien nervioso yo wey Nada es cierto Muchas felicidades Para caro corazón Bueno Vamos a Quien lo Eh wey Ustedes también son parte También ayúdenme a presentar wey Si como no Mike El siguiente El siguiente participante Viene directamente De Las Vegas Neva A ver Para tirar crema wey No lo inventes wey Para que se hagan más perros El siguiente Comedante que viene A participar se llama Cristian Sotomayor Fuerte el aplauso Amigo Cristian Venga Hola buenas tardes ¿Cómo están? Bien Estoy un poco Nervioso La primera vez que Le doy un chupón al potro Para que me deje salir En sonar de madre Pero Potro me dijo que era el bueno aquí ¿No? Potro se es bueno Claro Es que vi que Mike Estaba conduciendo Se me hace que me equivoqué De persona Sin nada más Soy el del casting Soy el del casting Hola pues ¿Cómo están? Mi nombre es Cristian Sotomayor Me dicen Ay Cris Pues ahorita Un poco nervioso Ahorita andas desconfiando De todo ¿Por qué? Por el Corona Baby Ya saben todos Señora hermosa En casita Pues mi mujer Desconfió de mí Hace poco me clonaron La tarjeta La denomina Nada más que los cargos Aparecen en Ares Me exclu Y mi vieja se enojó Empezó a decir Que yo me los gasté Que no sé qué Para la gente de fuera Hay que explicar ¿No? Ares Meys Club Es un templo cristiano Que tenemos aquí en Nuevo León Básicamente no hay nada de malo No nada más que en el estado de cuenta Venía como 13 copas por la dama Y 4 privados mágicos especiales Y mi vieja no me creyó Empezó a decirme Que yo me los gasté Que no sé qué Pero bueno Me hice desconfiado yo Con todo esto que está pasando Ya no confío en nada compadre Por ejemplo No confío en esta gente ¿No? Que le pone mayonesa A las palomitas en el cine Esa gente está enferma O no confío en un mecánico Que cuando se agache No se le vea la raya de la cola Ese señor no sabe de carros Entre más se le vea la narga Más sabe de carros Ese buen hombre Así funciona la lógica No confío tampoco Por ejemplo En las gordibuenas O en las gordas bonitas ¿Saben cuáles? Es que aquí todos son casados Van a decir No yo ni lo sé Pero sí No es gorda Que con una cheve se hace Esa es gordita ¿Y por qué? Porque yo soy gordo Y subo mi foto así Para las redes Gordo ¿No? Que tiene Pero las gordas no Las gordas se van a la plaza Del pueblo ¿No? Suben el celular como por aquí Sume la narga Parla la narga Parla la chicha Así como que Pum la foto perfecta 89 likes Y tú te animas Y la ves en agregar amigos Le tiras rollo ¿Qué? Vamos al cine ¿O qué? Y te la topas en persona La primera vez Y pum gorda ¿Ah chinga? ¿No te ves de 89 likes Sulema? No chingues 89 kilos tal vez Hija de tu pinche Pero si te nada Ni de pedo Pero pues tal Ya estábamos ahí ¿No? No todos los héroes Usan capas Me quedé con la gordita ¿No tiene nada de malo? ¿No hay que una gordita? En invierno te dan calor En calor te dan sombra En la noche Agarras una lonja Y te tapas con madre No pasa nada Y si se llega a enojar Tu novia la gordita Llegas con un kilo De carnitas De chicharrón ¿Sí puedo decir? Chicharrón de las Ramos Compadre Que hay aquí Para los de fuera Es otro templo cristiano La chicharrón de las Ramos Y ahí llegas ¿No? O con un kilo de barbacoa Compadre Porque cualquier ser humano O regiomontano Con un kilo de barbacoa En las manos Es bien recibido En cualquier hogar Regiomontano Mateos 3.24 ¡Güey! Te lo juro O sea Un hombre con barba Enamora Pero un hombre con barbacoa Excita güey ¡Oh! Este pendejo Me trajo barbacoa El domingo ¡Uh! No confío No confío Por ejemplo En los hinchas De tigres o rayados Los equipos Ojo No los aficionados Como nosotros Los hinchas De la porra Los que acuchillan Gente en metros clan Los hinchas Los de la porra No confío en ellos Tampoco Porque todos cantan Como argentinos ¿Sí te has fijado? ¿De qué? 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 ¿Por qué cantas Como argentino? Mamón Somos regios ¿De qué estás hablando? Como que cruzan el estadio Es carne asada Cruzan al estadio Che boludo Te dije Que no le pegaras A la pelota Imagínate Una porra norteña Con un tecatasto Sombrero Con paro potro Es la U Es la U Te cantaba O una para rayados También Te marqué un penal Y no me lo anotaste A la penal Hace un chingo Hace un chingo Gracias por el aplauso No confío Tampoco ¿Qué pasó con Maldonado? Ah muy bien No confío ¿Saben qué más? No confío En ese pinche policía Que te pare Y pues nada más Para las cocas jefe Ahí le va ¿No? ¿Pues qué? Doscientos No Unos mil pesos ¿Pues cuántas cocas Te vas a comprar mamón La de tres litros Está en cuarenta bolas No chingues No confío wey Pero no confío En ese wey Que está vendiendo Los six de cerveza En doscientos pesos Ojalá y te mueras pronto Hijo de la chingada Creo que eso es todo mi tiempo Mi nombre es Cristian Stovellor Mason A.C.R. Gracias Muy bien Cristian Oigan Este Yo quiero opinar primero ¿Puedo? Si Si acaso puedo wey Si no Es tu programa Para que confían No Es el del potro wey Disculpame Anda pidiendo Anda pidiendo chupones Yo no puedo opinar Porque ya me dio un chupón Sería imparcial Sería imparcial Él no puede decir nada Mike Con razón chulo Desde antes de que De que pasara en la hoja del potro Ya estaba tu cinco 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 Seis Seis Oye Mike Cristian Por favor Hable tú Muchas gracias Y te conocen como el Chris Hay Chris Hay Chris Como que Hay Chris No Cristian Sotomayor Ok Cristian Sotomayor Excelente A mi me gustó Mucho Cristian Mucho mucho Me gustó tu participación Este Mostraste seguridad Eso Eso también es muy importante En lo general Te doy Digo No te voy a decir Cual calificación Pero tienes muy buena calificación Gracias Yo noté algo Que con los ojos de Pato También se me hace Que lo notamos los dos Que no le he dicho Ah Tú también te tienes la patilla Tú también Somos hermanos Güey Que se le nota el bulto Y se No Somos hermanos Lo vimos Es una pregunta Sin afán de ofender Y es muy válido Claro Tu respuesta ¿Te gusta Carlos Vallarta? Eh Me estoy Bueno Si es He escuchado Comediantes De esta Del Del CDMix En este caso Ajá Pero así como También he escuchado Jim Carrell Cuando hacía Stando Fandy Kaufman Hace mucho Ciertamente me han dicho Que tengo un parecido Cuando hablo cosas Como quejándome Que tengo cierto parecido Como él O que me expreso ¿Te gusta así o no? Fíjate O sea Mamón Güey Físicamente No No me gusta Bueno Este Te lo preguntaba Carlos Vallarta Tiene una comedia Muy muy original O sea Es cuando tú Escuchas a Carlos Vallarta Digo No dudo que Carlos Vallarta Tenga influencias También de algunos Comediantes gringos Que también es muy válido El único Pequeño pero Que yo le pongo Es Digo Está muy bueno El timing Tienes Este Seguridad Que ya Te lo repito Otra vez Si de repente Sentí Como que escuché Un poquitito Bien poquitito A Carlos Vallarta No con la rutina Sino la manera De decirlo Pues me explico Ahorita que me dices Oye Es que lo conozco Pero no es como que Ay es que nada más Debo a Carlos Vallarta Y por eso fui Por eso me animé Ok Entonces ya que nos dices Esa respuesta Este También muy muy válida Pero en general Muchas felicidades Gracias Muy bueno Cristian Muy bueno Cristian De aquel lado por favor Yo la verdad no tengo ganas Ni de hablar por favor Ya no les toca a usted Me toca a mi wey Tú no puedes hablar Porque ya hablaste Y este wey no puede hablar Porque le dieron los chupones No vas a ser parcial wey O sea pues Eh mira Pues yo en lo personal carnal Eh Me gustó mucho Me gusta mucho tu trabajo Gracias Yo lo había tenido la oportunidad De verlo alguna ocasión Ahí en un bar Gracias Me gusta mucho La manera como te desempeñas En el escenario Eh Ahorita si es diferente Porque pues no hay público No hay No hay el El rebote va Que uno Que uno necesita Pero De verdad Muy bien La seguridad muy bien Gracias Este Y Y la rutina muy original Porque está armada No No había oído Yo nada parecido Entonces está armado De una manera Que creo que tú lo escribiste Si no me equivoco Gracias Y eso es lo que más resalto De ti La seguridad Y la originalidad Al escribir Gracias Yo quiero agregar algo Nada más Que no Tú no puedes opinar Porque te dieron los chupones El otro comediante El otro comediante Tú tuviste la culpa Es como si fueras de jueza Así Con tu hijo a la escuela Pues no mames Vas a ganar tu hijo Este wey de unas mamás No, no, no No, no, no Este Eh Yo lo único que te sugiero Es Define El nombre Porque a veces te he visto Como hay Chris Y a veces Te presentas como Cristian Sotomayor Entonces ya wey Aquí sale O hay Chris O Cristian Sotomayor O que chingo Cristian Sotomayor A chingar su madre Olvídate de ahí Chris ya Calificamos al otro Bien enojado Es que wey Me confunde Bueno y tú eres Hernán O eres el potro Los dos Que bueno Hay tiro pelado Hay tiro Hay tiro Carlitos Yo digo Yo digo Ok Ángelo Alexis Bueno este Opinión personal A mi me gustó mucho Dentro de lo que cabe Felicidades por La seguridad Porque no es fácil Pararte frente a cámaras Y que no sea el público Y me gustó bastante Como rompiste el hielo En la entrada Que es muy difícil En un programa Cuando no hay público O algo Presentar entretenimiento Es muy difícil El romper en hielo Y eso me gustó bastante Y de ahí para allá Toda la manera La seguridad con la que Te mostraste Felicidades Gracias Excelente Muy bien Bueno Pues bueno Vamos a dar un fuerte aplauso A Cristian Sotomayor Muchas gracias Cristian Y mucho éxito hermano Excelente Muy bien Vamos a Dar pie Al Quinto ya Comediante Nada más yo le quiero hacer Una pregunta A Alexis Oye que facilidad de palabra Alexis Si de repente la batería Pues es que no me dejan hablar Copa y todo lo voy acumulando Si se va cargando La neta La neta Aunque somos músicos Nos gusta ver de todo Tanto de producciones Como Porno Todo Todo No la verdad Si consumimos comedia Si nos hemos aventado Varias cosas de comedia Y si empezamos a ver la diferencia De que Este si jalo Esto no Y empezamos a ver un poquito No le sabemos hacer la rutina De ese rollo Pero Al menos al consumirlo Si sabes Al menos hay algo Que a lo mejor Aunque no seamos comediantes El ofrecer entretenimiento Hay algo que se parece mucho A todo Si eres actriz Comediante Hay algo que va de ahí junto Y es eso Muchas veces El pararte O el Como romper el hielo Es una de las cosas Que yo creo que es Lo más complicado Y más cuando estás Entre desconocidos Si tienes un buen remate Cuando entras Este Yo creo que el 50% Ya lo Todo se hace más fácil Ok Excelente Muy buena crítica De Alexi Deberías de aprender algo De tu canal Estamos en eso Yo quisiera ver sus apuntes Son válidas las opiniones De ellos Porque saben de escenario Mike Exactamente Y aparte Porque por ejemplo Ellos son Como si Oídos Público Público de la comedia Es como yo Yo no sé música Pero soy radioescucha Es como Oye Toño Un consejo Trata de calificar A como hablen tus carnales No le vas a poner Oye Habló muy bien Y es de cero 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 Yo por eso estoy calificando Hasta que escucho la crítica Eso chingada Bueno vamos con el quinto Comediante Está con nosotros Ahora lo presenta Pato Está con nosotros Nada más y nada menos Que es una persona Muy talentosa Así se considera él Lo dijo su mamá Este Entonces vamos a confiar En lo que vaya a ser En esta tarde Para todos ustedes Él es nada más y nada menos Que Chiquilín Garza Comediante Clauso ¿Qué tal Rosa? ¿Cómo estamos? Excelente Me salió de la toma Me presento Mi nombre es Francisco Garza Pero todos me conocen Por el Chiquilín Bueno no precisamente Por el Chiquilín Sino que así me puedan Él me guiña en el ojo Ya dos tres likes Y la chingada Soy de una colonia Llamada Tierra Propia Para los que no son De aquí de Monterrey Es una colonia privada Privada de agua Luz, gas No hay ni madre Creo que ya tienen pavimento Creo que eso Pero hoy vengo a hablar De los estereotipos Que tienen De esas personas Todos hablan Que ahí Consumen muchas Pues sustancias Alucinógenas Drogas Para que Para que entiendan Para no andas Con chingadera Y La otra vez Fui de cotorreo Y me dice Un camarada Se me acerqueó ¿Qué onda Chiquilín? ¿Cómo andamos? Y que me da Un sorbo Aquí en el hombro Y le digo Escaspa Puñetano Me cae gordo Hay muchas cosas Que me caen mal Pero me caen mal Los consejos Que me dan Por ejemplo De ellos No todos los consejos Sino como terminan Otra vez yo llegué Como dicen En el barrio Ya les dije Soy de barrio bajo Barrio bravo Y me hizo un camarada Le digo No hombre we Es que ando bien Bajoneado we Aguitado we No traigo así Ánimo Me dice Métete un perico we Y te alivianas we Y pues me lo metí we Pero dolió un chingo No Si me alivianó Pero dolió de madre we Le dije No pinches consejos No me gustan Cuando empecé A hacer comedia También igual Yo daba consejos Me preguntaba consejos Perdón De como Para subirme Que hacía Para las esticulaciones Y todo Y me dan de todo Y un camarada me dice Sabes que Ensayen frente De un espejo Pero de cuerpo completo La chinga No hay we No mames No anduve buscando we En todas pinches partes No había we Otra cosa Que me cae mal we Son mis pensamientos Ni yo me caigo we No valgo que eso Pero no es No se si es porque ya Tengo mas de 30 we Ya soy chavo ruco Pero Cuando estoy platicando Con alguien Todo Todo lo convierto En canción Y el peor es que Igual Ya andaba en el barrio Y fui con un camarada Y ahí tienen Una forma de hablar Muy extraña No muy extraña Tienen una forma Que es muy rápido Hablan muy rápido Y todo lo terminan Con la palabra Va Es un pedo Así No me va Ayer fui con mi mamá Va No me we Va Ayer andaba camiñando Va Y luego fui con mi vieja Va No me Y luego me subí al camión Va Y luego anda La chingada we Y yo en mi Yo nada mas en mi cabeza Estaba Quisiera volver a Marta Volver a tener que ser Cerca de mi Va La chingada we No mames No me salí we Llega otro camarada Pero este we Tiene un problema Tiene un tic en los hombros Es un pedacil Vamos ver chiquilín Ayer fuimos a los tacos Pero primero andamos Fue un fútbol Como ganamos O sea andábamos En los tacos de ahí Y yo en mi cabeza Nada mas estaba Que no quede huella Que no Que no Que no quede huella Y dice Si los conoce los tacos No Vamos a chingada Ya andando en el barrio Dije vamos a llegar Con mi papá Tengo rato que no lo veo Con el jefe Porque en barrio bajo A todos le decimos jefe A los papás Y a los que veas Con uniforme Todo que veas uniforme Lo ves como jefe Yo no jefe Como andamos Llego con mi jefe Y me dice Lo primero que me Que me dice Cuando me ve Eh mijo Pásame la coca Que esta arriba del refri Le digo te le pongo hielo Tú me la mojas Y yo te parto tu madre No dije No este wey Anda bien cabronado Vámonos de aquí Y pues ya les dije Barrio bajo Tez morena Anda en camión Pero eso si El transporte esta con madre Aquí en Monterrey No la neta no No vale que eso Para empezar Siempre anda como Como chon Como trenza de india Hasta el culo Siempre anda hasta la madre Pero si te toca Si te toca suerte Que esta Dos tres Lleno Que es dos tres lleno Que hay Tres cuatro lugares Que estan vacios El pinche pedo Es que siempre estan pegados A la ventana Wey no que po Wey Me siento ahí Me doy las rodillas Wey parece que juegue futbol Y la chingada No me no mames Me sudo el camión Y vi uno solo Así del lado del pasillo Dije Con madre Pero adelante de mi Vi una señora Como que venía Soriana Con las bolsas de mandado Y pues yo hice lo que Pues cualquiera haría Va en mi posición Le gané el pinche lugar Usted si cabe Usted si cabe No no mames A me siento No puedo durar mucho tiempo así Porque me van a reír El po es que se empieza A llenar el camión Y va a pasar Niños Niñas Mujeres Señores El po es que siempre Me toca que voy sentado Y se pone alguien aquí Siempre Y nunca es una señora Ni una señorita Ni un niño Ni una niña Siempre es un señor Siempre es un vato Y el po es como que Tiene broncas de espalda Porque se paran así Y como que más Le va doniendo más la espalda Y en mi mente nada más Tu cabeza en mi hombra Y si reconocieron esa referencia Quítenle el chavo Eso es todo Mi nombre es Francisco Garza El aplauso para Chiquilín Garza Comediante Listo ¿Quién empieza a aquel lado Mis amigos? El timing Hay que mejorar mucho El timing ¿Quién carnal? Larguísimos Ocho minutos Sí Se fue haciendo muy Una historia Un poquito lenta Pero bien tu originalidad La verdad Dijiste cosas que Pues yo no había oído Se nota que le arrastró Ahí el lápiz Pues para Para escribir Para hacerlo Nomás Mejore el timing Y el Y el El outfit Hay que Algo Aferrate Unos zapatos Unos botas Unos tenis A una camisa O algo Un sombrero O algo ¿Ya te presentas En algún bar? No No Todavía no Gracias a Dios No te pases De riata Güey ¿A poco ¿A poco Cuando empezaste Y andabas No ¿Cómo crees? No nunca Ok No sé Algún comentario Que tengan ustedes Hola Yo te digo una cosa Que esos comentarios De este güey No te Waiten compa No Espérate El bar El bar Aunque no llegues No todos los que están en el bar Están sabiendo O sea Vas aprendiendo ahí Esas son las tablas Más importantes Y lo que te va dando Más seguridad Al momento De hacer tu trabajo El trabajar Ya en lugares Con público Y no todas las noches Son buenas Y no porque una vez Te va mal Ves el peor Ni porque una vez Te va bien Y eres el mejor Eso chicos Compadre yo algo Nomás repito Repito Compadre al final de cuentas Estamos en un Oye no te crees ni madre Ya la chingada Dale mics Pero bien Bien por ti Que no vas a los bares Bien Toño Este O quieres que te supla Pregunta Ya supimos por ahí Que no le hagas caso a Pato Este Que no vas a bares ¿Has hecho algún show En particular? O sea ¿Una fiesta? Si O sea Me he probado así En privado Digo no de table No En privado Ok Yo creo Que traes buen material El timing Te lo va a dar Conforme te vayas Presentando En los shows Los shows particulares Lo platicábamos Se me hace que con el potro Hace rato Son los que más te dan Este Como colmillo Cuando ya te subes a un bar Pero ya traes un show Estructurado Para un show así Particular En el bar Vas a fluir Super bien Porque ya la gente va Específicamente a escuchar un show Yo lo único que te digo Es que Si te gusta Bueno Le eches Muchas ganas Como le estoy echando Ahora Quizá a diferencia De los otros comediantes A lo mejor ya traen La La experiencia De subirse ya a un bar Algunos ya se han subido A algún bar Aquí Francisco todavía no Pero ojalá que muy pronto Te veamos en algún bar De comedia Y pues bueno Muchas felicidades también Francisco Gracias ¿Alguna? Ángel La verdad Originalidad Mis respetos Todo fue en base a ti Y a tus vivencias Y lo que has hecho Eso fue excelente Que no todo mundo Sabe hacerlo Muchas veces empiezan A agarrar Cosas y las cuentas De su manera Eso sí estuvo De lujo Y lo que dice Mike Tiene mucho que ver Nosotros en lo musical Vas agarrando experiencia Los privados Son los más difíciles Y si dominas Los privados Y con lo que El show que tú traes Que es muy original Lo sabes dominar Y agarras el timeline Que ocupa Para que Ves cuando la gente Está poniendo tensión Ves que remate Jalo Y lo vas juntando Y lo pules bien Eso te va a jalar bastante A mí me gustó bastante Fuerte el aplauso Para Francisco Para Chiquilín Garza Comediante Muy bien No, no, no Quedó anodadado Es el comentario de Pato Muy bien Me está avisando La producción Que le vamos a quitar La licencia De jueza Pato Le estoy haciendo Un comentario Compártelo por favor Lo sigo regañando El chulo No, es que ¿Sabes qué? Es que como Rebane como desmadre Está con madre El comentario Cuando ya está Por ejemplo Cuando estamos aquí En la sala Que estamos tirando Madreada Está buena con el invitado Lo que sea Pero como ahorita Que es un concurso Wey Tú a veces Decimos cosas de madreada Yo sé que es juego Ya sé que juego Le estaba diciendo Yo sé que es juego Y de madreada Pero a veces No sabemos el impacto Que puede causar En la otra persona Tu broma Wey Esa es la que Yo me estoy refiriendo Aquí vamos a hacer Un pinche debate O sea No sé lo duro Dices tú O sea Que hay momentos Para todo Hay momentos Para comer Para cagar Para cagarla Y para todo O sea O sea Tú estás de acuerdo Que los que están ahí Son comediantes ¿Verdad? Los que están viniendo Porque son Saben de comedia Porque quieren hacer comedia Una persona Que uno que está aquí De comedia También Que sabe a lo mejor Un poquito más Un poquito menos Un comentario Algo que uno puede decir Es comedia Está bien Yo te estoy diciendo Que está bien el rebane De hecho Estuvo con madre Wey Estuvo con madre Mayor chingado Risa Pero tú Tú te pones En el lugar Del comediante Exactamente Dices tú Eso dices tú Que lo puede agüitar Para otro show Yo le digo Por el momento Es lo que quería hacer Este mendigo Agüitarlo Para que ya no haya No Yo digo Eso se puede arreglar Con una cachetada Uno cada uno Vamos a agarrar La putaza de afuera En el barrio La arreglamos La putaza de afuera Wey Chulo Pero Espérame Pero es que a lo mejor El papel de pato A lo mejor está bien Porque por ejemplo Uno Cuando está en el escenario Si no te dicen la verdad Y te siguen la corriente Nada más para que no te sientas bien Eso sí Te tienen que decir la verdad Porque eso es lo que te hace Agarrar fuerzas Y dices tú Bueno Si dijeron eso Es porque a lo mejor La cagué ¿No? Entonces voy a echarle No y la cagó con Mare Pero Pero para qué se lo dice Wey Eh lo estoy ayudando Wey No No lo estás ayudando No lo estoy alivianando ¿Qué? No Eh compadre Para que veas la cachetada limpia Eh espérame Pero es que no No me la merezco No me la merezco Bien tarde Bien tarde Bien tarde Wey No Oye Finche cachetada el chavo del ocho Wey Es que le digo Pégale acá Como en la lucha Pégale Y luego le pega Y luego apenas voy yo aquí Wey Ah Me wey Y luego también le pego En lugar de pegarme yo Oigan Pero bien ¿Qué pasa chiquilín? Es el que sigue ¿Verdad? No No Pero ¿Por qué a Caro no le dijiste nada puto? Se le fue a tu amiga Pues no Pues no estás viendo Tuvo Tuvo más de la No Digo que no estás viendo Que no ¿Qué le reclamas si no hizo ni madre? ¿Qué le dices? No Ya con todo respeto Cállense el pincho Cijo Aunque no lo creas Uno un comentario más rápido Aunque no lo creas Tanto que está uno Ingrese Ingrese Con cierta persona Es la más importante Es la más importante Wey Es lo más importante Eso Eso es bueno De estar hable y hable De una persona Aunque sea bueno o malo Pero Entonces en tu calificación Chiquilín va Compare Si tú ves lo que tengo calificado aquí Lo tengo en blanco Oye bueno No le he entendido El pinche recuadro A este huevo Que te voy a tirar putazos Al rato nos cotorreamos Compare Ya dijo Tiene sangre El canelo Sale el canelo Oigan pero bueno Vámonos con el siguiente comediante Que lo va a presentar Potro Por favor Potro si eres tan amable Ahora es el turno De un gran comediante Nacido Este No sé dónde Aquí No Aquí en Monterrey Él es Adrián Nerio El aplauso Fuerte el aplauso Buenas, 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 buenas ¿Cómo estamos? Bien Oigan que padre Que chido estar aquí con ustedes Primero que nada la oportunidad Gracias por darnos la oportunidad De estar aquí Y creo que a buen momento Me hice comediante No hay eventos No hay jale Dijo el gobierno del estado Home office Trabajen desde casa Me tienen en la sala Con mamá, papá y mi hermana Contándoles chistes No me dan ni un peso Y papá ya me tienes hasta la madre Ya bájenlo del escenario Ya bájenlo Oye no me quiere nada Y para desaburrirnos En esta cuarentena Nosotros decidimos Rentar esas plataformas digitales Para ver películas Oye pues vamos La rentamos Entramos Pues vamos a ver películas bonitas Para distraernos de todo esto Estas películas te las recomiendo Estas son las más vistas en México Virus Pandemia Epidemia Guerra Mundial Z Nos volvemos locos en la casa Ya no queremos de eso Oye lo que no me gusta De estas plataformas Son las películas que ellos hacen Si se han fijado que Las películas que hacen ellos A veces las estamos ahí Ni leemos la reseña Nomás el título Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Oye la otra Una película Salvando a los delfines Del agua azul Dije Ay que bonita película La puse Oye Segundo dos De la película Oye nada que ver Con el chingado título Pero estamos en edad De la exploración 23 años Me estoy autoexplorando Oye la manita Me hormigueaba Pues yo empecé Y yo pues yo tocaba Autoexploración Lo raro fue cuando Mi mamá y mi papá Se me acaban viendo Estaba viendo la película Con ellos Pues se me había olvidado ¿Qué estás haciendo Cochino? Oye otra de las cosas En esto de la cuarentena Mi grupo de Whatsapp Se saturó Se saturó De mensajes Mensajes Y mensajes ¿De quién? De mi tía Larguendera Mi tía Es la misma que manda Los buenos días A las 5 de la mañana No tiene nada que hacer Ya está pensionada 5 de la mañana Buenos días familia Las imágenes de Piolín Es mi tía Oye información que veía Mandaba Mandaba Cuídense Susana a distancia No salgan Tía vamos a jugar lotería Ya estaba con las cartas Afuera de la casa Abuelita Lotería Vamos a jugar lotería Oye mi tía primerita Pero Es buenísima Para estarte mandando No salgan de casa Cuídense Quédense en casa Susana a distancia Lávense las manos Mensaje 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 Me saturó El chingado Whatsapp Oye mi celular Se apagó Lo raro de mi tía Es que ni siquiera Verifica si la información Es buena O es mala Ella copia y pega Le vale madre Copia y pega Copia y pega Oye nos mandó Una imagen Ahorita les voy a decir De quien la imagen Decía El es el doctor Aquiles Baeza Tiene 6 días En el hospital universitario No ha salido Por cuidar a los enfermos Y si tu sales Te cuidará a ti Y a tu familia Y abajo le escribe Oraciones por el familia Oye el de la imagen No era este el actor De películas para adultos Y este Que tiene un Un corazón muy grande Porque el tiene novia Y le es fiel Y mientras el sea fiel Yo voy a seguir creyendo En el amor El es el El niño Es el niño Jordi El niño polla Ese El era el de la imagen Oye y toda mi familia Amén Dios lo bendiga Dios lo bendiga Dios lo bendiga Oye apenas le iba a escribir Yo a mi tía Tía no chingue Cuando decía Tía escribiendo Dije a lo mejor Ya le dijeron Que pedo Y todavía la manda La misma imagen Pero ahora en blanco y negro Y con un moño luctuoso Familia acaban de poner Que acaba de fallecer Y todas mis tías Que en paz descanse Que en paz descanse Que Dios lo bendiga Ruega por nosotros Santa madre de Dios Oye se hizo un rosario En el chingado Whatsapp No sabe ni que pedo Oye mi tía Es la misma argüendera Esa que manda unos audios 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 Oye los escuchas Y los audios Ni siquiera son de aquí Se acaban de robar A unos niños Acá por la estación Acá en México Acá por Coyoacán Pónganse Pónganse mucho ahí Cuiden a los niños Porque se los están robando Y todavía pone mi tía Familia me los acaba de mandar Una prima de una amiga Que consume esos productos Para bajar de peso Cuídense Tía eso ni siquiera Es aquí en Monterrey No chingue Otra de las razones De las cuales estamos viviendo aquí En cuarentena Pues nos estamos desvelando mucho Porque no tenemos nada que hacer Ya tengo dos meses viviendo Don Ramón en mi casa Ya menos me despido Ya menos Órale no paga renta Sálgase Vámonos Oye me desvelo tarde Pero pues también me levanto tarde Siendo sincero El otro día Así como desperté De la cama Me levanté Y a donde crees que fui directito Al comedor A comer Oye pero no Así de la cama A la silla A comer Me siento Tortillita Frijolitos Guisadito Limoncito Salsita A todos les hizo agua La boquita Así como a mí Oye apenas le iba a morder Al taco Y mi mamá Ve por un refresco Chinga Amá si me estás viendo Que me estoy preparando Mi taquito O sea Déjale muerdo No Ve por el refresco ya Órale rápido Oye no tenía nada Que me había parado De la cama Así como me paré Al comedor De comedor a la tienda Oye iba llegando a la tienda Y me paró la policía Joven 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 ¿Qué pedo? Joven No puede salir así ¿Por qué no? Traigo mi cubrebocas Traigo mi envase Dijo Sí pero vienen calzones No chingue Pues así duermo yo Chinga Con razón de hace dos cuadros Me acaba viendo la gente Muchas gracias Soy un nombre de Adrián Herio Gracias 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 Vamos a empezar Acá con ahora Alexis Por favor Claro que sí Compadre como Adrián Adrián Pues me gustó bastante Me gustó bastante Creo que a pesar de que eran Unos temas comunes Que estamos viviendo Es válido Y es padre Hablarte sobre Sobre temas Que digamos Que toda la gente Se puede identificar En el momento Eso me gustó Una crítica constructiva Al menos en lo personal Sentía muy drástico Los cambios Tal vez Conectar más Las distintas historias O no sé Tal vez el timing Pero sentía Muy drástico De repente me perdía De un tema al otro Pero en general Muy padre Muy padre Buenos chistes Y sí me gustó Bastante felicidades Muchas gracias Muchachos De este lado ¿Qué tal Adrián? Este mira Una Primero que nada Felicitarte Otra Muy original Muy seguro Muy seguro De ti mismo Ya te Tú trabajas de esto ¿Te dedicas de comediante? Sí Ok Bueno eres muy seguro Mucha originalidad Buenos chistes Buen comentario A mí la verdad No me causaron gracia Pero Pero vi que la gente Se rió Pero a mí en lo personal No Sé que es difícil Como quieras hacerlo En el tiempo que tienes Para hacer reír Entonces este Lo que El tiempo que ocupaste Fue bueno Yo creo que agarraste Lo mejor de ti Este Cinco, ocho minutos No lo sé Pero si tienes un show De una hora Está cabrón O sea Si con ocho minutos Batallamos Una pinche hora Esa madre Pero bueno Echale ganas Y te va a ir bien Madre tío Yo le quiero dar Un comentario Lo que le dijiste Le valió madre Se lo pasó Como dijo Mi cepa Te entró por uno Y te salió Por el fundido Por eso Yo quiero hacerle Un comentario Nomás Si usted Usted me lo permite Señor Mike Otro Otro No es que tiene Pero a mi compa Es que tiene Todo muy bien Todo muy bien Todo lo mal Le falta un poquito Un mal de timing A la rutina Pero muy original Muy chido Pero yo te voy a decir Una cosa bien importante Que tienes Una cosa que Eso no se practica No se escribe No se nada Y es el carisma Y eso Eso no se tiene De ningún lado Eso Aprovechalo al máximo Gracias Exactamente Toño Échale compadre A mi me gustó Mucho la seguridad De este si tienes Palabras No me gustó Mucho Felicidades Me gustó mucho La seguridad De cuando te paraste De cuando iniciaste El show Hasta que terminaste Si en un momento De repente Veía que contabas Pero bueno Siento yo también Que las estabas Escapiando así al aire Todo lo que está pasando Es muy original Siento si nada más Que poner A la mejor Llevar una cosa A otra Para que se entienda Pero a mi me gustó En lo personal Me gustó mucho Felicidades Un pequeño valor Agregado Yo sé que era uno De cada lugar Pero esto Los comediantes Y también No pues ya que hablemos Todos Ya no va a faltar El potrillo Acuérdate Que hay que cubrir 24 horas No hay feo Que hablemos Todos Es más Que toquen los rojos Compares Bueno Así de volada Y los compañeros No me van a dejar mentir Esa Esa rutina Estoy seguro Que no la has presentado En ningún lugar Compares Bueno Entonces tiene un valor agregado Porque para cuando nosotros Traemos una rutina Bien estructurada Es porque ya la cagamos 100 veces Es correcto Y luego ya de repente Oye ya la traigo Ya esta la traigo Cuando la traes con madre Llega otro puto Y se la lleva Chiquita Tu madre Tienen a su madre Todos los piratas Putos Hermano Entonces eso tiene un valor agregado Sigue así Sigue así La verdad es que Si de repente Eso sí Si de repente Este Como Adrián Nerio No te va bien Consigue tu una peluca En los dientes Aprende a decir Un último comentario Recomendación Recomendación Cárgate una toalla Para el sudor Este wey quiere ser De los cinco de eso Eso ni siquiera está Dentro de la pinche Aquí no hay clima Ya sabe Oye Dicen no hay clima Todavía quemando El pinche estudio Toma tu sana Distancia wey Es que no me ve Mi compare Agarró el papel De Lolita Cortés Este malo wey Eres Pato Cortés Anda muy fuerte Pero está bien Me están preguntando Tiene que estar yo Después Eres un culero Oigan Estoy viendo que Chulo Tiene corazón Y el Pato se lo Compare Chulo Ponle ahí un mensajito Que zona de desmadre No se hace responsable Por los comentarios De Pato Oigan pero bueno En general Ya escuchaste los comentarios De casi todos los jueces Muchas felicidades Adria Que Dios te bendiga Y sigue le echando Muchas ganas Gracias Con permiso Gracias Adria Nerio Excelente ¿Quién sigue Alexis? No tiene hoja No tiene hoja ¿Quién sigue Alexis? Este No pues que lo presente Toño Claro que sí En esta tarde Presentamos al comediante Desde Monterrey Monterrey Desde Tampico Tamaulipas Allá Claro que sí Presentamos a Cris Sinache El aplauso Gracias 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 Ya lo escucharon Soy de Tampico Tamaulipas Bueno en realidad No vengo de Altamira Pero nadie conoce a Altamira Vengo de una colonia Que se llama La Serapio Venegas Que es como Como Pues como la Indepe O como Tepito Para que te des una idea O sea Está culera Está fea Y yo siempre Donde quiera que voy Me siento orgulloso De mi barrio Siempre digo Arriba la Serapio Porque abajo se inunda Bien ojete No sé La última vez Mi casa se inundó Y no sé ni por qué Ni siquiera llovió Está cabrón Y quiero contarles Un poco de mí Yo tengo 28 años Y soy de esta generación De niños Que mandaban a la tienda Hoy en día Ya no se puede Ya es muy distinto Pero de niños A mi edad ¿Quién no se acuerda De niños Haber hecho mal un mandado El estrés De venir caminando De regreso De la tienda Pararte a la mitad Del camino Y dudar ¿Qué me encargaron? ¿Qué me encargaron? Norseizo 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 ¿Qué traigo? Puta Traigo un ajo A mi me pasó Yo llegué a mi casa Con un ajo Puse el ajo En la mesa Y me fui a jugar De repente Escuché el grito De mi mamá Desde la cocina ¿Quién trajo Ese pinche ajo? Y yo con chingo de miedo Fue lo que encargaste Mi mamá Ni madres Te me vas a cambiarlo ¿Sabes qué horrible Es para un niño Mandarlo a cambiar algo A la tienda? Es lo peor Que le puedes hacer ¿Por qué? Porque tú sabes Que está pendejo Pero el señor Pero el señor de la tienda No Yo tenía que llegar A echar mentiras Llegaba y le decía Al señor de la tienda Eh Mi mamá se equivocó Y el señor de la tienda Bien lindo Me decía Ah tu mamá Tan distraída Yo si tan pendejado Me cambiaban El ajo Por el nor suiza Llegaba yo a mi casa Me sentía poderoso Hasta aventaba El nor suiza Y le gritaba a mi mamá ¡Amá! Ahí está el nor suiza Mi mamá bien encabronada Me gritaba Y la cebolla y el tomate pendejo Tres vueltas Para hacer el arroz En la casa Terminaba mamá De hacer el arroz Y venía lo más gacho Mijo Vete por las tortillas No me dejan mentir Casa mexicana Que se respeta Mándale las tortillas Al más chico O al más pendejo Y yo soy el mayor Wey Fracasaste como niño Si nunca se te cayeron Las tortillas Wey ¿Por qué? Porque es bien ojete Porque nomás tienes Dos opciones La primera Aceptar una chinga De tu mamá La segunda Recogerla Sacudirlas Envolverlas Y no tragar tortillas Ver como le crujen Los dientes A tu familia No más Cinco años Wey Yo no comí tortillas Te lo juro Mi mamá hasta me presumía Con las vecinas Le decía Mira Mi hijo está bien sano Y no come tortillas Los otros dos Acá en el kilo Andan bien malos De la panza Yo todavía de mamón Le decía Desparacítalos Pero una de tantas Wey Que no pude recoger Las tortillas Ese día había llovido Ni modo de llegar a la casa Y decirle a mi mamá Me las dieron en frijoladas Pues no Tuve que llegar Y echar mentiras Llegué Le dije Amá Un viejo Me tumbó Las tortillas Yo esperaba Yo esperaba que mamá Me abrazara Y me dijera Vete por otro kilo Mi hijo No sufras Mi mamá se levantó Y me dijo Onta ese pinche viejo Y yo con chingo y miedo ¿Cuál viejo? El que te tumbó las tortillas Vamos a buscarlo ¿Sabes qué ojetes Ir a buscar algo Que no existe? Fuimos a buscar El pinche viejo Tres vueltas en la colonia No lo encontramos No existe el pinche viejo Nos paramos en la esquina Mamá me preguntó Onta el viejo Le dije yo ya se fue ¿Cómo venía vestido? Yo con ropa En ese momento Venía pasando La vecina arruendera Chismosa Fodonga Se paró Y escuchó todo Y se metió en la plática Le dijo a mamá No es cierto Al niño Ningún viejo Le tumbó las tortillas A él se le cayeron Por venir jugando Me retumbó En las entrañas La palabra Jugando 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 Mamá me volvió A ver bien seria Me dijo En la casa Platicamos Y esa madre Es puro terror psicológico Porque no íbamos a platicar A mi me dan ganas De decirle a mi mamá Rómpeme la madre aquí Pero no me mientas Yo iba caminando Con chingo de esperanzas De llegar a platicar Llegábamos Mamá se metía corriendo Y desde adentro Me gritaba Hijo Acá en la sala Platicamos Y yo desde afuera No Acá voy a jugar Con mi balón Mi mamá Bien encabronada Tú no tienes balón Y yo le gritaba Tú tampoco sala Mi mamá Pásale Y yo No Pásale No Desesperada Mamá aplicaba A la vieja confiable Ponía la mano En el marco de la puerta Me veía fijamente A los ojos Y sin parpadearme Decía Pásale No te voy a pegar Yo la veía Y en ese momento Dudaba Y decía A huevo Es mi mamá Ella me trajo al mundo Ella me amamantó Hasta los ocho años ¿Por qué estoy dudando De ella? Ese día Decidí entrar a mi casa Y desperté Tres años Después del coma La gente piensa Que estoy gordo Pero sigo hinchado De los putazos De ese día Y amigos A toda la gente Que nos está viendo Pues ya lo escucharon Soy de Tampico Y soy orgulloso De ser de allá Y a la gente Que nos está viendo De Tampico Quiero decirles esto Siéntanse orgullosos De ser de Tampico Porque aquí en Monterrey Me he dado cuenta Que la gente Está orgullosa De ser de Monterrey Pregúntale a cualquier regio ¿De dónde son Los mejores chicharrones? ¿Qué te dicen? De la Ramos Allá en Monterrey Allá en Tampico La gente le vale madre Lo que hay en Tampico Tenemos una madre Que se llama La Laguna del Carpintero Y la gente Le preguntas a cualquier Tampiqueño Güey La Laguna del Carpintero ¿Qué te dice? Está bien fea, güey Chingué lagartos Chingué cacadrilos Está bien fea Yo ahora en vacaciones De diciembre Fui a dar la vuelta Con mi familia A la Laguna del Carpintero Y andaban unas personas Que venían de fuera No quiero decir de dónde Para no ofender a la gente Pero estaban viendo Las tortugas Y decían No mames Mira la tortuga Tómame una foto Terminó de hablar El cabrón Se fue la pinche tortuga Dije yo Esta gente viene de fuera Y se emocionan Con las tortugas Cabrón En mi colonia jodida Llueve Y caen tortugas, güey La gente de Tampico ¿A qué va la playa? A pistear nomás A pistear Y a quejarse De los chingados mapaches Todos están pinches mapaches Me quitaron mis chicharrones, güey Yo he visto que la gente Aquí en Monterrey Van a divertirse A la playa de allá Bueno, al menos Los de Escobedo No sé Los que tienen feria Van a Cancún Puerto Vallarta Pero está chingón Señores Siéntanse orgullosos De donde soy Arriba la Serapio Yo soy Cris Inache Y aquí estoy Venga Excelente Cris Muy bien ¿Quién empieza? ¿A qué lado menos el pato? Ey No, pues Ya me tocaba A mí, Mike Oye Excelente Cris La neta Muy original La rutina Muy buen timing Muy gracioso Todo Carisma Hermoso Extasiado No, muy bueno Muy bueno Todo eso La verdad Yo me ganó un chingo de risa Disculpa si a lo mejor te distrajo Mi risa Se explotó con madre Pero me identifiqué Yo iba tres veces Para hacer un pinche mandado Igual me pedoreaban Igual Ahorita hablamos Inga tu madre Ya sabía que iba a haber putiza Ya sabía Muy chingón, güey La neta Mucha felicidad Me gusta Muy bien Muy bien ¿Quién se la avienta De acá? De allá ¿Ya te dedicas a esto de la comedia? Sí ¿Y ya tenías armado todo el este? Sí Sí Porque la verdad Sí, sí estaba muy perro Y la verdad Muchas felicidades Tienes la gracia De contar las cosas Porque Esas son cosas Que a la mayor De la gente Le pasa Pero tiene mucho En la forma en la que los cuentes Y la verdad Sí, sí tiene Mucha Bien armado el sketch Y la verdad Sí me costó bastante gris Y la verdad Sí me gustó Excelente Muy bien Ahí está la opinión De Ángel Rojo De Grupo Los Rojos Toño Vas no tú Voy yo Sí, no Ok Cuando no tiene palabras No, no, yo le puedo decir Oye, oye Bueno, voy yo Voy yo, voy yo Parece pareja Vas tú Vas tú Voy yo La última vez Max, dijiste que nomás Uno de los rojos Iba a hablar, güey Tú fuiste el que puso la regla Y ahora la estás desrumpiendo No, güey Chulo Es un programa Es un programa Nos corre todo ahorita Después dijimos que uno de cada Era Ahorita sí quiero que me corra Porque tengo que estar 24 horas Chulo ¡Ajume! Mira, chulo ¿Tú sabes qué onda, Mike? ¿O no? Pues ya no sé La verdad Te desconozco Échale, compare A mí me gustó mucho El sketch Porque es algo que uno signifique Y es donde Pero la forma en que En la que la estás contando Causa gracia Me gustó mucho Creo yo que la originalidad También me gustó bastante A lo mejor tantito Lo del timing sí Creo yo que a lo mejor Se puede mejorar Pero La anécdota me gustó mucho ¿Vives en Tampico? Sí, soy de Tampico Y nada más vine a A esto Ah, ok Excelente Sí, de hecho Más de rato sale mi camión Y espero me quede Ojalá no Ojalá me digan que me quede Para cancelarlo Felicidades Excelente Oye, pues también eso Qué chingón que vienes De casi Que son 350, 400 kilómetros Aproximadamente De Tampico Más o menos No, son más No, de Altamira Son 462 Le tuto vi hasta el 62 Es que no es 62, 63 Porque ya arreglaron ahí Excelente Buenos transportes Tamaulipas Cris, general Muy bien Muy, muy bien La verdad que muy bien Son anécdotas Que a casi todo les pasó ¿Sí? No por eso es que La gente se va a reír Sino la manera En que En cómo la cuentas Y que se identifica La gente Que dices Eso no manches A lo mejor nunca te pasó Al 100% Pero dices Me acuerdo con mi hermano Me acuerdo con mi primo Entonces Está muy, muy chingona Felicidades Y también que Que tengas mucho éxito En esto, hermano Gracias Yo te recomiendo Que ganan un Así comentario rapidito Ah, que la chica Apague el micrófono Ahí viene el putazo De este güey Viniste aquí Nomás para hacer Lo que estás haciendo Pero tu intención Es quedarte aquí O decirte Vaya chica Bien Si tú me dices Que me quede No, no, no Bien Tu intención Es quedarte aquí Para hacer comida Aquí con los regios O te vas a regresar Bien Es encioso este O sea Tu intención Es Vienes aquí Para quedarte aquí O vienes aquí Para llevártelo para allá No, vengo aquí Con la intención De quedarme Ok Muy mal Comediante que eres A qué hora sale el camión Oye Total Lo que le damos Gusto a Pato ¿Sabes por qué Te pregunta eso Cris? Porque tiene miedo Que le quites un lugar Ya somos mucho Ya somos mucho De tus pasos De la azotea Compártelo Respóndele güey Ya acabó tu rutina Ya está calificado Lo puedes responder No, bien, bien No, no es cierto Fuerte el aplauso Tus redes sociales Fuerte el aplauso Para Cris y Nach El aplauso Muy bien Sigue ¿Quién de presentar Tú, Pato? Yo ¿No has presentado A nadie, güey? No, los va a despresentar ¿Cómo no? Yo presenté A mi compadre Chiquilín ¿Qué anda, pin Chiquilín? ¿Dónde está, Chiquilín? Ya se fue No, entonces mejor Ya no presentes A nadie, güey Mejor presenta Vamos con el último Pero preséntalo Y haz lo que mejor Sabes hacer, güey Que es imitar A tu hermano Cagarle Igual que su carnal Igual que su carnal A Oso A Silvante Encarlo de madre Señoras y señores El último comediente De esta noche De esta tarde De esta tarde Aquí en zona de desmadre Porque usted lo pidió Él se inscribió Y él dice Que sabe hacer reír Él es Nada más y nada menos Que Fabián Fabián El Oso Ruiz Aplausos para Fabián Me arrepiento de la presentación Me arrepiento Muchísimas gracias Me presento Soy Fabián El Oso Ruiz Para la raza Papá Oso De hecho Me emocioné Cuando me llegó la invitación Estaba en mi oficina Viendo redes sociales Estaba cagando Y veo que me invitan Me sentí como cuando A un reo le dan Su carta de liberación Voy a salir No mames Voy a salir Es que Tengo cinco años Pidiendo home office Pendejo O sea En la oficina Soy gerente Soy alguien En mi casa Soy un juguete Más de mis hijos Soy la criada De mi vieja Me da sentimiento Está cabrón Y el home office Es una mamada En la oficina Tienes un horario Y en la casa 24 horas en chinga Es una mamada Voy con mi vieja Le dije Oye Que te parece Si mandas los niños A dormir Te vistes sexy Cenamos Ah pues va Y la andaba cagando La tercer cheve Le digo Yo te saco de esto Mija Vámonos para otro lado Me dice Que tienes pendejo Yo Chinga Madre Uno la caga Uno la caga Pero si Eso soy casado Y me casé Como la mayoría Por pendejo Wey Yo conocí a mi vieja En el estadio Traía camisa de tigres Wey Dije No mames Parecía porrista Digo Ahorita parece botarga Pero Pero parecía porrista Te enamoras Wey Que hace uno Chocolate Salcine Wey La llevas de aquí Para allá Lo que haces Es por coger Y te digo Pues parecía porrista Wey Me enamoré Digo Ahorita parece Botarga Porque era hincha tigre Wey Ahora es la hinchada Wey Es una mamada Y después de eso Wey Te encuentras con el matrimonio Y te das cuenta Que es hijo Su madre Broncas de pareja Wey Eso no es parejo Wey Siempre van a ganar ellas Uno es un pendejo Siempre Siempre ¿Y qué pasa Un día llego A la casa Y me dice Oye amor Es que no me ayudas Nunca en la casa Y yo no Pues trabajo en la oficina De 8 a 8 Y luego me voy al bar Y la chingada Llego a la 1 ¿A qué horas te ayudo? Pero bueno Me puse a lavar los trastes Usas demasiado jabón Puta madre Bueno me puse a lavar El detergente no gratis Pendejo Me puse a trapear Ay ni trapear sabes Pinche marrano Wey Pues por eso vengo A decir pendejadas Cuando está en la casa No estaba hasta la madre Y luego las broncas De pareja Son muy bonitas Porque un día me dice No me ayudas Con los niños Pues uno de mis hijos Iba a meter los dedos En la luz Y le mete un manazo Oye mi hijo Eso no se hace Eres demasiado rudo Con ellos Uno nunca está Nunca está conforme Con lo que uno hace Y lo peor Mi esposa Es una madrecita así Y así me trae Así me trae Si va Si si Y está cabrón Todo este pedo Porque imagínate Hay días que dices Que chingos le celan A esta mamada Han oído hablar De Scarlett Johansson Para mi es la vieja Más chula que hay El que diga lo contrario Está ciego o pendejo Porque hasta los putos Dicen Ay tu pinche vieja Estamos viendo Los Avengers Sale Scarlett Johansson Y uno pone cara Que pendejo Que le ves Está toda operada Pues tú también amor Si pendejo Pues los míos Son dos cesáreas tuyas Pendejo Y pues que le cambia Güey Puta madre Estábamos en el cine Güey No mames Y así pasó Van creciendo El matrimonio Tengo 10 años de casado Y dije No pues algún día Como a los 30 No sé si les pasó A los 30 Todos mis amigos Empiezan a casar A los 40 Nos empezamos a divorciar Se divorció el primero Y me invito a esos Que le llaman ahora antros Para mí antros Eran cosas del diablo Pues vamos al antro Güey No se acuerdan Del señor ridículo Que estaba en el bar Ahora yo soy Ese señor ridículo Estoy tras los chavitos No tomes tanto Para que fumas Te llevo a tu casa Esos focos Están prendidos Y apague Pinche luz Está bien cara Este cabrón Estar ahí Y un día Llego a la casa De esas veces Que llegas estresado Pero bien estresado Y mi esposa me dice ¿Qué tienes gordo? Y yo no Estoy hasta la madre Nadie se ríe Trabajo metiendo Hasta la madre Y me dice He leído Que si fuman marihuana Te relajas Igual la madre Por dentro Tenía cara de contento Pero por fuera Pinche vieja marihuana Y ella Me dijo A ver explícame Si Si fuman marihuana La sangre se relaja Y duras más en la cama Ahí me interesó Ese pedo Dije Ah bueno Pues vamos a fumar Y dije Nuevo León ¿Dónde consigo marihuana? Pues fui al Oxxo Llego con el cajero Ah güey Me hace un churro Te atiendan la otra caja Y ya chingas a tu madre Oye dame un churro No hay sistema Yo puta madre ¿Dónde consigo? La señora de los tacos Tenga mi hijo Alivianese Pues iba con el churro A la casa caminando Me lo fumo No me lo fumo Me lo fumo Y luego pensé Ya sé Lo prendo en el patio Se lo doy a mi vieja Y la luna patrulla Hay una vieja marihuana En mi patio Llévate la chingada Esa fue mi idea Pero donde ella le fuma Me avienta el humo Ay güey Sentí raro Me lo volví a aventar Chulo Chulo se dice aborregado Tú que sabes Sí Bueno aborregado Tisnao You know Como que eras Pues así está Todo aborregado Que ya me gustó el pedo Y le dije Dame ¿no? Güey se lo había fumado Toda la pinche vieja marihuana ¿no? Y dije Viernes Doce de la noche En Guadalupe ¿Dónde consigo marihuana? Fui al cuarto de mi hijo Digo Tiene cinco años Pero siempre anda relajado Y la chingada ¿no? Y si tenía güey Y la agarré poquilla Porque tiene que vender Y esa mamá ¿no? Pues donde lo ofrendo güey Empiezo a fumar Y me dice mi esposa ¿Qué sientes? Y yo Nada güey Nada ¿En serio no sientes nada? Y yo Nada No siento los brazos La cabeza Es más Mi amor por ti siento güey Mi vieja se encabronó ¿Y qué hace una pareja marihuanos? Pues te metes a la casa A ver la tele ¿no? Prendimos la tele Y había porno Bueno era multimedia Pero haciendo un pinche pedo Y después de eso Ya no supe Qué chingos habrá pasado güey De hecho Amanecí desvestido Esposado en la regadera güey Latigazos en la espalda güey Todavía no me puedo sentar bien güey Y empecé a gritar Ayúdenme Ayúdenme Y llegó mi vecino Y me da 500 pesos Estuviste muy bien gordo Y mi vieja O sea mi vieja Todavía no la encuentro güey Muchas gracias Soy papá oso El aplauso Papá oso Excelente Muy bien ¿Qué dicen por allá muchachos? Su opinión Este Le dimos la palabra al potro A este no se le chupó No se le chupó No, bien Yo creo que Traes Nos sacaste las risas Sinceras ahí Explosiones de risas De repente bajaba A lo mejor hay que mejorar el timing Sí, mucho Yo te recomendaría Disfrútalo más güey Lo estás Todavía no califico aquí este Ahí voy Este Disfrútalo más Para poder que la gente lo disfrute Lo tienes que disfrutar tú Y te veías muy tenso Te veías estudiado O sea Te salió muy bien Pero porque lo traías estudiado Y te tiene que salir bien Porque eres chingón No porque lo traes estudiado ¿Me explico? Entonces Este Disfrútalo más carnal Y Bien La atuendo también Está bien Se mantó un totito de uva Nomás donde lo ve Bien, bien Un chicle bolita Excelente Ya, ahí voy Rojo No, al último Dice que Al último Tú Este ¿Voy yo? Sí Este Excelente Papá oso Así te conoce la raza hermano Dices que eres gerente O sea En tu rutina Dices que eres gerente Pero Es de verdad Pues eso Ok Excelente O sea No hacen nada No es cierto Si El escrito es bueno Es muy bueno Siento yo Hermano Que Como crítica constructiva De repente Cuando querías darle El que Y estoy O sea Como que en lugar de dar La risa que querías Pues yo La verdad Si me divertí Pero eso es como que Nos Envolvíamos Como que en la tristeza Así como que Ay Entonces Como que Si le está yendo mal Esto Así me explico O sea Ahorita van a traer Despensas Pero Pero el escrito Es muy original Eso es muy importante Decirlo No cualquiera Se atreve a decir algo O sea Generalmente Oye Trae una influencia De bueno Voy a hacer una historia Pero el remate Es este Es el mismo Que conocemos muchos Entonces En la originalidad Muy muy bien El timing Obviamente Hay que manejarlo Un poquitito más Como experiencia propia No soy el experto De nada Pero como experiencia Y opinión propia Entonces Este Si le damos un poquitito Más de timing Y Y más de Intención Si así lo podemos decir Yo creo que vas a mejorar Mucho más Hermanitos Bueno yo Yo coincido totalmente Con Mike Todo muy bien Pero sentía que en pedazos Se quedaba más abajo Este Está padre Cuando lo bajabas Pero en cierta manera Se sentía que ya era demasiado No como que Ya tenía que volver a subir El tono No Para que ya se sintiera Un poco más alegre Pero de lo contrario Muy bien Algo que me gustó Fue el estilo Que no es muy fácil De encontrar En cuestión de vestimenta De nombre Y de manera de contarlo Se me hizo Que tienes un estilo propio No No Vi Una Una imitación O cualquier otra cosa Entonces eso me gustó Bastante felicidades Muchas gracias Yo nada más Quiero hacer un comentario Venga la madre Ahí va Oso No no Calvado Tranquilo Estás comentando No está en bares Son vellá Eres Eres gerente tú De una Tiene supermercado De comida Su gerente De finanzas De finanzas Gerente de finanzas Y eres bueno en eso Dedícate a eso Pero muy bien Oso Muy bien Muy bien Este Pues bueno Por último Oso Cuando Cuando estés escribiendo Trata De De buscar Un remate Que O sea Fuerte en cada En cada cosa Hay veces Que es mejor Recortar la rutina Que dice Chinga Es que lo mejor En lugar de tres minutos Es uno Pero a veces conviene Más ese minuto Con un buen remate Que tres minutos Sin un buen remate Porque estamos como que Ay ya lo quiero escuchar Ya Échamelo Ya me quiero reír Y luego de repente Cambiamos de tema Y ay cabrón Entonces no No hubo esa Como que no se disparó Hacia arriba la risa Es lo que te quería compartir También Fuerte el aplauso Para Papá Oso Por favor El aplauso Muy fuerte Tempré Excelente hermano Pues bueno Oye Pues Principalmente Yo creo que En mi zona de desmadre Los chavos Que Que traen la ilusión De dedicarse A la A la comedia Es un trabajo Muy bonito Bueno la música No me dejaran Me dejaran mentir Estos muchachos Que también es un Trabajo donde se disfruta Y es una adrenalina Yo creo que Únicas Que se viven arriba De los escenarios Este Muy buenos materiales En general Todos Yo creo que El simple valor De venir a pararse En frente de una cámara Ultimadamente De quienes estemos aquí Y emprende el pinche Pato hijo de la chingada Este No Estaba diciendo al Pato Que era güey Toda la rutina La está haciendo Pati güey Pati Pati Estaba hablándole Nomás a Pato Hablando Era güey Como los traes Todos cagados Todos cagados Oye Pato Queremos que nos des Una cátedra por favor Y nosotros te vamos Pasa por favor Claro que si Ocho minutos Ocho minutos Por favor El tiempo Vamos a calificar a Pato No hay tiempo Ah no hay tiempo Ah no hay tiempo Porque tenemos cosas que hacer Pero lo podemos hacer En la madrugada güey Ya para distraernos Y ahora si reírnos Y la chingada Bueno Excelente muchachos Quien se va a casar O que A la madre Viene el papá El papá de la novia Güey A ver papá El chiquilín Valió madre Ay güey Pero bueno Es un remate Déjenlo para cuando pase Ah sí Es que no sabía Que iba a pasar o no Yo como lo vi Bueno Vamos a sacar A los mejores cuatro Este En esta ocasión No es que sean Unos mejores que otros Pero en esta ocasión Vamos a sacar A los que mejor calificación Tuvieron Y posteriormente Van a contar Un chiste Ya no es una rutina Completa Ah gracias a Dios Gracias a Dios Es un pendejo Entonces es un chiste Nada más Y con ese chiste Vamos a calificar A sacar a los mejores dos Y posteriormente Máximo dos minutos El chiste Para los participantes Es un putazo güey Dos minutos Es un chiste güey No máximo Hay uno cortillo Y se fue Ándele cabrón Está cabrón güey Pero bueno En alguna ocasión Voy a hacer yo lo mismo Y me van a hacer lo mismo Es que donde está El profesionalismo Por decir si yo le digo a Toño A ver una canción De Ramón Ayala Tantán El problema fue aquí Que tú no me dijiste Cuál Yo te mandé una canción corta A valió madre Ya ves Ay Esther Ay Esther Se tardó Corta Ya se acabó ¿Qué hubo? Así la tocamos nosotros A ver Echesme una cumbia por favor Ay Esther Ya No alcanzaron ni a hacerle Se quedaron a media vuelta Pero bueno Este Ya están sacando ahí Las calificaciones Los La computadora La computadora Si la gente viera Realmente A la raza Cómo están de nervios güey Están sentados Están unos comiéndose las uñas Otros vienes en los calzones De las uñas de otros Con la mano de otro güey Las otras viendo Este Bueno las otras La única que hay de comediante Bien nerviosa Si venía nerviosa ahorita Mi gente Cómo va a estar en la segunda ronda Este Pero bueno Muy bien Ese viste chiquilín Eres lo máximo chiquilín Los rojos cambiamos El chiquilín ya está relax Y dijo No Yo no voy a pasar Ok Ni para que apunte Dani Para que apunte Un chiste Cambio de invención Oye güey ¿Cuántos faltan o qué? ¿Cuánto faltan muchachos? ¿Cuánto faltan? Felicitan Están metiendo toda la información Al sistema Felicitan a los rojos También por haber Este Sido jueces De algo que ellos Siguen siendo Neófitos en ese tema ¿Qué son qué güey? En ese tema Pero dijiste una palabra Neófitos es que Desconoces Claro Ah Yo me sonaba como que se Cogían a los puertos Una cosa así güey De comedia Esa es necropilia Por ahí iba De escenarios no Aquí no es un escenario De comedia A ver pero no sé si escuchaste ¿Quieres putazos delante de la gente? No no quiero putazos güey No quiero putazos Porque va a estar muy disparejo Sabes que me arrastra la pinche Eh Max Si no yo te hago el paro Con este puto Ya le traigo ganas güey Ya le traigo un putadazo Están los siembro De un chingazo Este nomás porque No se le ven los ojos Porque anda bien cagado güey Nomás porque está ahí lento Eh güey Tienes cinco horas En el pinche programa Ya está así Imagínate ya en la madrugada Imagínate güey Como para las doce o una Como anda Eh ya vamos para seis güey Eh güey Es más que para las ocho Ya vamos para seis horas Déjame decirte algo potro Yo lo conocí al pato Más a toda madre güey Anda perro Yo también güey No no Espérate Yo creo que es el Espérate El encierro El encierro La cuarentena El cuarentanto tiempo No y no ha tomado Pedo puta madre Dejen lo que tome Yo soy el pato Y me pegan Oye van a empezar los rojos No pues nos salió un evento Ahorita Ya nos vamos Oigan pero bueno Eh mientras salen Los otros Eh Los más bien los resultados Pues eh Queremos eh Felicitar a los rojos Por la carrera que han tenido Eh desgraciadamente Por la pandemia Iban a empezar una gira Platíquenos un poquitito La gira con vacilos Que se pospone Estaba la verdad Que muy Está Pues sigue en pie Solamente se va a posponer Ya de hecho mucha gente Nos había eh Platicado ya en redes sociales Que ya tenían los boletos Nos habían compartido De las imágenes de los boletos Grabamos un tema Con nuestros amigos De vacilos Eh Para toda la gente A lo mejor hay unos que Vacilos Eh Son los que cantan La de mi primer millón Cara luna Eh Pasos de gigante Entonces ellos Eh Se habían dado Una pausa A su carrera Y regresaron Y platicamos Eh con ellos Para hacer un feed Y grabamos un tema Que se llama Blanco en la mira Estoy grabando un tema Que se llama Blanco en la mira Fusionando el norteño El norteño progresivo De los rojos Con el latino pop De vacilos Entonces grabamos el video Allá en la ribera maya En Cancún Está Quedado Quedó muy padre A mi me gustó mucho Por ahí los comentarios También de la gente También Y armamos una gira Nos invitaron a la gira Que ellos tenían Y vamos a estar para En Estados Unidos Eh Iba a ser Los Ángeles California Denver Colorado Eh Dallas Texas San Antonio Texas Houston Texas San Diego Y va a ser Eh Muy padre La gira Y pues bueno Iba a ser En el mes de abril Y luego después También íbamos a tener Una gira Acá en México Entonces todo está Puspuesto Pues ahora con la contingencia De todo Se paró Pero para toda la gente Por ahí nos están preguntando Les volvemos a decir Que si se va a posponer Sigue en pie Ya nada más que pase Todo este rollo Pues bueno Vamos a tener Esta presentación De vacilos y los rojos Excelente muchachos Pues ahí pendientes Para que vean Las fechas Que se van a reagendar Y vayan a disfrutar De vacilos y los rojos Que la verdad Es un proyecto atractivo Ya lo decían Ya lo decías El latino pop de vacilos Más el norteño progresivo De los rojos Yo creo que es una mezcla Que le Pues a la gente Se le hace Interesante ¿No? Escuchar Aparte de tocar la canción Que traíamos con ellos Iba a haber novedades En el escenario Excelente Iba a estar Bueno Va a estar Para Caraluna Caraluna Ritmo de los rojos Imagínate Sí Ahí Buen cotorreo Se va a armar Chingón Ahí se va a armar Chingón El cotorreo Muchachos Oye Que pedo No fueron a la primera Estos no saben sumar O que chingado Se cayó el sistema Yo te lo hubiera sumado Aquí Ya en la cabeza Eh Que pasó Si quieres yo te lo sumo ¿Qué pasó? Que no fue la intención Me alboreo con madre Sin saber Pero bueno Este Vamos a seguir teniendo Más y más Ah es que lo están Están buscando el sobre Ay Échalo Por favor Ya no me des agua Porque Me ando bien Cabrón No ya sé No estamos igual Oigan Este ¿Qué está haciendo La suma más? Próximas fechas Potro Tus redes sociales Potro De que el otro año Va compadre Todo Estamos planeando Ya para el 2021 22 ¿Qué hace ahorita? Parece boda De dos años De la madre En dos años Vamos a ver Lo único bueno Es que le subió el precio Como dijo ahorita Para el 2022 Ya voy a cobrar más Pero pueden ir Dándole los anticipos Va a servir con madre Ahorita lo único Es show en el comedor Show en la sala Show en el cuarto Así dijo En la día Si más no recuerdo O sea Madrián El comediante Ahí fue lo que dijo Que dijo A buen tiempo Me hice comediante Chingue su madre Así están Mucha raza ¿A quién le dio La pedra Pato? No No, no Me acordé De un cantante Así le iba a decir Pero mejor Mejor me da pedo Porque así Así no vale Oye Che Pato A los que no califiquen Le va a hacer así Me va a agarrar el talache Oye Para que te pongan A hacer algo de provecho No, no es cierto Ya tenemos a los cuatro Que pasan a la siguiente fase Pero esto Lo vamos a decir Hasta la próxima semana De una vez Muchachos Ok El primero No tiene que ver Nada que ver Con la calificación Pero vamos a decir Este Los cuatro nombres Sin importar Este Lugares Ni nada de ese rollo Ok Damas y caballeros El primer Participante Que pasa A la segunda Fase Es nada más Y nada menos que Adrián Nerio El aplauso para Adrián Nerio Excelente Muy bien El segundo Participante Es Cristian Sotomayor El siguiente Es Cris Cris Y Ok Y el Tercero Es Jesús Sepol Ahí está Ahí están los cuatro Para Tony Maldonado Para Caro Corazón Para Chiquilín Garza Comediante Para Papá Oso Fabián Oso Ruiz Les queremos Agradecer El tiempo Que nos brindan Haberse Dado el espacio De venir Para hacer este Open Mic Ojalá que nos volvamos a ver En alguna ocasión Y De corazón En nombre De los comediantes Que están presentes Que estamos presentes Y el grupo Los rojos Les aseguramos Éxito No dejen de intentarlo No dejen de echarle Muchísimas ganas Quizás ahora Hubo un poco de nervio Este Que de repente Traiciona Que es muy Ángel Le entra el nervio Muy fácil Este Más de repente Pero bueno Este Como quiera Vamos a darle un fuerte aplauso A Tony Maldonado Caro Corazón Chiquilín Garza Y Fabián Oso Ruiz Fuerte el aplauso Para estos Cuatro Muchachos También Comediantes Pues bueno Ahí están Este Les pareció bien Este Las calificaciones Así es también Alguien que Que está justo ¿Quieres opinar algo Pato? Yo quería mencionar Antes de comentar Con la siguiente ronda Este Quiero agradecerle A todos los compañeros Comediantes Así que Me pare bien culo Tienen que irse A sus casas No se queden afuera No esperen a nadie No agradecerle De verdad A todos ellos Uno de ellos Ya los conozco Este Y son excelentes Comediantes ¿Por qué? Porque lo Es muy difícil Hacer reír ahorita En 5 o 7 minutos La mera verdad Soy muy sincero Y entonces Es cuando empiezas A agarrar el vuelo Y empiezas a abrazar A la gente A veces en 12 13 minutos Ya empiezas a abrazar Y ya empiezas a darle Y ahora si ya los atrapas Cosa que uno de ellos Este Los que están aquí No lo pueden hacer En 5 minutos Ya ellos lo saben Están de acuerdo Entonces Mi admiración Para todos ustedes Una por Por tener el valor De hacerlo La gente que son Por ejemplo Chiquilín Que anda ahí Bien asustado Chiquilín No se me agüite Chiquilín Sígale echando ganas Tienes carisma Tienes talento poco Pero Pero puede echarle ganas Salir adelante Ánimo señores Un abrazo para todos Buena Buena Muy bien Felicidades a todos Felicidades Excelente Bueno pues Vamos a pasar Con el primer Participante Un chiste Máximo 2 minutos Aquí está el primero Ok Le damos la bienvenida De nueva cuenta Jesús Cepol Un chiste de 2 minutos Vente Jesús El aplauso El aplauso para Jesús Cepol Gracias Gracias Oye ¿Por qué se ensañan Con Cepol De que a huevo Él sea el primero En todo También en los open No güey Pero ya Ya hubo Siete comediantes Aparte de él Güey Está bien Bueno Está bueno No estás opinando Chulo ya Por favor Se te acaba tu tiempo Jesús Ya pues Sí Ya déjenme hablar Muchas gracias Jesús Muchas gracias Estuvo con Madres Oye Ahí tienen que Pues en la INDEP Les digo que Yo soy de la colonia De Macuarra Mi niño chiquillo Me hablan del colegio Señor venga Porque su hijo Tiene problemas Pues ahí voy Al colegio Llego con la miss Le digo ¿Qué pasó miss? ¿Cuál es el problema Con el niño? Me dice Pues es que mire El lunes le pusimos Un examen parcial Al huerco Presentaba Se la mía a la mano Y le hacía así Presentaba Se la mía a la mano Y le hacía así Llego yo al huerco Le digo Ey mijo ¿Por qué hacías eso? Mijo Echete saliva en el chiquito Para que pase Y yo quiero pasar Señor Pásele Vamos a presentar Un examen Sorpresa para los niños Y dice la miss Niños Les voy a hacer una pregunta Para el parcial El que me responda Queda exento Método de transporte Para pasar de un lugar A otro A mayor velocidad Miss Laurita ¿Un avión? Ah muy bien Un avión Si te traslada Y mi morrío Miss Miss Ey Miss Papá Esta culera no voltea Cállate los hijos Estamos en el salón Pues es que no voltea A ver Cholito Dijo Repítame la pregunta Método de transporte Para llegar de un lugar A otro A mayor velocidad La mano ¿Por qué la mano? Dijo No sé Mi mamá siempre le dice A mi papá Dale con la mano Me vengo más rápido Gracias Ahí está Muy bien Jesús Pues bueno Ya no va a haber crítica En esta ocasión Vamos a pasar Con el segundo participante Muy bien Muy bien Jesús Sepol Le damos la bienvenida A Cristian Soto Mayor Véngase Cristian Bueno Trasládese Cristian Soto Mayor Ahí está Excelente Tienes dos minutos Cristian Bienvenido por segunda ocasión Oye entonces Ahí tienes Este Vas en el camión El de mi colón Se llama el Ruta Playa Le decimos el Turbo Playa Para los de fuera Es uno blanco con azul Que atropella gente En el centro de Monterrey Viene manejándome Compadre No voy a agarrarte este banquito Échale compadre Y es que van manejándonos acá Ahora Viene manejándonos Y como que Está acá grande Y viene cantando Acá pura comida Este es el Playa Medellín Santurba Ruta 85 Te llevará Y total Viene mi compadre Con un desnado Y viene Se sube un cholillo Y luego Viene el chofer A costumbre A través de su pareja Y a sus Kevins y Bryans Ahí sus hijos Al lado de él Y le dice Cierra la puerta compadre Digo Cierra la ventana Porque la abriste Y vienen mis hijos al lado Y el cholo Pues es igual Y le da el chofer Cierra la ventana compadre Por favor Pues es igual Tu pinche No pues aquí también son cholos Los choferes de las rutas urbanas De Nuevo León Me lo agarra el cholo Y lo saca por la chingada Vamos a la chingada Por la ventana Lo sacó mi compadre Y el cholo Donde va cayendo Le dice Pues es que la ventana No tiene vidrio Güey Es igual Muy bien Muy bien Cristian Pasamos Cristian De este lado Muy bien Le damos Pie a Adrián Nerio Vengase Adrián Por favor A contar su chiste Ah les voy Les voy Les voy Oiga pues Entré Entré a hacer ejercicio Hace un tiempo Ya me salí Se puede notar Y fueron varias razones Por las cuales Yo entré a hacer ejercicio Más que nada Porque uno como gordo Siempre nos invitan Vamos a hacer ejercicio Vamos a hacer dietas Vamos O sea Mejor invítame por unos tacos Invítame a comer Pizzalitas Ahí si voy Si te acompaño Oye Yo entré al crossfit Y me tocó hacer equipo Con un vato Que ya tenía rato Que ya estaba amarradito Ya tenía cuerpecito De crossfit Y el vato me apresuraba Órale pinche gordo Órale Órale pinche gordo Y me traía Yo le decía Carnal Dale tranquilo Dale despacio No el vato le valía Él me apresuraba Órale pinche gordo Y órale Y me traía Le decía Carnal Despacio Y te voy a decir Por qué Porque yo toda mi vida He sufrido de gases Aquí estamos a toda madre De repente Vamos compara De repente No se me sale un pedo Oye el vato me apresuraba Yo le decía Carnal Dale despacio Toda mi vida he sufrido de gases Mi mamá siempre me regañaba Y mi mamá siempre me decía Un día Se te van a salir las tripas Y él decía Amá por favor ¿Cómo de echarme un pedo? Se me van a salir las tripas No es posible No mi mamá siempre me decía Oye una vez Cuando estaba chiquito Mi mamá compró 15 pesos de tripita Y me los puso en la cola Mientras dormía Oye desperté Y yo Las tripas Y yo le hablaba a mi mamá Amá Amá mi Amá Con qué cara Le digo a mi mamá Que se me habían salido las tripas Cuando ella me decía Amá mi Amá mi Amá Bien seguro Una voz bien segura Le decía Amá 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 ¿Qué pasó? Amá Se me salieron las tripas Dijo Ándele cabrón ¿Y te dolió? Dije Pues nomás cuando me los volvió a meter Otra vez a su lugar Muchas gracias Un aplauso para Adrián Nerio Muy bien Excelente Perfecto Y pues bueno De esta Este Eterna De comediantes Pasamos a Nuestro último Comediante En esta segunda fase Que es Cris Sin H Desde Altamira O mejor Desde Tampico Tamaulipas Dale Compare pues Si te estorbo el banquito Quítalo a la chingada Gracias Gracias Este Fíjate que Yo soy casado Perdón si lo dije de golpe Pero la neta Soy casado Y hace poco Llegué a mi casa Temprano de trabajar Abrí la puerta de mi cuarto Y vi a mi esposa Desnuda Sudorosa No quiero decir Como a que olía Porque a lo mejor Hay niños viéndonos Pero Olía a sexo Entonces Yo luego Luego la vi sudorosa Y le dije Mi amor ¿Qué tienes? ¿Por qué estás desnuda Y sudorosa? Ella luego Luego se la sacó Y me dijo Me está dando un infarto Llámame al hospital Me está dando un infarto Y dije En chinga Vámonos al hospital Los Ángeles Y empecé a buscar Los papeles Del seguro popular Estaba buscando los papeles Y llegó mi niño Mi morrillo Mi chiquito El niño más chico Que tengo Tres años Llegó y me dijo Papá En el closet Hay un monstruo Dije A chinga Dije Un monstruo En el closet Dije Vamos a verlo Mijo ¿Qué tal que no le hago caso Y termina traumado ¿No? Dije Vamos a ver Al monstruo Abrí la puerta del closet Y estaba mi compadre Encuerado Y mi compadre Está grosero Él cuando va al baño No se la sacude Se la patea Y yo lo vi Y le dije Compadre Son chingaderas Compadre Digo Eso no se hace Digo Mi mujer con un infarto Y tú espandando Mal niño cabrón Muy bien Muy bien Cris y Nacho Excelente Perfecto Muy bien Ahí están los cuatro Participantes que pasan a la segunda fase Y pues Bueno Muchachos Calificamos Así De bolitas ¿Te la vas a llevar otra vez? ¿De nueva cuenta? Sí Es que Este Hazme el paro Por favor Alguien que siga hablando Wey Otro Aquí le seguimos Seguimos avanzando Seguimos continuando Vamos a realizar La suma Para ver Cuáles son las personas Que van a calificar Si mal no recuerdo Van a ser dos participantes Los que van a pasar A la final ¿Verdad? Dos personas Es correcto Ahorita Ya no sé la dinámica Compadre Como esté Yo tampoco Ahorita Yo no traía la rubrica Pero sabemos que son De las cuatro chistes Que acaban de ver ahorita Participantes Van a pasar dos A la final Y el ganador Va a ser El que va a venir Un programa aquí Exacto Es todo Compadre Hinchaje Todo estudiaste Wey De veras Muy bien Califícame Compadre No Ah no se ve No se ve ¿A qué te dedicabas Antes de ser conductor? ¿Eh? ¿A qué te dedicabas Antes de ser conductor? ¿Qué hacías antes? Le levantabas a los rojos Síguenle ahí wey Dedícate a los rojos Oye no Sí va a estar un programa No En el aire este hombre Ah Es más largo que la cuaresma Pero yo lo quiero conocer Yo lo quiero conocer Entrado No No sabes El alacrán ¿Qué hace? No No Como quiera Me voy a controlar Compadre No creas que ¿Por qué? ¿Pero cuál regla hay? 24 horas ¿Para qué te controlas? ¿Te controlas? No El problema es para darle suave Y aguantar Porque yo tengo café y todo Oigan Oigan muchachos Nada más La pauta ¿Cómo vamos con la pauta? ¿Estamos todavía a tiempo con el programa? ¿O ya nos pasamos? ¿O está? Como quiera tenemos 26 horas para ajustar No ya sé Pero ya está la siguiente sorpresa Ya está el siguiente comediante Que vaya Ya un comediante con carrera y todo Pero ya está aquí Ya está aquí Ah ok Ya está aquí Entonces Estamos a tiempo No queremos hacerlo Tampoco Esperar tanto Porque Este Se encabrona ¿A qué hora dijimos que íbamos a tomar? ¿Seis o siete? ¿Eh? Desde ya ¿Siete? Perdóname güey Te toqué Ay como si tuvieras pinche fuego Te vas a quemar Sí güey No hay pedo Ahí está El hermano de Chomare Para que no se infecte Oh madre Ese de mí güey Por favor Por si lo llego a tocar con el pito Porque me voy a parar de repente Ahí comen en camión Entonces joteas bueno y sano también Yo Jotea más bueno y sano Yo pensé Jotea más bueno y sano Yo pensé que nada más Cuando estábamos pisteando Que a mí ya me empezaste A tratar de dar una duda De que a cabrón este güey Ya le De como que Te abrazaba compadre Sí y luego con esas miradas que tiene Mira Mira Las miradillas Así le puede hacer a Un cross up a Mike Mira Oye güey Es que yo O sea yo sí puedo pasar Que no tengo nada en contra De la comunidad Pero Sí puedo pasar O sea si me haces así Y así Y así peloncillo más No mames Ya se activó Dani Ya se despertó Daniel Ya se despertó Dani Bueno Dani Muy bien Dani Tú dime Dime Chivéame Pato No se lo bajes güey Espérate Y el remate Lo estaba buscando Desde que estaban contando No llegué Y mi vieja Estaba caliente Ya lo había encontrado Apenas que lo había encontrado Y mira Yo realmente Mike Si empezaba a dudar de ti Porque Yo lo veía Pero en los programas Lo veía Ya cuando estábamos tomados Y eso Pero me he dado cuenta Que ahorita en estos momentos De sobriedad Yo creo que Sí te Te encanta la porronga Más que la comida Más que la comida Más que a Rambo la guerra No sé si Te gusta matar o morir Pero Tienes cara de que Te gusta hacer las dos cosas Me gusta morir Morir ¿Sabes cuándo me di cuenta yo güey? Total Para eso vinimos al mundo Yo me di cuenta Cuando volteó Y me dijo Chulo Ay güey el Mike Excelente Perfecto Coincidimos todos Sí Excelente Ya tenemos Los Unánime ¿Fue unánime? ¿Todos iguales? ¿Coincidimos? No, no Unánime no participó No, unánime Ah, unánime significa O sea que A ver si sacan Todos decidimos el mismo Oye güey Sí, todos decidimos A los mismos Ok, muy bien Perfecto Bueno, pues vamos a Es que acá nos copiamos ¿Mande? Es que acá nos copiamos ¿Se copiaron allá? Yo estoy como Pinche partida de tenis Así viendo uno Y viendo otro Viendo uno Y viendo otro No sabes ni qué Compadre No conociste No conociste ni la hoja No la he visto Ah, dicen que ya El señor interventor Dicen que ya Ah, que me cambie Oye güey No Me va a tocar la final No Ah, ya te enamoraste Del chiquito Quédate tú Se enamoró Del chiquito May Eh, no Espérate güey Espérate güey Es el otro Es el otro brazo Soy méxico Es pa' limpiar Dices que estabas ¿Cómo güey? Así Estabas como partido de tenis Así normal güey En el escenario también Igual Pero te gustaba más El chiquito de al lado ¿No? Sí, no El chiquito Yo creí que había sido La fiesta de Guadalajara Pero no Si estaban mandando señales Ah, desde entonces Oye güey ¿Qué chingos están hablando? ¿Por qué en el escenario también? ¿Para qué chingos me sienten aquí Si no me pusieron roja? No, no güey Pero ya no hay que calificar Vas a nombrar al ganador Sí Vamos a nombrar al ganador Pero bueno Damas y caballeros Los que pasan a la tercera fase Y última O sea Que no vamos a tener tercer lugar Fíjate Bueno yo sí le voy a dar tercer lugar a alguien Sí, claro ¿Ok? Que no sirve nada güey No, no, no Pero bueno Ya se fue chiquilín Ok Señoras y señores Los dos participantes Que siguen en la Tercera y última ronda Es Adrián Nerio Y Cris Y Nachel Aplauso fuerte Por favor Ahí está De igual manera Jesús E. Poli Cris En Sotomayor Muchísimas gracias Son muy buenos Este Comediantes Ojalá que nos llegamos a ver Muy pronto Y compartir algún escenario Primero Dios Hermanito Ok Con madre Eche pendejo Ok Otro pedo Ojalá que sea muy pronto Tercer lugar Pronto que sea El compartir Tercer lugar Tercer lugar Yo se lo daría El tercer lugar Este A Cristian Sotomayor Ese es mi tercer lugar Ojalá No sé si ustedes Todos coincidan Claro que sí Este Muy muy buena Cállate Cállate Aunque sí ¿Qué quieres que te diga Que no? Te voy a ventar El pinche lápiz Yo veo que acá ya Está Los ánimos Le quieren soltar Ya están calientes Está tirando Y lo dijo Como que eran Premios Hombre Vale madre El tercer lugar Dijo Dijo No hay premios Para el reconocimiento Reconocimiento público Que es lo más importante Exacto Este vato Porque es bien pinche En metal Y lo dijo Ojalá que pronto Pero ahorita pronto Para poder cerrar Yo que no me abran Que me abran Estos vatos Exacto Hijo de mamón Ok Este Va que va Vamos a Darle de nueva cuenta Este El espacio Adrián Nerio Por favor Un chiste Igualmente menos de dos minutos El aplauso fuerte Por favor Excelente Oigan No hemos dicho el premio Ya lo dije Si dijimos el premio Si lo dijimos al principio Si lo dijeron a ellos Ya lo dijo también Ángel Ah excelente Va a poner un putazo ahorita Ahí tienen que estaba un niño Estaba un niño Le dice a su mamá Amá Te tengo que decir algo ¿Qué pasó mi hijo? Dijo fíjate que Ahí en mi papá Pasó a la vecina Dijo Y la vecina Le está dando besos a mi papá Y mi papá Le está dando besos a la vecina Y mi papá Le está quitando la ropa Y le está quitando la ropa Y le dice la mamá Ya no me cuentes nada Mejor vamos a esperarnos A la fiesta de navidad Ahí cuando estemos abriendo tamales Abriendo regalos Tú me dices eso Delante de todos Para que sepan cómo es tu papá Dijo Si está bien mami Oye O la cena navideña Todos Regalos Tamales Bolsitas Bien chido Y sobre si mi hijo Dime lo que me estaba diciendo la casa Dijo Ah si mamá Dijo Estaba mi papá con la vecina Le estaba dando besos La estaba acariciando Y le metió el Amá ¿Cómo se llama lo que le chupas tú al vecino? Ah Muy bien El aplauso para Adrián Nerio Ahí está el aplauso Seguimos con Cris Sin H ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo Cris! ¡Ánimo Cris! Gracias, gracias ¡Vamos a culé! ¡Ánimo! ¡Tú puedes wey! Gracias, gracias ¡Qué sincero! ¡Qué sincero! Ese era un señor Que su esposa lo engañaba Pero lo engañaba No con uno Ni con dos Con tres La señora estaba acá Traumada Y le gustaba estar con tres Un día el señor Llega temprano de trabajar La señora escucha el coche Y esconde a uno de los anchos Abajo de la cama Al otro lo mete al closet Y al tercero en el baño Llega el señor Se sienta En la cama Sin olérselas de nada El señor se sentó en la cama Se quitó una bota Se quitó la otra bota Y le dijo a la esposa ¿Sabes qué? Voy a sacar las chanclas Que tengo abajo de la cama Porque me duelen los pies Apenas iba a asomar Y la señora le dijo ¡No! No te asomes abajo de la cama Porque abajo de la cama Hay un perro grandote Mamalón Que te puede morder Le dijo el señor ¿Cómo crees que va a haber Un perro grandote ahí abajo? Le dijo la señora ¡Sí! ¿Verdad que hay un perro? Y empezó el Sancho Abajo de la cama ¡Wu! 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 Dijo el señor ¡Ah cabrón! Si es cierto Hay un perro Dijo No sabes qué Voy a sacar el bate Que tengo en el closet Para sacar a ese chingado perro Iba rumbo al closet Y la señora le dijo ¡No! No vayas al closet Porque en el closet Hay un gato mamalón Que te puede arañar Dijo ¡Ah chinga! ¿Cómo va a haber un gato Que me va a arañar? Dijo la señora ¡Sí! ¿Verdad que hay un gato? Y empezó el Sancho Del closet ¡Miaaa! ¡Miaaa! Dijo el señor ¡No mames! ¡Sí es cierto! Dijo ¿Sabes qué? Voy al baño A agarrar agua A echarle agua al gato Saco el bate Y saco al perro Iba rumbo al baño Le dice la señora No No vayas al baño Porque en el baño Hay un conejo grandote Que te puede comer Dijo ¿Cómo va a haber un conejo? Le dijo ¡Sí! ¿Verdad que hay un conejo? Y empezó el Sancho ¿Cómo puta le hacen los conejos? ¡Chinga! ¿Cómo le hacen los conejos? ¡Chinga! ¿Para qué nacía? ¿Cómo le hacen los conejos? Abrió la puerta el señor Salió el Sancho Y le dijo ¿Qué hay de nuevo viejo? ¡Buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy muy buenas! Excelente muchachos Pues bueno Adrián Nerio Y Cris Inache Yo creo ¿Qué te parece Si votamos O qué hacemos? Porque ya para que se lo llevan a contar Ya es mucho pedo Ya es mucho pedo ¿Va a ser más tardada la votada? Uno voto ¿no? Que diga cada quien Que diga cada quien Yo por tal Yo por tal Yo por tal Exactamente Ok ¿Va qué va? Levante la mano ¿Quién vota? Por Adrián Nerio Ah No mames Unánime A mí me cayó así Mira A mí también me cae Igual que tú Güey Ah bueno Yo le puse un poquito Bueno ya síguela Güey Ok Eso está muy reñido Nada No es cierto Bueno pues Yo supongo Con el que levanta la mano Pues ya Oye Levanta la mano ¿Quién votó por Chris y Nachi? Igual Y por el chiquilín Pásale chiquilín Pásale güey Ahí viene Pásale güey Pásale chiquilín Pásale Ven güey Ven A ver No Nada más Pásale Dentro Nada más Para decirte Qué se siente no haber ganado güey Ah se siente bien enojante güey No se abracen cabrón La distancia güey La distancia La distancia El aplauso para Francisco Chiquilín Garza Comediante Haz la votación Haz la votación Y pues bueno Este ¿Quién vota por Chris y Nachi? Ahí está Excelentemente El ganador De este Open Mic Es Chris Sin H El aplauso Escuche por favor ¿Dónde está Chris y Nachi? Vente brother Pásale Chris Y también que pase también Adrián Adrián ¿Dónde está Adrián? Adrián Pásale compadre Vamos a respetarnos Las distancias hermanito Vamos a respetarnos Por lo más que se queden contigo Nosotros nos salimos atrás Sí Nosotros nos vamos Sí Ándale Me parece Felicidades caballero Felicidades 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 Este Pues bueno Ahí está el micrófono No te lo pegues tanto Es cierto Oigan muchachos Agradeciéndoles A todos los que se inscribieron Pues al Open Mic No todos Eran ocho solamente Bueno se hizo ahí como un sorteo Y dentro de los ocho Quedaron los que ya Conocimos anteriormente Después se seleccionan a cuatro Después se seleccionan a dos Que es Adrián Nerio ¿Y así te apellides hermano? Es mi apellido Adrián Nerio Adrián Nerio Y Chris Sin H Voy a deducir ¿Por qué Chris Sin H? Porque cuando ¿Y cómo escriben? ¿Esto es un H o Sin H? Chris Sin H Ahí quedó Pero bueno Cállense el hocico por favor Estamos acá Gracias Aquí todo es formal hermano No no es cierto Este Adrián Muy muy bien también Tienes un carisma Este Muy bueno En esta ocasión Te tocó ser Bueno el segundo lugar Pero ojalá que Como les he dicho a todos Ojalá que Sigas Este Y que algún momento Nos toque coincidir De nueva cuenta Gracias por tu espacio Por tu tiempo Más bien Y ojalá que te haya gustado El espacio que ofrecimos aquí Y claro que sí Primero que nada Pues gracias por la oportunidad Que nos brindaron A esta plataforma Que es muy grande Gracias Pues agradecidos Y a seguirle echando ganas Ya soy el cruce azul De la comedia La segunda vez Que quedo en segundo lugar Ahí está fuerte El aplauso Para Adrián Nerio Hermano Dios te lo diga Salud Y cuídense mucho Por favor Mande perdón Ah, excelente Sí, sí, sí Perdonen Bueno Pues Cris Inache Desde Altamira Tamaulipas Este Le damos Las felicitaciones Primer lugar De este Open Mic Del 24 Del Zona de Desmadre 24 horas Y pues bueno Este Te has ganado Que muchos van a decir Ah, eso que chingados Pero bueno Creemos que también Es una buena oportunidad Este Te has ganado Una participación especial En un programa De Zona de Desmadre Todo el programa Así es que Gracias A escribirle A preparar chistes Y pues nada ¿Cómo te sientes Cris? Bien contento Bien contento De verdad Mira En la mañana Salí en la madrugada Apenas de mi casa Y salí Sin nada Y me voy Sintiéndome Yo siento que ahorita Puedo atravesar un muro No lo voy a hacer Porque me rompo la madre Pero yo así me siento Me siento poderoso Me siento Genial Es Me dan ganas hasta de llorar Porque es algo bien bonito Suéltese hermano Suéltese No pasa nada De verdad Yo creo que la gente Que me conoce Sabe que he luchado Bastante por esto Y estoy aquí Gracias a todos Los que me han ayudado A los que han estado Conmigo De verdad De verdad Gracias Ustedes saben Quienes son Yo los quiero mucho Y siempre Siempre voy a decirlo Arriba la Serapio Siempre representando No, no, no Que fue uno de los que fue Fue uno de los que fue uno De los que fue uno de los más vistos Los especiales de comedia De los comediantes mexicanos Estando operas mexicanos De los más vistos Entonces Orgullosamente Lo tenemos aquí en el estudio De Zona de Desmadre Nuestro amigo Nuestro colega Nuestro compadre Está Alan Saldaña Con nosotros El aplauso fuerte Para Alan Saldaña Oye Que elegancia Hermano Era nomás Es que la vez pasada Te acuerdas El día que no viste El programa Ah, sí, sí Vamos a hacer un mapa allá Venía otro bien formadito Y dije No puedo quedarle mal Mira nomás Yo ni había mirado No, es que La verdad Acabo Estaba haciendo un curso De stand-up Y tenía que ir así Presentable Pero mírame nomás Mira nomás Ay, güey Hasta nalguita Queda toda madre Oye Pues mira Yo sé que ya te lo han dicho Muchos Pero Cambiazo de la imagen De mi compa Alan Saldaña Mira nomás Es que Me lo regalaron Te lo regalaron Yo estaba bien culero Cómo se ve Y dije Ahí está el regalo Oye, güey Ya me hacen falta unos A mí también Todo va a copiar Ahorita pinche Luis Miguel Mira La pela A ver, güey Muchas gracias Gracias Ándale, cabrón Ándale Alan, pues bueno Mañana Luis Miguel Tampoco va a poder pronunciar La R Y va a ser competencia Oye, pues bueno Hermanito Nos sentamos Por favor O quieres mostrarnos algo De lo que traes O qué rollo Lo que quieres que haga No, güey Lo que tú quieres Tengo un chorro de cosas que contar Siempre me pasa algo, güey ¿Tienes un chorro de cosas que contar? Mira Excelente Déjame nada más, güey Antes Para Muchachos Tenemos a uno de los mejores comediantes En el estudio Por favor Vamos a ponerle atención También Y a disfrutar de su comedia El aplauso Y también estoy yo, güey Alan Saldaña En el estudio Fuerte el aplauso Pues mira Ahí te va Me voy a ver muy Me voy a descarar con este monólogo Pero realmente creo que lo merece Hace poquito me llegó un mensaje A mi WhatsApp Diciéndome Que mi niña Iba a entrar a un concurso De competencia de likes Este pedo Subía una foto Y entre más likes consiguiera Más ganaba Obviamente El concurso Me valió madre Me dije Ay, pero Yo cómo voy a andar Haciendo esas pendejadas Pero cuando vi a mi niña llorando Con la lágrima Y casi saliendo Dije No No, yo no le puedo Fallar a mi princesa Porque yo soy su papá Porque soy papá luchón Y donde pisa Un león No pisa una gata Y si por pendejo Me caigo Por chingón Me levanto Y dije Para eso estoy yo Para hacerle ¿Qué quieres que te disfrace, mija? Porque el concurso Era tomarle una foto Creativa Con un disfraz De un personaje Que le gustara Y la foto Que sea muy, muy creativa Dije ¿Qué quieres que te disfrace, mija? Mija No, papá Pues mira Si me puedes conseguir Una tiara, papá De princesa Pero una tiara Una princesa conocida Una princesa de renombre Cenicienta Rapulces Blancanieves No de Fiona Y de Pocahontas Quiero parecer princesa De un reino No de colonia Infonavit Dije ¿De qué más quieres, mi amor? Dijo Pues también quiero Este Un vestido azul Grande Bonito Lleno de piedras De piedras preciosas Si es posible Swarovski Y ya A la chingada Dije ¿Qué más quieres, mija? No Pues unas zapatillas de cristal Pero no cristal pedorro No, cristal De ese blindado Resistente Si no se puede Industrial me conformo A la chingada Andale mamona No quieres nada Yo todo se lo conseguí En el mercadito La tiara de princesa Conseguido Es por uno Ya tienes más Por si vuelve a concursar Ya tengo ahí tiaras El vestido Se lo conseguí En los tirados Según era el de Elsa Que era azul Pero se veía verde Como el agua de Tampico Pero sin ovnis Y los zapatos Ya ni hubo chance Porque como le quedaba Grande el vestido La mandé descalza Le dije Si te dicen algo Tú andas paseándote Por tu reino Ahí Exacto Y le tomé la foto Y mi mamá Luego veo a mi mamá Y dijo ¿Qué hiciste? Esa cosa ni brilla Le dije Cállate mamá Porque con las esferas Que te sobraron de Navidad Y las uñas Voy a hacer feliz a mi hija Vámonos Y la vestí Y la puse en la foto No, una pinche foto mamá De profesional Compadre Es una foto De fotógrafo profesional Con la capa así volando Le puse el abanico En el tres Vámonos Para que la pinche capa volara Eso sí Salió la coca Pero la dejé ahí Por si me quiere patrocinar Futuros concursos Y le mandé la foto A la mis Mira El concurso empezaba A las ocho de la mañana Y terminaba A las doce El mediodía Para las cuatro Que me levanté yo Mi niña ya llevaba Cincuenta y siete Mentristese Mentristese Y yo Dije no Es que apenas Vamos empezando Y empecé a checar La competencia El niño que iba ganando Llevaba noventa y siete Like Y era un niño Que iba disfrazado De cocodrilo Pero para mi gusto Un cocodrilo Muy culero Entonces yo le puse Cocodrilo Y el segundo lugar Llevaba setenta y ocho Like Y era una niña Que iba a estudiar De hada Pero para mi gusto Hada mi hada Así las bauticé Para las nueve De la noche Mi niña llevaba Noventa y siete Mentristese Dije ya valió Madre Y treinta me gustas Porque obviamente Le piqué la cuerda A toda la familia Compartan Dije no Pues utilicé Mi arma secreta La gente que me sigue En redes sociales Fue la gente Que me apoyó En ese momento Y lo publiqué En mis redes Pa madre A las diez de la noche Mi niña ya llevaba Mil likes Y cocodrilo culero Me lo iba pelando Pa las once de la noche Ya llevaba Tres mil likes Y tenía mensajes De la mamá De cocodrilo culero Pinche tramposo La bloqueé Pa las Pa las doce de la noche Cerramos el concurso Con cinco mil Trescientos veinticuatro Like Y noventa y siete Mentristese Eso no me los pude quitar Guaya Al día siguiente Fuimos a recoger El premio Al colegio No Ya estaba la mamá De cocodrilo culero Y de hada miada Esperándome La señora Lolo Si Eh Pues el disfraz Ni siquiera se veía creativa La foto Me dice la mamá De cocodrilo culero Yo me la pasé Doce horas Cociendo el disfraz Para que mi niña Saliera bien bonito Le dije doce horas señora Puedo hacerlo la carrera Le salió bien culero Y la mamá de hada meada Pues sí Como usted tiene redes sociales Y lo sigue mucha gente Por eso ganó Le dije Pues cuente chistes Para que también apoyen A su niño Oye Me metí Me metí a recibir el premio Obviamente Yo iba con mi mente Dije Le van a una beca en Harvard O O no sé Un intercambio en París O De perdido me la exentan Ya iba por esos premios Y la maestra Lolo salió A ver Tercer lugar Del concurso De primaria menor Es Hada Mágica Y o Hada miada Segundo lugar Es Cocodrilo Felicio Cocodrilo culero Y primer lugar Yo luego me parezca Princesita Con influencia El aplauso Para Sandaña Por favor Hombre Excelente Alan Alan es uno De los comediantes Que no deja De escribir Eso es Algo que lo caracteriza Aparte de su buen Desenvolvimiento En el escenario Escribes Y escribes Me gusta Me gusta mucho Blasmar Todo lo que Lo que veo Y fíjate que ahorita Hablando de escritura Se me ocurrió un tema Porque En la tarde Llegamos a unos tacos Y un señor Se le acercó Para quedar en el próximo monólogo Un señor Se le acercó Al de los tacos Y le dijo Me prestas 50 pesos Pero Te has dado la cuenta De la cara De la gente Cuando va a pedir dinero Como que se acerca Este Que bonito Está el puesto Como que Que le incomoda Los tacos No Bien No tendrás 50 bolas Que me prestes ahí Y el pedo Es que Lo que me di cuenta Es que Se los da el dinero El vato le da el dinero Y dice Como no compadre Aquí traigo 50 bolas Para usted Y se queda el señor Así como que Contestándole Todo lo que diga El señor de los tacos Ya es sí Es sí Comprometido O sea Como que el vato Sabe que no le va a pagar Y por eso Le hace la pala No sí compadre Sí No La influenza No Tagacho Ese pedo No La pandemia Vale No Sí Es como Tagacho Y al último Y al último Le hace Pues ya me voy Y dice el señor No se le olvide Que aquí estamos Pero no se le olvide Culero De todo De todo lo que vives Claro Se le ocurre Obviamente ahí La La rutina Empiezas a mover la pluma Y de hecho Sí se llamó Uno de tus shows O una de las Giras Lizando pluma Ese show Le pusimos así Porque Me acuerdo que Yo no sabía En qué momento Iba a salir Mi especial de Netflix Ok Entonces yo tenía Ahí mi show El que te estaba presentando Era el que estaba A punto de presentarse En Netflix Ay con madre Enero Yo seguía con mi show Yo no tenía la cultura De cambiar el show Cada año Como ahora Ya lo hago Y ahí tenía mi show De repente Sale Netflix 4 de agosto Y dije A la madre Escribir otro show Porque luego la gente Cuando ve ese show Ya va a decir Que es lo mismo Que qué chiste tiene verme Y no hombre En cuatro meses Escribí todo el show De una hora Y por eso le puse Deslizando pluma Excelente Y al otro Se llamó chiflando Y aplaudiendo Porque me torcieron Fajando con mi novia Y No es cierto No es cierto No es cierto Oye güey Bueno yo lo que sí Te quiero decir Es que ahorita No sé si mirarte A los ojos O a los dientes Güey Veme como tú quieras Es que antes Te miraba al pit No no sé Al pit nunca Nunca le he visto Oye ¿Cuántos años Dedicarte a la comedia Ya a la 11 años Mi hermano 11 años Ya 12 casi Desde que empezamos En la macroplaza Lo platicaba La otra vez Cuando me quedé Conductor en tu programa No no Fuiste conductor Güey Es puro pedo La gente empezó A decirme Eh pinche mamón Es cotor Es chome Este güey Ni me mandó Yo vine solo Puro pedo Puro pedo No Estaba mi compadre Potro y Balú La pasamos con madre Potro y Balú Exactamente Hay mucha gente Que ya lo sabe En las entrevistas Ya lo has dicho En ese programa Lo dijiste también Pero lo Lo que se admira Mucho Es desde De cómo empezaste Alan Porque hay videos Todavía en YouTube Claro Donde Este Alan Saldaña Se ponía en la calle En la que Morelos Era Morelos En la calle Morelos O en la macro O en la macro Exactamente Entonces empezaba A contar sus rutinas Este O chistes La gente se iba Quedando Y pues bueno Era el pago ¿No? De repente Yo creo que realmente Ese fue mi mayor Maestro En la calle Porque era una situación En la que Dependías De las ganas Que traías No te podías Permitir estar De hueva Porque si tú Desperciabas Esa oportunidad Que tenías de trabajo Desperciabas El sustento De toda la semana Entonces Uno valoraba Mucho El momento Las ganas Te llenabas De esa energía Para salir A dar todo el escenario Y es fecha Que sigo pensando Igual O sea Cuando me voy A subir un escenario Digo Ay cabrón Que hueva No cabrón Porque es tu oportunidad De que más gente Te vea A lo mejor Entonces el público Puede ser alguien Que me pueda aportar Algo mucho A mi carrera O simplemente Hay gente Que viene con un problema Y necesita Que yo salga A dar el cien Y me lleno De esa Como si realmente Estuviera trabajando En la macroplaza En la macroplaza Exactamente Porque Pues tienes que Digo La gente Tú puedes traer un problema Que eso de repente Ya es Es común Es común Tú puedes traer una bronca Lo que sea En cualquier cosa En cualquier tema Y la gente Que fue a pagar Un boleto Al teatro Al bar A donde sea Al auditorio Pues uno tiene la culpa Y tienen que Ver lo mejor Siempre Del comediante Recuerdo De hecho Esa situación La viví Y es la Ahí vivió Esa situación Varias veces Claro La que me tocó Fue cuando Sergio Redondo En paz descanse Mi manager Falleció Me tocó Al día siguiente Después de esa situación Irme a Ciudad Juárez Y el teatro lleno El del paso Y llegué Y yo estaba Obviamente Devastado por eso Claro Me salí al escenario Se lo dediqué a él El show Y fue Una de las mejores Noches Que he tenido En Ciudad Juárez Creo que él estaba Conmigo en ese momento Y sigue estando Conmigo en todos Mis proyectos Pero esa fue Como que la gente No podía permitirme Salir sin ganas La gente estaba Esperándome Ansiosa de verme Estaba El show que me abrió Un ventrilo No sé si te había abierto En Ciudad Juárez Un ventrilo Muy bueno ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre Pero chinga Un señor Ya grande ¿No es Chenchito y Gillo? ¿No es Don Enrique Y sus muñecos? Sí Un señor muy grande Que está Como que tiene un problema En la pierna Ah no Se me hace que no Pero muy bueno Muy chingón Y luego se metió Patín patotas De allá de Ciudad Juárez A romper madres Chousazos que digan Y yo imagínate En esa situación Hombre Estos güey Me van a hacer ver mal Ya valió madre Yo con estos problemas Y se lo dediqué al show Y creo que Arrabasé mis propias Expectativas de show Excelente La gente contenta Aplaudiendo Y se lo dediqué Con mucho cariño Con mucho cariño A Sergio A Redondo Que pues bueno Todos los comediantes De Monterrey Que pasaron por el unicornio Bueno En todos los bares Saben quién es Este Sergio Redondo Le mandamos A la familia Si de repente nos ven Un abrazo fuerte Y pues bueno Hasta el cielo A Sergio Redondo Que siempre Muñeco En chinga En chinga La madre Cualquier cosa Estaba siempre presente Y de hecho En el programa Del Chulo Platicamos también De Sergio Redondo Conocido Pues bueno En el ámbito De la comedia De la comedia Oye Un chiste Chiste De dominio público Que te guste mucho Y que nos quieras compartir Este siempre me gusta Un chorro Y lo cuento Mi favorito Entre todos los chistes Es creo que El primero Que empecé a contar A ver Este era una Una indita Que ya ves que Antes la gente Que tenía dinero Era la única Que podía Tener teléfono En su casa Era un lujo Tener teléfono En la casa Y los que éramos De más necesidad Teníamos que ir A la casa A la tienda A rentar la llamada Entonces llega una indita Y dice Buenas tardes señor Este ¿Cuánto me cobla Por hablar A Tangamandapio? Dice ¿A dónde quieres hablar? Con mi mamá Dijo ¿Cuánto quieres hablar? Nomás 10 minutos Dijo La llamada Te salen 250 pesos María ¡Uy! Se mamó! Si no más Quiero que me la traigan No quiero llamar No quiero que vaya por ella ¿Me teletransportará Esa madre o qué? Dice No María Y la María Está muy buena Muy Pero esas Buenas Esas que dice Chinga Así la baño Ahorita la baño Para que te hagas una idea Lo has pensado Cuando estabas joven y soltero Pulo Ok La María Está muy buena Entonces dice María Dice Pues la llamada Te puede salir gratis Dice Pues ¿Qué tengo que hacer? Y la ven María Se la lleva a un cuarto oscuro Y dice Íncate María Sí señor Sí Desabróchame el pantalón Sí señor Sácame lo que traigo abajo La truce María Sí señor Ahora sí María Arráncate Mamá ¿Me oyes? Es muy bueno A mí me gustaba Me gusta obviamente Un chiste Que contaba Cuando empezaba también En los shows Que era En ese entonces Era como el fuerte O sea yo ese chiste Lo traía de fuerte Como que el fuerte Sí De fuerte También de dos De dos campesinos Que se fue a vivir A pues A la ciudad Y la chingada Y va ¿Cómo estás compadre? Muy bien ¿Y tú? No pues bien Pues aquí vengo A visitarte Pues ya Este Mucho tiempo Que no más para allá Para el pueblo Para el rancho Y aquí ¿Qué pedo? ¿Qué haces? Dijo no Pues mira Sí estamos en la ciudad Pero a mí me tocó Este terreno Que pues para allá para atrás Me tocó mucho monte Mucho monte ¿Qué haces? No pues me enseñé A cazar ¿Y qué cazas aquí? Pues hay unos animales Esos que Pues se les llama Teculoti Aquí teculoti Y pues hay Hay muchos teculotes Unos chiquitos Unos grandotes Lo que sí es que tienen Un chingo De plumas Y luego Dijo no Pues hace rato Este Pues me fui Y Y Saqué las copas Y maté Un teculoti Ahí está de hecho La María atrás Tu comadre Desplumando el teculote ¿Quieres verlo? Pues sí Vamos a ver Pero la María Pues también como Acaba de llegar a la ciudad Pues no se ve ni Cómo chingos se llamaba Nada más hacía caso De que chingos se hace Y le dice Oye María Aquí está Aquí está el compadre ¿Cómo está compadre? Qué gusto Dijo Oye Por favor Enséñale el teculoti A mi compadre ¿El qué? El teculoti María Pues enséñaselo Por favor Dijo ¿Seguro? Sí Nomás O sea Enfrente de ti Sí cabrona Pues enfrente de mí Ándale Enséñaselo Pues bueno Pues bueno viejo Oye de repente Le hace la vieja Se empieza Dijo No Pendeja Ese no El emplumado Dijo Ah bueno Un chiste que bueno Este Se escuchó Bueno lo escuché Yo hace mucho tiempo Acordándome de Indito Porque ya se viene El hilo Se viene el hilo Claro Esta era una A una María Que le hice A su A su pareja Y sí Ajá Oye José ¿Cómo sabes Cuando la vaca Quiere acá? Porque ya Ya tenía más tiempo Viendo la ciudad Más que la tuya Tenía más tiempo Ya tenía casa Y la chingada Ya trabajaba en San Pedro Ya tenía tiempo Ya tenía tiempo Entonces dice Oye José ¿Cómo sabe El toro Cuando la vaca Quiere acá? Puse el olor María El olor Dijo Oye José Y cómo sabe El perro Cuando la perra Quiere acá Puse el olor María El olor Dijo Oye José Y cómo sabe Y cómo sabe Aquí de este lado Está la sala Aquí de este lado Tenemos La cocina Tenemos Un cuarto Aquí abajo Y arriba Tenemos dos cuartos Que en uno En uno duermo yo Y en el otro Derme tu compadre Pablo Dijo Oye María Y luego Cuando el compadre Quiere ¿Qué hace? Pues nomás me hace Y pues ya voy Ya sé Que es lo que quiere Pues llego ya Sin la falda Ni nada Y nomás Para arriba Neta Dijo Sí hijo De repente Nomás cuando Y ya yo sé Que es lo que quiere Dijo Oye Y cuando tú Eres la que quieras Primero Dijo Pues voy a su cuarto Le digo Me chiflaste Es Juan Son chistes bonitos Son chistes bonitos Una María Que le dice A su vato Le dice Oye Cógeme Pues así le dijo Güey Pues qué Ni modo que le diga Otra cosa O ¿Quién es el emplumado? O me chiflaste O me llegó el olor No llega Llega La María Y dice Oye José Cógeme No María Estás loca Yo cuando te voy a matar Y a ti te da el ataque Y no quiero que te la ataque Ándale José Cógeme Que no me va del ataque José No María No me da el ataque José Bueno María Que no te da el ataque María Y que la pone En cuatro Y empieza el José Duro y dale Y la María Ay José Ay José Ay José Y dice Ya ves pendeja Ya te dio el ataque Y dice No güey Me la estás metiendo Con todo y trenza Ay güey Cuando Ya no voy a contar chistes Así ya Ya Ahorita voy a llegar a casa Chiflando Mónale emplumado Huele 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 Hay otro bueno que Este Antes de casarse Güey De la Los cinditos Este Le dice Oye vieja Pues es que ya no aguanto Yo no me puedo aguantar Para mañana Para la noche de bodas Espérate Tate quieto Déjame Tantito Con nada más Un pedacito Ahí para adentro Érate Tate quieto Para mañana Bueno déjame De perdido Agarrarte Los senos Date quieto Hombre La chichiculota La chichiculota Espérate Date quieto Ay es que ya no aguanto Chingada madre Dijo bueno Las nalgas Déjame agarrarte Que no Chingada madre Date quieto Mira ya Por favor Por último Déjame De pedido Olértelo El emplumado Olértelo Que chingo Se metió Por qué se habla así Por qué se escucha así Es el micrófono Ah Perdón Ah fue la otra Déjame Perdido Olértelo Dijo bueno Pero nada más eso Nada más eso Oye se levantó Nunca lo habían hecho Y donde se le acerca Le hace Dijo Ah cabrón Si estará bueno Eso para mañana Estaba una María Ya en el pleno acto Ajá Y el José Calzaba como burro Carnal A su madre Era la primera vez Que lo hacían Y tal La María Y de repente Lo ve Y dice Ay güey Agárrate Y mole Y empieza Ay 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 Pásame una tortilla Para qué una tortilla Imagínate comerme ese chilote Sin tortilla Muy bueno Excelente Oye Pues bueno Estimado Alan Tenemos un invitado A la distancia Tenemos un invitado Que lo vamos a estar viendo De manera virtual Que se encuentra en estos momentos En el estado de Veracruz No me quiero equivocar Él es de Córdoba de Veracruz Pero no quiero Este Adelantarme Y pues decir que está en su casa Ojalá que Este No me equivoque Y es uno de los Comediantes También con una chispa Impresionante Increíble Maestro de maestros Maestrazo Este Con un carisma Que a la gente también Este Pues bueno Le gusta muchísimo Y Es un placer Para nosotros Presentarlo en este Maratón de Zona de Desmadre 24 horas Damas y caballeros Vamos a darle la bienvenida Nada más y nada menos que Al payaso Pipirín Fuerte el aplauso Para Pipirín 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 ¿Cómo estás hermanito? Hey, hey, hey Mi gente ¿Cómo estás papi? Un abrazo para todos ustedes Felicidades Felicidades Por este Enorme programa Papá Gracias hermano Muchísimas gracias Nos da un gusto Bueno ya es la segunda ocasión Que te vemos de manera virtual Pero ojalá que muy pronto Cuando termine todo esto Tenerte presencialmente Acá en el En el programa De manera Física Para tentarte Que será un placer Oye, un abrazo Alan Saldaña Qué gusto verlo Herman Alan Saldaña Un abrazo Pronto iba a ir a tu ciudad Y me palió madre el pedo La cuarentena Ni modo Muy pronto Ya habrá tiempo Mi estimado Qué gusto verlos De verdad Muchas gracias Felicidades por este programa Todos los compañeros Los estoy viendo desde las 12 del día Y aquí estoy cabrón Neta Pero estabas esperando entrar O estabas viéndonos Nada más No cabrón Me dijo Me dijo Fer Desde las 12 del día Y aquí estoy como pendejo Maquillado Oye Pipirín También tenemos de este lado A el chulo Que también me está ¡El chulo! Ya sé Ya dijo Ya sé Dijeran de Monterrey Ya sé No estaba prendido No estaba prendido wey Te mando un abrazo virtual Y un beso virtual Ponte donde quieras papi Ya sabes Pero contestó wey Ya se había pa' donde iba el beso wey Ya se había pa' donde iba el beso No pues nada más Sí se asira Es hume Y también Mira nomás La brillancia de Pipirín Ese traje Azul Eh Oye papá Brillante Mira nomás Qué chulada Ay con rojo por dentro Se nos está cortando Nos escuchas Nos escuchas bien Si te escucho pero El pinche traje todavía lo debo ¿Cómo? ¿Qué dijo? Si te escucho pero ¿Qué dijiste? Chinga la madre Se cortó wey Se cortó un poquito Que chilen a su madre Que chilen a su madre dije Ah no Que bueno que se cortó Que bueno que se cortó wey Que bueno que se cortó Oye Se decía que todavía le doy el traje Esto chingón Oye estábamos Con un hilo De chistes De campesinos De inditos De Digo Se sabe Se sabe es un chingo Obviamente Pipirín Este Podrás compartirnos uno De inditos Pero este De inditos Mira nomás que no le huela Que no lo tenga emplumado ¿Qué más era? Este Que no le chifle Que no le chifle Y que no traiga tortilla No mames Pues ya contaron todos Son todos los que hay El que tú quieres Que cabrones Con razón me pusieron a esta hora No No Para nada Hemos contado pocos chistes Dentro de lo que cabe Y pues bueno El que tú quieres Pipirín Todos tus Los chistes Tus anécdotas Tus rutinas Son muy muy buenas Y pues bueno Sabemos que nos vas a deleitar Con lo que Con lo que tú quieras Y nos vas a divertir muchísimo A las personas Que estamos En este maratón Claro que sí La idea es divertirse En este maratón Por eso mismo También te felicito Por todo esto Que está sucediendo Muchas gracias A toda la gente Que está conectada De verdad Muchísimas Muchísimas gracias Porque toda esa gente Nos está apoyando Dándole like Y compartiendo Para que seamos más Porque esto va a estar Hasta las 12 del día de mañana Estoy enterado Exactamente Así es mi hermano Hasta las 12 de mañana Fíjate la más Oye fíjate la Y también me da mucho gusto Porque si te estoy viendo Desde las 12 del día Porque estoy conociendo A mis compañeros Lo que es la vida De cada uno de ellos Cómo iniciaron Qué chingón También Eso es muy padre Porque la gente Es importante Que la gente También conozca Cómo inicia uno Su carrera artística Cuando fue tu primer show Etcétera Y al Potro Y al Chulo Y al Chulo A Tito Todos ellos Alan Saldaña Que también lo estoy viendo En este momento Que Alan Saldaña También fue payaso Y eso me da gusto Quebrón Claro mi hermano Exactamente Buen payaso Y agarró tablas Él llegó a jueciarme Una competencia Que perdí Por cierto Por cierto Hijo de tu Pero no te engarrones Porque le dio el gane A tu hermano Sí Sí Claro Sí En un concurso De payasos Hacíamos competencias Se hacía como un congreso Y habíamos Como lo que hicimos Del festival Pero en payasos Exactamente El güey Me Me Betó Y mandó a la chingada A la chingada A Córdoba Bueno Es que estabas Medio pendejo Todavía Pero mira Estás chingando De papá Y eso es bonito Hay que crecer En esto Un abrazo Siempre amigos Siempre amigos Claro que sí hermanito Colegas Y pues bueno Sumando esfuerzos Y sumando talentos En esta situación Tan Pues tan difícil Que mucha gente De repente Está pasando ahí Momentos críticos Y también Pipirín No sé Digo Ya nos dices Que nos estás viendo Desde las 12 También estamos invitando A la gente Que venga a entregar O venga a compartir Algo de lo que tiene Insumos Víveres Comida enlatada Alimentos no perecederos Entonces ahí está Todavía la invitación Y aquí estamos recibiendo Toda la comida Eso es bonito Eso es bonito Y felicidad Y gracias a la gente Que ya He estado viendo Que está llevando Sus cosas Obviamente todos Van cubiertos Van con su cubrebocas Y bien Me da mucho gusto Y gracias a toda la gente De Monterrey Por estar apoyando Este gran evento Muchísimas gracias Pipirín Oye Pues bueno Queremos escucharte Oye papi Algún chisterrin Que traemos por ahí Chisterrin Chisterrin Un chisterrin Un padrecito Un padrecito Manito Que entra a la iglesia Papi Entra a la iglesia El padrecito Se queda viendo Con la cara De encabronado Pero de esas A su chingada madre Que te hierve La chingada sangre Padre mío Hijo la chingada Y se queda el padre Así Enfrente a toda A toda la gente Que estaba en la iglesia Le dijo Hermano Buenas tardes Y la gente En la iglesia Contestaba Buenas tardes Hijo de la chingada Ustedes Ni estaban ahí No sean mamones Cabrones Hijo de la chingada Dijo el padre Buenas tardes La gente así Pero lo vio encabronado La gente vio encabronado El padre dijo Dijo Bueno ya Tanto pinche saludo Vengo que me lleva La chingada Imagínate Toda la gente En la iglesia A la chingada Por aquí Por aquí Vengo que me lleva La chingada Hijo de la chingada Quien cabrón Quien cabrón Se chingó mi bicicleta Hijo de la chingada Quien cabrón Se chingó mi bicicleta Si la acabo de comprar Cabrones La acabo de comprar La dejé amarrada Amarrada En la chingada hierro Ahí estaba La chingada bicicleta Bonita La pinche bicicleta Manita Unas pedaleadas Que le daba yo A su chingada madre Agarraba yo bajada Agarraba yo subida Quien cabrón Se chingó la bicicleta No tienen madre Cabrones Toda la gente En la iglesia El baterillo del pueblo No yo no No mames neta No 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 Digo hijos de la chingada Lean lean Por favor La biblia Para que les entre algo Chequense los mandamientos Chequense Hasta me trago De los pendejos Cabrones Que estoy Quien se chingó mi bicicleta Cabrones El primer mandamiento Cabrón A ver A ver Uno Dígame uno Dígame uno Amar a Dios Sobre todas las cosas Que lo van a amar Hijo de la chingada Si se chingaron la bicicleta Me ha chingado Que lo van a amar Dijo otro pendejo De cual allá atrás Santificar la fiesta Que puta madre La vas a santificar Pendejo Si se chingaron la puta La biblia Que poca madre tiene Otro mandamiento Ustedes se están viéndome Dígame otro Eh No robarás No lesiarás La mujer de tu prójimo Cabrón Ya sé donde dejé La puta bicicleta Espérame Bueno Me gusta Me acuerdo Oye Es parte de la diversión De verdad De verdad Tenemos que divertirnos Fíjate Yo no sé si en Monterrey O en la de Guaya Aquí en Veracruz Si todos tenemos Todos tenemos Un amigo Que siempre nos hace el paro Así Que nos hace el paro Dices Si ajá Que te dice Oye güey Échame la mano Cabrón Mándame una llamadita Quiero salirme de la casa Cabrón Ah claro Y te platico Y te platico Tengo tiempo Tienes tiempo Claro que sí Bueno Me lo voy a chingar De aquí hasta las 10 de la noche Ahí te voy Está bien Que nos haga un paro Güey A las 8 de la noche Échame una pinche llamada Voy a estar cenando Con mi mujer Y quiero Y quiero que me hables A las 8 de la noche Papi 8 de la noche Y tú nomás me marcas Y me sigues La puta corriente El amigo le dijo Pero como ¿Para qué tú Pendejo tú Bájalo chingada Madre Mira Hay una nalguita Que me quiero comer Hermanito Y la cita Es ahorita en la noche Ah me paro Cabrón Digo Hijo de la chingada Pero no vais a dar Mi puto nombre Cuando yo te marque Porque tu mujer Ya me trae entre ceja Y ceja Hijo de la chingada Y de que nos matan Los dos Nos matas Pendejo Digo No te preocupes Tú nomás me sigues La puta corriente Digo chingada Madre Mira cómo Lo tenía planeado Este cabrón Ya te nada más No más chécate papi No más chécate Apúntalo chulo Estoy aquí Pelando oreja Wey A las 8 de la noche No Digo No te preocupes Digo No seas cabrón Pero Ponle crédito A mi teléfono Porque te voy a estar hablando No mames cabrón Dijo No te preocupes Yo paso ahí De la chingada De la esquina Y de unos 20 pesillos Dijo No, no, no Dijera No te mames Loco 100 pesitos Cabrón Te voy a hacer paro Te vas a comer un pollote Y yo dependía Fue nada más ahí Dijo va 100 pesitos Manito Le puso 100 pesos Le llegó a su crédito Tac, tal Dijo Ay Por su puta madre Como va 8 de la noche El amigo Fíjate Sentándose a este cabrón Así A las 8 de la noche Le dijo a su mujer Este Dame el escenar Le dijo a la mujer Este Como que te hago Dijo No sé Chingada madre Un cereal Algo Dijo Bueno está bien Se paró la vieja Puta Dilató Dijo ¿Qué pasó con el puto cereal? Dijo Espérate Chingada madre Que no sé qué va primero Si el cereal O la puta leche Espérame Tate Chingada madre Le dijo Le trajo su cereal Manito A su madre La doña Junto La doña Junto A las 8 de la noche Le está pegando El primer cucharazo Mami Así Cuando suena Su teléfono Y ya ves que Te hace el pendejo ¿No? Y tu mujer Tu mujer Luego Tu mujer Le hizo Y el otro Tragano Dijo ¿Qué? Dijo Tu celular Dijo ¿A poco? Bueno El amigo El amigo El amigo ¿Qué pasó? Dijo ¿Qué pasó cabrón? Dijo No sé Tú me dijiste Que te hablara Dijo Aquí Sí cabrón Sí Pero cuando tú Estás hablando Si tú tienes A tu mujer Junto Está así Mira Quisiera que el puto Ídolo Llegara para allá Para pillar Y entonces Le decía ¿Qué pasó? Dijo No sé Tú me dijiste Que estaba Dime 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 Dijo No mames ¿Qué te digo? Si te estoy hablando Que tú me dijiste Que a las 8 Hijo de la chingada Mira empezó Fíjate la mala Pinche actuación De este cabrón Le dijo No mames Pero ¿Cómo voy a creer eso? La pinche cara Le fue cambiando Y su mujer Le hace No mames Cabrón ¿Cómo que se murió? Y el otro Pendejo le dijo ¿Quién se murió? Cuando yo Que se murió Su mujer Ya sabes Tu mujer se espanta Dijo ¿Quién se murió? Dijo Espérate 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 No mames ¿Cómo se va a morir Cabrón? Si lo acabo de ver Hijo de la chingada Su puta madre No mames No mereces Las putas noticias Que estoy cenando Cabrón No te preocupes Cabrón Ahorita Puta madre Voy contigo Al velorio Digo Pero yo voy contigo Chingada madre Cuchera amigo Su puta madre Imagínate el otro Pendejo Y la otra chingada La vecina decía No mames ¿A quién estás matando Tus hijos de la chingada? No te preocupes Adiós cabrón Adiós Rájale Cuando cuelga La doña Ya casi pega El puto grito Dijo ¿Quién se murió? Mi mamá Dijo No esa chingada vieja No se muere ni a putazo Su puta madre Déjame Déjame tranquilizarme Puta madre La doña ¿Quién se murió? ¿Quién se murió? Espérate En lo que te estás preguntando Tú estás pensando ¿A quién matas Hijo de la chingada? Pero tienes que matar Alguien que tu mujer No conozca Porque lo llega a ver vivo A los tres días Te rompen la madre Manito Entonces lo que tienes que hacer Lo que tuve que hacer Es decirle un apodo Un apodo Porque por el apodo La mujer no lo conoce Le dijo Este ¿Te acuerdas del 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 este Del Su puta madre ¿A quién mato? Este ¿Te acuerdas del chubidubis? Es el chubidubis Dijo ¿Quién? El chubidubis Dijo ¿Quién es el chubidubis? El güey Que paraba Los domingos En el chingado En los campos Ahí Nomás Me se murió Cabrón Me está hablando Un amigo Cabrón Casi no tenía familia Ahí que era el velorio No se importa Voy a tener que salir Dijo La señora Ay mi vida No te preocupes Sí, sí, sí Ahorita me cambio Y voy contigo Dijo Puta madre Dijo No mamacita Nomás el velorio Para puro hombre Así como hay Despedida de soltero Despedida de soltero Hay velorio Para hombres Papi Mira Vámonos Chingos mares Se va el cabrón Pasa por el pollo Manito La doña Se la creyó Y ya mira Cuando pasó Por el pollote Mira Doble pechuga Doble canasto Para la chingada Manito Para la chingada Se fueron Al cinco letras Y se aventó Y se aventó Una de matador Manito A su madre Mira Raja 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 Se aventó Una faena Manito Y La doña Ay Y Poyote Una de gracia Y otro Se aventó Tripas Manito Tripas Que ya vemos Pocos Ay Somos pocos Somos pocos Y La chingada Manito Bueno Bueno Terminó La pinche faena Dijo La chingada Y ya En la madrugada Dijo Pues ya Llévame Para mi casa Voy en la esquina Donde me agarraste Y ya Se la llevó Y este cabrón Ahí viene Para su casa Para su madre Todo Arreglándose Para que No hubiera pedo No huelo a nada En la nochecita Está llegando A su casa Ya ves que Cuando uno Vive en casa De infonaví Todo mundo Se da cuenta Que llegas Menos tu vieja Dijo de la chingada Porque todos los Putos vecinos Se baja El de abajo Se prepara Y mira Tierra La chingada Ventanilla Acomoda El retrovisor Cuando Acomoda El retrovisor El pendejo Le hace Puto chupetón Padre Pero marca No mames Como código De barras Padre mío Dijo No mames Que voy a hacer Su puta Se mete A su casa Despacito Hijo de la chingada Pensando Que iba a hacer Y cuando Está dando El primer paso Adentro Padre mío Un pinche gato De los que tenía Le hacía La chingada El huele Dijo Hijo de tu gatuna Madre Tú me vas a ayudar Le está pegando Le está pegando Le está pegando un patadón Así Su puta madre Pinche Guapijo Guau 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 Esto es la más Siete Del putazo Del putazo Hasta ladrón No mames La doña Oye Los pinches Maullidos Imagínate Arriba Dijo Jesús Se metió Y le dijo Auxilio Baja Pendeja Baja Ven a ver Lo que me hizo El pinche gato Ya te lo va El puto polvillo Ven a ver Lo que me hizo Ahí viene Aquella con la chingada Basta Ya ves que no se pone En brazo Con la chichilada Ahí venía para abajo Dijo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dijo Mira, mira Mira Lo que me hizo El puto gato Mira Hijo de tu puta madre Qué puto chupetón No me hizo Hijo de tu puta madre Mátalo Le dijo la señora Mátalo Mátalo Le dijo el viejo ¿Por qué? Dijo Porque anoche Me hizo un chupetón El hijo de tu puta madre Es un humor De Pipirín A la distancia Excelente Pipirín Excelente Manera De De demostrarnos Tu excelente humor Tu carisma Como te comentaba Es la segunda vez Que tenemos Ya virtual Y pues bueno Esperemos que ya pasando esto Tengamos tu talento Aquí en el estudio En Chúfate Monterrey Acá Zona de desmadre Esperemos en Dios Que si nos permite Estar nuevamente con ustedes Agradecido con toda la gente De zona de desmadre Agradecido con todos tus seguidores Que por ahí Vemos buenos comentarios Para este personaje Que es amigo de todos ustedes Muchísimas gracias Por la invitación Mi estimado Mike Sabes que aquí en Veracruz Como todos ustedes Que están en el estudio Tienen su casa Así es que cuando gusten Las puertas están abiertas Échenle chingazos Dijeran ustedes Para que todo salga Más que excelente A mi buen amigo Chulo Al buen Alan Saldaña Y a ti Abrazos y bendiciones Padre Muchísimas gracias También tenemos aquí A Pato Bulca Y Hernán El Potro Que acaban de integrarse El buen Potro Que lo estaba yo viendo Ahí Que hizo de todo Y con la chingada Así es mi hermano Hizo de todo Hasta que lo invitaron A contar chistes Y se ganó 200 pesos 200 baros Exactamente Muchas gracias Pipín Por estar pendiente Del programa también Te estoy viendo Gracias hermanito Muchas gracias Nos honras con tu presencia Y pues bueno Gracias por participar En este maratón Te mandamos un abrazo De parte de todos Los que estamos Detrás de Este programa Dios te bendiga Pipirín Abrazos a la familia Te queremos Pipirín Te queremos Pipirín Te queremos Abrazos Abrazos hermanito Dios te bendiga Gracias Mi chico Gracias Bye Ahí está Pipirín Excelente Concelán Te había saludado Porque Me hubiera dicho Yo también te marcaba Para que chingados venía Que onda la Como estás Pendejo Yo aquí viniendo Oye wey Ahorita que viste A tu casa Nos marcas wey Sí wey Y ya hacemos este pedonón Es cierto Bueno Pues ahí estuvo Pipirín Desde Córdoba Veracruz Y la verdad Muy honrados Con esta participación De Pipirín Pero No hemos terminado Obviamente Lo andamos buscando Wey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya salió Fer Excelente Oigan Pues bueno Ahorita estábamos Escuchando Una parte De la historia De Alan Saldaña ¿Cuándo te animas Alan A ir a los bares A calarte al bar? Digo Corrígeme Si estoy equivocado ¿El Unicorno Azul Fue el primer bar Al que fuiste? Bueno No Estás equivocado Fui a un concurso Al Merequetengue Al Merequetengue Ahí hubo un concurso De Quiero Ser Comediante Y ahí nos presentamos Varios De la macro Que queríamos salir adelante El concurso Lo ganó Casanova Que él fue el que Se quedó en primer lugar Kevin en segundo El hijito En tercero Yo en cuarto Porque dije la palabra Con B Y yo en Hernández También me calificó mal O sea Y perdí el concurso Pero me dio La chance De audicionar Y ahí me pasó algo Que cambió totalmente Mi carrera Y que Formó Las bases De lo que De lo que hoy soy Cuando fui a presentarme Antes en la macro Aprendíamos empíricamente Los chistes Los que contaba Él Yo lo aprendía Viendo contando chistes O veía a Tevo González En internet Para poder No había un maestro Que nos había enseñado Hazle así Era lo que nos aprendíamos Lo hacíamos Cuando llego al bar De comedia Que ya había varios De mis compañeros Ahí de la macro Trabajando Pues me dicen Oye Si eres muy bueno Pero lo que tú ya cuentas Ya lo cuentan aquí O sea No te puedo dar trabajo Porque voy a tener Dos shows iguales O sea No es mal plan Tienes mucho talento Pero pues cambia tu show Yo a la madre Pues ahora lo que hago Y en ese tiempo El wiki wiki De Stand-Opera de México Vino y dio un curso De stand-up En Monterrey Tomé el curso de stand-up Y empecé a escribir Lo que era El starboard La comida china El monólogo De Donald Rowe Todos los monólogos Que empezaron a sonar Míos Los empecé a escribir Porque entendí Lo que hacía Y ahora lo empecé A replicar En mi propia comedia Y fue como Me animé Ya no quise ir al Mereketengue Dije no Porque me había dicho Un compañero Balú Era Balú Y mi maestro Napal Que en Real Unicorn Era muy difícil Había mucha gente Que lo había intentado Y que se desesperaban Y se iban Y dije bueno Ahí está el reto No acá donde ya Me dijeron que sí Ahí está Aparte es uno de los mejores Dije tengo que estar ahí Y cuando llegué Audicioné Y dicho y hecho Me la pasé Creo que Tres meses audicionando Me iba muy bien La gente aplaudía Pero el señor Lea me decía Toda te falta Sí, sí Hasta que no te pusieron Ah no ya Ya está ahí Hasta ahí aguantó La gente aplaudiendo Se tomaba fotos conmigo No con más Me contrataban Pero todavía te falta Todavía te falta No me pagaba Pero ahí estaba yo Oiga y qué falta No, no falta nada Todavía te falta Ahí te va Y esto lo digo Y se lo agradezco mucho A Juanito Leal Fue algo muy fuerte Pero que me cambió también En ese momento me dice Juan si quieres entrar Al Unicornio Ya no puedes estar En la macroplaza Ya no puedes andar En los camiones Ya no puedes hacer eso Porque estás en el Unicornio Azul A la madre ¿Y ahora dónde? ¿Y aquí contigo Todavía me faltan? ¿Qué si no puedes hacer? Bueno, pero ¿estabas de payaso En el Unicornio? No, no Ya como Alan Saldane Pero porque ya tenía tiempo Que no me maquillaba Pero a veces Y en la macroplaza ¿Y en la macroplaza Si estabas de payaso? No También ya Pasaron tres años De payaso Y otros tres años De puro comediante Cambié Y fui aprendiendo Entonces cuando me hice eso Y dije Ya valió madre Pues ahora ¿Dónde saco dinero? Si no pude Ni a la macro Y yo lo que hacía Es que me iba Con mis amigos de Saltillo Ellos tenían una Que se llamaba La calle Cobra Vida Y hacían show Como en la macro Y allá había camiones Entonces yo me iba En mi carro Para Saltillo Me estacionaba A las 10 de la mañana Trabajaba en los camiones Trabajaba en la noche En la plaza de Saltillo Agarraba el Mercedes Me venía a las 8 No, tenía un estatus Se me chingó Una vez me fui goteando Me troné el motor Por pendejo Para ir para Saltillo Este Entonces regresé Y así era Llegaba el unicornio Me desmaquillaba Creo que varios Me llegaban a ver Llegaba con las chapitas Y el ojo así era Este güey es ser puto Pensaban Llegaba maquillado así Y me subía al escenario Me decía Juan ¿No te presentaste En la macro plaza? Y yo No 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 Estaba haciendo la show A mis hijos No ¿Te presentaste en los camiones? No ¿Aquí? No Pero allá sí Es que si no No ganas Pero fue algo Que me enseñó mucho A valorar El 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 trabajo Entonces ya Ya cuando me En diciembre Todos los comediantes Tenían trabajo Los de renome Todo el mundo Andaba trabajando Y yo estaba En el bar Te lo ganaste Ahora sí Ahora sí Vas a estar en cartelera Güey Ahora sí Ahora sí Ya me dio la hora completa Y me pagaba ya Una lanita 500 pesos Me dijo Tenga Así empiezan todos Así empiezan todos Y así me dijo Y fui creciendo ahí Con ellos aprendiendo Excelente Pues bueno Esa historia Escuchar esa historia Y luego ya saber Que ahorita tienes Un especial En una de las plataformas O la más importante Porque tiene más de 158 millones De suscriptores Que Digo Y obviamente tú tienes La suscripción Pero te ven En tu casa Ven 5 Me explico Entonces Pues bueno Es Tienen unos niveles De gente Que Que consume Creo Creo yo Que es saña y dura Ok O sea trabajar duro Duro Yo no me esperaba Lo de Netflix Yo no esperaba Que los videos sean virales Yo no me esperaba Nada Yo simplemente quería trabajar Y tener La agenda llena Como todo el mundo Anda pensando A mí me valía más Que se llenara un bar O un té Yo no sabía eso Yo quería trabajar Cuando me presentaban Los lugares Y se llenaban Y yo decía Pues bueno Hay trabajo O sea Que bueno Sí Dependentemente Lo que ganaras El empresario Me va a volver a contratar Claro Yo lo que pensaba Y ya después Fui entendiendo Que era parte De De Con los videos virales La gente te quería ver Y que Era un compromiso Con ellos De hacer Algo nuevo Seguir en el gusto De ellos Y fui aprendiendo Ya otras cosas Pero al principio No Simplemente me dijeron Oye ¿Vas a grabar Netflix? Ah Me van a pagar Sí Ah Yo voy a grabar Te lo juro Te lo juro Por mis hijos Que así fue Yo no me imaginaba La magnitud De lo que estaba haciendo Yo estaba Subía el video En el Starbucks Y se hizo viral Este Y andaba por Whatsapp Y la gente hablando Eso y yo Ah pues Pues chido Y Sergio Redondo Eh muñeco Ya tengo un chingo De jale Muñeco Ah pues con madre Todo lo demás Me valía mi Eh Eh Queso Para decirlo así Y ya cuando Cuando empiezo a entender Donde estaba parado Que es lo que estaba haciendo Fue como un golpe Y digo Oye Güey Cabrón Ya estoy en Netflix Todo esto lo logré Claro Yo Y no me lo Realmente yo no busqué Nada de eso Y lo que falta Y lo que falta Exactamente Ya después ya Fui aprendiendo Fui entendiendo Cómo funcionaba esto Y ahora busco Ya otras oportunidades Pero ya consciente Ya consciente De que Al principio fue algo Mágico Mágico despertar Como que Abrir los ojos Y entender Donde estaba parado Ya con Netflix Con videos virales Haciendo giras Y yo Ok va Ya entiendo Que es un compromiso Excelente Hablando de compromisos Tienes un compromiso Ahorita verdad Claro Si ya me voy Porque Es que tiene un compromiso Ahorita Tiene un compromiso Excelente Alan Te queremos agradecer Así porque Y luego la gente Yo te quiero abrazar Transportes Tamaulipas Anuncio La próxima salida Pero la gente Después empieza Estoy trabajando en el camión Y lo estacioné Y está la gente Afuera esperándome Corazón se ve Que tan pite y pite Eres seculero Por 10 bolas Que pagaron Alan Te juramos Más éxito Del que ya tienes Éxito a ustedes Chingón este proyecto De aventarse 24 horas Se mamaron Y ahí los veo En la mañana Te decimos ¿Quién fue los cingón? Mañana que me levante A las 11 de la noche De la mañana De la noche A las 11 de la mañana Voy a aprender A ver cómo están Todos Así que ahorita A toda madre Sí En la casa Ahorita que nos aprovechen Con las caras Normales Ya mañana La diferencia Excelente Pero mucho éxito Nombre Igualmente para ti Y los admiro a todos ustedes Muchísimas gracias Igualmente para ti Alan Fuerte el aplauso Por favor Para Alan Saldaña Eso chico Muchísimas gracias A las de la comedia Alan Saldaña Hermano Que te vaya muy bien Cuidado ahí Con el camión Este Vas a rayar Oye wey Este ¿Cómo andas De la vejiga urinaria Compares? Orinando De una forma Impresionante Dale dale Para eso estamos Para apoyarnos Wey Ahí vengo raza Llévate el micrófono A ver qué tanto Está el chorro A ver qué Ok Tú dejan cargar el programa Camarón o Fosno Wey Ya se han quedado Ustedes en el programa Tú también Sí Sí Los tres ya Hombre wey Mañana nos vemos A las diez de la mañana Aquí wey Llévate el micrófono Cierra la puerta Que no se vaya el mics Aprovecha Aprovecha para traer Algo de comer Porque ya se acabó todo Oye Pato A recordarle a la gente Que vengan a dejar Expensas Porque va muy tranquila Filita Necesitamos que se Agilince más Exactamente Está bien tranquilo Lo de los víveres Para que nos apoyen Porque al final de cuentas Este Este proyecto Que se hizo De zona de mar 24 horas Es para un beneficio Entonces a qué me refiero A que estamos aquí Para que la gente Venga y apoye Venga y done Víveres Venga y done Este Pues agua Comida Despensa Hasta aquí Tengo yo Tengo yo Y además que vamos a tener Bastantes sorpresas Compare Hay muchas sorpresas No no Se me ha hecho de volada A mi el tiempo Ya llevamos Este ¿Qué llevamos? Siete horas Siete horas Siete horas Diecisiete Siete horas Veinte Este Se me ha pasado de volada Oye ¿Y nos van a pagar por hora O cómo va a estar El pedo? Tú hazlo por el amor Ah Ok A mi me dijeron Que eran cincuenta por hora Neta Y cincuenta por mañana O sea Nos van a dar cien lucas Nomás Cien lucas Nomás Nos van a dar Cien lucas Y en comida Y en comida En especie Yo pensé que yo De todo lo que han traído Yo ya debo como treinta bolas De lo que me he tragado Oye Yo pensé que el que se iba a quedar El de los antojitos Y ya se fue Y luego dije Bueno Que se quede las alitas También ya se fue Pero creo que más de ratón Va a haber Ojalá Carnitas Un cabrito Compare Y no no Porque va a estar lleno de sorpresas Compare La neta Bien contentos Con toda la raza Que ha estado apuntando Amigos comediantes Amigos músicos Que estás entrado Compare ¿Por qué güey? ¿Cómo que por qué chulo? Porque tú dijiste Que ibas a traer a alguien Y No yo no dije Tú lo dijiste Güey No Pues si él tiene Su compromiso Güey A ver Ahí me dice Trae chulo Lo traje Porque ese es mi peo Ah huevo Por él si respondo Pero mi compa Tiene sus compromisos Güey Pero Yo no sé Pero tú dijiste Que le iba a traer A ver si es cierto Que lo vas a traer No yo no dije Tú dijiste Ya se me hizo mucho Para que este güey Te me ando Como lo han estado Anunciando Bastantes Bastantes En el En el Ahí en zona de desmadre Que han posteado Compare Que va a estar Leando Ríos A qué hora No sabemos Va a estar También Este Elías Medina Compare Va a estar También Algo Los rojos ¿Cómo se llaman? Los rojos Compare Van a estar los rojos Después de las doce Los rojos Encueraos Después de las doce Los rojos Encueraos En canicas Encueraos No están diciendo Que van a salir al aire Pero después de las doce Van a andar Encueraos Por allá Trae la cámara No les hagas un paro Tú Y también van a estar Este Va a estar Va a estar tu amigo ¿Verdad? ¿O no va a estar tu amigo? No Que todavía no lo podemos decir Va a estar Va a estar Charlie Torrente Va a estar mi compadre Chuy de los herederos Va a estar Mico de los cachorros Oye Va a estar De veras Va a estar bueno el pedito Que por cierto Habíamos dicho Que a las siete O a las ocho O a las ocho Parece que era a las ocho ¿No? Porque habían dicho Que a las ocho Íbamos a empezar A tomar Pero no Ya la iba a agarrar yo No yo creo que ya estamos A poquito tiempo De empezar a abrir la primera De empezar a disfrutar Lo que es el ambiente Nocturno Cheve no wey Porque está muy cara La cheve Vamos a tomar otra cosa Eh wey ¿Está ocupado el baño o qué wey? No wey No mames ¿Te cayeron bien? Los litros viejo Neta Esa que no se cava va Y sigue Oh que peor Sí wey Lo al último nomás O como cuando te levantas Bien crudo en la mañana Cuando te levantas bien crudo Que de repente piensas Que ya terminaste de mirar Que le estás Y no se queda otra vez O que está O que O cuando no les ha pasado Yo creo que si les ha pasado No te ha pasado a ti Que te levantas a orinar en la mañana Pero te levantas bien Sí macizo Sí Oye Y tienes que mirar a cira No Yo me voy a la regañera Como la doblo También que chorre así Guay el jabón Tienes que mirar así Porque si no Te chorreas aquí La barbella Otro Yo la evento para atrás así Todavía Todavía te pasa ¿Qué pasó wey? ¿Te oye la mera flor yo? Ay sí cierto Van a ver putos Cuando lleguen Yo la tengo afuera Cuando llegues a los cuarenta A mí te vas a acordar Es que es la mera flor Dicen que los hombres A los cuarenta Es como la tercera juventud Espérate Pero amaneces así Por las ganas de mirar Nomás me da así Ah sí Sí Es más o menos de la edad Por eso Ya no Ya ya Pues no andaba bien acá No Valió madre Con la miada Se chingó el peor O antes de ir a mirar Le avientas uno Y en lugar de Le avientas Aprovechas Todo el caldiuris Ahí Calientito Todavía no es hora De estar hablando De esas cosas No Tienes hora Mike Si es hora Llevo siete horas Aquí wey Ya es hora ¿Dónde? Así hay un chiste ¿Cuál? Que estaban en la escuela De medicina ¿Cuánto avienta? ¿Cuántos mililitros Tiene una inyaculación? Ándale ¿Esto eres maestro De medicina va? Sí yo soy maestro De anatomía Anatomía y historia A chingaraca Dice la maestra ¿Cuántos mililitros Salen en una inyaculación? En una avenida Se lo estaba poniendo bonito Cabrón Y se paró Y se paró Una mujer ahí Una alumna Y dijo Trescientos sesenta y siete mililitros Dijo No oiga ¿Usted la miaron? ¿Qué es eso? Bueno Póndrón Dijo ¡No me! Te la miaron No mi hija Te miaron Oye Estaba también En un banco De donar semen ¿Verdad? Estaban todos Haciendo fila El que sigue Ya entraba Y Botecito Y luego el que sigue Había dos filas Y el que sigue Ay Juan Ahí está Y botecito Y la chingada De repente una vieja Ah chinga Oiga Disculpe Qué pena Pero Este es un banco de semen Aquí es para donar semen Y dice la vieja Provechito Los que están merendando Sí Dice que estoy viendo Allá atrás De las cámaras Sí es No mames Cabrón Este pedo se va a descontrolar Valiendo mal Pues no los juntes A ratas que venga liando No los juntes Oye wey Ocho años De no pisar Este estudio Ocho años Ocho años Aproximadamente Pero qué tal Él dijo Va a pisar Ah no no Él va a pisar Todos los días Mi compadre Y va a tomar Uta Un campeón Un campeón Damas y caballeros Uno de los momentos Que estaban esperando Toda la audiencia Nos ponemos de pie No yo yo con ese cabrón Mire así Vamos a recibir a mi compadre Oiga pues bueno Uno de los comediantes Consentidos De todo Monterrey Pero también a nivel Internacional Conocido en muchos países De Latinoamérica A su madre A su pinche madre Digo eso O le doy un chupón mejor No Dilo así Para todos Oye De todo eso Hasta volteó para atrás Se le dijo Señoras y señores Es la garantía La garantía Del buen humor Está con nosotros Mi compadre José Luis Saga Así compadre Así compadre Así nada más compadre Qué gustazo compadre Acompañarte Perdón Deja quitar el titititito En este En este proyecto Qué chingonería 24 horas Por esto sí Este pavosete pinche Siempre tú y tus pinches mamás Oye Pero yo pensé Que ustedes iban A venir dos horas uno Y luego dos horas otro No Así va a estar todo el equipo Todo el tiempo Y los rojos compadre No hombre compadre Para que te comprometías Van a acabar azules Los pinches rojos Me los imagino así wey A las 4 y media de la mañana Tocando vals Tocando vals Ya bien empinados Estos me tocan bien racaja Están tocando valses Qué chulada Te agradezco mucho La invitación Comparito Porque pues vamos a formar Parte de esto Va a ser histórico wey Así se va a ser histórico Y formar parte Pues te agradezco mucho Que me hayan invitado Con un chingo de anticipación Comparo Sí compadre Pues tú siempre me mandó Primero Desde que te lo dijo Mi compadre Un meme Un meme De parte De la compañía De MKS Un whatsapp Sí un whatsapp Antes de dormir Comparo Te tengo que decir algo Y se durmió Y yo me quedé con la intriga ¿Qué compadre? ¿Qué pedo? Aguántame tantito Otro día Y me dijo Este Fíjate que el proyecto 24 horas continuas Que no 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 mames Yo voy una media hora Ahí con madre A rebanarla 24 horas No mames No que chulada Comparo Aparte de eso Comparo De estar conviviendo Bueno pues un rato Y de llevarle a la gente Un contenido de 24 horas Que sabemos que Pues la mayoría Están en su casa Unos pasando Esta cuarentena Tranqui Bien todavía Bueno estaba en el colchoncito Ahí saco Y sobrevivo Otros cuantos De repente Que algunos Tienen que salir a trabajar A lo mejor uno solamente Pero de los cuatro Que sustentaban La casa Pues ahora solamente uno Y Vamos a tratarlo De hacerlo un poquito Más ameno Aparte El valor agregado Es que la gente Puede venir al estudio Ahí están en los comentarios La dirección La dirección Para que vengan A entregar Lo que sea Compadre Una bolsa de frijoles Una latita de atún Así es Rollo Gel antibacterial No se cubrebocas Comida que Agua Agua Que chulada Que chulada Que vayas a llevar Porque yo Apoyé a una iglesia Ahora que empezó La contingencia Y me llevaron Un chingo De artículos Pero como vi Que yo iba a jalar Allá por medio de agosto Me los quedé yo Porque dije Es para gente necesitada Pues yo soy Gente necesitada No No te queda Poquillo Y fíjate La gran diferencia Fue esa persona Que dice Fíjate que yo Nomás vengo A dejar Esta bolsa De frijol Me da pena Porque No hombre Cual pena Pues si Esa va a ser La gran diferencia Los que vengan A dejar esa Oye porque De repente ponen Pues que no comimos Compadre Que no se acuerda Que era un manjar Que hacía tu mamá Una sopita de fideo Y luego del jarrón De los frijoles Nomás Por unas tortillas De maíz aplaudidas Hijo de su pinche Por quien chingados Te cambias Compadre De las señoras de antes Que hacían de comer Y de chingados Hacía tu mamá Ese Sí Compadre Así Éramos Ocho Nomás Órale cabrón Del jarrón Nomás Denme tiempo Cabrón Porque digo Oye Parecía española Mi mamá Ya cuando Terminaba Terminaba Más calmado Que no le duele No caían a la mesa Tiraba la tortilla Mamá Se les arrebataba La raza Como muchas mamás Obviamente Pero Doña Catita En paz descanso Doña Catita Con un carisma Impresionante Esta me la cuenta Mi compadre Zagar y Hugo Que Amá Que vamos a comer hoy Ah Este Sopita de fideos Y frijoles No se preocupe Mijo No pasa nada Si no No quiere comer Váyase Al cuarto No decía Que para la media hora Una hora Con la boca Echagua Estarán todavía La sopita esa No se la chingo Juan Manuel Porque Juan Manuel Comía Todo lo que sobraba Y te aconsejaba No comas mucho Porque como él Si le iba a tragar Al final Comas mucho Te hace mal Mírame No vivas así Eso era antes Porque ahora los gordos Somos nosotros Al lado de él Exactamente Oye Es la cuarentena Mi compadre No porque siempre Le da al gym Es por la cuarentena Ahorita que me inflamé Estoy como dicen las mujeres Es que estoy inflamada Estoy inflamada Oye Imagínate Imagínate Compadre Que te baje Porque ya es que Como me va a bajar Traigo el panzonón Sí Solo que te desangres Hija Tu pinche madre Porque Esa pinche panza No No se va a bajar Con los coágulos Unos 500 litros Hacemos un fritado Andaba en live Más vine yo A componer Oye Estaba viendo Todo lo que hicieron Para los niños En la tarde Para que detalle Con este Sabalito Vino con su Con el payaso El panadín Y el payaso Berijín Berijín Yo era Berijín Pero dile ¿Por qué Berijín? Lo que pasa es que No te he enseñado No Por las Berijas Del Berjón Por la Berijía Estaría con madre Que eso fuera muy normal No te he dicho No te he dicho Así No te he dicho ¿Por qué no soy Berijón? Soy Berijín Eso Ah la chica Pero Pero una chulada Que estén juntando Oye Vi también en el YouTube Que puedes hacer El super chat Super chat en YouTube Y donar estrellas En Facebook Donar estrellas Esa no me la sé ¿Cómo es donar estrellas Mike? No donar estrellas Pero en lugar de un like O así En el comentario Te aparece Que Juan Pérez Puede que Perdón Comprar estrellas Y posteriormente Enviárselas A la página Que tú quieras Aproximadamente 100 estrellas Es un dólar Hay gente que manda 5 estrellas 2 estrellas 3 estrellas Se va ajustando Es la diferencia Ojo Para los que nos prometieron Bajarnos las estrellas Luego Luego Exactamente Bueno Eso se va a decir También es importante Decirlo Porque De repente Con dinero Se presta Para malas Interpretaciones Claro Que el Tito No lo reportó Que no sé qué Que trae camioneta nueva A huevo Exactamente Entonces Lo vamos a comprobar Todo lo que Si son 5 dólares 10 dólares 20 dólares Va a estar comprobado Y con eso Se va a ir a comprar Más despensa Me pasó Me dijeron De un evento A beneficio En Apodaca Para una iglesia Y fuimos Un éxito Porque pues Vendieron todos los boletos Y todo Para mejoras De la iglesia Este No El padre Se compró una camioneta nueva Ahí va el padre Anda en un pinche trocón El padre No Pero a poco No ando mejor Hubo mejoras A poco no hubo mejoras Todavía se están callando Las ventanas De la iglesia Pero el padre Trocón Está mejor Que el platina Que traía antes Que el platina El vato que dijo Oye Nomás entró Mi tío A la política Y luego Lo hizo Cambios Ah chinga Si wey Pues yo veo Todo normal Dijo No Pero cambió La casa Cambió Los carros Hubo muchos cambios Chinga cambios Seguro los cambios Ahí Pero bueno Compare Pues la verdad Que esperemos Que estés Mucho tiempo Aquí con nosotros No tengo nada Que hacer Hasta el primero De agosto Pues ahora Si que nos ganaste Compare Nosotros Hasta octubre Estoy planeando La gira Del 2022 Para más seguro No yo Ahorita que vi Tu pared Esta roja Me dan ganas Como Kiko De recargarme Para llorar Ahí Si wey Si sale Ah por cierto Este Me estoy Prostituyendo Todas las personas Que quieran Este Una lana Lo que quieran Dar Pero también En especie Se puede Porque es lo que Traigo Iba a dejar Una despensa Aquí con Mike Pero si querés Te la doy Y nos podemos Arreglar Ahorita compare Es una donación Donación libre Contigo Dona por dona Dona por dona Donación por dona Pero las caricias Que me dabas Ahora ya No Es una canción Yo pensé Que andaba muy pedo Ese día No wey Pero ahorita Digo Porque así Lo Este Pues lo Demanda Esta pandemia Pero antes Te prostituías Pero gratis Si era ya Por el amor Al arte No Si es que Fíjate Estaba haciendo Cosas Por la comunidad Entonces Este Decían muchas veces Que hago Por la comunidad Hubo Pues que me aventé Como más de medio año Me estaba chingando A las viejitas De la colonia A todas las viejitas Este Con dinero No 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 Era así parejo Era pa calarme Nunca te has cogido Una viejita Compare Este Normal Mira no contestes Te lo recomiendo No no Como sienten Que es el último palo Le echan un chingo De ganas Este De veras compare Dice ya me voy a morir Te dicen Te dicen Quítale Te la araña Lo que traiga Ahí La señora Cucarachos Si compare No esa vez Se quitó la placa Una vez la señora No Cállate Se venía de barbacoa Pura lengua y labio Y raspadita de encía Así nomás compare Una cosa bonita Una suavidad chiquita Que rico va Ahorita te voy a platicar Más de De las señoras Este Porque pues tuve una relación Con una de ellas Este Hace mucho o en estas fechas No no Hace como dos años Duró poco Porque lamentablemente Murió la señora Pero Me quedé con sus placas En un vaso con agua Ahí en el Tú la mataste Ahí es de recuerdo De recuerdo Ahora cuando me estoy chingando A mi vieja Me muerdo las orejas Con las placas De la abuelita Me ando haciendo cosas Bien deprobadas Ahora compare Para acordarme Oigan Ahorita nos termina de contar José Luis Agar Su relación con esta Señor En paz descanse Donde te encuentres Marta Aperate Así como se llama Marta Se llama Marta Así como le decías De cariño Ella se llamaba Marta Ella se llamaba Sí Ella se llamaba Va a llorar Va a llorar No le muevas No le muevas Mira como me traes Se le va a salir una lágrima Pero de allá debajo Ya que se aventaron Una robita Hermanas no tienen Hermanas Marta Sí quedó Quedaron dos Tienen una Una Que te venden Hierbas Y la chica Te barren Te barren Te quitan la mala vibra Y la chica Con un huevo Ahorita lo platicamos Entonces Ahorita lo platicamos Mira que él está Con la mano así En medio Pero bueno Nuestros Invitadasos Claro que sí De honor Estos muchachos Los que estuvieron Como un tiempito Para echarse un taquito Porque venían También Y ahora sí Y ahora sí Vienen recargados Ahora sí Eso chingón Me parece bien ¿Qué les parece? Ahora sí me arrastra El acordeón Los escuchamos compadre Con cuál canción Quisieran deleitarnos ¿Qué quieren escuchar? Una cumbia Corrido Compadre Yo diría que una cumbiona De las que caracterizan A los rojos ¿Y sabes por qué? Porque las señoras en su casa Tienen el televisor prendido Ya se conectaron A lo mejor ya están En el último arreglo Barriendo Trapeando Para que agarren Se agarren bailando Ahí donde esté Ya está Nos parece bien Se me hace que por allá Quieren decirte algo Toño Va a cambiar El acordeón Ah van a cambiar No Oye ¿Cómo le agarró el tinte Desde bien abajo Güey El No es natural Ah natural Mi compadre Dije oye Soy natural Mi carnal Sí la cuarentena Ahí Experimentó Nomás él y yo Somos naturales Cuando Cuando se echen mucho gel Antibacterial Quítenselo aquí Y no se lo quiten En la cabeza Y no se vayan al sol Porque vale madre el pedo Se decoloran No Pues mira nada más Acá me compadre No te molesta Que te digan Que te pareces al canelo Güey O si te molesta Ya te lo había dicho una vez Ya te lo han dicho Varias veces también Con unas tortillas De harina arriba Pero No es que ahorita Por la cuarentena El canelo está en reposo Entonces Cuidado y la dieta No mira güey Tienes el físico Del canelo Pero la actitud De Andy Ruiz Lo acabas de decir O sea Lo acabas de decir Tal cual Oigan Pues bueno Capitán América Ahí en la batería Como chingados que no Y pues acá Mi compadre Wolverine De este lado Claro que sí Vamos a escucharlos Al color de la música Norteña Ellos son Los Rojos Dice Hoy no más Al color de la música Se ve y viene llegando La rojo con el que la radio está sonando Cuando lo baila se pone caliente Y a mi gente le gusta y te parece Se ve y viene llegando la rojo con el que la radio está sonando Cuando lo baila se pone caliente Y a mi gente le gusta y te parece Bailala De cachete con cachete Gozala De cartonito Ahora baja despach Ahora baja despach Ahora baja despach Y va subiendo muy lento Y va subiendo muy lento Ahora sigue el gusán Ahora sigue el gusán Para acabar con el columpión Para acabar con el columpión Hoy no va Y así suena Los Rojo Ojo, ojo, ojo Se ve y viene llegando La rojo come que la radio está sonando Cuando lo baila se pone caliente Y a mi gente le gusta y se prende Se ve y viene llegando La rojo come que la radio está sonando Cuando lo baila se pone caliente Y a mi gente le gusta y se prende Báilala de cachete con caliente Lo sonando de cantos y no dice puede Báilala de cachete con caliente Y a mi gente le gusta Y ganchete con caliente Báilala de cachete con caliente Báilala de cachete con caliente Y a mi gente le gusta Y a mi gente le gusta Ahora baja despach Ahora baja despach Y va subiendo muy lento Y va subiendo muy lento Ahora nos siguen cruzando, ahora nos siguen cruzando Para acabar con el columpio, para acabar con el columpio Ahora baja despacio, ahora baja despacio Y va subiendo muy lento, y va subiendo muy lento Ahora siguen cruzando, ahora siguen cruzando Para acabar con el columpio, para acabar con el columpio Y va subiendo muy lento, y va subiendo muy lento Y va subiendo muy lento No es por nada, pero debería salir una rola con ese intro ¿Cómo puedo traer el sombrero, compadre, para que la arrastre? A huevo, a huevo Ahorita mira Seco de madre El pato no sabe gritar así El pato no sabe gritar así Oye, ¿qué te iba a decir para que se siente Toño? Lo quité para que bailaras despacio, güey Compadre Zagar, te queremos hacer una pregunta, compadre Deja que se queden los hijos de este lado Pero tenga su programa, ¿qué dices? Hazte lo que le haces chingada Esta pregunta que todos tenemos la duda Tomás, güey Poco Poco Ligué en la transmisión que hago yo los martes, compadre Ligué dos, tres semanas donde me descompuse Pero es bien raro, güey Desde muy joven tuve contacto con el alcohol Y le doy dos, tres cervecitas Y a gusto Jamás que, oye, ¿quién me lleva? ¿Quién me cuida? ¿Quién nunca? Nomás que perdí, compadre Gacho Cuando fue mi compadre Leandro Entonces me dejé Cayetano Me dejé como agua Para cuando acordé Ay, carole Y me llevaron de aguilita, compadre ¿Y sigue sin contestarle? ¿O ya le contestas, compadre? No, ya le contesto, mi compadre Nomás, nomás, pero rapidito Nomás, chingas a tu mar y le cuelgo Así de voladita Antes de que se ganche Ahí viene pa' acá Me dicen cuándo va a llegar Para yo irme a la chingada antes Porque No, no Hay una amistad muy bonita Este, inclusive hicimos una de Instagram Porque la raza Yo jugando Me marcaba en vivo Y yo, mira Pinche terco chingado Le colgaba Pero yo le había hablado en la tarde, compadre Eh, me hablas pa' tirarte carro Claro, claro Puse unos letreros ahí Que se prohíbe la entrada Y la chingada Pero es show, o sea Es parte del show Hubo quien sí dijo Ah, se encabronó Pero no es cierto No, no, no Es puro show Es parte del show Es parte del show Y aparte, compadre No es porque lo necesites para hacer el show Se fue prestando la plática, compadre Como la transmisión es tan, tan natural O sea, como la conversación es tan natural Fue una borrachera de compas Y la chingada O sea, no es que No, es que ya se tienen que tomar Imagínate, compadre Cuando Cuando está normal, compadre Que son tres días de jale Que me ponga bien pedo los tres días No Y todavía el martes otro Ya estuviera muerto ahorita Si le invitas tres veces No ¿Cómo que haces? ¿Congestión ancólica, pelón? Congestión Emol Congestión Yo le digo pelón Porque así lo conocí ¿De la raza? ¿De la colonia? Pelón, pehue Pero pelón Pelón no lo conocen Si la gente, güey No le digas pelón en frente A ver No ves que le costó No ves que le costó mil dólares Poner ese pelo Ya te compadre Mira nada más No ves que lo usaba Chiquitititito ¿Te acuerdas? Rapa Sí, peloncillo Porque había poco Había poquito ¿Cuánto gastaste? Era un chingo de pelo ¿Para qué chingas pelo? Dos mil quinientos pelos Me sembraron La parte esta de aquí Y las entradas Pero nunca pensé Que esto de pedo Iba a avanzar más Oye Lo que ustedes no saben Me quedó como panza de tarántula Aquí esta pinza de pedo Lo que ustedes no saben Es que son puros pelos de Martita Que le quitaron Ahora que se murió Ah, sí No, no Del resumidero Ahí dejó Porque ella Martita No se No se depilaba Mi compadre Se hubiera enredado con Martita Bien cabrón Con las pinches barbas esas Oye Y te quitaron el pelo de atrás De atrás Pero de la parte de la nuca Porque Sí, güey Yo me asusté Cuando me dijo Sagarte Vamos a quitar el pelo de atrás Para ponértelo en frente Y dije No, hombre Va a estar chino, güey Yo no Como David Bisbalo Lo voy a traer así Los chinitos Y deja tú Que cuando sude ¿A qué chingados va a volver? ¿A qué va a volver? No, no, mami Y deja tú Que tengo un primo mayate Que nomás huele a eso Y se le levanta Y se le levanta el pito Oiga doctor Dijo Oiga doctor Y ahora la comenzó Me va a dar acá Oigan Pues bueno Damas y caballeros Tenemos a otro artista Invitado Un placer Y muy apenado Que me siento ¿Por qué? Ahorita lo vamos a decir en vivo Porque voy a aceptar Mi error En vivo Este Pero Es un placer para nosotros Tenerlo aquí En el programa Zona de desmadre Ya ha estado ¿Me voy yo? No Bueno Vamos ¿Dónde estuvo el error? Los que ya estuvimos Siete horas aquí Pero para hacer espacio No crean que es para descansar Un retiro No Zagar No te vas tú Pero di tus redes sociales Una vez Vamos a hacer espacio Vámonos Vámonos Ah ya se les corrió el rimel Chulo ¿Se te corrió el rimel compadre? Eh Apenas te ibas a echar una rola No Era para cuando cante el tito Es que yo me hacía A tocarle el acordeón Oye ¿Qué le ibas a tocar a ti tú? No Las teclas Es más déjame ir por él compadre ¿Vas por él tú? Sí Por el invitado Él camina Toda madre Ya va a venir Qué chulada de programa compadre Todos con micrófono Con Oscar Burgos había tres Y éramos veinticinco Estaba bien Y luego las viejas no lo soltaban En el micrófono O rebánala O suelta el pinche micrófono A chingar a tu madre ¿Cómo era así? Pasándolo por abajo al otro Oigan Pero bueno Es un placer para nosotros Tenerlo aquí Padrino Del programa Noche Bohemia Que hacemos los miércoles Y la verdad que Un muy buen padrino Porque nos ha ido muy bien Que dio la patadita De poca madre No compadre Yo aproveché Tiene buena pata Pero la altura Me empujonzo por atrás Un buen empuje Ese fue el empuje Muy bueno Damas y caballeros Uno de los mejores compositores Muchas canciones que las han coreado ustedes Obviamente está con nosotros Nada más Y nada menos que Elías Medina No sé cómo estén saludando Carnalito ¿Se parece el equipo de fútbol? Eh güey Platiquen ¿Qué pasó? No te cómodo Por favor ¿Qué pasó? ¿Por qué te miras así? Me mira bien feo Porque le hablo a mi compadre Elías Hace unos días Le digo Elías ¿Te anotas para el maratón? Me dijo Puesto Así Oye ¿Cuántas horas? ¿Cuándo? ¿Puesto? Perfecto compadre Me dijo Nomás avísame la hora Yo te aviso viejo La sigo esperando Ahí va Ahí va Lo siguiente No, no Yo no me enojo Mi color así es serio Pero Dijo Dijo mi padrino Ve tu zapata Pues uno está en la casa Rascándose las verijas Y de repente Me marca mi compadre José Luis Agar Así es Compadre ¿A qué hora llegas? Y yo pues ¿A dónde güey? No es que tenía Hasta tenía algo preparado Dijo mi compadre No Lo que pasa es que Cuando me hizo el favor De invitarme Mi compadre Hace un chingo de días Oye ¿No te gustaría Empatar con Elías Medina Al momento de ahí Güey Un cotorreíto Parte de la historia De sus rolas Que estaría chingoncísimo Órale De entre 7 y 8 Con madre Ya llegamos Estaba aquí Alan Saldaña Qué bonitos dientes Tiene ahorita Alan Saldaña Oye Blancos Blancos Una cosa hermosa Cabrón Yo pensé que era mayor Y se le nota No O sea Yo lo primero que dije No mames Qué dientes tan hermosos Este bien Parejitos Blancos De madre Cuando los tenía De rompa filas ¿Te acuerdas que los tenían De rompa filas? Los tenían así Mi compadre ¿Qué huel? ¿Qué huel? ¿Qué huel? Oye Entonces ¿Se acabó la pila? Pues se me fue la onda Se me fue la onda Se le acabó la pila Este micrófono Ahorita por favor Hay que Está dormido Dani Ahí tenemos otro Ahí tenemos otro micrófono Otros 10 tenemos ahí Oye Dani Hay que prepararnos ahorita Con pilas Ahí tiene Perfecto Como quiera Si no Yo te voy al mandado Y me dan la feria No pasa nada Chécate si en las despensas Hay pilas En vivo Y con las personas Que nos están viendo En este momento Te ofrezco una disculpa Compadre Ha sido un día Nada que disculparse Yo entiendo Cuando están estas situaciones Y me habló Mira Lo bueno es que ahorita No tenemos mucho que hacer Exacto Entonces me habla mi compadre Segar Oye pues échate el agua Pues se va para allá Y luego también me habló Fer Oye Y luego me decía mi compadre Eh güey Porque le dije Vente güey A mí me dijo Van a estar entre 7 y 8 Los horarios no son tan exactos Porque pues estamos cotorreando Entre 7 y 8 Pero está Vente güey Me decían Pero tú quién chingados eres Para decir que vaya o no Dile güey A la Tú vente Que te valga madre Es que güey Te juro que hasta Yo me imaginaba Estos cabrones Han de estar en vivo Vamos a chingar al Elías Ay cabrón se encabronó Cabrón se encabronó Dijo ¿Por qué no llega? Te pelado incumplido Decía Te pelado incumplido Y yo le decía a mi compadre Elías Vente güey Si no te deje entrar Le miamos la puerta A la chingada Y eso fue lo que hizo Que me echara O sea Elías Ya no confías en mi compadre Mike Salazar No, no Claro que sí Por algo le dicen El caballero de la comunidad Eso Cualquiera Es que como los caballeros No tienen memoria Se me olvidó hablante No, de verdad es una disculpa Pero bueno Sé que comprendes también Que ha sido Es un día muy caótico De repado No caótico Sino que muy apresurado Y la chingada ¿Qué es caótico Mike? No sé güey Pero se escucha con madre Oye Se escucha como Para que me comprendan Sí, sí Para que entiendan el pedo Ha tenido un día caótico Elías Medina De los temas más importantes Para que la gente Que de repente es muy despistada Este De los temas más importantes Para la carrera De Elías Medina Y que la gente diga No mames Yo he cantado y coreado Esa canción Híjole No quiero sonar a su herero Pero Todo vale madres Comparado con lo que me han grabado Los Rojos ¡Só chingos! No te pinto nomás Porque compadre No se puede No, este Pues mira He tenido la dicha De que me graben Los Rojos Acaban de sacar un tema Que se llama Ni fue en mi parte También una producción Donde viene Una canción Que me gusta mucho Que se llama Te equivocaste Y Pero de los temas Que la gente más reconoce Está El Mil Amores De Pesado Quiera Dios Del Grupo Costumbre El Plan Hay gente que Hay gente que Que conoce el tema Y luego de repente Dice Oye ¿Y quién la compuso? Porque no tenemos la cultura De repente De ir con el compositor Exacto Porque dicen No es de pesado El Mil Amores De pesado Es de pesado Y la compuso pesado Y son La compusión de ellos Y de repente no saben Pero bueno El Mil Amores Coreada por miles y millones Se retiran Mil Amores Se retiran Mil Amores Ya se van Mil Aventuras Esa es una competición De Se retiran por completo Nadie la obliga A eso No quiere ni una duda A ver Vamos a cuando dice Porque Ya le compare Se enojaron mis amigos Cuando les dije Esta tragedia Les dije Que me retiro De la parranda De la bohemia De la comedia No Les dije Que este ojo alegre Oficialmente Se ha jubilado Que no intenten Convencerme Porque yo mismo Ya lo he intentado Que un par de ojos A sus altos Se dominó Y que este potro Hoy vive loco Loco de amor Se retiran Mil Amores Ya se van Mil Aventuras Se retira por completo Nadie la obliga A eso Que no quede ni una duda Se retira de mi amor Ahora quiere solo una Ahora que ella se perfecto Que es todo mi complemento Y no cambio por ninguna Eso Compare yo quiero decir algo La verdad no puedo soportar Estar oyendo esta música Tan bonita Sin traer a Tito Estoy ansioso por tomar Tito Estoy ansioso No 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 Ya llegó compare Ya llegó Tito Ya me están demandando Producción Avísale Manténlo Manténlo un poquito Así Que se calme Para las 1 o 2 de la mañana Yo voy a entretenerlo Porque me ando orinando Ah está en el baño Le puedo decir Es que te tienen Una entrada especial No vas a Y con eso Suavizo Suavíselo Te tienen una pinche Entrada espectacular No vas a asomarte Así a lo pendejo Y a ver que trae De tomar Oiga Un aviso Un aviso muy importante Damas y caballeros Facebook No vas a pensar Que aquí termina esto Porque vas a decir 40 pinches minutos Me tardé Ya me voy Este No yo que venía A ver si me arrastraba Tantitos Followers Ya me van a cortar No 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 Facebook solamente Permite grabar 8 horas Además en vivo Solamente 8 horas Vamos a cortar En Youtube Vamos a seguir Ok Para la raza Que nos está viendo En este momento En Facebook Vamos a cortar Unos Dos o tres minutos O menos Y volvemos Ok Para la raza Solamente en Facebook Pero en Youtube Seguimos compadre En Youtube no hay No hay nada No hay límite Toma Que chulada Exactamente Oigan Pues que chingón Zagar y Elías Bueno y los rojos Ni se digan Una excelente amistad Con Elías Este A Zagar le caen un poco mal Los rojos Pero no hay pedo No 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 Pero fue por un malentendido Que lo arreglamos Pero porque Lo arreglamos Ah chinga Si 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 No nos podíamos ver Ni en pintura Mike Ahorita fue porque Somos profesionales Vaya compadre O sea Es en serio Es en serio Yo venía asustado Porque me dijo Mi compadre Donde te tope Te voy a partir En tu madre Me dijo Yo cuando vengo Para acá We No 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 Digo no mames Somos profesionales We Espero Espero que no Mira Tú me dijiste Que vale Espérame Espérame A la cámara Uno Cámara dos Mi compadre Mike me dijo Va a haber estos invitados Musicales Artistas Me dijo antes de venir Pero nunca dijo Y dijo Tienes algún problema Ni compañía Nada Amistad es con todos Pero nunca dijo Si teníamos algún problema Con algún comediante Con José Luis Agar Trae pedo Yo quiero saber Que pasó En el último programa No Lo que pasa we Es que fue mamada De estos weyes Y lo voy a decir al aire Porque tampoco Puedo suavizar Como estuvo la cosa Compa Ok Como fue Llegaron Neta Neta Si Es neta el día Si No me crees No wey Es que hay cosas Que no se hacen el día No de veras wey Hay cosas que Oye Ante todo somos hombres Cabrón No pedazos Entonces Pasó un detalle wey Que no sé como estuvo wey Pero que se puso Que acá Que le dijo Como el chico No dice No 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 Fue un malentendido Que se arregló Lo debimos de haber hablado No esperarnos tanto tiempo Compadre Debimos de haberlo Porque en todo ese proceso Pero es que tú sabes el ego José Luis Agar Yo no le voy a hablar a los rojos Los rojos No pues porque Él quiere más a Leandro Es que el meme que pusieron Nunca te hemos ocupado Pa chingar tu madre Lo pudieron haber puesto Con otras palabras wey Pero Nunca te ocupamos Pa chingar tu madre Pusieron en sus redes En sus redes sociales Y por eso yo le dije Amai Invítanos a tu programa Porque el de José Luis No nos volvemos a parar A la sede Todo fue antes del concierto Del Banamex Que fuimos ahí al bar Y de ahí salió el problema Entonces yo dije Los weyes no iban a meter a nadie Nomás que vinieron a mi programa En broma wey Y estos vatos No te ocupo pa chingar tu madre O sea se prendieron bien machín O sea no saben que es comedia O cual es tu pinche pedo O sea delante de cámaras Somos profesionales No nos vamos a pelear ahorita La gente va a decir Estos pellejos Bueno vamos a aclarar algo Como tenemos 24 horas De transmisión Pues tenemos que armar pedo Es puro pedo No pasó nada Por favor Sigue invitando A pinche gente problemática Sigue tu programa cabrón La cara de Lías Te voy a decir algo Afuera del micrófono No podía aguantar Con la cara de Lías Ni de Mike No me podía aguantar Si la cagué wey Es en serio wey Así pero Fuera del micrófono Decían Lías Es en serio wey mamá No wey que chingados wey No no Hasta nos besamos Ahorita que llegó Para cuando se enoja Zagar No y ustedes también No los he notado Enojados Para cuando se enoja Se enoja Zagar No ya tú Amigo yo todo lo veo En el buen sentido wey Una vez llegué De una gira wey Estaba mi vieja Con otro vato En la cama Y le digo Le dije al vato Amigo mío De chavos Este Le dije Eso no se hace Comparé No discúlpame Bueno no hay pedo Give me five Todo quedó Es bueno Es bueno Quedó entre amigos Sí Qué buen temperamento tiene Ya que andamos diciendo esas cosas Y que no te enojas Pues fíjate que Ya todo No hay nada Cómo decirte Ya no hay nada Cómo decirte cabrón Pero y la chinga Imagínate que Ya que estamos Fíjate que tu vieja Me cae muy bien No sabía que eras tan abierto Era una broma Que salió improvisada Ni mucho más Pero se fue pegando Es una broma Para que usted se entretenga No sé si lo he dicho Alguna vez al aire Sagar Tuvimos la oportunidad De hacer un tiempo En familia Con su esposa Este Y mi esposa Todavía ni nacía Mi hijo Rodrigo ¿Se me hace tu ahijado? Sí señor Que por cierto Tienes un chingo no ir a ver Por la cuarentena Compaño Pero Oye güey La raza en grasa Que no Es el ahijado Es que yo Traigo también Una broma En mi programa Que digo Mi compadre Nos conocemos Un chingo Que tanto nos conocemos Que yo soy padrino De su hijo El mayor Y siempre digo ¿Cómo se llama? Y ya me gritan Rodri Ándale Entonces la raza Pues tira carro Oye Entonces Fuimos a A un hotel En Cancún Era Sí Y Este Llegamos a un Al lugar del hotel Donde Oye Toallas Por favor Y el vato Que dijo No hay ahorita A la madre En el área Cabrón ¿Cómo que no hay Toallas? Pues si Eso te dedicas Aquí Vendejosa ¿Cómo va? No hay toallas Pero no creas Que dijo Pero ahorita Le consigo Ni nada No hay toallas Oye güey No hay Deja tú Dijeras Está el hotel Hasta la madre No había gente Güey No Pero luego Oiga Y es que están Nuestras esposas Ah para eso Era un hotelito Que le invertimos Tantitito más Como que íbamos En un plan Así de que Vale un poquito más Porque es medio mamón El pinche hotel Está bueno Y el de las toallas Dice Y Leo digo Ah no hay toallas Y luego ¿Cómo le hacemos Para secarnos? En recepción Dice Recepción Queda en casa Su puta madre En la recepción En Playa del Carmen En la recepción Y yo Entonces dice Qué bueno que me recordaste Porque le digo El teléfono que tienes ahí Funciona Sí ¿Me lo permites? Le marqué al cero A lo pendejo Pero dije De a huevo De a huevo Ojalá Sí bueno ¿Cómo estás señorita? Bien Fíjese Que estoy aquí En el área de toallas De su hotel Muy bonito por cierto Le decía yo Y resulta que no hay toallas Y el señor de aquí Este Le pregunto Yo oye toallas No, no hay Y medio le vale madre Entonces yo vengo De vacaciones Esperando A un hotel Como el suyo Muy bonito por cierto Que yo diga Fíjese que no hay toallas Permítame señor Ahorita en este momento Pero no se mortifique Usted viene a descansar Pero así diciéndole yo ¿Pero qué cree que me dice este güey? Que no Que no Que vaya recepción Yo No Una disculpa señor Disculpe por favor Ahí van para allá Ya las toallas Y tráigase un chingo Porque hay un chingo de gente aquí Le cuelgo Y está el vato ahí Si hay güey Nomás que a ti te vale más Oye güey El vato Pálido güey El vato pálido Y yo atrás igual güey Porque Dije ahorita le voy a poner Un putadazo Pero Le puse un caché Una que se estaba Con guante blanco De que Oye lo que pasa es que Pues nosotros paramos Para venir a relajarnos aquí Y aquí el compa Rasgándose Que no hay Dice que no hay Que vaya yo Por esto Me lo trobo Le quería arrebatar el teléfono Si hay Nomás que a este güey Le vale más A mí me A mí me pasó ahorita En la mañana Algo Más o menos así Pero déjame te la cuento Llegaste de Cancún ahorita No, no, no No llegué de Cancún güey Con asón te veía Pero por teléfono Bueno no Lo bronceado es de agencia Así onda por las suelos Ahora con esta madre De la cuarentena Mi mujer Tiene la gran idea De comprarse De comprarnos Una caminadora güey Mira que bien chingona Y que Dieciocho meses Ah porque ustedes Le pegan Le pegamos a la corrida A mí no se me nota Pero a mi vieja Total Resulta que llega El estado de cuenta Del banco Y no estaba Dieciocho meses Y mi vieja Se empuja A la madre Y mandando mails Y hablando a diario Y tengo una hora Esperando Y tengo una hora Total Hoy nada más oigo ¡Ya contestó! Y empieza Y empieza Y empieza De vieja Más oye Mira que hablan Que no se que Y la madre Y ya hablé Y ya mandé Correos a diario Y desde el 8 de mayo Estoy en chinga Que me cobraron Y ustedes Los pinches Dieciocho meses Y el vato Como que le decía Y luego me dijo No Pablo Yo ya mandé Los correos Las llamadas Y la chingada Y el vato No Pablo Ya le conozco Ese tono Ya le conozco Ese tonito Y ya le agarró El teléfono Le digo Mira compadre ¿Qué podemos hacer? Le hubiera dicho Soy músico ¿Crees que te puedo Pagar de contado? Y el vato Por cierto Pablo Si estás viendo esto Saludos No porque Pablo Comprendió Pablo al final Le digo A ver güey No es que marque Ya marque Vaya al banco Ya fuimos Manda el mail Ya lo mandamos La madre parece canción Necesito que me des Una solución güey Claro Es que ya le di dos Y ya las usé Necesito una tercera Pendejo Si te cuelgo así Yo soy el que va a aguantar A mi vieja ¿Qué el vato? Espéreme un segundo Yo le voy a ayudar Con eso Si güey Se puso en tus zapatos Si no la aguanté yo Dos minutos Toda la noche Hablándome Pues Pablo Ya no solucionó El pedo Saludos a Pablo Por su buena disposición Muchas gracias Por tu paciencia Compadre Eso chico Ahí está Este Pues es que de repente Pasa así güey Oye Oye pero necesita De esas experiencias Mi compadre Para agarrar la plumita Y de ahí sale algo No hay peor cosa Compadre Para un compositor Que la estabilidad emocional Necesita haber pedo Caos Caos En la vida de uno Si no te lo inventas Y si no te lo inventas Ya andas buscando Que los amigos Te cuenten algo Por ejemplo yo Pues ya mi vida Ya se Ya está Para el compositor Es aburrida güey Yo ahorita estoy haciendo Canciones infantiles Tengo como 20 canciones infantiles Para la niña Para la niña Oye por cierto Quiero recomendarles O tu me vas a decir Como llegar A las historias Que le platicas A tu niña Este Tiene un segmento En tus redes sociales Están encantadores Muchas gracias Tengo un podcast Que se llama Para Lucía Lo buscan en Spotify O en Youtube Lo ponen Elías Medina Para Lucía Y son como 40 y tantos Videitos De 5 o 7 minutos Donde yo le platico Anécdotas A mi niña Con el fin De que el día Que yo ya no esté Ella recuerde Las anécdotas De la vida De su papá Y como era la vida Debe decir Pero empieza a agarrar Historias De como era Monterrey Como José Alfredo Jiménez Como lo conocí Cada una Tiene una sección Está Hay una Donde le dice Tu mamá habló Una vez con Pablo Y la chingada Cuando notes Ese tono De tu madre Aléjate Tu sana distancia Oiga tú El pez que ahorita Voy a regresar a la casa Salud a mi mujer ¿Saben qué ha pasado De repente Cuando andamos ahí Viajando Para los shows Así Que hay un güey Que por si se retrasó En el avión Y hay un vato Diciéndole a la chava Que está en el mostrador ¿Cómo chingado Se va a retrasar Y la ponen Como camota Y uno se queda Viendo güey Pues ni que fuera O sea si es de la compañía Si es de la empresa Pero ni que la vieja Hubiera dicho No sabes qué Déjamelo a hablar Capitán Retrase tantito El avión Por favor Güey Digo Está bien Que el cliente Se quiera quejar Con alguien Pero la que está ahí Yo creo que Aquí le falta Le falta Por ejemplo Y si hay azafat De las personas Que te hacen ahí Cuando entras al avión Este Un poquito de humor Pero cómo Fui chingado Que yo no tengo tiempo ¿Cuál es su nombre Francisco Permíteme Déjeme hablar al capitán Señor capitán Don Francisco No tiene tiempo De retraso Me haría el favor De llegar lo más pronto posible O que manden un avión Exclusivo Para un francisco Sí Espérenme Lo estoy arreglando Le está arreglando Te lo juro Que se va a sentar Dele culero Si no más que no hablan Ustedes Pendejo Para mí solo Otro pan y uno Oigan Pero bueno Una rolita Que quieras que te acompañen Estos excelentes Musicazos Ándale compadre Los rojos Ya sea una clásica Es bien bonito Cuando improvisan Este Porque se le empieza A ver la cara A los músicos Así como que Ya vale Este pedo compadre Vamos a hacer Y mi carnal Que se sabe tres tonos Nomás Hijo de su chingada Cuando van a improvisar Se les empieza a ver La cara A los músicos Que Yo soy el que no sé Yo soy bien poquito De guitarra Nomás Me peleo Cuando estoy componiendo Ah cabrón Ahorita platicas Eso es muy importante Porque por los músicos Que nos están oyendo Para cambiar La melodía De una a otra Cómo te vas Casi siempre Este Le saben ahí A la musiquiada Fíjate Está interesante Muy malo Ahorita lo platicamos Oye Si te acuerdas de eso De hecho va a ser La primera vez Que se va a cantar Los Rojos nunca La han tocado en vivo Es la primera vez Que se toca en vivo Ni Elías Medina Con el compositor Nunca 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 Pero no sean mamones Porque no la han cantado Porque esa canción Tiene grabada Aproximadamente Tres años Tres años Porque no nos gusta La pinche rola No no Tres años Pero pues aquí está Elías Y el disco acaba de salir Hace poquito Entonces salió ahorita En pandemia Entonces no lo hemos tocado En vivo Entonces apenas Es de mi compadre Acaba de salir el disco Entonces lo vamos a interpretar Por primera vez Los Rojos Porque ni nosotros Lo hemos tocado En ningún concierto La pinche rola Aquí le voy a traer Aquí le voy a traer La maqueta que te mandé Pero Elías le gusta La balseada Ah la balseada Sí porque ustedes Me aceleran todo Tienen que considerar Que les llevo como 11 años Ahí tiene todo mi compadre Así es como le mandé la rola Soy el amor de tu vida Soy en tu alma La herida Para que luego los compositores Vean también Que no Por eso digo Que estaba en fa Oye Ahorita que veo Que tiene todas sus rolas ahí Le voy a robar El pinche teléfono A mi compadre Y el año que entra Pues no salió Poeta el Saga Para eso es un desnado Vámonos A ver compadre ¿Quién le empieza a mi toño? Vámonos ¿Quién le va a empezar? Tú Soy el amor de tu vida Soy en tu alma la herida Soy en tu cora la espina Que llevas clavada Y no puedes sacar ¡Vámonos! Soy ese mal de tu viera Soy como la Aún me quiera Soy la voz que en tu conciencia Te grita Fallaste y me echaste a perder Te equivocaste Jugaste, jugaste mal y me fallaste Aún estás triste Nunca te voy a perdonar Lo que me hiciste Hoy te arrepientes Si no paras de llorar Porque el amor que yo te di Nunca jamás va a regresar Te equivocaste Te equivocaste Vas a vivir pensando en mi hasta que te mueras Aunque ni estés con alguien más Aunque te quiera Yo fui el mejor Yo fui el mejor y por dentro vas a sufrir Será tu karma Será tu karma nunca olvidarte de mí Soy ese mal de tu viera Soy la voz que en tu conciencia Soy la voz que en tu conciencia Te grita Fallaste Lo echaste a perder Te equivocaste Te equivocaste Jugaste mal y me fallaste Ahora estás triste Nunca te voy a perdonar Lo que me hiciste Hoy te arrepientes Si no paras de llorar Porque el amor que yo te di Nunca jamás va a regresar Te equivocaste Vas a vivir pensando en mi hasta que te mueras Aunque un día estés con alguien más Aunque te quieran Yo fui el mejor y por dentro vas a sufrir Será tu karma nunca olvidarte de mí Eso Bonito compadre Esa canción Yo siempre quise que la grabaran estos chamacos No es mentira Desde que la compuse le dije a Angelito Ven cabrones Y no le diría eso a todos los grupos Para el que pique El primero que pique Esta va dedicadita para ti Con un chingo de ilusión Y no esto ni la tocan No, no, no Es que No, no Elías sabe Mira Esa es una de las cosas que también deben de Tener los compositores por seguro Que ustedes bien ilusionados Dan las canciones Las graban y no pasa ni madre No, compadre Pero fíjate Es lo primero que tienen que tener Fíjate que también Dentro del compositores también los artistas Porque ya son cosas que no son de uno Uno también produce las canciones Está con intriga Que ya quieres que salgan Y a veces no salen Por cosas legales Porque está preparado un permiso Porque hay papelería Entonces ya cosas que uno está con las canciones Que ya quieres que la gente escuche Porque Ese disco tenía grabado ¿Cuánto? Tres años Tres años Y va a salir Y no, apenas va a salir Acaba de salir hace 15 días Pero fíjate Como ya lo tienen bien ensayadito Cuando no tocan la rola No, fíjate wey Problemas legales Sí, compadre A eso le dicen a todos Pero wey Hay una Que nos dio mi compadre Se llama Ni Juez Ni Parte De hecho así le pusimos al disco Así fue el momento Y es un corrido Que nosotros Y a mucha gente le ha gustado Y así se llama el disco Se llama Ni Juez Ni Parte Ahorita la cantas wey Ese fue Ahorita la echamos Ese fue de los videos Que se hizo un despapay En los periódicos Que cerraron calles Y eso no Ah, no, no, no Ese fue otro Esa es otra Yo les daba una rola Para ver si a mí me cerraban A mí me lo hicieron En un estudio Así como este En Croma Sí, ya valí madre La siguiente rola wey Que me tienen que cerrar El pinche aeropuerto O algo Estos cabrones Está cerrado ahorita Por cuarentena O no paramos A la chica O solita wey Qué chingonería Y con todo respeto Para las parejas De los compositores Porque Si yo compongo una canción Porque te estás acordando de mí Porque tú Te equivocaste Y yo tengo a mi vieja a un lado Me ponió un putado Ah, bueno No, pero Aquí el chingado Le estás escribiendo Ese hijo de la chingada Dice mi mujer Hay que tener mucha comunicación Sí Y en el caso mío Pues sí Mi esposa De que le vale mal Por ejemplo Te equivocaste Yo se la compuse a mi mujer A mi esposa Ah, eso no sabías En un encabronamiento Que el cortamos de novios Pues te vas a chingar Y le hice la rola Y tú dos calles más para allá Exactamente Y ella sabe que esa canción Se la compuse a ella Pero hay otras Que como dice mi compadre Marito Hernández Que estaba escribiendo la canción Y le decía a la esposa ¿Y esa a quién se la escribiste? A ti ¿A ti qué te importa, güey? Tú déjame trabajar Nos va a caer la regalía A usted que se lo diga Oigan, este ¿Qué chingón les iba a decir yo? Se me olvida Ah, que los compositores De repente Escriben una rola Con mucha ilusión Que yo decía Esta, güey Esta es Y luego se graba No pasó nada Pero hay otra Que de repente No sé si te ha pasado, Elías Que, oye Andan buscando Este Rolas Ah, pues mira Aquí tengo unas Y a lo mejor Una que escribiste Que la dejaste ahí Bolas, cabrón De repente O nunca sabe uno En qué años Yo tengo el gusto De conocer a un Muy amigo de la familia Se llama Juan Paez Hace chingo de años Yo era un niño Y compuso una canción Con un grupo Que se llamaba Condado Ahí cantaba mi carnal El mayor Facundo Y no pasó nada Con la rola Era la de Un desengaño No es morir Ah, cabrón ¿Cómo no? Porque mi vida Es toda tuya Hace un chingo de años Y no Realmente Les pegó en aquel entonces Una cumbia Una cumbita Del bochito No sé qué Andaba Las cumbiones así Pasan un chingo de años Y la oyes Con un putazo Después de 35 años De haber existido Esa canción Entonces Así es O sea Uno no sabe En qué momento En qué momento Va a funcionar Las cosas Tú la sacas Con toda la esperanza Y si no Paciencia Si está el ejemplo Si no me van a dejar mentir La de Adiós Amor De Cristian Odal Esa canción ya estaba grabada Tenía mucho tiempo grabada Porque normalmente Tenía unos 10 años Sí, tiene como 10 años Tiene como 10 años Se llama ¿Quién se? Con Daray ¿Con quién? Con Daray Daray Castro Daray Castro Daray Castro Ya la había grabado Como hace 8 o 10 años atrás Y no pasó nada Sí Y la grababa Este artista Cristian Odal Y Bolas Las canciones Tienen su tiempo Y también tienen Su intérprete Por ejemplo En el caso mío El Mil Amores Era como un juego Como una broma Y yo Cuando le ofrezco Las canciones A Pesado Fue así Y al último El Mil Amores Y de repente Fue el Madrazo Y eso Por ejemplo Uno nunca sabe Cuál es la canción Pasa en la comedia También Yo contaba Un chiste De un negro De una barra Hace 20 años Y pues Nada más así Y luego Lo sacó el cometa Y ya ves Qué bien le fue Con ese chiste En las redes sociales Se le pegó bien machín Y así tiene Otras 10 mías El cometa Un saludo Un saludo No es Es cierto Tienen su tiempo Y su intérprete Las canciones también Sí Entonces por mucho que Compare Te voy a pasar Historias mías Porque yo he vivido Cosas que yo sé Que tú Antes de que llegaras tú Pues dije De la aventura Que tuve Con esta señora Porque todo empezó Por hacer Que la sociedad Estuviera más tranquila Cuando Pues acepté Pues la aventura Que tuve Con una señora 82 años Tenía 82 Esa sí es aventura Compadre Sí Porque no sabes Si se te va a morir Ahí cuando te lo esté chingando Entonces es una adrenalina Muy cabrona Le cita de todo Compadre Ya se murió No, no, no Todavía se mueve Entonces Yo te voy a contar Historias como Hay tantos títulos Que le pudiéramos dar A esa canción Antes de que te vayas A punto de extinguir Tenía unos talones La señora Este De esos de consangita Compadre Así de No, no De veras La señora Tenía así unos talonzones Y como ya anduvimos nosotros Pues empezó a arreglarse La vi una vez Que le dije Oye, ¿sabes qué? Es que el talón tuyo Me raspa un chingo La parte de esta aquí De mi lonja Y ella entonces Con una lima De esas de las de antes Ponía su chamorrito Y le daba chingadas O salta el talón Haz de cuenta Que estabas picando hielo Viejo O sea, saltaban Los pellejos Compadre Pellejos por todos lados O sea, si una cosa No, 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 no Saludos para los que están La merienda Para los que están Eh, tú ya se te fue el horario Ya están teniendo Ya van a ser ocho y media Ya son las ocho y media Ya están en la cena Compadre Ocho y media No me vayas a correr Porque acabo de llegar Mike ¿En qué vamos? Ya vamos a un 20% De lo que De lo que se espera Empezaste a las doce A las doce Y terminamos a las doce Pero ya cambió Ya cambió la dinámica Veinticuatro horas ya no Y es al que se duerma Después de las veinticuatro A ver quién se duerme primero Yo tengo una pregunta ¿Cómo le van a seguirle? Sí Ay ¿Cómo de mañana vengo? Pero eso de las tres y media Modorro el batido Vamos a estar en la merienda Ahora sí ¿Cómo le van a hacer en la madrugada? ¿Cómo? Pues pisteando y platicando y Mira, estos son desveladísimos Por estos no tienes bronca Aquí vamos a estar Yo te voy a... Por los rojos no tienes bronca Aquí vamos a ver Veinticuatro horas Pero vamos a romper récord A ver cuántos hay transmis La vez pasada Hace como dos semanas ¿Me compárate así? Hace como dos semanas Le mandé un mensaje a Toño el Rojo De esos que mandas de piolines En la mañana Como a las nueve y media Del café Y me lo contesta Le digo Ya duerme Te Antonio A las nueve y media de la mañana Y me dice Ya compadre Hoy sí me pasó un poquito la vaca Oigan muchachos Vamos a escuchar Ni juez Ni parte Escrita Por Elías Medina Y obviamente interpretada Por el color De la música norteña Lo rojo Ay juez Es un pinche Este corrido Que compuso mi compadre Elías Saga Me gusta Para empezar No sabía que componías corridos Nomás para que veas Bueno Este es corrido Pero es un corrido De los corridos Es un corrido de los corridos Y es más light Un homenaje Ok Es para la raza de aquí Que le gusta mucho La onda de la música sinaloense Yo en realidad He escrito muy pocos corridos Tengo como tres corridos Sí por eso te decía No Morir o matar también Morir o matar Que también lo grabaste Ese sí para que veas Que es corrido Aquí tienes tres Nos van a correr al rato A lo verás A hacer tres corridos A oír buena música La gente Ni se les dé la ansia Relájese Si está Prepárese cenita O si ya le está dando Porque hay quienes dicen Bueno pues aprovechando Tengo unas cervecitas Ahí escondiditas Si ya le empezó a abrir Relajado Porque esto va también Para el público Que se sienta a gusto Porque ya tienen Ya cincuenta y tantos días En cuarentena Que necesitan De esos programas Como los que haces Tu compadre Para que se relajen Invitados Como mi compadre Que viene a dar Una historia De sus canciones De cómo se hicieron Que es algo Muy interesante Y con unos musicazos Que tienes aquí De lujo Vamos a aprovecharlos Y a abrir Ni juez Ni par Ahí vamos Mi compadre Gila Rambide Dice Andele Y con unos musicazos El fantasma Y los tucanes Echar trago No es delito Y subiéndole al sonido Salen mejor las de Cate Con el karma Y el mentado Me recuerdo Ariel Camacho Que Diosito Me lo guarde Con Calibro Oigo a tres pasos Javiercito El de los llanos Las dos cruces Del comander Pedro La atrás Con el tito Y la última caravana Cuando ya empiezo A empedarme No conozco Sinaloa Pero escucho Sus corridos Yo no empiezo A imaginarse Saletoño Soy de corazón manchero Y conozco en sus canciones A todos sus personajes Desde el señor de los cielos También Torrafa Quintero El chapito Y otros grandes Me gusta estar La toca oficiar Con los amigos Y escuchar sus homenajes Como dije en un principio Echar trago No es delito Y yo no soy Ni cuento y padre Es que me siento un sicario Un maldito millonario Mucho menos traficante Me gusta escuchar historias De gente que como pudo Logró salir adelante De chalino Voz de mando Los cabizos Que mandarme Y los tofanes Echar trago No es delito Y subiéndole al sonido Saben mejor Las decates Ay, 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 ay Lo rojo Ábrale parejo Ay, qué bonito compadre Oye Tantos estilos Que de repente Dudas que sea del mismo compositor Esto que oigo Si me dicen Es de Lías Ah, no mames Es diferente compadre Es el hambre compadre No, pero pasa también Ahorita que estamos así como medio entrevistando compadre Y que aquí estoy de metichón yo aquí con mi compadre Porque hijo Cuando me invitó Es agarro más que 15 minutos Y te sorrumbas a chiquiar tu mano Porque eres medio conchudito Eres medio conchudito Este Siempre cuando te diste cuenta Que se te daba lo de la pluma compadre Hay Hay esa persona que dices Chingao, este compositor Te voy a dar No uno Tres personas a quienes admiras tú Tres Tres compositores Compositores que dices Este güey está cabrón Cómo lo hace Cómo la zembona Cómo la historia Cómo la sierra Cómo Por lo que tú quieras Pero Dame tres compositores José Alfredo Joan Y el Buki Ándale Esos son mi top tres Sin problemas Elías le hizo un tributo a John Sebastián Sí señor Hice un disco que se llama Mi Ejemplo Mi Ejemplo No sabes cómo disfrutar de grabar ese disco compadre Es bien bonito Y ahorita Pues es bien fácil para mí decirlo porque Pues son yo creo que el top tres Me falta Juan Gabriel Hace cuenta Pero dijiste tres José Alfredo Nomás la que pesques De veras Nosotros Nos encanta en la familia Y tú sabes compadre De repente estamos echando cervecita Hasta el karaoke La que sigue Que te valga más La que sigue Y si no se la sabe uno Se la sabe el otro Y se la sabe el otro Joan Sebastián Yo lamentablemente Lo descubrí Tarde compadre Porque nunca Lo vi en vivo Y ves algo Con lo que siempre dije Chingada madre Me hubiera encantado Haberlo visto en vivo ¿Qué hay? Ya valió Ya valió mal Nos cayó el chavisle Señores Chingada madre Es su pinche madre ¿Por qué no lo entretuvieron más? ¿Qué onda pinche madre? ¿Qué onda pinchetito? Y compadre Y compadre Elías Pinchetito Sagar Compadre En todos lados quieres entrevistar tú En tu programa Lo que te dé tu chingada Aquí no Compadre Ángel No lo pude entretener más Hasta ahí pudieron No se me coló por un lado ¿No están echándole? No ¿No están bloqueando? ¿No están loco? ¿Qué chingados vienen entonces? Y ahorita que ando feliz compadre Porque ando buscando una mujer Aprovechando ahorita el espacio Con estas agrupaciones De veras muy chingonas Hoy pasó A ver si me escribes una canción Para muchacha Cuando gustes compadre Ando buscando una muchacha Que me pegue Que te haga Hoy nomás Elías Escucha esto Hoy nomás es la garganta Mi compadre Y chúpale Porque se aguada Ya llegó Mike Estaba yo esperando esa rola Porque es la única Que me escena el acordeón Compadre Échale chulo Échale Microfonelo ahí Compadre Espérate que esto no está ¿En qué esto no está? ¿Dónde callas? Está en mi En mi En mi acordeón No sé cuál es Ahí va Ahí va Cabro Me chiquié Me chiquié Y va de vuelta Otra vez Hasta que le salga bien Siéntense por favor Siéntense por favor Mira cómo viene Hay que recibirlo Hay que recibirlo Entonces ¿Vas a escribir la canción Para la muchacha Esa no? Al momento que digas Una muchacha Que me pegue Ahorita la empezamos A componer Entonces va a ser cumbia Yo copero Yo traje los vasos Ahí está Toma Que me quiera Que esté gorda Chaparrita Y que me pegue Que me pegue Que me quiera Que esté gorda Chaparrita Que esté loca Y que me pegue Que me pegue Que me pegue Pero que me pegue La chicha Y se la cara A la madre Que te pegue Que te pegue Que unas mamás No Que la chicha Perdón Perdón Vos también Saludos a mi suegra Que está viendo Este programa Perdón 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 Oigan Sagar Sagar y Elías Este Van a estar más tiempo Con nosotros Este Tenemos más Los rojos van a estar Las veinti Las veinticuatro horas Las horas que Las horas que Las horas que Cállate los hijos Las horas que van Me dicen Este Se va a escuchar bien Mamón Pero Como chingón le hago Me lo hubieran puesto Y lo leíamos todo Me dicen que Que tienen ganas De ir al baño Ustedes Me dicen Compadre Cambio de alineación Se llama cambio de alineación Con permiso Y esto fue Y así nos despedimos Buenos días señores Tengan la toal playa Que chingue a su madre Voy a estar Ahorita regresamos Los rojos Aquí vamos a estar No me lo tomen a mal Espérense Porque lo estoy Yo sé que van a estar Con nosotros Pero lo que pasa Y con tu espíritu Y no queremos ser Más y más en el estudio Porque de repente La raza Que cuál es la sana distancia Que la chingada Entonces Para Como van llegando Los invitados Exactamente Vámonos compadre Vámonos Ya nos corrieron La verdad no esperábamos Ser corridos tan temprano Después de 24 horas Pero no nos vamos hasta Oye wey Lo bueno es que estoy atrás No lo grabaron No lo grabaron Ahí va y dice Ahorita volvemos Los rojos Ahí estamos Oye Ya te corrieron De con Mike De con Zagar Ahora donde chingados Para seguir El programa Compare Sácate un programa Para que Ya está bueno Los sábados Si quieren Si quieren Tengo el teléfono De Franco Escamilla No te contesta Pero tú ya Y recuerden Que a partir De las 12 Después de las 12 Los rojos Encueraos aquí Ahorita dijeron Eso dijeron ellos Oye Y conforme vengan Los comediantes Amigos también Con confianza Compadre Oye Zagar Vaya a miar Usted me diga Si va llegando Otro compositor También dime No ahí si se le va A piscar Si hay bien poquitos Compadre Pero bueno Este Vamos a A darle pie A nuestro programa A la pauta Que Que tenemos Digo Que es Verdaderamente Una zona de desmadre O sea Porque este pedo Ahorita le estás Haciendo honor Al nombre Compadre Hay una zona De desmadre No no es cierto La verdad que ahí La producción Se está también Luciendo Vamos un poquito Retrasados ahí Con los horarios Pero yo creo que Ahorita nos emparejamos Va dentro Va dentro Estoy oyendo Que están afinando Porque tienen Sorpresa musical Tengo sorpresas musicales No les puedo decir Que si pueden afinar Afuera En buen plan O sea A como eres tú De elegante Para decir las cosas Era la idea Pero son Son músicos De Rancho Elías Afinando y meando Si No es cierto Lo que si es que Son un chingo Son un chingo Y se saludan Como si estuviéramos En un corte comercial ¿Qué les parece? ¿Se lo pinchó Sí, hombre? Yeah ¿Qué es Pacho? Ah, este Hay algo de Ah, víveres Han traído algo Ah, perfectamente Ok Órale, güey Mira nomás No, hombre, compadre ¿Este cante? No, no, este cante Es algo más chingón Ok ¿Quién te lo regala primero? ¿Qué le trajeron a mi Mike? Vamos a leer la carta A ver, compadre ¿Qué dice así? Dice más o menos así Querido amigo Mike Así dice, güey Ah, buenísimo O sea, como my darling ¿Me explico? Mike darling Mike darling Eh, querido amigo Mike Espero que estén muy bien Tú y tu familia Te envío este paquete De mi nueva marca Golfo MX La cual Podrás encontrar en Instagram Y Facebook Manejamos variedad De mariscos Como las que Te gustan de acá De la pesca 100% frescos Apenas ayer estuvieron En el mar Para pedidos Puedes marcar Al 8120 39 39 12 80 O redes sociales Repito el número 8120 39 12 80 O redes sociales Que los disfrutes Mucho querido amigo Un abrazo de parte De Joel Arellano De la pesca Tamaulipas Un saludo muy especial A Joel Arellano Que es propietario De De la pesca Del hotel Del hotel Este Ay, se me fue el nombre No me lo puso aquí ¿Cómo se llama el hotel? ¿A dónde vamos? Sí, a dónde va toda la gente De lo mejor Cuando van a pescar Que me lo has Presumido compadre Lo he presumido un chingo de veces Pero En cantidad de veces Rivera del Río Ahí está Rivera del Río Ahí está El hotel Joel Muchísimas gracias Siempre que vamos Vamos Yo cagando La pesca Restaurante No pendejo De la pesca De allá De Bueno La intención era ayudar Pero la ando cagando Bien sabroso No tienes ganas De ir a miar De la pesca De la pesca De Tamaulipas Este Y por bueno Mira compadito Cevichito Pescado Recién salido De Este Del mar Del mar Exactamente Oye bueno La ando cagando Es que es de una nueva marca Golfo MX Se llama Que a lo mejor Con lo de la pandemia Como ya no hay Pues no dejan pasar Ni siquiera la pesca Bueno Tuvo que Innovar Y tuvo que De repente Reactivarse Golfo MX Ajuel Arellano Del Hotel Rivera del Río Muchísimas gracias Voy a ir Ahora que pase Todo lo de Lo de la Contingencia Sí señor Me dijiste Vamos a ir compadre Porque es de lo mejor La familia se la pasa Increíble Exactamente Están los niños Y las instalaciones De primer mundo A ver si me apuntan Vamos compadre Vamos Ahí armamos Con los niños Porque ahí hay En que se entretengan Los niños Tienen alberca Alberquita Y pesca Yo soy fan De la pesca No pero te entretienes No yo sí Yo soy fan De la pesca Dice yo soy fan De la pesca Ahorita no se puede Ahorita no se puede Ir a pescar Porque los pescaditos Andan con cubrebocas No chinguen el anzuelo Ah pues sí No chinguen el anzuelo Exactamente Oigan Y nos mandaron Aquí Cevichito De camarones Cevichito De pescado Anda de terco De este lado Yo cuando llegaron Yo no sé yo Ya llegaron las muchachas Pensé yo Pero no Me vienen todos los ceviches Con el olor Hombre Pues muchísimas gracias Ahorita nos vamos a echar Nos vamos a echar Saludos a la suena de Elías Que nos está viendo Oye Y saludos A las más de 40 mil personas Que nos están viendo En este doméstico ¡Olé! ¡Vamos cagón! Más de 40 mil personas Como chicos Y eso va empezando Señores Sí señor Gracias Joel De corazón Compare Más de 40 mil personas Más de 40 mil personas Y por cuánto tiempo Cabrón Que eso es algo Fuera de fe Exacto Y gracias a la gente Que ha sido muy fiel De pues bueno Del programa Que ahorita quiero hablar Un poquitito Del contenido que tiene Los martes Claro compare Claro que sí Para darle ahí Este la Pues la mención Compare Sí muy amable Te agradezco mucho No al contrario Compare Vamos a pasar Ya están listos Mi querido Fer Pásenle por favor Ya están ready Pues bueno Vamos a invitar Nada más y nada menos Que a nuestro siguiente artista Que viene compare Un tutti frutti Un revuelto Le llaman la raza Los revueltos Viene compare No sé Ahorita le preguntamos Le preguntamos a Fer Viene compare Este Música Bueno en la primera voz Va a venir Charlie Que es de grupo Torrente Sí señor Excelente agrupación Una voz compare Privilegiada Que no me dejarán mentir Una pausita Los vi en una boda Este Antes de Que terminar el año pasado En noviembre Y levantaron la boda Estaban todos los vigibus Así mira Y ya durmiendo Si la chingada Llegaron ellos Ya casi pa'l cierre Hicieron su presentación Pa' arriba compare Una Una de las voces Una Mejor dicho Una de las parejas De voces más bonitas Que hay en la música norteña La forma en que canta Charlie Y Mauri Mis respetos compare Sí señor Melodiosas Pura miel esa voz La verdad Ojalá que Los puedan disfrutar Ahorita que estén aquí Muchísimo Como chingados que no Damas y caballeros Vamos a invitar Sí Ok Ah perfecto Si es que ya somos Exactamente Ellos son cinco Y pues bueno Uno Ahorita te vienes Otro Ahorita te vienes Me hubieran dado horario A mí también Oye Ya vamos a empezar Como en la casa Empezaron bien amables Si quieres Chingate Más A mí como En la cuarentena Sí Damas y caballeros Está con nosotros Charlie Torrente Y amigos Fuerte los aplausos Que se escuche Por aquí ¡Vengan Charly! ¡Pare! Oye ¿Qué onda Charly? Compadre Qué gusto Y qué placer Voy a ir al baño Voy y vengo Mi compadre Mico Mi compadre Chuy Ahorita me meto Eso es todo Vete Chuy Compadre Beto Quédate Compadre Mauri Véjale Compadre ¿Cómo estás carnal? No que no se iban Todo bien Hermano Esa Mauri ¿Qué dice el hombre? Véngase pues Siéntese ahí Donde quiera Compadre Lo que podemos hacer Si se sienten más a gusto Que les cambio El banquito Compadre Si quieres O acá hay otro Yo me pongo ahí en el sillón Este de este lado Yo me quedo aquí Ok ok Compadre tú Quédate donde tú quieras Viejo hombre Total Titular de zona de desmadre Eso Chingón Bueno Pues este Vienen de De integrantes De los cachorros Compadre Servidor acá Compadre Mico Y de los Herederos De Nuevo León Compadre Chuy Excelente acordeonista También Y pues bueno Pues ahí Hicieron este Pues campechaneado ¿Cómo le pudiésemos Llamar Compadre Charlie Si de repente El que sea Compadre Sí compadre Pues este Regularmente nos juntamos A echar una Una frutita Algo natural Nos juntamos nosotros Este cuando Cuando no tenemos Chamba Pues ahorita No hay chamba No hay chamba Nos juntamos a echar Una frutita Y algo natural Y luego nos juntamos No me compadre Echar trago Y hacemos el cotorreo Me compadre Chuy De los herederos Me compadre Mico Y este Por ahí hemos estado De pachanga todos los días No sé decir eso Excelente No pero Con la sana distancia Con la sana distancia Y aparte Viven cerca Ay si ya queriendo Arreglar Queriendo la regla Pero no Y luego Viven cerca De la misma cuadra Ahorita se nos ocurrió Ahí también Mi compadre En el violín Te acuerdas La vez pasada Que venía Mi compadre Beto Y Mauri El güiro original Del tropical caribe Anduvo muchos años También con Ruli Rendo Decían que era un pedo Cuando grababa La señora Paula Del tropical caribe ¿Por qué? Le tenían que Decía a mi padrino Chapas Que le tenía que poner Como cuatro micros En el estudio Porque se arrancaba La señora En putiza Y luego Para allá Y para acá Y la chica Si quieren algo de tomar Compa De allá No los puedo agarrar yo Pero allá hay algo de tomar Si gustan Compa Ahorita Tenemos whisky Del bueno Compa Ahora sí Le invertimos Ahorita agarramos Si son tan amables Si son tan amables Muchachos de producción Igual alguien Digo Pues obviamente Para seguir Todavía con las medidas Alguien a lo mejor Que agarre el hielo Y sirva en vasos Pero con un guante O algo Un guante de látex O algo Si nos pueden apoyar Para servir el hielo En los vasos Y ya nosotros mismos Nos servimos Este El whisky Y el agua mineral ¿Les parece? ¿Les parece? El mío ya Ah perfecto Excelente Bueno muchachos Queremos Y tenemos muchas ganas De escucharlos Ya están Conectados Yo aquí me encargo De Chuy ¿Tú te encargas De Chuy? Es excelente Si vamos a hacer Una buena mezcla Necesitarías Empezar a cantar Tú compadre Nosotros te acompañamos A la chingada Amos cabrón Y que te haga Segunda mi compadre Chulo No hombre Y el día Es que haga tercera Y Pato que haga cuarta Yo hago como novena No hombre Que Chulo cante solo Porque nos desmadran A todo el pedo No es cierto ¿Cuál quieres? ¿Cuál vas a cantar? Yo güey Sí compadre arrancando Y luego lo hago ¿verdad? Sobre el mic A menos de que A menos de que A menos de que Te tocaste la porronga No 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 Bueno así también Es una excelente rola ¿Cuál vas a cantar? ¿Cuál quieres? La que yo quiera A la chingada Y si te quedas viendo Chuy como diciendo Sí me sé todas Ah sí compadre La que yo quiera La que no La que no se sepa La paga mi compadre Chuy ¿Cuál es? ¿Cuál es compadre? Este Hijo de Inche ¿Algo de los invasores De Nuevo León? Algo de los invasores O cadetes Una de los cadetes A ver si sale La de mi amigo ¿Si sale o no? De los grandes éxitos Para ustedes ¡Eso! ¿Cómo quieres tú Mi amigo ¿Cómo quieres que se alegre Si te la llevas contigo De verdad la mereces La mujer que yo más quiero Este día será tu esposa Como amigos que hemos sido No me invites a tu boda Como dice Llévatela Llévatela pero lejos Brindo Brindo porque sean felices Pero no regreses Más Y hoy nomás es para ti Mi amor Hasta parece que va a llover El cielo se está nublando Aprovechando Aprovechame ahorita Aprovechame ahorita Que ya se me está doblando Salud Saludos a la suerte Saludos a la suena Llévatela Muchas gracias Muchas gracias Dejo Pues su madre Pues no que ya estaba preparado Wey Ya está con hielo 20 años dedicándome al alcohol Si no ahí está Charlie Que me conoce desde hace mucho Que por cierto Fíjate Mike Que yo estoy muy agradecido Con este hombre Porque cuando Yo era pequeño Cantaba en bares Y ahí estaba Torrente Y yo Yo tocaba después de Torrente Entonces yo estaba paradillo Siempre ahí en la barra No, no en la barra En la orilla del escenario Viendo a Torrente Y de repente empezaron a voltear A ver como ¿Quién es este cabrón? Hasta que yo Es que a mí me gustó un chingo La música norteña Yo era el trovador De ese barro Y un día No, espérame Yo también le quiero servir Pero no te la creíamos Pero no te la creíamos Porque traía el pelo largo Ah, sí Yo traía la greña larga Ya roquero acá Ya roquero Sí, traía el pelo largo Y decía que le gustaba La música norteña Y un día nos dice Eh, compadre Me gusta un chingo La música norteña Yo quiero cantar una rola Y nosotros A ver A regar este vato Oye, pues que se va subiendo A cantar una rola Mi compadre Y cantó Irmo a Chin Nosotros Ah, órale Y a mí no se me olvida Que Carlos Yo le decía Que yo escribía canciones Muchos años antes De que yo le diera Por ejemplo La canción de Vete Que fue la primera canción Que me grabaron Y Charlie un día me dijo Vas a ver compadre Que un día Tú vas a estar viviendo De tus canciones Él ni siquiera había Escuchado una rola mía Pero era un amigo Dándote esa palmada de fe Y siempre se lo voy a agradecer A mi compadre Porque eso Eso lo hacen Las grandes personas Eso Buenas tardes La verdad que mi compadre Siempre ha demostrado Un chingo de talento Y le hemos grabado Siempre canciones salidas Pero hace un show ¿Hace cuánto compadre de eso? Cuando me dijiste eso Fue hace yo creo Unos 15 15 años compadre Hace unos 15 años Y luego También un día En el domo Karen me dijiste Ya güey Córtate la greña Y haz tu grupo norteño Y ahí si Maldita la hora En que te hice caso Asincerándonos De hecho La raza que entra Torrente compadre Tuvimos una coronita Que también llegó Con greña Hasta acá Mi compadre Luis Mante Y también cortaron Este güey Córtate el pelo A todos los corta el cabello Córtate el pelo Pero siempre voy a estar Bien agradecido Contigo Compadre ¿Quieres en las rocas O con agua mineral? Este es el estantito Agua mineral ¿Tantita? Sí O tú dices güey ¿Por qué? ¿Le cambio de vaso? ¿Para que sean más o qué? Ah Ya está servido Ese es para café Es onda gringo güey No me desperdices el whisky Como si el vaso Fuera decir Oye güey ¿Qué pedo güey? Soy para café No te creas Tenía Como 50 días Que no me echaba Un trago Afuera de mi casa Ay Es que la última vez Que te pusiste pedo Fue en una transmisión Estaba en su casa Bien pedo Y yo dije Porque Vija Déjame meto Nada más me metí Quiero mandarle un saludo Me compadre Que se le sabe Que se está conectando A penas Y me ando bien pedo Dice güey Que pedo güey Pues sí No sabía yo Que estaba Se trataba de eso güey Y logramos el cometido Bueno pero tú lo dices Por la cuarentena ¿Va compadre? Sí por la cuarentena Es la primera vez Que salimos de casa Y echamos un traguito Aquí estamos todos los lunes Aquí estamos todos los lunes Oigan Y pues bueno Ya lo dijeron Se juntan Este Pues bueno Son buenos amigos Fuera del escenario Son buenos amigos Ahorita Mico De Los Cachorros Se van Villarreal Este Mi compadre Chuy De Los Herederos Y pues una canción Que quieran Que se hayan aventado Ahí durante La borrachera La reunioncita No sé que les guste ¿Cuál? ¿Cuál será compadre? O nada más Quiere que cante yo Mi compadre Mi compadre Mi compadre Mico Y Chuy Ya traen ahí Dos, tres rulitas ¿Cuál chamos compadre? Ahí te va ¿Cuál chamos? A ver La que tú quieres Con ese O el de chulo O el de chulo Ahí está Ah sí Porque tiene que Sí es cierto Vámonos pues Vamos a cambiar Oye Aprovechando ahorita Mientras se acomodan Ahí ahora está Y como que día Se juntan compadre El día que sea Como quiera Que nos inviten ¿Verdad Mike? Sí También transmiten Y aunque sea ¿Verdad compadre? Ahí en el Club Primavera Ándale compadre Ahí mero Nos vamos a echar unos tragos Oigan Pues bueno Lo que sí quiero aprovechar Es recordarles A la gente Que estamos Recolectando víveres Comida Enlatada Frijoles Arroz Lo que usted quiera Una lata Una bolsa de arroz Una bolsa de Frijoles Y posteriormente O después del programa Después de este maratón La vamos a entregar A las personas Más vulnerables A quienes están Sufriendo más Este Por Por los reajustes En las empresas Personas que se quedaron Sin trabajo Y pues bueno Nosotros Lo vamos a hacer De corazón Así es que Si usted también Quiere colaborar Trayendo Alguna Bolsa De lo que ya Le comentaba De comida Bueno pues Lo vamos a recibir aquí En los comentarios Está la ubicación De Chufa de Monterrey O Si bien Usted puede poner En Chufa de Monterrey En el Waze O en el Google Maps Y automáticamente Les Pues les da La dirección De aquí Ahí está Para que toda la gente Si quiera apoyar En esta contingencia A las personas Más vulnerables Ok Vámonos compadre Que no echamos compadre La que usted quiera Viejo No logró olvidarte Compadre Para que la cantes Compadre También A ver si es cierto Ok Dame una oportunidad Esta vez te lo suplico Sé que yo te hice llorar Y ahora estoy arrepentido Olvidemos el ayer Y vivamos el presente Sabrás que no te he olvidado Ni borrado De mi mente No logré olvidarte Con otros besos No logré arrancarte De mi pensamiento No logré olvidarte A pesar del tiempo Cuando tú, mi amor Estuviste lejos Siempre estabas tú Siempre estabas tú En mí Y soñaba Con mirarte Otro labio Yo besé Y no logré Olvidarte No logré olvidarte Para todos los amantes De la música norteña Único de las canciones Vámonos Dice No logré olvidarte No logré olvidarte Con otros besos No logré arrancarte De mi pensamiento No logré olvidarte No logré olvidarte No logré olvidarte A pesar del tiempo Cuando tú, mi amor Estuviste lejos Siempre estabas tú en mí Y soñaba con mirarte Otros labios yo besé Y no logré olvidarte Eso ¡Bravo! ¡Mamá, tono, loco! Me gusta Me gusta Oigan, pues qué chingón programa Miren, hemos tenido de todo Y a esta hora, pues música norteña Que la raza en todo México Cabe la música norteña De acordeón, bajo sexto Hablando de estados como Quintana Roo Hablando de estados como Chiapas De Tabasco Gente que se junta de repente A hacer sus reunioncitas Y este tipo de canciones no pueden faltar Digo, tendrán su regional Tendrán su música local Pero el acordeón de la Baja Sexto, compadre Yo creo que... En todos lados cabe, compadre En todos lados cabe Pero hablando de lo que se con esa A mí me ha tocado trabajar en lugares A mí me ha tocado trabajar en lugares En un norteño En un... Con banda En un norteño-banda Todo en todo El acordeón siempre está presente Y nunca ha pasado de moda Exactamente Nunca Vienen... Vienen como... Olas, ¿verdad? Vienen olas de cierto género Y el acordeón siempre está ahí Oye, que lo diga un máster en el acordeón Porque bueno, cuando los músicos Escuchen y copar y chulo me dejará mentir Y cuando escuchas hablar o mencionar A don Juan Villarreal De vos, Juan, se cuadra la raza Y yo, ay, don Juan Este va a venir Y aparte de todo El señor siempre te saca unas frases Sí Bien bonitas Cuando te está platicando algo Y no frases muy elaboradas Sino como habla con tanta verdad del viejo Exacto Y es tan honesto Esos son los mejores A veces los mejores consejos El ejemplo de lo que él ha vivido Exactamente Y ahí es donde Yo valoro mucho Como platito aquí con el pan Como chingos que no Oigan, pues ya nos pidieron Ya me pidieron Échate una canción Pues ese es un chiste, güey A ver, Charly A ver A ver, compadre Es que venimos medio fríos, compadre El Beto siempre viene preparado con chistes Sí Tú te lo sabes todo, güey Ya nos ganas todo, güey Oye, yo lo que sí le voy a pedir ¿Tiene monole, güey? Yo lo que sí le voy a pedir a Charly, güey Cada vez que te veo, compadre Estás más mamado, güey Más flaco, compadre Pues flaco, pero flaco Corrioso Pero flaco, corrioso, güey Sí, güey, porque si le digo flaco Lo va a mandar a la chinga No, flaco, corriosón, güey Es que también los que entran a Torrente Tienen que hacer gym, compadre Ándale, compadre Y luego este güey no le han abierto El gimnasio Lo que pasa es que yo tengo 40 días de no hacer No, no te creas, güey No, no es cierto ¿Quieres saber un chiste, güey? El que quieras, compadre Piénsale tú Pues dime algo Es que yo me acuerdo así de Ah, sí, compadre Esta cuerda está yendo Al que cuente un chiste de algo Cuéntas otro tú igual Ahí te va uno Ella se lo sabe este güey No, pero si no son para mí Es para las pinches más de 60 mil personas Que hay ahí, compadre Cuenta uno Me va a contar un chiste Es que me ha dado pena con tu suegra, güey Tú dale, compadre Supongamos que ya no lo está viendo Supongamos Ok, supongamos que ya no lo está viendo Resulta que llega un pelado con el doctor Dice, oiga, doctor Fíjese que vengo porque quiero que me ayude Ay, ¿qué le pasa a usted o qué? No, fíjese que a mí no Lo que pasa es que mi esposa tiene Pues las chichis de agua ¿Cómo que las chichis de agua? Pues sí, tiene las chichis de agua Dijo, no puede ser, oiga Hay chichis de gel, de silicón Pero de agua no hay Sí, doctor Lo que pasa es que yo se las agarro Y se moja los calzones Me gusta, güey Hay disculpas, hay disculpas Supongamos que ya no está tu suegra Oiga, güey Tiene que ser de chichis De agua y de calzones O doctores O dice, no, pero se la pongo bien difícil En lugar de doctores Es que es de chichis de agua Mejor pide una rola, güey Mejor pide una rola De doctor, compadre Yo me supo Échale, de doctor Mico, Mico de sabio Eran una vez un pelado Que llegó al consultorio Bueno, a la Cruz Roja Pero traía el dedo colgando Nomás era un pedacito de pellejo Lo que le colgaba Sí, lo que tenía agarrado el dedo nada más Y llega Doctor, ayúdeme, doctor Por favor, por favor Y llega Tráganme Tráganse las gasas Tráganse Martiolate Alcohol Todo, todo, todo Por favor Y llega Muchacha Y estoy Ay, 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 ay Dígame que no lo voy a perder Por favor Dígame Mira, cabrón Yo se lo voy a poner en una cajita Si lo pierde Es su pedo Me gusta ese Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Piche dedo ya cayéndose Mertiolate Y alcohol, compadre Piche dedo ya cayéndose Está en el mertiolate Nomás Es chiste, güey El alcohol El alcohol era nomás de mamón Para que le ardiera Uno, güey Porque aquel De doctores Uno de doctores Ahí va el chulo Era Llegó Un señor Y dijo Oiga, vengo buscando Pinche doctor Ramírez Dígale, doctor Ramírez Que aquí estoy yo Dígame, 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 señor Tranquilícese Dígame, dígame, dígame al cabrón Que tengo un chingo Buscándole a la madre Espérame, señores Va, es usted paciente Dijo, tengo dos meses Buscándole Dígame si no soy paciente O sea que se había esperado Un chingo Y el paciente Yo no No ocupas explicarlo, güey No, pero pues si alguien No, no, pero si acaso Exactamente A ver, de pacientes, güey De pacientes No, de doctor Pues es que estaban contando Juros bien Doctor, eres doctor No te creas Tú cuentes el que tú quieras El primero que se Es más Si ya vinieron a Cuando vinieron a la zona de madre Y contaste uno Cuenta ese Total, ya estaban repetidos Dijo el que Iba llegando al doctor Dijo, doctor Dijo, es que tengo el delirio De que nadie me pela Dijo, el siguiente, por favor Me gusta Eh, Mike Estamos iniciando oficialmente Zona de desmadre, compadre Son las 9.5 Las 9.5 Estamos iniciando Como generalmente Iniciaríamos Deberías de iniciar, güey Así, güey No, güey Estoy cansado ya, güey No el pinche día No el pinche día Que deberías de iniciar, güey Eh, ya traigo los calzones pegados, güey ¿Por qué quieres que inicie? Ah, no, nada más No, no des ideas tú, cabrón Este, por este pendejo Fue que estamos aquí, güey Así me habló Espérame Así fue como me convenció Compadre, ¿cómo estás? Bien Oye, fíjate El pinche pato, güey Así fue lo que le dijo El pinche pato se le ocurrió Se le ocurre decir Oye, que un programa 24 horas Y pues ya se armó La raza Es que, güey La raza empezó, güey Dijo, no, que sí Yo sí me la vi antes Que 24 horas Y ahorita se me ocurrió No se me ocurrió Por pendejo Dije, no, estamos en este 24-7 Y la raza Sí, los 7 días Están pendejos, no mames, güey Chingados, güey 7, no estaríamos aquí, cabrones Estaremos en Las Vegas Haciendo shows Oye Ejumi Ejumi Yo uno de doctores, güey A ver, Mike Ya que no se les A ver Nuevo, eh Nuevecito este lo traigo De paquete, Mike Paquete No, llegó una señora Pero era un doctor De este Estética De este Era cirujano Era un cirujano plástico Simón, yo me sé las especialidades, güey Tú pregúntame Eso El del dedo, el del dedo era No, no Era internista Doctor internista Doctor internista Órale, perfecto O sea que si lo veo un doctor o no Se me está cayendo el dedo No vaya con el internista No, no puede ser nada Porque el doctor internista sabe si Si requiere una cosa u otra Si cabe el dedo Si cabe o no cabe el dedo O que ya Oye Pues ahí va, güey No le entendimos ni madre Pero Está bien, güey You know Llegó la señora Dijo Doctor Necesito que me haga una cirugía Por favor De mis chichis Claro que sí Y la de esas medidas Y le marcan, güey Con un marcador De qué tamaño la quiere Y que la chica Y yo Si tú quieres comer Muchas gracias Y pues dicen que te vuelves adicto, güey Así como los tatuajes Te vuelves adicto a las cirugías Este Dijo doctor Quiero otra Pero este Ahora Las glúteos, por favor Nada más le voy a encargar algo Se me olvidó decirle la primera Ninguna cicatriz Quiero que me quede ¿Cómo le va a quedar más caro? Me voy a esmerar más Pero más caro Le opero las nalgas Y Doctor Quiero que me apete Ya, güey Lo que sean Los codos, por favor Ah, la chingada Es que tengo el brazo muy así Quiero que me lo hago para acá Y que la chingada Ninguna cicatriz Los codos Oye, que Después de meses Los párpados Oye, que la chingada Y que Güey La panza Y las piernas Y los chamorros Y de nombre La pinche vieja Quedó Ojalá, tía Oye, de repente Llego bien encabronada Doctor Siempre Le he pagado siempre un chingo Y siempre le comenté Que por favor No me dejara ninguna cicatriz Y mire Esta cicatriz Digo No mames Señora, es el ombligo De tanta operación De tanta operación Me gusta Oye, me aventó uno rápido Un vato llegó al bar Normal Como cuando llega uno en bar Así se recargó El güey Estaba acá Pisteando Y volteó Y estaba una morra Bien sabrosa 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 Y la vio Y le dijo Hola Y la morra Pues respondió al pirón Hola Al saludo Normal como son las putas Hola Y luego le dijo Oye, que bonitos labios Dijo Ay, muchas gracias Pero pues son operados Ah, no le haces Se quedaron bien chidos Y los pechos Que bonitos los tienes Ay, muchas gracias Pero pues son operados Dijo Pero pues que tiene Que da un colmadre Y la cinturita esa Mira Ay, pues gracias Pero que está operada Dijo Ay, no tiene nada operado Dijo Pues sí, el pito Me gusta ese Hay algo que no está operado El pito Eso Hablando de pito Va a miar Ahorita lo Ahorita lo acompaño Yo me acuerdo de otro Échale pues De otro Y una rola Y una rola Ah, no la rola Y ahorita lo cuento El otro Ok Parito Ay, cabrón Este Ahorita Presumimos Y dijimos Que la voz de Charlie De Torrente Pues es una voz Muy privilegiada Obviamente Obviamente la de Mico También Obviamente la de Chuy En la segunda Este Mauri Ese segundón Que tiene Mi compadre Mauri Creo que sí Este Y pues bueno Queremos escucharte Compadre Será posible ¿Qué echamos? Una cumbia Compadre Por si no Mauri ¿Cómo va a tocar El güiro Compadre? Compadre Una cumbia ¿Sabes tocar el güiro Tú o no? Puta Pero bailando ¿Cuál echamos? ¿A poco? Una cumbita Ambos Lo tiene numerado Si lo tienes con Sí Tráenle el cencerro Tráenle el cencerro Y le gusta Agradecido A mí me dicen la vaca Para el cencerro Agradecidos con el staff De Torrente Que trajeron 72 acordeones Compadre De aquí a Colón Dan los piches acordeones Mi poder del norte Una cumbita Que se llama ¿A poco no? Dice Oye Si tú estás Mi vida está apagada Cero guás Si vivo en la mirada Puedo esperar El tiempo que tú quieras Con tiempo que volvieras Amarme una vez más Si no estás Mi casa está en penumbras Solo tú La siente si la alumbras Seguridad Provoca aburrimiento Menuda el pensamiento No puedo continuar ¿A poco no te estás sintiendo igual? ¿A poco soy tan fácil de olvidar? Dime tú cómo es que has hecho Para aguantar tanta soledad ¿A poco no te estás sintiendo igual? ¿A poco tú estás hecha de metal? ¿A poco tú estás hecha de metal? Porque yo me estoy rompiendo Dentro voy dentro Como un cristal Si no estoy ¿A poco no me extraña? ¿A poco no? Tus ojos no se empañan La oscuridad produce aburrimiento En el pensamiento no puedo continuar ¿A poco no te estás sintiendo igual? ¿A poco soy tan fácil de olvidar? Dime tú cómo es que has hecho para aguantar tanta soledad ¿A poco no te estás sintiendo igual? ¿A poco tú estás hecha de verdad? Porque yo me estoy rompiendo, dentro voy dentro como un cristal ¿A poco no te estás sintiendo igual? ¿A poco soy tan fácil de olvidar? Dime tú cómo es que has hecho para aguantar tanta soledad ¿A poco no te estás sintiendo igual? ¿A poco tú estás hecha de verdad? Porque yo me estoy rompiendo, dentro voy dentro como un cristal ¡Ey! ¡Ey! Rolón compadre Pero empezabas con esas, siempre empieza uno con las rolas típicas de, bueno, de los grupos, se puede decir, relativamente nuevos Pero siempre una pachanga, ¿con qué acabas, compadre? ¿Con qué acabo? ¿Con qué música acabas? Pura, pura música No, bueno, pues Pura papistear Échale una papistear, compadre Échale que no se apague la lumbre ¡Utra madre! ¡Échale que no se apague la lumbre! Quiero tomarme unas copas Que vengan unas tras otras Pero no para olvidar La pena que me aniquila Muy dentro quiero sentirla No me la quiero arrancar Quiero llevar esta pena Que es todo lo que me queda De lo hermoso de su amor Lo que me resta de vida Quiero llevar esa herida Quiero llorar por su amor ¡Como dice May! Échale La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Échale, Beto Que no se apague la lumbre ¡Échale! Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar ¡Utra madre! ¡Un grito, un grito, un grito! ¡Un grito, un grito, un grito, un grito! La recuerdo con delirio Y me rió del martirio Al no poder conseguirla La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Ahí va, Beto y yo Ahí va Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar Y me hace otra, compadre ¡Eso! ¡Qué cabrón! Oye, güey, ese pinche bass, güey Mágico, güey Oye, ¿qué onda, compadre? De repente ¡Peduga! Yo estaba volteando y dije ¿Quién chingón lo está tocando? ¡Eso! ¡Eso, chingón! Hasta que lo tocas con madre, güey No, no te creas ¡Qué chingón, güey! ¡Qué chingón! La verdad que No mames, güey Esto yo Anonadados que estamos, compadre Yo estoy anonadado, güey Yo estoy anonadado Oye, como dijo Tito ahorita ¿Dónde se andan juntando, güey? En el crucero Tiene que haber un poco de todo En la pachanga, compadre Sí, definitivamente Empiezas light, tranquilo Y luego Borrachera Y luego el borracho necio, compadre Oye, ¿qué pide? El borracho necio Que pide violín Y cumbia No Y si tocas una cumbia, compadre Bien pedo, anda bailando El típico vato Vato con vato, va Ya te estoy echando el ojo, Elías ¿Qué? Para bailar ahorita, compadre Tú y yo No, no, no Los de Torrente Traen cumbias tan bonitas Que si se ponen a bailar Dos vatos No se ve mal Es lo que digo yo, güey Es lo que digo yo Yo, por eso ahorita Yo puedo bailar Con mi compadre Tito, güey Oye, ¿y aquí estamos Entre amigos? ¿Se puede bailar Con amigos aquí? No pasa nada Con Susana a distancia Ah, no se besen Pues yo digo No se van a besar Ah, no se vale besar No se vale, güey No, Tony, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué chiste, verdad, Chuy? Sí se ve que están bien coordinados, compadre Como que sí se juntan realmente, güey Sí Hemos llevado muchas friegas Muchas botellas Muchos botes No, muchas friegas Por las viejas, güey Ya no se junten, cabrones Se las chingan Unas pinches madridas No, no es cierto Sí se escucha obviamente Pues la experiencia Este El gusto Exactamente Por la música norteña Y pues ya lo decía Charlie Esto no puede faltar, güey Una lunocita Cervecita Carnita Todo con medida, obviamente La música norteña Sí que en exceso Sí que en su madre Pero la cervecita y ese rollo Con medida Y pues ¿Qué más, compadre? ¿Qué otras canciones No pueden faltar? Ya escuchamos de borrachera Ya escuchamos Bueno, la cumbita ahorita También la escuchamos Un excelente cumbia Pero Al último día Cuando andas Vamos a poner un nivel De borrachera Ahorita Nivel Elías Medina, güey Eh, güey Estamos chidos ¿Sabes qué? Oye Todavía que no me avisas, güey Lo que pasa es que cuando estamos En una pachanga, compadre Regularmente Las parejas de uno Las esposas O los tiros Cuando llevamos tiritos también Ay, cabrón Sincero el vato Tantégate Medina Mi vieja pagó la tele ahorita Estamos en vivo, güey Estamos en vivo, güey No, pero Otro tiempo, compadre No, este Siempre las mujeres de uno Eh, una cumbia Siempre su pinche desmadre Y corridos Y es donde mi compadre Agarra el violín Y hacemos un cotorreo Eso, chido ¿Quieres escuchar una cumbita ahí? Si te gusta, por favor Oye, nunca Compadre, ¿por qué no mezclamos Una cumbia de Violín y acordeo? Y ahora mi compadre Yo, ay Su madre, compadre Es que anda ronco Anda ronco Compadre, agárrate Agárrala de mí Para que se empaten ahí En el tono Ahorita lo traemos Porque anduvimos dando serenatos Ahora el día de las madres No creas que por qué Acordeón de mí, por favor Tipo mariachi Eso, chingón Eso, chingón Ocupamos un bailador En el medio de la pista Se me hace que mi compadre Pato baila a birma chido Sí, como chingoso Quiero bailar con el potro Ah, cabrón Órale ¿Dónde está? Ahí anda Anda orinando el potro ¿Qué sería? ¿Qué sería una convicción? ¿Cuál estaría? Yo la presento, güey Para que se escuche más, güey Como estamos en una Pero con fe de Elías Medina Con fe Necesitamos, pero Nomás que necesitamos Alguien que le pegue Al sincero con madre ¿Qué pasó, güey? Ahí está Mike No, pues ya me dijo Que no le pegue con madre En la de a poco, no, güey ¿Le pego con madre, güey? Sí, cuando quiera Que te midas Porque es demasiado el talento Dijo, güey, no nos opaques Puedo hacer un solito, güey Elías Güiro A ver, vamos a checar instrumentos Güiro Güiro, se oye Muy bien Bailador, pasos Bailador, pasos Sol, sol Muy bien, muy bien Muy bien, ahí está Acordeón, suena Coros Compare Se encerro Se encerro, listo Ahí está Primer bajo sexto Mi compare, mico Todos Beto Llama Fíjate, mijita Dice ¡Vamos! ¿Qué? Calla ¿Cuál? 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 ¿Solo? ¿Todos? Fíjate, mi hijita Fíjate, mi hijita Fíjate, mi hijita Fíjate, mi hijita ¡Arrubito! Vamos a ver la velocidad Vamos a ver la velocidad Échale Y échale Para arriba el tiempo Tiempo, para arriba Voy a empezar mi relato Con alegre y con afán Voy a empezar mi relato Con alegre y con afán En el pueblo de Amolato Se volvió un hombre Caimán En el pueblo de Amolato Se volvió un hombre Caimán Se va el Caimán, se va el 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 Caimán Se va para la Barranquilla Arriba el tiempo, para arriba Súbele, súbele, súbele Échale Arriba, arriba Tiempo, tiempo Compadre, a mí me dijeron que Que, que Que sabes bailar con ganas Estas rolas tú Será cierto Que por ahí acabas en una cuadra Dos, tres cuadras siempre, ¿no? Me la pelan todos Compadre, Zagar también quiere bailarse Leveira Pásale Luis BASE, por favor Cruzando la frontera me encontré con él Un tipo medio raro pero me cayó bien Me dijo viajo en carreteras pero pronto llegué al rondeo Espera ya Me dijo con certeza que no hay más emoción Que romper un sonrero, disparar un cañón Saber la vida de un jinete Payaso de rodeo Soy Me dijo ven, ven, ven animalito Ven y sígueme y verás lo que vas a aprender Ve que soy un poco artístico, muy listo, muy gracioso Soy payaso de rodeo Me dijo ven, ven, ven animalito Ven y sígueme y verás lo que vas a aprender Es que soy un poco artístico, muy listo, muy gracioso Soy payaso Oye Súbele Vale Rojo Arriba el tiempo Tiempo para arriba Ese alimento Rápido 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 Eso Eso Oye Levántalo este cabrón Oye we Solo se escuchaba con mar Nada más el bass Que pinche rítmico Toma No Tiempo para la vecina Digo Brincando de otra manera Es que con esas rolas ¿Quién no baila, compadre? ¿Quién no baila con esas rolas? ¿Y quién no se agita? Iba a decir un chiste cruel Pero ¿Quién no baila? No, no señor que no 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 te agradeces Al calor de las copas Llevo dos tragos No como elías Que se puso Oh, que la chingada otra vez No No, no es cierto Qué chingón De todo Charlie ¿Cómo ves? ¿Van a caer las pachangas de nosotros Ahora que nos contemos? Puta we De una vez Pongan tía ¿Ustedes cuándo terminan la cuarentena? Ya bien animado Hay que programarlo ya ¿Ustedes cuándo la terminan? No, wey Pues bueno Ahorita me van a complacer Mauri y Beto Con una canción de los miedos ¿Te parece? Yo con los miedos Yo con los miedos A ver cuenta que Yo terminó, wey Chichi de agua ¿Cuál sería buena de los miedos? La que se aventaron la vez pasada, compadre ¿Cuál era la de...? La de este Ah, eres mi amor ¿Sol, compadre? Sí, como chingón ¿Has escuchado esa, compadre? No Vamos bien Es de los miedos Este Es una chicanita Pero, uta Con bajo sexto Vamos a poner un poquito de violín ahí Del mero cercado Del mero Santiago No, león, viejo Le voy a dar yo Y yo ya le voy a dar tú ¡Va! Eres mi amor Mi único amor Fue yo lo que me dejaba Que al despertar Yo me di cuenta Que era la mojada Y me puse a llorar Música La otra noche cuando dormía Yo tuve un sueño que me besaba Que al despertar Al día me di cuenta Que era la mojada Que era la mojada Y me puse a llorar Que era la mojada Y me puse a llorar A eso chingón, hombre Bueno, ay, pues su madre Rolón Compadre No sé Este Ah, no, si estuviste, güey Si fuiste un ratú ¿Te acuerdas? Sí, cómo no El 30 de agosto Sí Del año pasado Estuviste tú ahí conmigo La verdad Se puso bien pedo, ¿no? No, 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 no Ay, no, güey No, no, no Oye, güey Está bien que sí, pero no Compadre Tuve la oportunidad De celebrar mis 30 años Con Torrente Con El Plan Con Los Mier Y con Los Rojos ¿No? No, man Este Compadre No, somos compas Les debo como 7 shows A cada uno, compadre No, es excelente, compadre Evento, la verdad Tú te festejaste Leandro y yo Baili Ahí estaba Leandro también Exactamente Bueno Y este Obviamente Los Mier Me dijo Mauri ¿Qué onda, güey? Mauri estaba invitado Me puedo quedar, güey A ver Los Mier Por favor, cabrón Quédate aquí, güey Me se puso bien, mamá A las A las 7 de la mañana Se fue, güey Y ya no había nadie Oye, ya Mauri Ya se acabó el pedo, güey No, no Ahorita Ahorita van a salir Los Mier Otra vez No, no es cierto No, ahí vi Digo, sé que Mauri es fan De Los Mier Al igual que Un servidor Entonces, güey Todos, obviamente Los conocedores de la música Este De allá Por los 80s Noventas Que, pues te acuerdas De la época Era Bronco Eran Los Mier Los Humildes Que mi compadre Sagar Ahí también alternó En varias ocasiones Con Los Mier Andaba bien pedo también Sagar Los Barbaros Claro, es otro Pura música bonita Exactamente No, ese día estábamos Nosotros Estábamos La verdad que Ahí bebados Viendo a Los Mier Son unos grandes músicos Exacto De hecho, nosotros Así cuando hacemos cotorreo De repente tocamos Ya tocamos una vez con ellos Hace poco, ¿no? Sí Y nos tocó ver Rolas de red No, no ¿Nos escucharon con violín, va? No No lo escucharon con violín Y se aventaron Unas dos, tres canciones De Los Mier Y compadre Me saca varias ¿Cuál es la? Te gusta sacarlas ¿Te acuerdas de esas? Ah, como no Este es el baile del siempre Vamos todos a hacer fila Bailarán con las manos atrás El pasito que se estila Otra vez que bailen estos pies Ya hay muy larga la cola Y ahora al bailar deben recordar Bórrame todos una hora ¡Abran bien los ojos, no se vayan a caer! Cuiden su pareja Cuiden su pareja No la vayan a perder ¡Abran bien los ojos, no se vayan a caer! ¡Ajá! ¡Abran bien los ojos, no se vayan! Van a entrar ustedes ahorita de dos de la mañana a cuatro y media, con puros éxitos de los mierda. No, imagínate, chingoncísimo. No, bueno, pues, preguntaba Elias Medina, ¿son santiagenses familiares o es de la familia de los montañeses del Álamo? Una música que se escuchaba ya por los años, ¿qué te gusta con par 60, 50? 50, fíjate, Zagar lo dice porque él más o menos... No, no, Zagar les bailaba en los bailes. Te quiero mucho, compadre. Compadre, también tenés el éxito de La Porronga, compadre. Compadre. ¿Te la sabes? No. ¿La Porronga? Pero ustedes son los... Los porrongueros. Los porrongueros del norte. ¿Son los inventores de La Porronga? Elias. Esa canción, así yo, esa canción, compadre. Fue un éxito allá por el 92. A ver si la conoces, compadre, la compuso mi compadre Charly. Estábamos Mico, precisamente era Mico, Charly y un servidor. Ah, sí, compadre. Ya andas bien pedo, ¿sabes, compadre? Ya andas bien pedo y compusimos la canción de La Porronga, compadre. Entonces, si te gusta, cántala. Si te gusta, tócala. A ver cómo es la porronga. ¡Vámonos! Y esta va para todos los porronganos del mundo. ¿Qué quiere porronga? ¿Qué quiere porronga? ¿Qué quiere porronga? Yo, yo, yo. Toma mi porronga. Toma mi porronga. Toma mi porronga. Sí, sí, sí. Mi porronga es muy juguetona. Mi porronga es muy asustona. Mi porronga es muy coquetona. Mi porronga es muy cabezona. Es graciosa, cariñosa, muy amiga de las chavas. Casi siempre que la besa, estornuda y hace así. ¿Quién quiere porronga? ¿Quién quiere porronga? ¿Quién quiere porronga? Yo, yo, yo. Y la vida es como la porronga. Parece larga, parece corta, pero se vuelve larga. Cuando se pone dura. No soy tarzán, ni tampoco soy chita. Pero sí te lleno el chango de lechita. Mi porronga es muy juguetona. Mi porronga es muy asustona. Mi porronga es muy coquetona. Mi porronga es muy cabezona. Es graciosa, cariñosa, muy amiga. De las chavas, casi siempre que la besan, estornuda y hace así. ¿Quién quiere porronga? ¿Quién quiere porronga? ¿Quién quiere porronga? Mi porronga es muy coquetona. La doy La doy La doy Pues mira, si no, tú cantas bien bonito Yo canto las partes bajas En esa sí le vas a alcanzar ¿Se puede? ¿Para que cante el día suena rola? Ahí ya nos vamos Ah, no, 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 para nada Ahí están, miren, nos están Pues bueno, enlazando A donde estamos recibiendo los víveres Órale, excelente, excelentemente bien Ahí estamos recibiendo Está Tito de aquel lado recibiendo Tito, no, saludeste Ok Saludeste Manu con los codos Vamos, vamos, porque luego Ahí está, ahí está Excelente, muy bien Ahí están recibiendo Tito Los Los Víveres Y bueno, le agradecemos a la gente Que se está dando el tiempo Y Y pues tomando la molestia Así de lejecitos Excelentemente Bien Qué bueno, compadre Que estás invitando a la gente A que apoye de alguna manera Porque como bien dijiste Hay mucha gente que Últimamente va a estar necesitando Bastante esto Y Qué bueno que lo hagas Y qué bueno que diviertas Y que te avientes este maratón Créeme que va a tener mucho En un futuro vas a sentir muy bonito De haber hecho esto Y Y Y gracias por invitarme Y sobre todo por estar ayudando No, por el contrario No sé Honra tu presencia Al día Sabes que te admiramos muchísimo Estamos agradecidos porque Lo mencionaba en la presentación Que Antes de que entrara Eres el padrino Del De un proyecto Que le teníamos mucha fe Este Y que Al primero que se me vino a la cabeza Cuando dijeron No, vamos a grabar esto Y inmediatamente dije yo Elías Medina Y ya posteriormente también Me hicieron el honor Con los muchachos de Torrente Y pues bueno Fuiste el padrino De noche De noche Muchas gracias Siempre es bueno estar con los amigos Y mejor En esos tiempos Que me saques de la casa No, no es cierto Se agradece Excelente Vamos a escuchar una canción Compuesta por Elías Medina Interpretada Por Charlie Y por Elías También Vamos a ver Vamos a ver Si quieres mira Tienes este Tres Tres De las canciones Me quedaré Me quedaré Al final Sabré perder Pues tu cariño No es tu cariño No me sabe igual Y aunque no quiera Tengo que aceptar Que te vas Sé que te vas Sé que soy yo Que me duela No me duela No mires atrás Porque fui yo Que no supo apreciar Todo tu amor Todo tu amor Vente No te arrepientas Que no hiciste mal Te quedaré pensando En que te vas Buscando Buscando Lo que no supe Siempre estuviste Para mí Y yo nunca Valoré Lo que había en ti Por eso Vente Aunque me duela No mires atrás Porque fui yo Que no supo apreciar Todo tu amor Vente No te arrepientas Que no hiciste mal Te quedaré Pensando En que te vas Buscando Lo que no supe Buscando Lo que no supe Aplauso fuerte Esta canción sota Escrita por Elías Medina Interpretada En que disco sale Vete compadre Es el de a poco Disco número dos Es el que andabas en Santiago Agarrando el pedo La noche con tu camarada Sí Con quien we Con un cuate que El día de tu vento Me dijo Con Yayo we Sí Con Yayo Me compadre Tu música Y más que yo Saludos Saludos Es Oscar Yair González Zapata Y su nombre Artístico El Yayo El Yayo Zapata Ni siquiera El de su papá Se puso El apellido De su papá Oye Quiero Usted ya se dio cuenta Obviamente Porque ya lo escuchó En varias ocasiones Estuvo con nosotros También en Noche Bohemia A uno de los mejores Acordeonistas Jóvenes Que bueno Pues van También dejando su legado Mi compadre Chuy Acordeonista De los herederos De Nuevo León Un excelente Fuerte El aplauso Por favor Yo volteé a ver Bienvenida No A ti compadre Muchas gracias compadre Yo también No 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 compadre Pues bueno Miren Ya escuchamos La calidad De Chuy Y no sé si te pregunté En Noche Bohemia Sabes que vinieron Con los herederos Desde ¿Desde cuánto tiempo Que tocas el acordeón? Como 13 12 13 años Y ahorita ¿Qué tienes? 36 36 años Fíjate Yo te he echado Unos 3 No es cierto Mi compadre Es un gran acordeonista Pero mi compadre Es mejor persona Que acordeonista De verdad Puro corazón Este viejo Voy a llorar Oye Eres mejor persona Estoy haciendo un proyecto Un farafara Pero no quiero que me cobres No Soy buena gente No Tienes toda la razón compadre Será su chiste Ahí está El mejor chiste Que vamos a escuchar No Excelente Cuando guste Ya sabes Todo el orden Nos saludos también A todos tus compañeros Saludos por los compañeros De los herederos De los herederos Están guardaditos Están guardados Como chingos Que nos saludos A Lalito Mora Junior Bueno Este Quisiéramos que Estuvieran con nosotros Toda la noche Vienen más Más compañeros Y amigos Invitados Pero de corazón Y con mucha Con mucha Este Entusiasmo Les agradezco Que hayan Este Aceptado la invitación Compadre Mauri Si también Saludar a nuestros compañeros A Pepe Gatica A Luisito Gatica A la gente del staff David Moreno A Chano Gatipa También es que está viendo La transmisión A David También Este A toda la raza Que colabora con Torrente Y después de la contingencia Compadre Esperen muchas cosas buenas De Torrente Entre todo esto Toda esta alegría Que tenemos en este momento Compadre También nos toca dar Una noticia Este Muy triste Un camarada de la música Este Gollito Arroyo Este Bajo Él era Bajo eléctrico De Luis y Julián Falleció en la ciudad De Tuxtla Gutiérrez Hace Creo que hace Mediodía Una noticia muy triste A toda su familia Él es de aquí de Monterrey Nomás que A ese mediodía Dice Sí A todo Él muy amiguero De toda la raza Todos los músicos Si ves ahorita el Face Está inundado De esa noticia Tan triste A toda su familia De aquí de Monterrey Nuestras más sentidas Condolencias De verdad Bueno pues Son palabras Que de repente Uno no las tiene exactas Ni que decir A la familia A los amigos Este Pero bueno Pronta resignación Y este Un abrazo fuerte A toda la familia Y los amigos Que están cruzando Por esta Por esta amarga pena Y por este amargo momento Entonces De corazón Un abrazo Fraternal A la distancia También Entonces Pues bueno Que pena La música Norteña está de luto Y pues Como lo decía El tiempo es la mejor medicina Para todos los amigos Que aprendemos de repente A vivir con el Con el buen recuerdo Y recordarlo siempre con alegría A los buenos amigos Que desgraciadamente Se nos adelantan En el camino Y le brindamos un aplauso Hasta el Seguimos de vos Que no Seguimos Con todo el cariño Y el respeto Del mundo Charlie Beto Este Mi compadre Vico Mi compadre Chuy Mi compadre Mauri Muchas gracias Elías Medina Muchas muchas gracias Por haber estado con nosotros Un ratito Bien agradecido Ahí les encargo Que chequen las redes De un servidor Elías Medina Para que vean Todos los videos Que andamos haciendo Y muchas gracias Que aguantes Lo que falta Deseame buena suerte Si necesitas algo Me hablas Wey Eso Igualmente aprovechando Tu público También Igual que mi compadre Elías dice También estamos ahí En Youtube Como Grupo Torrente Y en Facebook Síganos Este Próximamente tenemos Un nuevo material Hay que mostrarles Así es que Ahí estamos Como Grupo Torrente En todas las redes Nos encuentran así Excelente Ahí están Por favor Comparito Los Cachorros Oficial Nosotros Los Cachorros Oficial En Facebook Mico Cachorro Personal En Instagram Y también en Facebook Ahí estamos Excelente Ahí están Saludame Vamos a estar haciendo Transmisiones Los Cachorros Estamos haciendo Transmisiones Y próximamente Pues ahí vamos a publicar Cuando lo hagamos Excelente Dico Muchas muchas gracias Redes personales Para que Igualmente Este El personal Es Chuy Muñoz Y los herederos De la movilidad oficial Ahí estamos Todavía Haciendo rodita Y de repente Transmitimos con nuestros hombres Para ir para Hacer más o menos Esta cuarentena Para relajar Para hacerlo Excelente mi hermano Compadre El snack El snack Es que Mike Mi compadre Tiene un snack Claro we Elante Kimi Kimi snack Allá estamos por Antiguo Camino Vinalá Número 100 Ahí estamos afuera De una bodeguita Ahí estamos afuera Y las redes sociales Por favor Las redes sociales Es Kimi snack En el fanpage Ok podemos repetir Porque Es Kimi snack Con K Es Kimi Es Kimi 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 Ah Kimi snack Kimi snack Ahí están las redes sociales También Bueno Están Ahí preparando Un snack Para que también De repente Ver algún contenido En internet En televisión Una serie Ahí en las diferentes Plataformas Ahí también está Kimi snack Eso chingón Muchas muchas gracias Algo Les falta Personal Compadre Redes sociales Personales Muchas gracias Compadre Yo estoy como Beto Rodríguez En el face Excelente Muchas gracias por invitarme Estamos a la orden Ya sabes lo que se ofrece Muchas gracias Cuando gustes Aquí vinimos a hacer Ruido Madre Ruido Ruido Excelente Fuerte el aplauso Por favor Muchas gracias Para los muchachos De Torrente Lías Medina Chuy de los herederos De Nuevo León Y Vico de los Cachorros Como chingas Muchas gracias Excelente Oigan Este No que siempre no Güey Vénganse Hermano Dios te bendiga Si señor Muchas gracias Vico Salúdame por favor A tu papá Con todo respeto Charly Dios te bendiga Saludos a la familia Mauri Saludos a la familia Beto Saludos a la familia Muchas gracias Gracias de corazón A estos muchachos Que vinieron a poner El ambientito Canciones ahí De música Norteña Me muevo Cristian Ahí estoy Perfectamente bien Su madre Se me está cayendo El cabello Ya güey Oiga Pero bueno Chulo Que dice mi hermano Pasele Jue la chingada Ah es que están Desinfectando los micrófonos Muy bien Ahí están Desinfectando micrófonos Y la chingada Excelente Ya empezó Dejaron un celular Acá compadre De Será Excelente Ahí está El celular hermanito Chingón Véngase Véngase Mi compa Patro También Toda la banda Que horas son Compadre Van a ser las 10 Apenas Ok Nos faltan 14 horas Ahí le llevamos Mi hermano ¿Cómo andas Mi compa Patro Yo ya desinfecté Este mic Ya lo desinfectaste Excelente Ah No El cencerro Ya me lo regalaron No No te creas Ahí está Todos Déjanos el güero Porque vamos a cantar Una rolía Ahí está ¿Qué once compa? ¿Qué once compa? Así güey Así No se te olvide viejo Compadre Mike Compadre Mike Várez a ganar Hasta siento que es otro día Lleva mucho tiempo aquí Oye Es que no No les daban ganas De miar estos vatos Oye güey Les hubieran dado más agua ¿O qué? Pueden seguir Pueden seguir la cotorrea Porque me ando miando Dale compadre Por favor Sirve que ahorita Nos servimos algo Ahí va el millón Unas rolías ¿Qué pasó o qué? Se llevaron el güero Como vieron El pinche pantallón Que le estaba dando Pero ahorita sacamos uno A ver que encontramos Un sartén o algo Pinche rolonas Que se estaban aventando Estos vatos ¿Qué creación quieres Que te acompañe compadre? Aprovechando ahí te que Es lo que viene Mi compadre Mike Este Pues que será bueno Compadre Con el bajocisto Eh Mike Digo tú Sagar La que canta Güey Me gusta un chingo Esa La de Esa es que Trago amargo No No, la que quiera Una de los humildes No sé por qué Ah, ah, del principio Chúpenle ahí en su casa Te fuiste No sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso Quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Que suene la coche Chimichulo 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 Trago Si amargo Licón Hoy hasta parece Botones Que no me hacen Que no me hacen olvidar Y me siento Como un cobarde Y hasta Me pongo a llorar Algo más Con Faridó Te fuiste No sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso Quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Echale el chulo Trabajos de amargo Licón Que no me hacen olvidar Y me siento Como un cobarde Y hasta Me pongo a llorar Con Don Eliseo Que chulada Puras cancionzonas Si como no Que tal me salió La correa un pelón Increíble chulo Yo no sabía La calidad La calidad compadre Ya con eso Ya se van a cobrar Malos shows Ya toca Vamos a subir 200 lucas Que chingo Para la caguama Porque ya ves que Como ha subido El precio de la cerveza Al doble triple No Si ahí estaba en 200 Hombre nomás Compré 3 Oye Una cual Una muna Para mi compadre Sacar Para el podro Cantemos Una Colombia No tienes acá Hoy nomás Hoy nomás Oye nomás Seba Seba Se armó la reta Se armó la reta Seba 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 A Marisol le gusta bailar A Marisol le gusta bailar El ritmo tónico le gusta bailar El ritmo tropical El ritmo de la cumbia ¡Venga! ¡Tito! ¡Ey! 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 ¡No llores, Tito! ¡Está! ¡Eh, May! Esto es programa, vente pa' acá ¡Eh! ¡Eh! ¡From París! ¡Tono! ¡Tono! ¡Ah! 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 ¡Ahí lo vamos! ¡Ey! 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 Vájame, vájame Otro, otro Esa, esa Bien Al de chicas Pásala, pásala, pásala Pásala, pásala Pásala, pásala Pásala, pásala Pásala, pásala Pásala, pásala 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 Es un abanico del 4 Es que no toma tequila Es que dice que si toma tequila Empieza a repartir las nalgas ¿Cómo la reparte? ¿Cómo reparte las nalgas? No, Leandro Dijo Leandro que repartía las nalgas ¿Cómo wey? Si wey, tú se las das a este Este se las da a aquel Me gusta ¿Cuándo compadre chica? Entré muy braviado Compadre Leandro Llega asustando gente El final de la película esa Ya está más quemado que el de Titán Y ya sé cómo va a acabar Oye, es que Te voy a decir algo Está en mi casa con madre viviendo la cuarentena Con mi hija, con mi esposa Y luego me dice, eh wey, acompáñame Como hace rato Mike Eh wey, acompáñame Uno está encerrado, wey Y cuando sale tiene que fundir el balero, viejo Tiene que quemar el pinche permiso hasta el tronco Si no, ¿qué chingos sales? Espérame Pero mi compadre Sagar ¿Qué pinche culpa tiene, Leandro? Mi dignidad ¿Dónde quedó, cabrón? Pues ahí anda que en el bar Que yo, fíjate que yo tomando Y dije, bueno, ahora sí vamos a tomar de adeveras Vamos, cabrón No, compadre no Isidro Oye, ya La dignidad sigue en el bar La dignidad sigue ahí en el bar Ya la dejaste Acabé Ahí está la dignidad perdida Ahí por universidad Ahí en San Nicolás Oye, mi compadre Sagar Ya nada más llegó Leandro Y hasta se desabrochó la camisa Y la chingada Es la cuarentena, compadre Yo te voy a decir Una cara que nunca se me olvida, compadre Nunca se me olvida Y no se me va a olvidar Mi compadre Pues ya, ya Ya la verdad Hasta me da tristeza, chingado Saber que la gente toma Porque ya me quieren correr De cualquier pinche lado Pero ¿Tus redes sociales? Es a tu madre, hombre Oye Y de repente veo Que ya como a las doce y media Sale su hermana Con otro docezón ¿No os dirá? Mi compadre Hace una cara así como que No mames ¿En qué hora se te ocurrió Sacarle otro doce A este pendejo? Es que güey Ya no fue la del pedo Y volteo Y le veo la cara así Y yo no Ya es mi peda Se me olvidó ¿Qué? ¿Esa cara qué? Y me arranqué con el indio enamorado No, pues ¿pa' qué te la partí? Compadre Hasta ese día Trabajó mi hermana conmigo Ya la corría chingada a su madre Eh güey Es que te pones Te pones a ver La diferencia de tamaños De tanques, cabrón Cuando llenas Yo tengo una pregunta Échala Yo vi Que mi compadre Sagar Le dijo a Leandro Compadre Quiero mandar un saludo Y mi compadre Leandro Échale Pa' mi venga Que me está viendo Ve y chingas a tomar ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo tu señora Cuando vio eso? Pues ya borracho Le salió uno el sentimiento Oye Ya borracho Me da por llorar Cuídense mucho hermanitos Que lo da muy bien Cuídense Muchas gracias Mico Charly Charly Gracias Mico Gracias Beto Chuy No te acabes Mi chingón Oye compadre Ahorita que vi la cara De Sagar Cuando llegaste Es como cuando Cuando te levantabas Bien crudo Compadre En la mañana Y de repente Por algo Olías así Es más No necesitabas Ni oler alcohol Con que le tomabas A la coca Te acordabas De un pedón Así Lo soñé Por 15 días A mi compadre Así nomás Donde te vio Compadre Donde te vio Que entraste Este empezó Se acordó Tenía regresiones Ya se sintió Pedo nomás Oigan Muchachos Este Pues bueno Ya vieron El elenco Que tenemos En Zona del Madre En el maratón De 24 horas Continuas Y gracias a las más De 44 mil 40 y chingo De mil 44 mil Apenas vamos a presentar A mi compadre Zagar No 50 mil Damas y caballeros Estamos Oye Saludcita por eso Viejos Saludcita Saludcita señores Un, dos, tres 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 Oye Ángel No me dejaron Ni darle un trago Wey Oye Ángel Y por qué dos bajos Estos Y no tocas Ni madre Wey No, no, no Carnal Échate pique Pícame araña Carnal Pícame araña Pícame tarántula Animal En los ramones Del rancho Donde viene Mi compadre Leandro Se le dice Pícame araña De San Pedro Le dice Pícame tarántula ¿Se has entrado? No, tú sí Yo te puedo llevar Un tour Ya sabéis Está tuyido Está tuyido Se fue para abajo La botella Se cayó la botella Se fue para atrás ¿Cuál botella? Ahí quedó No, no Vícame Y todavía nos queda Para las 24 horas Elías Cuídate mucho Que te vea muy bien Gracias Saludos Elías Medina Maestro Danos más canciones Para seguir triunfando El amor más oscuro Que tengo Elías Medina Pero bueno Vamos a enlazarnos A la cámara Que tenemos afuera Del estudio Porque acaba de llegar El compa también Edwin Edwin Luna Yo traje donativo también Y no lo tomaste culo Ahí está Ahí está el pinche pedo Ahí está Max Pues trae puros caguamas Compare Señor Yo traje donativo Ahí está Edwin Luna Y ahorita también Vamos a ver lo que le trajo Para la pinche lata Dígate compare Dos latas de atún Y un paquete de chorizo Nos lo vamos a meter ahorita Ese va a ser el almuerzo Ahí está Los donativos de Edwin Luna Muchas gracias Edwin Las cajitas que se ven Atrás son mías wey Fíjate wey Aquí viene Edwin A mí ni me contesta El teléfono wey Mira aquí está toda madre Eso madre Cómo ves compare No es camarada Oye me dieron Haz cuenta que la toalla Que me dieron Se la quitaron a un perro Con su pinche madre Huele wey Ufa Pues es la que trae Desde el mediodía Max Es la que trae Hace la camioneta Desde que jaladas Huele a toda madre Oye ma Eso huele Ma y quiero pedir Una disculpa Públicamente wey Perdón Porque compare Quiero aprovechar Gracias a Dios Quiero aprovechar Porque este Quiero pedir una disculpa ¿Por qué compare? Porque en esa transmisión De mi compare Sagar Dije que si no me contestaba Iba a su casa Y le iba a sacar Chingazos Al cumpleañero Ah si monja No pare Te contesté wey Yo sé que sí Los chingazos es puro pedo Que digo Por eso te contesté No quería pedo No quería pedo Eh pero Pero que mañanitas Dejo de mucho corazón Bien mamado Pero le canté Los mañanitas Machines Eso chingón Oye pues Pues es que le marcaste wey Al cabrón Me está haciendo pendejo nomás Oigan Ya llegó la serie Luis Luna Excelente Le damos la bienvenida Con un fuerte aplauso Luis Luna Por favor Hombre Oiga bien cargado Mi compadre ¿Dónde voy ¿Dónde voy o qué? Acá coparito Aquí Siempre me quieres cerquita de ti wey A Chile Pues a tu foto Oh que la chingada Ya se está hablando de ese pedo Eso que estás hablando No hace un chingo Hace un chingo Sí Y le voy a sonar Y le voy a quitarme Se lo quitaron Un tortillero Este pedo O las tortillas Es que Eh Estaba un bata lavando carros de afuera Dijeron Prétalo Porque ocupaba Oye Y de harina Están pisteando Ah me vale madre Que tomas Es nuevo Lo que sea Hay de este que trajo el pacto Nomás que no sabemos No es que yo Quiero ver pedo otra vez Este wey Porque no me es la mamada Otra vez Chingada madre Oye mae Ese es parte de mi donativo Nomás quítelo Regresas a la cajita Sí, sí Ese trapo de detrás Ese Es parte de mi donativo Ahí por favor Oiga Bueno Excelente El cotorreo está Toda madre Acabamos de recibir Pues a Alandro Ríos Que no Entramos Ya como que Ya estamos más en el desmadre Y no se les da la presentación Que es Adecuada Adecuada Ah no Pero que no fuera ahorita No mi compadre Es que entraste cagando el malo El cantautor Ahí está el wey Todavía no se va Ahí todavía Ahí está Entraste en el desmadre Como siempre Como siempre ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Así me gustas Oye Si le agro bien Desatado Le andro a la madre Llegó Hijo de su pinche madre ¿Qué onda? Qué pedo ¿Y para qué verga Me pega su pechito? Ay cabrón wey Estás bien duro De a madres wey No mames Y no lo has tocado No hombre Pues no Porque no has querido Nos regañan No ya no llega nada Somos de Santiago todos Ok Ya presenté a todos Los que están aquí Excepto a dos personas Leandro Ríos Uno de los cantantes De la música norteña Que está vigente Muy vigente En las redes sociales Un profesional Completamente ¿Qué pedo este wey? Mande Es que a mí no se me olvide Profesional en el alcohol Max La esponja Leandro Ríos La esponja Me gusta Y pues bueno Está también dejando Su legado Leandro Ríos Desde los Ramones Nuevo León Colorines Ya sé Ya sé Ya vive en Santiago Ya estamos ahí Ya sabes que pedo Hay quienes ahí Como que devalúan Ahí el área Que nacieron ahí Salte wey Endejo wey De evaluar Ya pesta así re viejo Se los cico wey Nosotros somos los nuevos Fuimos a levantar la plaza Somos los chidos Endejos Que me tuvieron que pedir permiso Nos podemos ir para allá Venga se les doy chance De la chingada Este Porque wey Es que tú no sabes Cuando tú Quieres tú vivir O comprar algún terreno En Santiago El alcalde va y habla Con mi compadre A ver si él autoriza No viste que fue No viste que fue El último Eso no estaba diciendo Cuando estábamos Tú y yo en el Porque yo ya pedo Se me sabe Ya pedo Se me abre el hocico Ya No viste que fue Lo único que yo Serenata Desde la camineta Hizo un ruidazo Traía autorización De gubernamental Ya te lo sigo Que no me la cabé Vamos Ahí está la presentación De Leandro Ríos Y gracias por aceptar La invitación Compadre Sabemos que estás En tu casa Con tu esposa Con tu niña Y pues bueno Ahora hiciste El espacio Para venir Aquí a Zona del Mar En este maratón Recibimos también A Edu y Luna El aplauso Edu y Luna Uno de los íconos En la banda Pues sinaloense Pero bueno Orgullosamente Regiomontano Sí señor Bueno mi cuna Es la música norteña Así como la de este güey Pero pues siempre sale Un pinche burro escarrilado En la familia Y me tocó ser a mí Entonces hicimos una banda Y pues bueno También recorriendo Todos los rincones De la República Mexicana Empecé a decir que los tuyos Y ya los andas presumiendo Otra vez No bueno Esos ya tenemos Un rato que los recorres Y los escurren Pero bueno Edu y Luna Muchas gracias Hombre al contrario Gracias por invitarnos No al contrario Ya quieres salir de la casa Hace un chingo de tiempo Y nadie me invitaba Pero ya me invitaste Y ya chingue Te la pasaste a puro tiktok A puro pinche tiktok ¿Qué más hago? Ahí vi los tuyos Ahí vi los tuyos Ahí vi los tuyos Ahí vi En el tiktok más Si no te sale Lo borras Y luego ves Uno de mis compadres Te aguitas No, no lo voy a subir Con profesionales Excelente Y pues bueno Vamos a Ahí va Dice Dice Espérate wey Pregúntale Si saben que pedo Con esa rola wey ¿Qué corrido es ese wey? ¿Qué corrido es ese? Yo si se cual es ya Dale wey Dale Dale A huevo A huevo Con unas variantes Pero eso si Es que desde las doce No, desde las doce de la tarde Ya estamos haciendo Ah, con las ojas Que vas a estar pendiente No se me quitó Sagar Sagar la cara De conocer ahorita No mames Pero ya me aprendí el baile Si, ya se aprendió el baile ¿Tú no eres tiktoker todavía o qué pedo? Si, ya tengo diez Ah, está bien También ¿Diez cuentas? No, no, no Diez videos Ah, diez videos Diez videos No, pero soy malísimo hombre Le tengo que poner en cámara lenta para Para que el labio se pegue Para que se pegue Oye wey De hecho El programa con Leandro Lo hiciste en cámara lenta ¿No wey? Ya al final Ya al final Sí Slow motion Ya al final hablame compadre ¿Por qué no te vas? Ya vete a la chingada Ya vete a chingada A su madre Pero bueno Oigan Lo mejor fue el mensaje a tu esposa A ver si me enseñas A ver si me enseñas Pues síguese Mira Una de manga larga Como le dice mi compadre Ok Es un 24 Y una de tequila Y le mientas la madre a todos Agárrate 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 Oye Dijo un primo mío Eh wey Es que yo te he visto tomar más Y no te pones así A ver trágate todo eso En tres horas y media Para si no te pones bien pendejo Sí ya wey ¿Cómo no? ¿Qué pasa en el tiempo? Yo con una hora y media Con tres tantas no Con media hora Media hora Oye ¿Qué onda compadre? ¿Qué te servimos Edwin? Pues qué Ya que estás cingado Pues ya que andas preguntando ¿Qué hace falta? No, no Pues sí pues bueno O un tequililla si tiene Un tequilita A ti mi compadre rojo Trae tequila de amare En un vaso Y luego la que me gusta Era un tequilita Solo mi compadre Pepe Madrigal Que es la que nos llevamos siempre Una rola Una rola Edwin Nos chingamos una de tu papá Ay mero mero wey Espérate Ni que fuera agua Pero wey Chulo Que no te sirva varias veces Ya que estás ahí Pásame uno a mí wey También tequila pelona Tequilita Para quemar el pedo Tequila pelona Agárrate tu vaso pelona Agarra tu vaso Para no agarrarle El vaso Vamos a ver a que sabe Pocas veces tomo En esta ocasión Oigan No me dejarán mentir Los que Bueno Pato Ya ves que en la tele Este pedo se va a descontrolar Yo ya lo estoy oliendo Y este pedo va a valer madre Este pedo se va a descontrolar Ya lo estoy oliendo Y va a valer madre Este pedo se va a descontrolar Apesta peda Apesta peda Apesta peda Por que te le arrimas A mi compadre Porque es un alcohólico No lo estoy viendo Correlo 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 Mira yo en San Nicolás Ya no entre este puto Ahí están los cartelones Aquí no sé Yo acá ya no tengo Cállate que San Nicolás Son los Chávez Y entramos en Puerta Grande Nosotros Sí señor Esto en televisión O sea en televisión Así Este Análoga Como antes Ya no se hubieran El productor Ya se hubiera vuelto loco Porque no se empalmen cabrones Sí No se empalmen Hubieran pues mandado comerciales Fum En calor Entonces Es que estamos a toda madre Buenas noches Leandro No pues tú estás con madre Pero bueno ¿Cuál va a ser güey? No comprobores De haber quitado Los audífonos El papá de mi compadre El palomo y el barrión Sí señor Ahí va Ahí no va A tu escaso De dinero Yo no puedo comprar Tus amores Y aunque fuera Un hombre rico No gastaba En comprar Para las flores Ahora tienes ¿Quién es quien te pague Los caprichos Que siempre has tenido Pero el día que no haya plata Pero el día que no haya plata Vas a hacer lo que hiciste conmigo Y yo te quise Y yo te quise Y yo te amaba Y ahora solo te sé aborrecer Porque fuiste Porque fuiste mala paga Nunca más pensaré Nunca más pensaré En tu querer Y arriba la música Y arriba la música norteña Señora Tú te vendes Y yo no compro Un cariño Un cariño comprado Que me quise 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 Pero no que me cobre Esos besos Yo te quise Yo te quise Y yo te amaba Y ahora solo te sé aborrecer Porque fuiste mala paga Nunca más pensaré En tu querer ¡Echenle agua a los barranos! ¡Eso! 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 Aprovecha para hablar Porque le está tomando Déjame aprovecho para hablar Tráiganme hielos Porque ya no... ¡Eso! ¡Producción! ¡Con la mano con un vaso! ¡Aquí hay hielo! ¡Eso! 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 ¿De cuándo? ¿Hace cuánto es esta canción? ¡Eso! 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 Empezaron 55 de carrera ¡Es como un 55! 55 ¡Fue de las primeras canciones 45 años! De las primeras canciones Comparé a su madre El Palomo y el Gorreón El Palomo y el Gorreón No solo para mi carnal Que no debe estar viendo mi carnal Beto Que se deje venir mi carnal Betito, Betito, un fuerte abrazo wey Vente vinieron wey ¡Vente Beto! Beto ¿Por qué no te vienes Beto? Pues sí wey Al cabo este wey ¿Que nada más? ¿Han desierto? ¿Tienes el tono de un bolero? ¿Bolero? El tono que quieras Amo cabrón Ay perro Ahorita vi una muchacha en la calle wey Y me dijo hazme un favor Ella se llama Mónica García Me dijo estoy enamorada de Tito Hazme un favor en cuanto llegues Dile que me mande el piropo más hermoso que tenga en su vida Por favor Como se llama Mónica Para Mónica Con todo cariño Esos piropos que salen del alma wey Este va con presentación Mónica Eso es para ti De Tito Mónica Mira nada más Que chulada de mujer En la punta de aquel cerro Hay una baraja enterrada Aprovechame ahorita Que la traigo bien parada Para ti Mónica Para ti Mónica Mucho cariño Yo ya cumplí Yo ya cumplí Sí, ya muy bien Oye wey Con esos Esos piropos wey Están como muy agresivos Están como que no están tan románticos Porque no te avientas un piropo Un piropo romántico wey Por favor A ver Con música Para Mónica Para Mónica Mónica You know Esa hermosura que tienes en tu cara Y esa hermosura de tu corazón Hacen que yo me enamore Desde aquí hasta Plutón Ay perro No, ese estuvo muy jotón Ese estuvo muy jotón Muy jotón Muy jotón Sí, sí Oye Plutón Es otro estilo Vamos a llamar Plutón ya está en lo que están Del sistema solar Para que vean que de aquí Hasta el universo Cada quien su esencia Oye wey Yo me sé uno Que vamos a improvisar ¿Te parece improvisar? A ver, a ver Mónica Esto original Original Para Mónica también Para Mónica Para Mónica Te va a empinar Brenda Pues no hay peo Los cuadros cuelgan de las paredes Es el más cortito que he escuchado Es otro estilo wey Es otro estilo Andamos de toda madre Perdón wey Pues es que yo pensé que ese nadie Lo había escuchado Y todos así ponernos de atención A menos de cuál vaya Si sales con mamadas No, bueno Mónica, no te creas Mónica Eh wey Aquí hace falta alguien Mande Yo quiero saludar a alguien Wey ¿A quién quieres saludar? Vete wey Vete Para poder No, no, no Para que me dejes Esta silla disponible wey Ok, ahorita señores Yo de regreso Porque me va a hacer un favor El señor Porque voy a domiando Ya no voy a chicar a tu madre ¿Me puedo llevar de este? Sí, y también este Y este también Necesito el de todo wey ¿Sabe el hielo? ¿Te dejo el micro o me lo llevo? No, llévatelo ¿Otro? Sí Ok Ahorita me cocina Descanso Eh wey, yo quiero Yo quiero saludar a alguien así Grande wey Alguien grande De presencia, educación Vos me acabas de saludar Ahorita Dicción Elegancia De esos weyes que nacen en guaraches Pero Pero se logran en la vida wey Muchas gracias Leandro La verdad No, tú no wey Tú eres barrio como uno Barrio viejo Yo quiero saludar a ese tal Porque nunca he podido saludarlo wey ¿A quién? Ese tal magnate Ese pinche viejo faramayoso Y fue su chingada madre Pero eso es un elegante Andame wey Quiero mandarlo con elegancia A chingar a su madre Yo estoy viendo para todos lados Dije que chingas es El vino wey El whisky se lo llevó Tito ¿Qué pedo? Oye, si se lo llevó el vato El whisky Tito es de rata No, acá está Acá está Acá está Quiero mandarlo elegantemente A chingar a su madre ¿A quién? A ese pinche magnate Hombre Espérate Leandro Acabas Eh wey Le quieres matar al gallo Déjame decirte Leandro Que Tito el magnate Tiene el 51% De las acciones De enchufa de Monterrey Y zona de desmadre Entonces Y de repente Pues que se lo enchufe Monterrey Y la chingada Pero ¿A nosotros qué wey? Pues qué Oye wey Pues tú dices wey ¿Qué pasó mi amigo? Ya llegó Tito el mazo Siempre quise darle la mano Pero hoy no se puede Pero este puño Lleva todo mi respeto Me la pelas A la chingada A mí no me saludes Si nomás para empezar Para empezar a platicar Nomás para empezar a platicar Tienes que traer ahí Para platicar conmigo Arriba de 60 mil pesos Los traes Nunca los has visto Hombre ¿Cuánto vales Para mandarte y secar? Para eso lo querías wey Es el personaje wey Lo estoy gozando Te iba a contestar Eh wey Te iba a contestar Pero no Mejor me cae el hocico Contéstele culo Traigo Tengo Y me siguen haciendo Así Échale ¿Cuánto vale el pinche viejo Para hacer los tazes de baño Y mirarlo todos los días Hombre? Ay chingada Me la pelas tú Y tu tío Canuto Señores buenas noches Buenas noches Muchísimas gracias Piénsele Piénsele Para marearme Piénsele Tienes tiempo Qué gustazo señores Es un placer 24 horas Un placer Señor Edwin Luna Un placer Caballero El potro Compare Mi compare Toño Oye Pura elegancia De chingada Hombre Le quiero agradecer El préstamo Que me hizo Para hacer el gol Para sacar Comedibar No tienes que agradecer Nada Porque ahorita Tienes que pagar Un chingo de intereses No ha recuperado Ni madre No Te voy a pedir Otro préstamo Para Que te aparece Dile No me debes nada Nada más Preséntame unas dos Tres veces Con que me presentes En tu barco En eso Hay más que pagar Señoras y señores Tengo un momento De reflexión A ver A ver Lo tengo que presentar Yo Por favor Me puede presentar Y me dame el gusto Damas y caballeros Es medianoche Ya Noche Ya El tiempo Se me va Se me va Como se Vivo Con mi Corazón Ahora No Es Porque Porque Soy celoso 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 En lo más Sincero Es el más Dichoso Yo Sin tu amor No puedo vivir Me hace feliz Porque Soy celoso 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 Sí 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 Soy Pero la versión De Mike sería Porque Estoy Ceboso 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 ¿Qué pasó Magnate? ¿Qué pasó Magnate? Discúlpate Y retírate Por favor Porque Estoy Ceboso Hoy ¿Quién lo dijo? El pinche Troll De Harry Potter Pinche Hagrid Ese es un momento De reflexión Es un momento de reflexión Así de eso mismo Un circulito No Es para el momento de reflexión Todo romántico Claro que sí Mike Ya lo leímos Sí No mames Güey Yo también Ya lo leímos Si quieres leígo yo Si preguntas por mí Que cómo me va Sí 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 No se ve No se ve En Comedibar Ay perro Es lo único que rimó Señores y señores Una de las secciones Más Esperadas De toda la audiencia Ahorita siendo Más de 50 mil ¿Cuántos son? Eran 50 mil Pues ya bajó a 30 56 56 mil personas Viéndolo Vamos a presentar Túpido Esta sección De las favoritas Del público Y de los fans De Zona de Desmadre Momentos de reflexión Con Tito El Magnate Sácatela Digo No, no, no Es despacito Digo Tito El Magnate Es despacito Son aplausos Tranquilo No grites Güey ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? No soy así ¿Qué tiene? ¿Qué aplauda? Soy Gritoni ¿Qué tiene? Este es un momento De reflexión ¿A cómo mamás? Dilo ya ¿Qué tiene? Chingada madre No soy bien Pon atención A este momento De reflexión Ya dilo Si no lo voy a leer yo Güey Así lo estoy viendo Chile güey Yo lo estoy viendo Ahí güey ¿Ah? ¡Uy, uy, uy! ¡No llámate! ¡Me jume, jume! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Jup, jup, 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 jup! ¡Sale, sale, 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 sale! ¡Jup, jup, 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 jup! Me acabo de dar cuenta de algo wey Me acabo de dar cuenta de algo Que Zagar es el mas viejillo de todos Porque todos brincando haciendo desmadre Y este wey paso de viejito Y la verdad Yo lo que quiero es un danzón Zagar se va los domingos a bailar abajo del palacio Por favor, orden, momento de reflexión Oye, le agarraste con mucho valor Yo pensé que te los habías grabado Y nada, me lo manche wey Ya le hiciste mucho de pedo Tito hombre Continuamos con el momento de reflexión Aunque te sientas perdido Y sin fuerzas Recuerda que cada día Puede ser el comienzo De algo maravilloso No te rindas ¡Aaah! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Tengo otro wey Tengo otro wey Espera, deja que te lo ponga en la pantalla No, no Oye wey, valió la pena la espera y el desmadrito Wey Claro, definitivamente wey Con este te vas a quedar anonadado El segundo momento de reflexión con Tito el magnate Quítate Mike, no me deja leer Ya No todas las tormentas Vienen para perturbar tu vida Algunas llegan Para limpiar el camino Buenos días señores Buenos días señores Yo no soy rapero Que chingue a su madre Tito el ranchero Que chingue a su madre Que chingue a su madre Que chingue a su madre Buenos días señores Buenos días señores Yo ya voy a tomar Que chingue a su madre El pinche sagar Por culo Vamos a bailar El bono de alambre Y el que no lo baile Y el que no lo baile Que chingue a su madre Buenos días señores Buenos días señores Tengo zapatos de antes Ya te la pelaste Porque soy Tito el magnate Buenos días señores Ay como me río Que chingue a su madre Mi compa Río Tírala compadre Tírala Viejo que no se mienta Su madre no se quiere Fíjate Viejo que no se mienta Su madre no se quiere Ahí voy A ver güey Sí, sí, sí Ya no hay camiones Que chingue a su madre Todos los pinches miones Vamos a bailar El mono de alambre El que no lo baile El que no lo baile Que chingue a su madre Buenos días señores Quiero unos tacos Que chingue a su madre El que traiga saco Vamos a bailar El mono de alambre El que no lo baile El que no lo baile Que chingue a su madre Buenos días señores Yo quiero cantar Que chingue a su madre El Mike Salazar Vamos a bailar Vamos a bailar El mono de alambre El que no lo baile Buenos días señores Yo no soy el otro Yo no soy el otro Que chingue a su madre Ese pinche potro El mono de alambre El mono de alambre El que no lo baile El que no lo baile El que chingue a su madre Buenos días señores Aquí traigo unos dados Chinguen a su madre Todos mis invitados Vámonos 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 Ahí va una Ahí va una Ahí va una Con permiso Ya para irme Con permiso Muchísimas gracias Por su atención Con permiso señores Aquí se acabaron Las pinches 24 horas Por pendejo Vámonos A ver que hace solo Oye ve Ahora si Ahora si Muy pinches ofendidos Las sentidas Oye rojos Me pueden dar el tono Por favor Échale Buenos días señores Una no es ninguna Que chingue a su madre Ese Edwin Luna Vamos a bailar Vamos a bailar El mono de alambre El que no lo baile El que no baile Que chingue a su madre No se vale soplar Salazar Buenos días señores Yo ya me ando Me ando Que chingue a su madre Mi compadre Leandro Vamos a bailar Vamos a bailar El mono de alambre Que chingue a su madre Que salga el barrio Que salga el barrio Que salga el barrio Pinche barrio viejo Buenos días señores Lo digo cantando Chinguemos a su madre Los que estamos tomando Vamos a bailar Salud Yo también estoy tomando Yo me chingue No tengo No me dieron Eh wey La botea Chingamos Chingamos nuestra madre Menos este wey No está tomando No me dieron No me dieron Te estás haciendo pendejo Anda de foto Yo me compré la de tequila Te vuelvo a dar wey Te vuelvo a dar Sin ningún pedo Obrelos igual Buenos días señores Buenos días señores Ya andan bien gorrosos Que chinguen su madre Esos pinches rojos Vamos a bailar Vamos a bailar El mono de alambre Es que no le baile Es que no lo baile Ahorita que cante a capela El cabrón Me la pelas Dijo el viejo Buenos días señores Aquí tengo un altar Que chingue a su madre Ni compadre sagar Vamos a bailar Vamos a bailar El mono de alambre Es que no lo baile Es que no lo baile Pero seguimos con los momentos de reflexión Ha llegado el momento Buenos días señores Buenos días señores Yo no tengo perro Que chingue a su madre Ese del sombrero Vamos a bailar Se te mamó wey Se te mamó No, 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 no Como no te puedo tocar así No wey Eh wey Me vomito wey Cuádrense compadre Cuádrense No te puedo tocar Pero sigue la camisa Cálmate wey Cálmate Se prepara el canelo Se prepara el canelo Álvarez Tápale los pinches dulces A mordidas A mordidas te la reviento Compadre Oye wey son de leche o de agua Álvale los dulces de leche Que trae aquí en el pecho A la chingada Que toda madre Ya nomás Ah, te hermoso compadre Seguimos con los momentos Terco Oye Están viendo tus momentos de reflexión 60 mil personas Con este Cerramos Con este momento de reflexión Adelante maestro Si el camino es difícil Es porque vas en dirección correcta No te desvíes por una panocha O un par de tetas ¡No! ¡Un, dos, tres, tres! ¡Un, dos, tres, tres, tres! ¡A la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Ah! Al chile Al chile Al chile Si mi papá y el de Leandro Ya no se hubieran visto Nos sacaban a punta de vergaces ¡Un, dos, tres, tres! ¡Un, dos, tres, tres! Ya me asustan ¡Mucha ropa, Mike! A ver, güey Por favor, güey Por favor, güey No, no, no Enseña que tú Es más chichón que aquel Ahí traigo un brasier Si quieres ¿Sí, güey? Un brasier ahí traigo, ¿no? Sí, sí Te brincan mucho las tetas ¡Ay, no! ¡Cállate tú, güey! ¡No, mano! Lo que te fijas ¡Acéptalo! ¡Acéptalo! ¡Te chingué! ¡Acéptalo! 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 Leandro fue chichón Yo lo conocí chichón Yo lo conocí chichón Soy ex chichón Ex chichón Ex chichón ¡Taquí los que querías! Sí, pues sí, güey ¡Pues sí! ¡Pasó! 150, Leandro ¿Por qué se le vayan a Leandro, compadre? No, porque puso pedo sagar, ¿o qué? No, güey Bueno, todos contra los rojos No le recuerdes a la raza No le recuerdes porque ahorita van a empezar a poner ¡Que se mames sagar! ¡Ah! ¡Ah, no le muevan! ¡Cálmense! ¿Algún comentario, Alexis? Bueno, ahora mámate conmigo, güey Sin comentario, compadre Oye, Mike Mámate conmigo, güey ¿Algún comentario, Alexis? Al cabo, mi vieja es más brava que la tuya Viene y nos saca a los dos juntos Compadre, Alexis es el mejor portado, compadre Mande Es el mejor portado y tiene algo que decirle a todos No está tomando Capitán América, ¿no? Sin comentarios, compadre Sin comentarios Yo te tengo un momento de revelación para ti A ver, a ver ¡Shiot! 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 Échame Bueno, ya para que se prenda, ¿no? Buenos días, señores Muchas tonterías ¿Qué chingue a su madre El de la batería ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Eso es! ¡El mono de alambre Quiero que no lo baile, quiero que no lo baile Que chiqui a su madre Buenos días señores Yo ando en burro Que chiqui a su madre Ese pinche chulo No es mono de alambre Y es que no lo bailen Y es que no lo bailen Que chiqui a su madre Como que era no la sentí mucho Porque a veces me dicen Hijo de tu puta madre Pues si, normal Esta suave Ahí va, dice Que buenos días señores Ahorita wey Siéntate Siéntate wey Buenos días señores Ya no griten tanto Que chingue a su madre El que esté más alto Vamos a bailar Vamos a bailar Se te mamó compadre El no está en el programa wey Porque wey Pásale wey Pásale vente vente A ver quien está Vente No wey te la mamaste wey Pásale wey Que falta de respeto al equipo técnico De los rojos wey No 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 Pásale Póngase Póngase de espaldas viejo Póngase de espaldas Póngase de espaldas Póngase de espaldas Vamos a ver Hora 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 No te chingaste Leandro Te chingaste Leandro Ya te chingaste Leandro Por qué Está más alto que yo wey No wey El copete nomás El copete nomás Para que se peina así Está más alto Amigos y amigas Hasta aquí llegó El espectáculo de los rojos Con permiso Ya mucha Ya mucha Mucha desmadrito Una canción Bien Una canción bien Ya sea Edwin Luna Leandro Ríos Obviamente los rojos Que segunda Un, dos, tres ¡Este sí me mata! ¿Ustedes qué wey? Yo ya me voy Y este pedo ya no me está gustando Ya está saliendo de control Ah compadre Espérame ¿Y de este pedo estás poniendo? ¿Para que te guste? ¿Para que te guste? Compadre ¿Qué? Égrame Chingaste mi acordeona wey ¿Qué dice Max? No yo no fui wey ¿Qué dice ahí? Zona desmadre Con Max al azar Lo que diga mi compadre Se tiene que respetar señores Exacto chingada madre Un, dos, tres ¡Ey! 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 Eh wey Eh ya está grande wey No, no el burro Tranquilo Várate Leandro Me gusta Compadre Mi compadre Leandro Casi me chinga un patadón Tiene una patada Leandro La madre Cada patada es un foco fundido Tiene un patadón Y quema un foco El foco de la chingada ¡Ey! 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 Y los narizones Me empiezan a gustar los hombres No, le hacen que estén bien R.J. ¿Te acuerdas wey? Cuando Cuando eran humildes Ustedes Y Leandro Leandro era humilde Neta wey Leandro era humilde Cállate los cinco No te estoy diciendo a ti No No eran los humildes O sea Cuando se refiere Cuando ellos eran Iban a mi casa de mi mamá Cuando me invitaba No, no Ahí va Cuando nos invitaba Se cambió Oye Oye Todas las noches ¿Qué andas haciendo? No nos hicimos bolillas Transmitíamos desde la casa Pero Vamos a cantar una canción De aquellas de esas fechas wey ¿A qué se le ocurrió Invitar a Leandro? Canta esa Canta esa Pero luego Deja que cante una Edwin Sí, claro wey Yo no quiero cantar wey ¿Por qué chicas? ¿Cómo cantar yo wey? ¿Qué pedo wey? ¿Cómo no? Se llama ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! Desde 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 el primer Desde el momento En que te vi Me robaste la mirada Y como un loco Te seguí Para ver Como te hablaba Enamorado Quedé de tu hermosura Y tu mirada Nace un amor tan bonito Se perdieron Nuestras almas Y aunque no nos Y aunque no nos Pertenecemos En el amor No se manda Amor de cuatro paredes Nadie tiene Que saberlo Solo sé que tú me quieres Yo por ti Me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Serás mi ángel Serás mi ángel Si en silencio Amor de cuatro paredes Hoy no más Nace un amor tan bonito Se entendieron Se entendieron Nuestras almas Y aunque no nos Nos pertenecemos Nos pertenecemos En el amor No se manda Amor de cuatro paredes Nadie tiene Que saberlo Solo sé que tú me quieres Y yo por ti Me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Serás mi ángel Aunque sea el silencio Ya, 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 ya Eso Oye, que cante mi compadre Edwin, güey Estamos en complacencias Es que me gusta la cumbia Que cantan estos güeyes ¿Cómo se llaman? El bombón El bombón El bombón Vamos con el bombón Pero con todos los pasitos Se llama Vamos a echar el bombón A vos de Puerto Comparo Edwin Luna Ay, a madre Se descontroló este pedo Así es el bombón Hoy no más se dice Me chicas en sombrero Perfecto Hoy Hoy es heracaksa Sí, sí, sí Soy, sí Soy, soy, yo Soy, soy, soy Soy, 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 soy Eh, eh, eh Cuando vea que la chica salva rota y le vea la cadera que parece el licuador Y es que llegó el bombón Cuando vea que la chica salva rota y le vea la cadera que parece el licuador Y es que llegó el bombón Ahora nuestros compañeros de cuartos Bailando, bailando llegó el bombón Gozando, gozando llegó el bombón ¡Ay! ¡Eleandro, el beso! ¡El beso, güey! Cuando vea que la chica salva rota y le vea la cadera que parece el licuador Y es que llegó el bombón Bailando, bailando llegó el bombón Gozando, gozando llegó el bombón Bailando, bailando llegó el bombón Gozando, gozando llegó el bombón Dice Esa es la parte que más me gusta Más, más suave, más suave Es la parte que más me gusta, es la parte más chida Y este dice La finalidad Y es que llegó el bombón Cuerpo sabroso donde se va a pasar Con un sabrosito para tu corazón Y es que llegó el bombón Con un sabrosito No, 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 no Contra ya, va a pasar Con un sabrosito para ti Un despacito para todos el bombón Y es que ¡Eh! ¡Ay! ¡Se baila, se 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 baila! ¡Oye, qué bárbaro, güey! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Ay, cabrón! ¡Se cebo! Es un momento de reflexión. Adelante, compadre, adelante. El momento de reflexión ahora. Con Ángel. Te iba a presentar Zagar. Te iba a presentar Zagar. Con el rojo, con el rojo. Pero este güey parece Daniel Javif con la barbita y todo el pedra. ¡Vete, güey! ¡Quesos, quesos! ¡Pinche viejo menonita, hijo de su chingada! No sé si pedirle una rola o comprarle un queso. Ponle un putazo, tito. ¡Ángate! Abusado porque son, se casan entre ellos. Hay una reflexión muy importante en este programa. Los cuales han alcanzado unos ratings incomparables mundialmente. Tú te sabes, una reflexión es de los 70s, 80s, por ahí, ¿no? Sí, júntate una de las güeyesas. ¡Buenco a las básicas! Pero ahora, ha cambiado esta sección. ¿Ahora es gay? Momento de reflexión de los rojos. Claro que sí. Estamos en un momento de reflexión. Y esto dice. No es el más fuerte. Ni el más fuerte. Dímelo, dímelo, dímelo ya. Dímelo, ángel. Dímelo, ángel. Sino aquel que más se adapta. Por eso dice. Los caminos de la vida no son como yo pensaba. Ni como yo imaginaba. Dígalo, dígalo, dígalo. 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 No es tan fácil estar pendejo y pararse aquí y decir pendejadas. Tienes un chiste. Anoche soñé que te besé y me dieron ganas de volverte a ver. Me desperté y te busqué. Pero ayer, mañana ya no te encontré. ¿Qué chingado dijiste? No coordinamos el vagonexto. Espérame, espérame. Espérame. Se pasaron de lanza. Qué buen pedo, güey. Neto. Claro, güey. No mames, güey. Ese es agar porque huele crudo, güey. Ese es agar porque apuesta cruda esa madre. Qué buen pedo se aventaron, güey. Eh, que está en la cruz, agarse, mamá, güey. Ay, qué bonita canción. Ahí por ver algo para que esa no me la sé, güey. La broma fue para mí. El pronter, el pronter. Ander, el pronter ando grabando, le vale verga. Le quise explicar. Yo también. Que era solo una broma. No me quise escuchar. A mí tampoco. No, no, es que lo que sale en la letra, güey. Y llorando partió. A todos los pegaceros que nos están oyendo. Qué chulada. Qué chulada. Pero ay, 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 ay. Y llorando partió. Todo el mundo con sus casitas, con sus manos arriba, diciendo. No. ¿Qué chulada? No, estamos valiendo mal en todos modos. Ay, 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 ay. ¿Qué chulada? ¿Qué chulas? ¿Qué chulada? ¿Qué chulada? ¿Qué chulada? ¿Qué chulada? Sí, 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 pues ya qué, güey. Oye, esa, esa, esa que dice. Tú eres. Otra vez, otra vez, iba de nuevo. Vino por su fuerza dentro de la gente para que le dedicara. Así fue. De mi propia mano que la canción le dio a cantar. Dijo así, siente en mi corazón, floreceré la primera ilusión. Dijo así, siente en mi corazón, floreceré la primera ilusión. Pa, 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 la, la, pa, pa, la, la, pa, pa, la, 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 pa, pa, la, la, la. Ahí está. Ah, en otro tono y la verde. ¡Váganme, compadre, compadre! ¡Venga, sumar! Ya paren esta tragedia. Sí, sí, sí. Dijo, esta la cambio de tono. ¡Venga, sumar! Oye, espérenme. El chulo. ¿Qué pedo? ¡El chulo! ¿Dónde está el chulo? ¿Culioque? El chulo, 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 chulo. Se fue a dormir, se fue a dormir. Se fue a dormir. Se fue a dormir. Se fue a dormir, güey. Oye. Otro poema. Oigan, aviéntate, aviéntate otro poema, pero poema. ¿Qué dijo? Aviéntate otro poema, pero poema, escuchar la voz de Edwin Luna. ¿Qué te parece? Sería muy, muy padre. No, tampoco, güey. No, güey, a ver. Por ti. Dejé de hacer el gesto saltequila. Me hice un experto en la bebeda. Gracias a tu desprecio, ahora sé lo que es llorar por dentro. Por ti, mi orgullo se hago en una botella. Mi cielo tiene más nubes que estrellas. Haberte conocido ha sido la peor de mis tragedias. Borracho de amor, porque te amo y tú te sientes la gran cosa. Lo que me falta, eso es lo que ha dicho el dios. Y yo que solo tengo de oro este loco corazón. Que me emborracha de amor. Sochila. Ahí está. Compracidos. Está su pinche madre, güey. Eh, te voy a decir algo, Edwin. Esto ya costó mil bolas, te perdí. Me ha perdido, güey. Eh, magnate, magnate, magnate. Págalo, págalo. Hay pedo aquí con la feria, magnate. Si traes con queso, no. Si traes con queso, no. Compare, ¿cuánto dices que mil bolas? Sí. Traigo tres mil por tres más. Ay, su pinche madre. Edwin, Edwin, Edwin. Ya no, güey, perdón, güey. Edwin, Zagar te quiere decir algo, güey. ¿Qué onda, güey? ¿Vas a invitar a tu programa? Lo oí cantar ahorita. El tono que dio, viejo. Ese tono yo los daba, pero me chingué la rodilla. Ah, sí, sí, sí. Eso va a valer mal, pero... No, ¿yo por qué crees que puse el acordeón aquí atrás? Porque iba dando la notita, iba dando la notita. La notita. Oye, va a decir la notita. Va a decir, ya que no estoy cantando, güey. Sí, qué so, madre. Déjame saco el acordeón. Déjame lo saco ya. Se acabó. No, no, no. No, hombre, güey. Oye, ¿y esa televisión qué pedo? ¿Cuál? ¿Esa mirada? Como que en HD. Está bien oscura, ¿verdad? Está bien oscura, madre. Son puros cuadros, se ve puros cuadros. Se ven puros cuadros. Ah, los cuadros cuadros de las paredes. Es un rotafolio de cuadritos. Para los que no sepan, está muy empinado aquí enfrente. Ay, fue la chingada. Borracho de amor, güey. Qué chulada. ¿Quién no ha cantado y coreado borracho de amor en una reunión? Sí, pero no es cierto. Ya no fuera de la chingada, güey. Una anécdota. Pero como seis, unos abajo, güey. Cuando empezábamos, trabajábamos en los mismos bares este güey y yo. Y cantábamos siempre juntos. Y nunca se me va a olvidar que cuando firmamos con una compañía, que no quiero decir quién. Yo le dije a este puñete, espérate, pero ah, no, y fue, firmó. Y luego cayó en la misma compañía que estamos juntos ya. Y ahora sí volvimos a cantar juntos. Cuando mi compadre tomaba. ¿Qué pasó, güey? No, 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 sí, güey. Bueno, espérame, nos poníamos unas pinches borracheras de miedo, compadre. No, sí, sí. Cuando era mi amigo, güey. Ah, ¿qué pasó? Es que hoy no soy tu amigo, güey. Soy tu hermano. Ah, sí, es correcto. No. Vámonos, ya se están mamando aquí. No, espérate. Y una vez estábamos en un antro. No, no, ¿sabes qué? Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento, güey. No, estábamos en un bar y me dice, compadre, vente para acá para bailar. Estábamos en un bar y te dije, compadre, mamá. Estábamos en el antro. Oye, y me dice, oye, güey, vente para acá para Remex. Y le digo, güey, acabo de firmar acá. Chinga, madre, güey, es que acá, fíjate. Le dije, mira, vamos a ver qué pasa. Hoy estamos en la misma casa que nuestra casa Remex Music, la cual, digo, platicando nosotros tras barbalinas. Oye, no me acuerdo de esa anécdota porque el que estaba ahí, me acuerdo que lo mandé la chingada. Pero por ahí te platicamos eso. Sí, entonces... Platíquelo completo. Nosotros estamos con cara de qué pedo, ¿verdad? No, pero lo dijo bien seguro. Ahorita no andamos al centro. Sí, sí, sí. ¿Ese día se besaron o no? Nos faltó así, ¿verdad? Nos faltó tan... Nos faltó un poquito. Nos faltó tantito. Oye, total, ya platicamos. Y dije, bueno, vamos a dejarlo al tiempo. Hoy pertenecemos a la misma empresa Remex Music, Domingo Germán Chávez, que les mandamos un abrazo. Bueno, sabemos y platicando nosotros fuera de trabajo. Estamos bien agradecidos por estar en la empresa. Y pero también te voy a decir una cosa. Una vez nos fuimos a una quinta, güey. Y ellos jalaban en los bares de aquí con la banda escandalosa. Sí, sí, sí. Escandalosa se llamaba antes. Y ahí en la quinta ya sí se besaron. Sí. No, no, todavía no. Todavía no. Ah, no, porque se quedó dormido, güey. Me quedó dormido. Espérate. No trabajó esa noche, güey. Espérate, espérate. Lo puse hasta el... Pues déjame platico todo. Esa quinta, ahora yo vivo en una colonia que está ahí a un lado. Ahí adentro, ahí por ahí. ¿Sabes dónde me quedó dormido, güey? En la carretera nacional, güey. Fui y me acosté en la carretera nacional. Tuvieron que ir a cargar. Se puso bien sagar. Ándale. Haz de cuenta. Haz de cuenta bien sagar. Y dije, aquí me duerme. Me acosté en la carretera. No seas mamón, güey. Sí, señor. Y luego, ¿quién fue a rescatarte de eso? De eso no pediquemos que mi vieja está viendo el vivo. Valiendo madre. No hay para en la historia. Lo único que sé es que esa noche no cantó, güey. Pero un saludo para el chofer de Trélez Nuevo Laredo. Sí, saludo. Para galletas, esas galletas famosas. Sí, sí, sí. Ese día, el día siguiente le hablamos. Eh, güey, ¿qué onda? No trabajé. ¿Por qué, güey? Pues que me fui bien o nada. Y cantó la banda, pero sin este güey. Este güey no pudo cantar de lo pedo de la voz. Y Leandro me dijo, no, yo amanecí con dolor de... ¿Quién sabe cómo? ¡Jufa! Es el tequila, compadre. Eso nadie te ha preguntado, güey. Como que alguien te da gripa. Y más con unos grandotes. Un poco cortado. Tú, compadre, ¿tú cómo amaneciste esa borrachera? Digo, digo, si mi compadre andaba así. ¿Has de cuenta que me estornudaron las nalgas? ¿Has de cuenta? No, pero ahorita empezamos el tema con la canción que cantaste, compadre. Borracho de amor. Es la bandera de la tracalosa. De la tracalosa. Sí, sí. Y San Lunes, San Lunes, bueno. Bueno, bueno, de lo más reciente, es esa que dice... Quisiera gritar y ten en la cara de cuatro. Y la verdad es que es mucho mejor que tú. No te necesito, quien te dijo que te amo y que sigues siendo tú. La dueña de este corazón, eso no es cierto. Yo no soy un hombre muerto. Me va mejor sin ti. Si crees que te miento y te amo todavía. Pues fíjate que sí. Hazme un close-up, por favor. Yo también alcanzo. A ver, a ver, a ver. Déjame traer, pico la colilla. Ahí está. Agarra el acordeón, como siente. Ágale un close-up, por favor, mi compadre. Ahí va. Quisiera gritar... Ah, espérate, la noca y ando. Quisiera gritar y ten en la cara. Tengo a otro, está bien guapo es... No, perdón, 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 perdón. Es que, güey, las llega... Ya lo voy a demeritar el pedo. Porque está tomando un chingo de tequila, güey. No, chile. Yo si me aviento un pinche shot, me la... A ver, güey. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Chau, 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 chau. Fondo, 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 fundo. Ay, se me vino por la nariz. ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué pasó, compadre? Mira, 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 mira. No, sí, sí, vale, hombre. Vuelto al frente, compadre. ¿Durarán las 24 horas a partir de este momento? Esa es mi pregunta Se me hace que no, pero yo como a las 3 regreso Tú ya no estás bueno, ¿acabarán las 24 horas o no? Anda borracho el güey, anda borracho el güey 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 Me amas, yo sé güey Me diste un chingo pendejo A Chile pues era un vaso Quisiera gritarte en la cara tengo a otra Y la verdad es que va a ser mucho mejor que tú No te necesito quien te dijo que te amo Y que sigo siendo tú La dueña de este corazón Eso no es cierto Yo no soy un hombre muerto Me va mejor sin ti Si crees que te miento y te amo Todavía Ay, perro A ver, más cabrón Súbele medio tono, compadre Quisiera gritarte en la cara tengo a otra Y la verdad es que va a ser mucho mejor que tú No te necesito quien te dijo que te amo Y que sigues siendo tú La dueña de este corazón Eso no es cierto Y yo no soy un hombre muerto Si la llegó Ay, perro Ay, perro Al chile dejas una de madre Véjame a la calosa Ya los oí muy pinches riatones Que yo la llego Y que eso vale medio, maestro Están ahí Va tono completo para arriba A ver, férate, güey Shot primero A ver, férate, güey Fondo, 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 fondo Se va a poner bien Salar Váyenle hablando a su vieja para que venga por él Veinticinco mil pelos Y luego Y luego le hace así Y el diente que tenía aquí de mentiras Lo cortiste en su máquina Ah, es que yo por eso fui a carillas No, no es cierto Le pusieron muy chingones Que yo la canto Yo traigo a mi gallo, señores A ver Vamos, cabrón Le arrastra La porronga A ver, súbete Paso sostenido Súbete Sol 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 Eso Eso No te necesito Ni el de mi hijo que te amo Espérame A ver Hay canciones que hay un falsete especial Que no cualquiera lo puede hacer Y aquí mi compadre Tito Yo me dijo que le arrastra Es falsete o falso A ver, déjame de apoyo Por si no la llega 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 Ok, ok, ok Ok, ok Sí, 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 sí Sí, trae Sí, trae Y el slow Y el flow Daily Ay perro Ay 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 no pasa tan fácil Tito Tito Yo no se hacer ese pedo A ver Es muy difícil Y estamos allá No practicarlo A ver No se apetece Pero jala con un chol Es que eso jala con un chol Para que jala con un chol 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 ¿Cómo era? Enflaude En el pastor ¡Se ganchó la trailer! ¡Tito! Te arrastra a la porronga, compadre ¿Te gusta la porronga? ¡Come de la porronga! ¡Fa! 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 ¡La cumbia de la porronga! ¡Que sude la porronga! ¡Que sude la porronga! ¡Limbo, limbo! ¡Ruinoso! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! Sigue, el que sigue, el que sigue ve 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 Recuerdo era Y el que sigue ve El que sigue ve El que sigue ve El que sigue ve Ay corazón Nos esperó No nos vemos Y el que sigue ve Y nos vemos 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 Y aquí Y nos vemos 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 Son los Y nos vemos 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 Y tú Y nos vemos 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 Y hay Y nos vemos 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 Y nos vemos